Bethesda me ha enviado, que yo no sabía ni que me la iban a enviar, porque yo sabía que me daban el código, pero no que me mandaban ediciones ni nada. Bethesda me ha enviado la edición Constelación, que yo creo que esta es, bueno, creo no, esta es la edición coleccionista de Starfield, ¿verdad? Porque esta es la que trae el reloj. Trae la caja esa que estaba guapísima, que ya la enseñaron en el evento ese que hicieron. Trae el reloj, trae un steelbook, una copia digital del juego. Oye, un momento, trae una copia digital del juego, y yo ya lo tengo. ¿Alguien lo quiere o qué? ¿Sorteamos por aquí? Porque si me viene un código, yo el juego ya lo tengo. O sea, a mí ya me han dado mi código, yo lo tengo activado en Steam, no me hace falta otro código. Lo sorteo, lo he hecho por ahí, ¿eh? Es que espero que el código sea, obviamente será mundial, ¿no? O sea, aunque seas de Latinoamérica, lo podrás canjear. Lo digo para no tener que estar... ¿Lo pone por algún lado? Tío, las voces... Esto lo flipo. A ver, ya puedo hablar del juego, ¿vale? Yo he jugado nada, media hora. Cosas a destacar que a mí me han gustado mucho, porque, a ver, lo suena CB CERDA, pero yo no sabía que para este juego daba tiempo hacerlo. El juego está completamente en castellano. Completamente. Todo. Mira que habrá líneas de diálogo, mira que hay NPC, y mira que habrá mundo por explorar. Todo está en español, absolutamente todo. Todas las voces con un doblaje muy de puta madre, como suele hacer MC CERDA, porque MC CERDA suele hacer doblaje bastante bueno, la verdad. Pero lo que me sorprende es que solo está en inglés, en italiano y en español. Pero eso es solo porque esto será la versión europea. Digo yo, bueno, europea. Hecho en China. Sí, esto será la versión europea. Pero es que yo he intentado cambiarle el idioma y, por ejemplo, francés no está, ¿me entiendes? ¿No está doblado el francés? Ni al alemán, ni... ¿no? O sea, inglés, italiano y español. Es rarísimo eso, ¿no? No está en francés ni en alemán, vaya putada para los franceses, ¿no? O sea, que les follen. No me entendáis mal, pero me refiero que eso. Bueno, un boxing de esto, tú. Mira, por aquí los colores. ¿Qué pone ahí? Almería, ¿no? ¿Vale? Cronomar, no sé qué. Disco no incluido. La caja contiene un código para descargar contenido de Steam. Son necesarias una cuenta de Steam y conexión a internet para instalar y descargar cierto contenido. Se requiere una cuenta de beceda.net para descargar contenido. Pues yo, a mí no me ha hecho falta una cuenta de eso, creo, ¿no? Pero bueno, de igual. ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¿Esto cómo se abre? Ah, mira, esto se quita por aquí. Se saca. Yo tengo la mano... Tengo la mano pocha, ¿eh? Como el Reven. Desde que fui al fisio... A ver, a nivel de diseño y tal, esta gente la verdad que se la ha sacado, ¿eh? O sea, me parece... Es como muy minimalista y como que representa muy bien... Es como muy... Tiene mucha personalidad el tema de los colores que le han puesto y los logos que han elegido y cosas así. Como que automáticamente como que sabes que es el Starfield, ¿no? Y aquí hay una frase que pone... The wonder is not that the field of Star is so vast, but that man has measured it. ¿Qué significa? Si chocan los mares y los ríos, ¿por qué no chocan tus labios con los huevos míos? Anatol France, The Garden of Epicurus, que será una cosa del lore, supongo, del juego. Que esto ya lo veremos ahora cuando juguemos y entendamos un poquito más la historia y todo el rollo, ¿vale? Abrimos por aquí. Espérate, es que no la quiero liar, ¿eh? No la quiero liar. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo el lore. ¡Ay, Dios mío! Señores, esto no es app ni nada, ¿eh? Por cierto, que está la gente aquí to' rayar. Si no pone app en el título ni yo he dicho nada, esto a mí, Beceza, no me ha pagado un duro. Yo esto lo hago porque me sale la polla. Obviamente me han tratado súper bien porque me han dado el código antes, lo tenemos ya el juego. Y me han mandado hasta la coleccionista, que eso es la polla. Y a mí me ha sido una ilusión tremenda, pero que no, que no, no es app ni nada. Esto es la Steelbook. Esto qué coño, ¿eh? Bueno, un momento. Espérate. Esto es la Steelbook, ¿vale? Que está guapa, la verdad, es bonita. Ahí está, Starfield Premium Edition. Y ahí pone lo que os he dicho. Si chocan los mares y los ríos, ¿por qué no chocan tus labios con los huevos míos? ¿Vale? Ahí está la frase, que esa será como, entiendo que será el eslogan del juego en general. Y un momento, porque a lo mejor he liqueado algo, ¿eh? Ah, vale, esto es para activar el juego. A ver. Pero esto sí está en francés. Activar tu juego. La edición Constelación incluye un código de Steam. Busca el código del juego en tu credital de Starfield, como mostramos abajo. Ah, que aquí está el código. Qué guapo, tú. Señores, ¿cómo lo sorteo? ¿Me lo escribo en el PC y lo hago con el Naibo como siempre? ¿O enseño esto a cámara y el más rápido se lo lleva? Qué guapo, el código te viene en la llave esta. Tú, un detalle chulo, ¿eh? La verdad. ¿Hago así, pup, pongo aquí el código y el que lo pille para él? ¿O lo hacemos rollo al azar? ¿Rollo ruletita? El que esté en el móvil, Efe, ya, cagada. Y yo, pero vamos a ver, escúchame. Bueno, sí, es verdad. Es que qué tiene más gracia, que lo haga alguien rápido o que le toque a alguien y quizá... No, no, mira, es que yo creo, es que esto va a ser un follón, ¿vale? Porque ponte que lo sorteo. Ponte que le toque a alguien que no tiene ni PC bueno para jugar ni tiene Xbox. Alguien al que le suda la polla el juego, ¿vale? Yo creo que lo mejor va a ser, esto al final lo va a canjear, alguien al que le interese y que vaya a jugarlo, ¿no? Entonces, 10 segundos, 10, 9, 8, o el que tenga mejor internet. Vale, venga, me cago en la puta, tío. Vamos a ver, me lo voy a apuntar por aquí. Madre, que me parió, tú. M, L, G, R, 4, H, R, 8, R, I, C, M, M, R, X. Vale, aquí está el código y ahora Nightbot, un momento, login, login with Twitch. Giveaway, ahí está. Y esto lo pongo para todo el mundo, ¿no? Yo creo, Active User, para los mods también en los últimos 15 minutos. Vale. Aquí estamos. Yo no sabía que iba a sortear un código, ¿eh? Esto la polla, la verdad, me alegro, la verdad, poder sortear un codiguito. Es que aquí no viene el código, ¿no? No, aquí no viene. Pero es la polla, la llave. Bueno, no lo voy a enseñar por si acaso. Señores, sorteo de Starfield para PC, no para Xbox, para PC. Esto es una clave de Steam, ¿vale? Creo que esta clave te permite jugarlo hoy. Pero hoy rollo, hoy a las 2 de la mañana. Porque esta es la Digital Premium Edition, ¿no? Esta es la edición tocha de Starfield. Así que si esto te toca, lo puedes jugar hoy mismo. No el día 6, hoy, ¿vale? 3, 2, no suscribas. Bueno, suscribíos, por mí de puta madre, pero esto no es para todo el mundo, ¿eh? Esto no es de suscriptores. Lo digo porque estoy empezando aquí a ver primes que yo... Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Si yo quiero estafar, por lo menos dejarme estafaros, ¿me entiendes? O sea, cuando yo diga abiertamente que te quiero estafar, entonces tú te suscribes. Pero si no digo nano, te suscribas, ¿me entiendes? O sea, por lo menos déjame estafar con conocimiento de causa. O sea, pero claro, es que no... Que esto es para todo el mundo, suscriptores y no suscriptores. 3, 2, 1... Adri 3000X, suscrito, me sigue desde 2019. Adri, esto me recuerda al Zelda, tío. Que me tiré sorteando Zelda, que parezco gilipollas, tú. Adri, ¿tú quieres este juego? Adri, ¿te interesa el juego? ¿Lo vas a jugar? ¿Tu ordenador enciende? ¿Gracias? Vale, pero gracias... En plan, esto entiendo que es un sí, ¿no? ¿Te gusta el juego? O sea, no es que te guste. Que te guste me da igual. ¿Lo quieres? ¿Lo vas a jugar? ¿Te funciona el ordenador y todo? Ah, que la imagen que tienes del LOL. Me va, me va. Parece como que se le ha sudado, ¿no? Vale, perfecto. Adri, has ganado, ¿vale? Te apunto por aquí. Bueno, te apunto no. ¿Qué coño? Espérate, que te voy a hablar ya. A ver, un momento. Te hablo, te mando un susurrito por aquí. Cuidado. Vale, pum, susurro. Señores, todavía no he mandado las láminas estas del tío ilustrador de Marvel. ¿Os acordáis de noviembre del año pasado? Todavía no las he mandado, tío. Soy la peor escoria que existe, tú. Qué locura. Siguen en Madrid. Están en la puta esquina de la habitación. Y todavía no las he mandado, tío. Completamente asqueroso, tú. Vaya locura. Ahí lo tienes. Te pongo Steam para que por si se lo olvida. Ahí está. Código sorteado. Pues mira dónde viene el código, señores. Mira qué guapo. Que esto es la edición... Viene aquí en esta llave. A ver si esto enfoca. Mira. Viene aquí. Hostia, espérate. Que no le habrá dado tiempo a canjearlo. Soy gilipo. Hostia, esto es una cagada, ¿eh? Estaba por el otro lado. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal, tú. Menos mal. Menos mal. Porque no está en las dos caras. Está en la otra. Ay, 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 ay. Bueno, le habría comprado otro a la Adria y ya está, ¿sabes? No vea pobrecillo, ¿sabes? Bueno, pues eso. Es como una llave de algo, ¿vale? Esto creo que es la llave de la moto del Starfish. Bueno, da igual. Pues eso. Caja metálica. Con... Aquí pone Star... Viene un manual. No suelen venir manual ya en los juegos, ¿eh? Lo que pasa es que el manual será la garantía y ya toma por culo, ¿no? Ah, pues no. Mira, hay dibujitos. Bueno, hay cuatro dibujitos de cuatro... Y yo, de verdad, que hijos de puta soy, tío. Estos son los manuales, hermano. Estos son los manuales, tío. El puto mando con cuatro mierdas. Ponme fotos como antes. Ponme... Pues este nota no es el que. Me pone los personajes. Me pone fotos de las mecánicas. Que yo lo lea. Me motive mientras se descarga. Que son 100 gigas, coño. Dame distracción mientras se descarga el juego. Me pongo el juego a descargar. Me voy a cagar y me pongo a leer el manual como antes cuando tenía 12 años. Bien muertos ya, hombre. Bueno. Esto está aquí. Y viene así. Y esta llave es el código del juego. ¿Vale? Esto por un lado. Luego, esto es lo gordo. Esto es lo importante de esta edición. Que es la cajita. Que parece como un neceser. Esta cajita. Aquí no viene nada, ¿no? Oh, Dios. Espérate. Esta caja. Bueno, aquí propiedad de la constelación. Que entiendo que será algún tipo de organización del juego. Un momento. Primero estaría bien quitar el corchopal, ¿no? ¿Qué os parece? Esto fuera. Y esto fuera. Esto es la polla, tío. Increíble los detallitos y todo, ¿eh? Es que esto es una edición coleccionista currada, ¿eh? Mira la caja, tío. Es muy bonita la puta caja. Es que esto queda bien ponerlo en una estantería o donde sea, ¿eh? Es que queda guapo, tío. Porque está súper bien diseñado y, de nuevo, es como muy minimalista, ¿sabes? Vale. Pone pull y rotate. Verás tú. Ah, mira. Se mueve así. Un latch. Ah, pues ya está un lacheado. Anda. Dios. Qué cosa más épica, ¿no, tío? Un puto reloj. Pero un momento. ¿Este reloj funciona? Sí, ¿no? Parece una sandwichera, es verdad. ¿Este reloj funciona? Dijeron que sí. ¿Que es un smartwatch o algo o no? No, esto va con la aplicación o algo así, ¿no? Bueno, es que fue peor con el Fallout 4, que parecía un pit boy que funcionaba y en verdad era una carcasa para el móvil. Este reloj lo linkea con la aplicación de Starfield y ¿qué pasa? ¿Qué sale en el móvil? Funciona como un reloj. Ah, sí. Un culo. Y yo, la caja brutal, ¿eh? La verdad. Y pesa, ¿eh? Es pesada. La caja es buena, tío. ¿Y esto qué es? Mira, un parche para ponértelo. También te digo una cosa. Tengo 29 años. En mi puta vida, repito, en mi puta vida he visto a nadie plancharse un parche en una chaqueta o en un pantalón. Nunca en mi vida. En 1985 a lo mejor la gente lo hacía. Pero hoy en día que tú te den esto del parche del Starfield y tú coge y te lo pongan los vaqueros, raro. Raro de cojones. Cronomark, que no sé qué coño es esto. A ver, es que viene aquí como un papelito que pone aquí Cronomark. Bienvenido a la constelación. Vale, esto lo escaneas con el móvil y te llevará la aplicación, supongo, o lo que sea. Viene el parchecito. Por si lo queréis ver ahí con calidad. Vale. Aquí pone Cronomark, que esto no sé qué coño es. Aquí hay un cable USB-C que será para cargar el teléfono. Y aquí viene el teléfono. ¿Qué teléfono, gilipollas? ¡El reloj! Viene el reloj y una correa. Vale, viene una correa y viene el reloj. Mirad el reloj por si lo queréis ver. Lo voy a quitar de aquí para que lo veáis. Bastante guapo, ¿eh? O sea, buenos materiales y tal. Tiene buena pinta el reloj. O sea, no tiene pinta de ser un reloj malo. La verdad. Está bien, tío. Lo que no sé es cómo quedará. Yo es que no suelo llevar relojes ni nada. ¿Pero quedará guapo o qué? A ver un momento. No está mal, ¿no? O sea, estéticamente no es feo el reloj. La verdad. No queda mal, ¿no? Lo que pasa que... Esto a lo mejor lo ve alguien y me lo quiere quitar. Esto es como se enciende, cojones. ¿Dónde está el botón? Statum. Ah, mira que tiene botón y todo. Esto es una locura, ¿eh? Escúchame que esto funciona. ¿Esto tiene pila? ¿Esto qué es? Lo típico que viene sin pila, hijos de puta. No, esto se carga aquí, claro. Esto tú lo pones aquí y lo cargas, ¿no? Ahí va, ¿no? Pon el reloj encima. Claro, y aquí va el USB. Ahí está. Va el USB aquí, pon... Y pones el reloj encima. Y encima carga. Vale. Pues yo muy bien, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esta edición? El Omnitrix. Estaría guapísimo, hermano. ¿Cuánto cuesta esto? Porque no sé si te viene un reloj que funciona, lo típico. Por ahí pueden justificar y decir... Pues tal, preciosa, ¿eh? Porque hay coleccionistas que... Yo qué sé. 300 pavos. Vale, se han colado. Definitivamente se han colado. 300 pavos, o sea... Una locura, ¿no? Esto para adentro. Ahí está. El reloj aquí, que espero yo no liarla. El parchecito aquí y esto aquí. Perfecto. Pues, señores, hasta aquí la edición coleccionista. De Starfield. ¿La liaré? Esto lo ha cerrado bien. Hostia puta. No cierra. Así que cierra. Hostia, he cerrado un poco a presión, ¿eh? Vale, me voy a cargar el reloj. Un momento, por favor. ¿Cómo meto el reloj otra vez? Es que el reloj no vea. O va del otro lado, a lo mejor. Es que claro. Joder, me cago en la puta. Estoy que meterlo aquí. Un momento, ¿eh? Que tú imagínate que me cargo la pantallita del reloj. Sería la polla, la verdad. ¿Vale? Esto lo mete tú por aquí. Y a lo mejor el reloj va mirando para allá. ¿Sabes lo que te digo? Mirando para arriba. Es que esto no cabe otra vez. Sí, sí que cabe. Así. Y esto que vaya para abajo, por favor. Ahí, mételo. Coño, así lo empaquetaron. Pues no veas cuánto tardaron en empaquetar las ediciones, cojones. Es que esto es... ¿Sabes cuando en la nevera tú dices? La nevera cierra. ¿Y no cierra? Porque eres tu cabezón y tu vago y no te ha dado la gana de quitar el tetrabril de leche que está mal puesto. Quedas justo con la puerta. Pues así estoy yo. Me lo cargo. O sea, me lo cargo. Me lo cargo además de verdad. Bueno, pues luego lo cierro. Es que lo quiero dejar cerrado, la verdad. Me gustaría. Es que si no voy a dejar el reloj en la mesa. Hay que que le den por culo, ¿sabes? ¿Qué preferís? Que intente cerrar esto y ponga bien el reloj o que juguemos al juego. Es que yo creo que lo importante al final... O sea, hay que establecer unas prioridades, ¿vale? Y yo creo que la gente que está aquí que queréis ver el juego podéis esperar que yo termine de poner el reloj. Que a lo mejor tardo, nada, como mucho 20 minutos. Es que esto... ¿Lo veis que no...? ¿Espera? ¿Claro? ¿Ya está? No. Espera. ¡Eh! Lo he cerrado. Perfecto. Cerradito. ¡Hala! Por la caja metálica. Por aquí. La edición por ahí. Y esto por ahí. Listo. ¡Señores! Se viene. El Canegro se lo ha pasado ya, ¿no? El Canegro va por la misión final, hijo puta. Está a nivel 80. Ha llegado al cap. El cabrón. Y no puede hacer nada más, ¿sabes? Tiene la nave maxeada, hijo de puta. Porque está corriendo rápido. Que mañana tiene una promo de Bubalungas Game. Que le van a pagar 15.000 euros por un juego de un bicho. Que va por un mundo pillando monedas durante dos horas y media. Lo tengo por aquí. Aquí está. Starfield. Una pregunta. Aunque entiendo que no sabréis muy bien. O sea, estaréis como yo de perdido. Tengo que... ¿Puedo darle a jugar normal? Es que yo tengo puesto para poder jugar antes de que salga. Como que soy prensa. ¿Sabes? La típica de darle a poner una beta en Steam para que te dejes jugar antes. ¿Puedo quitar eso? Es que no sé si hay parche de día uno. La verdad. No tengo ni idea. Ah, la prensa. ¿Están saliendo los análisis ya? Vamos a ver rápidamente qué dicen. Simplemente quiero verlo. A ver. Hostia, cuidado. I.G.N. Uf. Viaje espacial... Como que no es fluido. No existen maps. O sea, ¿cómo se dice cojones? Gestión de inventario rara. No veía, ¿no? La que le han dado. ¿Qué ha pasado? Vale, esto es I.G.N. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero ver más cosas. Polygon. ¿Polygon qué habrá dicho, tío? Claro, es que Polygon no pone notas. Polygon hay que leerse el artículo para saber qué han dicho. El último fárrafo. Con Starfield, Becedda ha puesto mucho esfuerzo para explorar el oscuro y no se quede el espacio. En el proceso ha gastado un montón de humanidad que yo esperaba encontrar en el juego. En el intento de hacerlo todo. Starfield se centra en los mayores misterios. No sé, un momento, no sé traducirlo muy bien. Bueno, da igual, tío. Yo voy a jugar. A mí me las notas y eso, pues yo qué sé, me la pela. De momento en Open Critic tiene un 90 de toda la prensa. O sea que de momento, pues yo qué sé, la gente dice que está guapo, ¿no? Vámonos allá. He estado jugando y... Estoy abriéndolo, ¿eh? Yo estuve hablando justo ayer con Rubius. Ayer Rubius me habló por la noche y me preguntó que si yo había jugado al Starfield, ¿vale? Y me preguntó que qué tal. Si yo había jugado y le dije, mira, he jugado solo media hora. Pero a mí de rendimiento no me va muy bien. Y no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. O sea, yo tengo un buen PC y, joder, pues considero que debería ir medianamente bien. O sea, la música me la pela, en realidad, lo que vaya mal ahora mismo. Los drivers. Han sacado drivers hoy. Es que yo los he actualizado. Hace tres días los actualicé. Y creo que no hay driver nuevo. O sea, que en verdad tengo lo último, ¿sabes? No hay driver nuevo que yo sepa. Coño, le sacarán parches y cosas de rendimiento y de optimización. También cada PC es un puto mundo. Lo mismo en mi procesador o la RAM o yo qué sé. Pero, a ver, no va mal el juego para nada. Pero es verdad que en ciertos puntos va a menos de 40 FPS. Muchas veces, ¿sabes? Y me quedo como un poco loco porque gráficamente está guapísimo. Pero, coño, al final es el motor que es. Es un motor que tiene muchísimos años. Entonces digo, bueno, pues yo qué sé. Debería ir un poquillo mejor. ¡Vámonos! Bienvenido a Starfield. Para nosotros es un placer que exploren nuestro flamante universo. De parte de todo el equipo de Becedda Game Studios, muchísimas gracias por jugar y por tu apoyo. Estamos deseando presenciar tus descubrimientos. De audio, ¿qué tal? Porque yo no he tocado nada, creo. A ver, sonido. Lo he bajado al 55, el maestro. Mira, idioma de las voces tiene español e inglés. Solo aquí. Tiene para cambiar el sonido de las pisadas. Las tuyas y las del resto. Música, voces, efectos, maestros. O sea, bien, está yendo opciones. Está bien, ¿no? No toco nada. Vale. Mira, opciones por si queréis ver en la versión de PC, ¿vale? Juego. Dificultad. Fácil, normal, difícil. Muy fácil y muy difícil también, ¿vale? Guardar al descansar, guardar al esperar, al viajar, guardar en pausa, ¿vale? La música está alta. En difícil. Mira, hay un problema con los juegos de Becedda y la dificultad. Y es que es una mierda, me refiero. Cuando tú le subes la dificultad, lo que hace es que los enemigos ya son muy esponjas, ¿vale? En normal ya son muy esponjas. Yo creo que este juego en difícil va a ser un coñazo, sinceramente. Como Skyrim es un coñazo en difícil y muy difícil. Es que no es más divertido, no es más desafiante. Es más coñazo, simplemente. Porque tanquean los enemigos. Una cosa que tú dices, que esto no tiene ni sentido. Yo he jugado en normal, he pegado cuatro tiros y creo que está bien. La verdad. Pero ponerlo en difícil para que los enemigos tanqueen 35 cargadores, a mí no me llama la atención, la verdad. Porque no está diseñado. No es que la IA sea mejor, que sería la polla. No, no. Es simplemente que son más esponjas. Y para que sean esponjas, yo qué sé, ¿sabes? Yo lo pongo en normal. Y además, me cago, efectivamente. Pantalla. Estas son las opciones que hay. Primera cosa que a mí me llamó la atención para mal. No tiene selector de FOB. No hay. Lo meterán, seguro. Pero no tiene para cambiarle el FOB. Y es un juego en primera persona. ¿Sabes? En el Skyrim lo tienes que hacer todavía a día de hoy con comandos de... Con la consola y tal. Pero, coño, no sé. Que... No sé. Que le metan un selector de FOB. Porque es verdad que en primera persona puede que se vea bastante cerquita para alguna gente. No puedes cambiarle el FOB. Entiendo que a lo mejor en algún archivo del juego podrás toquetear lo que sea y cambiarlo. Pero no puedes, ¿vale? Yo lo tenía todo... Mira, vamos a ponerlo todo en Ultra y a tomar por culo, ¿vale? Todo en Ultra, menos. Desenfoque de movimiento. No lo quiero. Y... FSR, tal... Resolución del renderizado al 100%. Resolución dinámica, no. Y pantalla completa sin borde. Granulado, nada. Profundidad de campo. Vale. Todo en Ultra. A ver qué tal, ¿vale? Interfaz. Punto de mira. Marcadores flotantes. Cifras de daño. No. Cifras de daño no. Esto lo odio, ¿vale? Yo espero que no os importe. Yo no me gusta pegar un tiro y que salga 20. Meto otro tiro y sale 25. Meto otro tiro y sale 18. No quiero, ¿vale? No quiero cifras de daño. Información de objetos en HUD. Y os lo he aposito, ¿ok? Controles. Para invertir. Sensibilidad, bla, bla, bla. Hay bastantes opciones, la verdad. Está bien. Asignación, tú sabes, para cambiar los controles. Sonido, ya lo he enseñado. Y accesibilidad. Subtítulos generales de diálogo. Mantener pulsado para rotar un objeto. Control alternativo de la mira de hierro. Y agrandar la letra en los menús. Muy bien. De opciones, está bien. Ahora le falta FOB. Eso es 100%. O sea, que le metan un puto parche y le metan selector de FOB. Porque esto es un crimen en PC. O sea, no me jodas. Aquí también hay una cosa que pone. Galería de fotos. Entiendo que en el juego te darán una cámara. Y podrás hacer fotos de planetas y mierda. Ah, sí, esto puede estar muy guapo, la verdad. Y luego venir al menú y ponerte a ver las fotos que has hecho. Está guay. Ah, no. Bueno, será del modo foto, simplemente. ¿Sabes? Entiendo que será del modo foto. Pero si no, estaría guay que te diesen como una cámara. Y tú pilla la cámara y, ¿sabes? Ponerte en un planeta y hacerle una foto a la luna del planeta. Eso estaría chulo, ¿no? Parece una tontería, pero en verdad un detallito guay. Créditos y nada. Vámonos. Nueva partida. Por favor. Oh, que esté bien, tío. Beceda sabe hacer mundos abiertos, tío. Y sabe hacer mundos inversivos. Y sabe hacer a personajes guays. Sabe hacer misiones guays. Y que la historia príncipa esté guava también. Bien. Comienza Starfield. Que vaya bien de rendimiento también. Porque, claro, yo lo he probado sin directo, tío. En directo. Fecha de sol, 7 de mayo de 2330. Puesto de minería de Argos Extractors. Luna de Vectera. Sellado correcto. El oxígeno también. Hazlo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla norma. Heller, mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn. La jefa sí que sabe. Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto. Es como trabajar en un espacio muerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Un buen doblaje, ¿eh? Eres muy útil. Gracias. Nah, se te va a dar bien. Tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí. Eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Ahora le subo. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Eh, más minerales, más dinero. Y entonces, vuelta a empezar. Pero, no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo grupal ahora o al acabar el turno. Ah, un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Vale, a ver, lo primero. Volumen, ¿no? Hemos dicho de volumen. Es que no puedo darle ni al pausa. Es que no me va bien el juego, ¿sabes? O sea, lo veréis bien ustedes, pero yo lo veo como... Como raro, ¿sabes? A ver un momento, rápidamente. Ajuste sonido. Yo lo que haría sería subirle aquí a las voces al 100 y a tomar por culo, ¿no? Música al 70 y esto a lo mejor lo subimos al... Yo creo que esto está bien al 55, ¿eh? Vale. ¿Así? Eso es el FSR. ¿Se lo quito? Quítale el FSR. Eh, un momento. Juego. No, perdón. Pantalla. Le quito esto. El escalado. Elige un método de escalado de resolución entre AMD, FidelityFX, Super Resolution 2 y AMD, eh... Contra Data Disarpering. Eso se lo quito. El FSR hace que vaya mejor. Entonces no lo quito, ¿no? Da más FPS, ¿vale? A ver, que yo creo que puede ser también mi PC y ya está, ¿sabes? Pero bueno, que... Iremos viendo, iremos probando. Porque esto es literalmente un puto pasillo, ¿vale? O sea, aquí el juego debería ir bien. Luego sale fuera, hay ciudades grandes, no sé qué, ¿no? Vamos a ver. Vamos a disfrutar lo primero. Luego ya nos centraremos en esta mierda, ¿vale? Vale. ¿Lo veis todo bien? Vale. ¿Dónde coño estoy, tú? ¿Qué? Es que estoy rayado. Vale. ¿Cómo era para poner la linterna? Esto mismo en las colonias unidas sería... Está aquí la gente trabajando, tú. Yo me jodería, a ver. Va bien todo entonces, ¿no? A la F. Había que mantener la F, sí. Minero. Hola. ¿Crees que acabaremos pronto? He oído que esta es la última excavación. Vale. Una cosa a destacar y una cosa que tenéis que saber, ¿de acuerdo? Es un juego de Becedda. ¿Vale? Que nadie se espere, por lo poco que he visto, que nadie se espere a nivel técnico nada increíble. Porque los NPC siguen siendo robots. Todos. Todos. ¿Vale? Cuando hablas con ellos, cuando se mueven, cuando tal, es Becedda. O sea, quiero decir, obviamente, que nadie se espere que esto ha cambiado. No, el motor es el mismo y sigue siendo el mismo juego en ese sentido. ¿Vale? Vámonos. Tira para adelante. Yo no sé ni qué hacemos aquí, hermano, porque como estoy en directo, no me estoy enterando la conversación. Vamos a escucharlo, ¿vale? Te estoy siguiendo ya, ¿no? No, 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 no. Es un láser, no una maza. Con calma. Benin. Si te pagasen por descansar, serías millonario. Al tajo. Como... Mira, este soy yo. Sí, sí, vale. Coño, que me has metido. Gracias, Becedda. Qué grande, hermano. Sin cansarte, llévate tu parte. Sin excepción. Vamos a pichar. No me puedo poner en tercera persona ya, ¿no? Troy, ¿cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. ¿Vale? Let's go. Creo que no tapo nada de la interfaz con la cámara aquí, pero bueno, ya veremos, ¿no? Esto, mira, esto es para el pausa. Vale, y esto es para saltar. Esto es para agacharte. Vale, no me puedo agachar tampoco. Sí que puedo saltar. No te ves a ti mismo, que esto creo que es igual que en... O sea, en los Elder Scrolls y en el Fallout seguía sin verte, ¿no? Vale, coge el cortador. Vale. ¿Cómo lo veis gráficamente? O sea, creo que ha pegado un subidón gráfico, pero no a nivel de animaciones y tal, sino a nivel de entornos, iluminación. Está bien. Está bastante bien hecho, la verdad. O sea, se ve guapo. A nivel de textura también bastante definida. Está guay. Mira, mira, esta parte de aquí. Tú ves esto aquí. Está bien hecho, ¿eh? Vale, pillo la cortadora. Cortador, pesada, energía 4, munición cortador. Y yo, qué guapo, señores. Y yo, un momento. Es que si esto lo hacen bien y lo han hecho como los demás, esto puede ser un vicio increíble. Mantén pulsada para equipar. Vale, tengo esto. Pequeño paso. Busca depósito de minerales. Ah, que... Que tengo que trabajar ya. Vaya puta mierda de juego, tú. Qué locura. Nada más empezar me tengo que poner aquí a currar. No, si contento no estoy. O sea... Cojones. Vale, ¿lo pillo todo o qué? No te he dicho nada, cabrón. No ves si la gente aquí es borde. Soy esto irascible. A ver esto. Esto es literalmente berilio. Esto es literalmente el No Man's Sky, ¿no? No hay una herramienta en el No Man's Sky que es igual con el láser y así como farmeaba minerales y todo el rollo. Vale, berilio. Perfecto. Yo lo pillo todo. Vale, pero la munición del cortador se recupera, ¿lo veis? Que es infinita, ¿o qué? Ahí está. Vale, vuelve con la supervisora. Vale. Y el arma... Son los mismos controles que en el Fallout 4. Los mismos. ¿Cómo? Manteniendo la R, sacas el arma, manteniéndola a la guarda, vale. Mismos controles. Ok, entonces familiarizado yo creo. Venga, es la hora. Te vienes conmigo. ¿Qué hemos venido hasta aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Fuera, coña. Es que estoy pendiente de usted, hijo de puta, que veo un chat todo follado. Muchas gracias a todo el mundo que está aquí como siempre. ¿Por qué hemos venido aquí a trabajar? Ahí vamos. En 3, 2, 1. Las lecturas indican una ruptura limpia. Cerrando. Vale. Vamos. Tiene un inicio como muy... Muy tranquilito, ¿no? Bueno, tranquilito de momento, pero me refiero que... ¿Pasa algo? A lo mejor te espera algo súper épico. A no ser que te parezca normal un pico de gravedad. Pues sí. Ah, sí. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Por cierto, tema del brillo. Yo también lo veo oscuro. O sea, que esto es oscuro, hermano. Es la cueva del oso Yogi. Es un trabajo más. ¿Qué quiere que haya... Lúcesle por aquí, tú? Una puta mina. ¿Qué quiere? Pues no sé, un cipote, obviamente. Nos estamos acercando, creo. ¿Dónde está? Lynn, de verdad. Algo huele que apesta en todo esto. He sido yo, perdón. ¿Dónde está, Heller? Por ahí, creo. Vale. Vale. Tú, te toca. ¿Cómo que tú? Si algo va mal ahí dentro. Vamos y te sacamos. ¿Cómo que tú? Te lo apoya esta. ¿Qué coño eres tú? A callar. Haced vuestro trabajo. El cliente está en camino. Vale. A mí no me mires. Yo he hecho mi parte. ¿Y qué llevas ahí? Ah, una tablet. ¿Con un audio? ¿Qué coño? Buena suerte con eso. Vale. Pues vámonos, ¿no? ¿Puedes robar? No, espérate, espérate. Ah, por cierto. He estado pensando. Ahí está. He estado pensando, ¿vale? En este juego, como puede ser un poco lo que tú quieras, voy a ser un hijo de la gran puta. Yo normalmente en los juegos de Bethesda suelo ser, yo qué sé, siempre me pillo a los típicos que van en sigilo, pero que suelo ser buena gente. Aquí vamos a ser piratas espaciales, hijos de puta, ¿eh? Pero hijos de puta totales. O sea, si puedo ser un cabrón, lo voy a ser. No, como siempre, no. Porque cuando yo hice la serie del Skyrim, era mala gente. Bueno, robaba un poco, pero se lo daba a... Eh... Los pobres. Esto es Berilio, ¿no? ¿Sigo picando? Yo voy a... Yo voy a farmear, ¿no? Hermano, no se ve nada, ¿no? Vale, entiendo que por ahí me mato. Ok. Pues vámonos, ¿no? Las lecturas de gravedad siguen siendo raras. Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante. Si son raras no es bueno. Oye, el Berilio se ve tampoco, ¿no? Se ve muy claro. Que no, coño. Que yo... Y yo... Lo veis exactamente igual a como lo veo yo en mi monitor. Callarse la puta boca ya, por favor, lo pido. Que del brillo se ve bien. Me he dejado atrás. Te ha saltado la mitad. ¿Qué dices? Un momento, yo quiero farmear, ¿eh? Que esto tiene que ser útil. Dame caso. El Berilio este tiene que servir para algo. Vale. De algo tiene que servir. No tengo aim ni para picar una piedra. Tú eres acojonante, vamos. Esto es fantástico, tío. Es fantástico. Vámonos. Uh, esto... ¿Ves algo? Sí, una paranoia. Esto lo puedo... Depósito de caelumita. Me lo llevo. O a lo mejor no me lo llevo. O sea, era broma, ¿no? Oye, pero hay Berilio aquí. Vale, aquí no puedes picar, parece, ¿eh? Perdón, ya estoy buscando los tres pies al gato. Esto de coño es, tú. Usa el cortador para romper los depósitos de mineral. Rómpe los... Y yo, ¿por qué he leído testículos, tío? Vale, vamos. Vale, coge el objeto extraño. Buah, qué paranoia, ¿no? Sobre esto girará toda la historia, ¿no? Tomo, espabila. Vamos, vamos. Venga, con calma. Perdiste el sentido. Físicamente, estás bien. Mentalmente, ya veremos. Bueno, eso... Lleva a la mierda esa en la mano la tía, ¿eh? Bueno. A ver. Vamos allá. Señores, lo que estoy viendo esto en YouTube... Adelantar adentro de dos, tres horas de vídeo, ¿vale? Creación de personaje. Esto es importantísimo en los juegos de esta gente. Y está guapo porque tiene un montón de opciones normalmente. Y tú sabes. Además, que como se puede jugar en tercera persona, pues por lo menos tu personaje lo ve. Seleccionar perfil. Registro de personaje. Esto que son como caras predeterminadas, supongo, ¿no? Pero escúchame. Vaya puto degradadito, ¿no, hermano? Esto que coño, ¿eh? Tú, ¿dónde vas tú con este flow? Si esto... El tupe este para el casco tiene que ser malísimo, ¿no? Es el que bebo, ¿eh, o no? Eh... Vale. Un momento. ¿A quién me recuerda esta persona? ¿A quién me recuerda esta persona? ¿Me recuerda a alguien, tío? A la hacha un poquillo, sí. No sé, me recuerda a alguien. Baja la cámara. Pero ¿por qué quiere que baje la cámara? Se quita bien, ¿no? Eh... A ver. El Cane, creo, hace 50, 60 años. Fácil, además. Así voy a estar yo dentro de poco, ¿eh? Eh... Vale. Vale. Rubiales. Eh... Ok. Whitney Houston. Hostia, qué tío más guapo. Este tiene Quantum Fractu. Mira, Quantum Fractu seguro que le gusta a este juego. Porque es de multiplicar y eso. No le volará. Eh... Ok. Eh... Soy literalmente yo. Mi madre de joven. El Guille. Eh... Mi amiga Pili. El Tom John. Y mi amiga Sandra. Vale. Pues no sé. ¿De dónde partimos, tío? A ver. ¿Qué hacemos, tío? Me dicen que la 14 es la abuela del Skyrim. A ver. ¡Es verdad! Mírala. La han metido. Es verdad. Esta es... ¿Cómo se llama esta mujer, coño? Que siempre se me olvida. Rocío Durcal. ¿Cómo se llama, por favor, esta mujer? Que no me acuerdo. Shirley. Shirley, ¿qué? Shirley, ¿tiene apellido o qué? Shirley Game. ¿Cómo se llama? Shirley. Bueno, esto es la mujer esta mayor que sube vídeos del Skyrim y tal. Y fue a los estudios de Beceda, le hicieron el Skyrim y le han puesto aquí como un homenaje, ¿no? O sea, que si quiere jugar como ella, pues puede hacerlo. No veas, esta mujer va a llorar de emoción, tío. Cuando juegue. Porque, claro, esta mujer no llega para el Direct Call. Con todo el respeto, ojalá que llegue. Pero, ¿sabes? Me estoy riendo, pero vamos a ver. De aquí a que salga el Díaz del Direct Call 6, esa mujer, por desgracia, es muy poco probable que esté entre nosotros porque quedan 10 años. Y la mujer tiene ya 80 y largos. Que ojalá, ojalá que llegue. Pero, coño, la han metido aquí por eso, yo creo. Es que no vea lo que van a tardar, ¿sabes? Y seguro que esto le hace un montón de ilusión. Funado no, señores. Es de coña, cojones. No pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué hacemos entonces? A ver, yo me voy a hacer a un tío. Y... Y ya está. Lo que pasa es que, claro, es que nos hacemos a necro, tío. Es que si me hago a necro, necro... Mira, si necro está en directo ahora mismo, no hago a necro. No lo hago, porque le vais a dar coñazo y sois muy pesados. Y le vais a pasar clips y va a ser un coñazo brutal. Y en vez de la gente hablar de su directo, vais a darle por culo con que vea este. Entonces... Ah, ¿no está en directo? ¿No está? Ah, claro que está. No, no va a estar en directo, hermano. ¿Cuándo no está en directo el necro? Esa es la pregunta. Eh... Vale. Pues no sé de dónde partir, la verdad. Hostia puta, tú, mi abuelo. A ver, vamos a hacer un tío... Hijo de la gran puta. Pero que tenga un poquito de corazón también. ¿Sabes? Rollo... Es mala persona, pero en verdad tiene su buen fondo. ¿Vale? Como yo. Qué buena gente, ¿no? Es el Richard Betacode, pero viejo, ¿no? Eh... Vale. Tío, ¿no os parece que la mitad de la peña que sale aquí son youtubers? ¿Es que es Quevedo? Estoy pensando, eh. Estoy pensando, tío. Este es el que hace de la hormiga, del hormiguero, ¿no? Se parece, tío. Y si te haces a ti mismo... A ver, podemos... Me puedo hacer a mí mismo, pero es como un poco... ¿No? Yo qué sé. Me puedo hacer a mí mismo, pero tampoco es una cosa. ¿Qué tal? A ver, vamos a partir de... ¿De qué cara partimos? Aunque luego lo podrán moldear todo, entiendo. Pero ¿de qué perfil partimos? ¿De qué cara? Por cierto, me suda la polla que siáis impacientes, ¿qué tal? Yo juego a mi puto ritmo, ya me conocéis. Si me tiro hora y media en el creador de personajes, es lo que hay. Yo no voy a correr por nadie. Yo estoy en mi casa tranquilito, jugando al Starfield, probándolo con todos ustedes. Para eso estoy aquí, ¿me entiendes? O sea, lo digo por si ven y juega ya. Cállate la boca. O sea, aquí, si me tiro una hora y media moldeándole los pelos de la nariz... Pues eso, como siempre, en realidad. Así que los que estéis aquí desde hace tiempo, tenía este discurso más mascado ya que la puta madre. Vamos a partir de... ¿Este quién es? El Quackity, tú. El Reven. A ver, vamos a partir de aquí, ¿no? Partimos de esta cara y ya la moldeo, ¿no? Si yo con partir de un tío, parto de un tío, toma por culo, ¿no? Pillo esto y ya empiezo a toquetear, no sé qué, y ya está, ¿no? Vale, ID biométrica. Ok, perfecto. Tal, 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 ok. Complexión. Músculos. Delgadez. Peso. Tipo de cuerpo, ¿uno o dos? Ah, vale. Tipo de cuerpo, ¿uno? Estilo al caminar. Se me marcan los huevos un poco, ¿no? Vale. Anda seguro de sí mismo, un tío que sabe lo que está haciendo. Seguro de sí mismo también. El uno. Tono de piel. ¿En qué juego era que el tono de piel... Esto no es broma. En el South Park, puede ser que cuanto más oscuro el tono de piel, más chungo era el juego. Esto es real, ¿eh? Esto es verdad. Creo que en el último South Park que hicieron, cuanto más oscuro era el tono de piel... O sea, es que era la dificultad del juego. Vale, esto es muy blanquito. Esto tal, vale, vale, vale. Pues nada, yo creo que algo intermedio, ¿no? Yo te diría que... Esto es... Cuatro, cinco, tres, quizá. Yo diría el tres. En realidad. Algo así... Algo normal, como decía Folagor, ¿no? Tono de piel, chicos. ¿Puedo poner el ocho, chicos? Algo normal. El tres. Yo creo que el tres está bien. Este es tiro al caminete, este tipo de cuerpo. Vale. Músculo, delgadez, peso. ¿Esto qué coño es? Hostia, cuidado, ¿eh? Uy, 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 uy. Hay puntos, hay opciones, ¿eh? Hay opciones, ¿eh? Eres más moreno. Yo no soy así. Yo estoy así ahora porque vengo de vacaciones, coño. Pero mi tono de piel es este, yo creo. O incluso más blanco, quizás. ¿No? Dos o tres. Pero yo estoy así ahora porque he estado en la playa, coño. Pero no... ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Lo dejamos en el ocho que estaba aquí, creo. Hostia, puta, tú. Ah, hostia, a ver. Ah, esto no sé qué era. Ya está con el personaje creado. Y este tío se lo pasa mañana por la tarde, ¿eh? La intensidad. Pero, ¿no es un poco canecro mezclado con Francisco Franco? Ojeras no tengo. O sea, yo no tengo ojeras ahora mismo. Me las voy a quitar, ¿eh? Me las voy a quitar. Yo no tengo ojeras que me las voy a quitar. Vale. ¿Qué estoy pensando? Vamos a ser un hijo de puta, no sé qué. No voy a hacer un tío musculoso, ¿sabes? Vamos a hacer un tío tan poco muy delgado. ¿Pero no puedes tocarle la altura? No puedes, ¿no? ¿O qué? A ver, peso. ¿Esto es lo más gordo que se puede? Esto es lo más gordo. Hostia, me mola, ¿eh? Me mola, ¿eh? Me mola, sí, tío. Hay que darle... Hay que darle un trasfondo también al personaje, pero me mola, ¿eh? A ver. Esto es muy delgado. Esto es muy, muy delgado. Esto es más musculado. Tío. Lo vamos a poner aquí. ¿Qué os parece? Y yo torrente, tú. Lo tenemos. Vamos a hacer torrente. Ya está. Decidido. Vamos a crear... O sea, vamos a crear Starfield a torrente. Va a ocurrir. Vale. Peso entonces así, guay. Tipo de cuerpo, tal. Tono de piel. Perfecto. Cara. Tono de piel. Vale. Tono de piel, el tres. Forma de la cabeza. Dios mío de mi vida. Cuadrada, delgada, ancho, redondez. A ver. Forma de la cabeza. No tiene tanto mentón torrente, ¿eh? Hay que hacerlo más... Hay que hacerlo más... A ver. Redondez. Hostia puta, tú. Pero esto qué coño, hermano. Parezco un pepino de mar. ¿Qué es esto, tío? Pero como... Creo que tengo un problema... O sea, pero esta cabeza, tú... Vale. Tengo Peter Griffin. A ver, una foto. No, esto no. Esperate un momento. Yo tengo una foto de torrente en el ordenador. A ver, un momento. A ver, foto de José Luis Torrente. Esta foto está de puta madre. Aquí se le ve. Vale. Aquí se le ve. Y ahora hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. Y así. Ok. Y así. Vale. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Vale. A ver. ¿Cómo le...? Es que la cara tiene que ser más redonda. Yo creo que... Vamos a empezar... ¿Qué os parece si empezamos por el pelo? Realmente. Podemos empezar por el pelo. Que esto ya es como más... Visualmente como que te convence más. Mira, primero el pelo. Hay que buscarle un pelo. ¿Puedo quitarle zoom a esto o qué? No puedo. Complexión, cara... Vale, pelo. ¿No puedo quitarle zoom? ¿Qué sentido tiene que este tan... El personaje, tío? Ah, mira, sí. Perfecto. Vale. Pelo. El peldaño, tú. Joder. Pelo de loco, ¿eh? Pero no es este el pelo, tío. Hay 45 tipos de pelo. A ver, un momento. Hay que encontrar el pelo... Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. ¿Este es el que se ha puesto negro? No, negro se habrá puesto este. El negro se ha puesto este, ¿no? Yo creo que es en vez de este. Ay, Dios mío. Vale, este. Este 100%. Color de pelo. Por... Negro, ¿no? Más negro. Así, te diría yo. Negro es total. Yo te diría que negro, negro, negro. No, aquí colorines no. Vale, negro, 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 negro. Falta el bigote, pero eso se pone... Eso será vellofacial, ¿no? Mira, vellofacial, aquí. Bigote. Oye, ahí... Ya está, ¿no? O sea, lo que es el pelo y el vellofacial lo tenemos. No tiene perilla, es verdad que no tiene perilla. Mira. Este es. Es este. Es este bigote. Este no es. Este es demasiado. Nada. Ya por ver. Simplemente por ver las opciones, ¿vale? No falta como música en este... En la creación de personajes. Molaría que de fondo sonara algo, ¿no? Es como muy silencioso todo. Así. ¿Este bigote o este? ¿El 5 o el 6? ¿5 o 6? El 6, ¿no? Que no tiene perilla. Que tampoco pasa nada porque tenga perilla. Lo que pasa es que este bigote es un poco más frondoso. Y este es más estilizado, ¿no? Y este tío no lleva un bigote estilizado. Si este tío tiene un guarro, ¿no? Bigote con barba guarro. Buf. Así, 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 así. Yo te diría que esto, ¿eh? Yo te diría que esto. Con la barba típica dejada. Sí, sí. Yo te diría que esto. Para dar más sensación de cerdo. ¿Sabes? Color del vello facial. Pues aquí, negro. Ojos. Abajo, arriba, estrecho, ancho. Reducir, aumentar, atrás, adelante. Mezcla de forma. Vale. Buen creador de personajes, ¿eh? Esto es una puta locura, la verdad. Vale, los ojos. Son como chiquitillos y... ¿Sabes lo que te digo, no? Uf. Cuidado con estos ojos, ¿eh? Uf, es como... No estoy haciendo como un padre-cuñado. Da como un poco. O sea, en realidad va a ser una aventura todo épica. Y soy este tío, ¿sabes? Como... Me estoy haciendo un jubilado, ¿eh? O sea, había jugado a Starfield, que tiene pinta de ser una aventura como súper compleja, de vivir aventuras guapísimas, súper épica. Y voy con un cuñado, ¿eh? Voy con tu padre en el sofá, tú. Qué barbaridad. Eh... Ojos. ¿Qué ojos pongo? Es que puede... No, estos no son, tío. Estos ojos no son. Yo creo que son... Estos así como con ojeras, así más reventadillos. Puede ser, ¿eh? Porque a partir de aquí yo puedo moldear... A ver... Vale... Los puedes hacer más pequeños. Vale, 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 vale. Mezcla de formas. ¿Qué es esto de mezcla de formas, tío? Ah, puedes mezclar entre ojos. Hostia, puedes hacer una mezcla de todas las opciones de ojos que hay y decir, vale, quiero que sea un poquito del 7, un poquito del 8, un poquito del 2. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí estoy un poco perdido. ¿Cómo coño lo hago, tío? Las cejas cambiarán, sí, es verdad. Y las cejas... A ver, las cejas son un poco así, ¿no? ¿O más así? Sí, estas son las cejas, yo creo, ¿eh? Estas son las cejas. Lolito. Y yo, cabrone, como que Lolito, Lolito no está calvo, ¿no? Yo creo. Más finas que esto. Más finas que esto es muy fino. Es muy fino esto. Yo creo que es la número 4. Y ahora, abajo, arriba. Atrás, adelante. ¿Cómo que atrás, adelante? Pues la cara, ¿dónde coño va a estar las cejas, tú? Y estrecho, ancho. Vale, un poquito más estrecho. Yo te diría que un poco así, ¿no? Color de las cejas, negro. Negro, vale. Frente. Pues bastante. Hostia, puta, chaval. Vale, la frente tiene que ser... Es que es una locura, ¿eh? Hermano, parezco una bombilla. Te lo puedes personalizar. Tela, 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 ¿eh? Señores, que no soy lolito. Que me estáis... Que estáis hablando, tío. Que esto a lo mejor lo ve el lolito y se pica, cabrones. Este que va a ser lolito, tío. Espérate, que no he terminado. Escúchame, que nos queda aquí una hora, ¿eh? No te crees tú, vamos. No sé qué frente ponerle, la verdad. Una con arruga. Es que no puedes poner arruga. A ver, bueno, nariz. Es que la cara tiene que ser más redonda. ¿Sabes? Hostia, tío. Orejas. Un momento. La nariz... Esta, yo creo. Atrás, adelante. Punta, abajo, arriba. Corta, larga. Fosas, arriba o abajo. Vale. Vamos a ir haciendo como primero el esqueleto. Rollo, eligiendo estos ojos, esta nariz. Y luego iremos leando. Pero primero, todo lo básico, ¿vale? Orejas. Orejas. Orejas... Yo creo que estas están bien, ¿eh? Hostia, puta. O estas incluso, tío. Sí, estas. Me convencen estas. La número tres. La tres me mola. La tres me mola, tío. Le pega. Las nueve. Las nueve. Puede ser que era nueve. Sí, la nueve está bien. Mejillas. Uy, importante esto, ¿eh? Mejillas redondas, ¿eh? Incluso esto, así como más reventadillo, ¿no? Me ha reventadillo. Lo que pasa es que hay que subirle... Hay que aumentar la mejilla. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Va pillando forma, ¿eh? Va pillando forma. Ancho también. Ahí, 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 ahí. Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco, poquito a poco. Ya la forma de la cara... Le falta algo, pero ya se está acercando, ¿eh? Se acerca, se acerca. El mentón se lo cambiamos ahora, ¿no? Tú no te preocupes. La boca, importante la boca, ¿eh? Qué boquita... Es que también te digo, podemos hacer nosotros una reinterpretación de torrente. No hace falta que torrente sea exactamente igual. Podemos nosotros dejarnos llevar y hacer, pues, nuestro propio torrente también un poco, ¿no? Eh... Es brutal esto, ¿eh? O sea... Me está... Estoy hasta incómodo. No es broma, ¿eh? ¿Vale? Es que es el cuñado de Bar, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Y yo... Lolito, Ibai, Kiko Rivera... Pero, hijos de puta, que tiene que ser torrente a esperar su momento. ¿Vale? ¡Dientes! ¡Hostias! A ver... ¿Qué te pasa en los labios, hijo? Ah, mira, te puede poner los dientes sucios. Sonríe, sonríe. ¡Hostia puta, tú! A ver, los dientes... Así, con un poquillo de sarro, así, típico... Ahí, ahí, ahí. Boca... Esto es muy exagerado, porque tiene moho en los dientitos. Esto, un poquito sucio. Un poquito, un poquito. Me va dando miedo, ¿eh? No, torbe no puede ser. Ahí está. Imprescindible que no sea torbe. O sea, eso, no. Mandíbula, importante. Claro, es que tiene tanto pómulo que ahora la mandíbula como que no... Vale, vale. La mandíbula, con que sea ancha... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece así? Lo que es la mandíbula. Muy alargada. No, pero eso es problema de la cara, de la frente y tal, ¿no? Súbela. ¿Así, tío? Yo la haría... Así. Una cosa intermedia, yo creo, ¿no? Porque arriba del todo no. Vale. Oye, ¿el color de los ojos se puede cambiar o qué? Barbilla. Uh, pero ¿se puede poner la típica barbilla? ¿Se ha callado con la vicio o qué? ¿Qué le pasa en la barbilla aquí, tío? Vale. Yo creo que la barbilla es esta, ¿eh? Literal. O quizá esta, que tiene aquí como un hoyuelito. ¿No? Y la podría hacer más ancha. La 3. Bueno, sí. La 3 y la 2. Se pueden parecer un poco, ¿no? Y ahora, ancho. Un poquito más ancho. Que no, lo estamos perdiendo, señores. No tenéis ni puta idea. Lo estamos perdiendo, ¿eh? Antes era bastante más redondo y bastante. Ahora se está perdiendo, yo creo, el torrente. Un poco, ¿eh? Yo creo que me estáis diciendo cambios que no... Antes estaba bien, ¿eh? Íbamos más o menos encaminados, ¿no? La 2. Sí, yo creo que la 2 mucho mejor. Así, vale. Cuello. Pues yo qué sé, hermano. Pues cuello normal. Yo qué sé. Ancho también. Que tenga mucho cuello. Ahí está. Mucho cuello. Y papada más. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Vale, 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 vale. Queda mucho trabajo, pero estamos moldeándolo. Bien. ¡Joyería! Que le puede poner piercing y todo, tú. ¿Qué cojones? Qué guapo. Nada, 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 joyería, nada. Color de la joyería, nada. Dermaestética. Importante esto. Vamos a ver. Este tío, ¿qué tiene? ¿Tiene manchas y tiene cositas o qué? Porque esto no es arruga. Esto son cosas de la piel. De manchas y de... Y de colores de la piel. No vea la personalización, ¿eh? Exagerado, tú. ¿Qué le ponemos, tío? ¿No? Este perfil es un monstruo. No, de perfil, yo creo que es más agradecido. ¿Sabes? ¿Tú lo ves de perfil a este tío? Vale, no, no, no. Que va, ni de coña. O sea, de perfil es horrible. A ver, un momento. Yo la barbilla se la echaba hacia adelante. Ahí está. Y la mandíbula también. Un momento, un momento, ¿eh? Sí, sí, parezco un pederasta. Uy, Dios mío de mi vida, tío. Imagínatelo, ¿eh? Imagínatelo por un momento, tío. Vas caminando por la calle, se te acerca este tío y te haces así. ¿Me han brillado los dientes? Ah, no, es que se ha bugueado. Vale, ¿puedo...? Un momento, es que los controles me están liando. ¿Puedo, por favor... Lo que es la... Bueno, da igual. Luego lo miramos. Sigue bajando. Dermaestética. Vale. Dermaestética hemos dicho... Que... Alguna manchita, yo creo, ¿no? Así algún lunar, quizá. Le podemos meter. ¿Algún lunar? Cuatro lunar aquí en la frente. Cuatro cosillas. Esto, en verdad, es como ya una cosa libre, porque no pasa nada. Temperatura del color de complexión. ¿Qué? Hostia, ¿qué te ha pasado? ¿Te estás ahogando? No ve si hay opciones, tú. Qué barbaridad. No, no. Así, ¿no? Yo creo. Lo ponemos rojo. Pero rojo, ¿por qué? Parece que se ha quemado. Sí, que se ha quemado en la playa. Se ha quemado en la playa. Y la intensidad... No, esto es que se ha quemado en el horno su casa. Un poquillo quemado rollo de la playa. Ahí está. Quemadillo de la playa. ¿Vale? Eh... Imperfecciones. Tío, fuera coña. Que... A las pecas se les llame imperfecciones. ¿No un poco perro? ¿No? ¿No es un poco hijo de puta? Que tú tengas pecas y las pecas se denominen imperfecciones. Rollo, no es perfecto. Es verdad. Tienes fallos. Y yo... Yo qué sé. Son pecas, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? ¿Y esto qué coño es tú? Las venas de la cara. Vale, ya está. Esto nada. Cero. Nada, nada. Cero. Cicatrices. Ninguna. Dios mío de mi vida, tú. A ver, aquí podemos hacer una interpretación. ¿Sabes? Y yo a mí no me gusta que esté rojo, señor. A mí me habéis rayado con esta mierda. A mí no me gusta que esté rojo, sinceramente. A mí me parece que está mejor así, con cara de... Colores de medio muerto. Eh... Algo que tenga... Mira, esta cicatriz es como una puta mierda, ¿no? En plan, saca yo con la bici. Es como una cicatriz que parece que es épica, pero es una mierda. Porque se ha caído y se ha dado con el pico a la mesa. No hace gracia que tenga esa mierda ahí. ¿Sabes? Torrente rojo. Torrente que va a ser rojo, tú. Ah, te refiero al color de la piel. Eh... Pero es que esto es exagerado. Es que esto es quemado, tío. Si esto es quemado, ¿no? Rojo borracho. Pero es que rojo borracho es este tono, yo creo. Este tono. Una cosa intermedia, pero no... No así, ¿sabes? Esto es quemado de la playa. Y esto es rojo borracho. En la foto sale rojo ya, pero eso será por la luz de la foto, ¿no? Digo yo. Eh... ¿Qué más? Formas faciales. ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Ah, vale. Arrugas y mierdas, ¿no? Mira, mira, mira. Arrugas. Ponle la intensidad a tope. Mira, 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 mira. Las arrugas importantes, ¿eh? Vale. ¿15 o 14? ¿15, no? Yo creo. 15 está bien, que tiene esto arrugado, ¿sabes? Yo diría que 15, ¿eh? Y con esta intensidad que se vea. Formas faciales 2. Dar intensidad a esto también. Ah, puedes meterle dos formas faciales. O sea, le puedes meter las arrugas de la frente y la boca se la puedes hacer así como seca, ¿no? No, pues en realidad... O bueno, le podemos poner ojera... ¿Le ponemos ojera o qué? ¿Esta ojera creéis que pega? No, en menor intensidad. A ver, si hago 15 y 15, ¿qué ocurre? Nada, porque no se superpone, ¿no? Simplemente. Le ponemos la 3 y le bajamos intensidad. Ah, mira, pero es que ya tengo ojera realmente. ¿Pero qué se parece más? ¿Así o así? ¿Qué se parece más? ¿Con estas ojeras que tengo aquí ya como medio rugailla o así, con este otro tipo de ojera? Con muy poca intensidad. No se parece, ¿eh? Hijos de la grandísima puta. No he terminado. ¿Os podéis callar la puta boca? Por favor, lo pido. Ya sé que no se parece. Acabo de empezar a crearlo. ¡Coño! Hay que cambiarle la cabeza y hay que cambiarle muchas cosas. Callaos ya, cojones. Qué gente más impaciente, tú. Así. Vale. Tatuaje. Yo esto ya... Estoy simplemente viéndolo, ¿vale? Por ver las opciones. Pero es una barbaridad, ¿eh? Tatuajes no. Mejillas. Ah, mira, las mejillas coloradas. Mira, pues las mejillas coloradas. Ahí está. Mejillas 2. No quiero. Base de lápiz de labios. No. Énfasis de lápiz de labios. Sombra de ojos. Sombra de ojos. Delineador superior. Delineador inferior. Suciedad. Un poquillo, un poquillo de mierda en la cara. Un poquillo. Vale. Tenemos lo que es una primera versión. Esta es la versión alfa. Vamos a toquetearle bien la cabeza. Vamos a toquetearle bien la cabeza. ¿Vale? Vamos a toquetearle bien la cabeza. A ver, ¿cómo puedo hacerle la cabeza más redonda, tío? Forma de la cabeza. Redondez. Pero es que tú le das aquí a redond... Uy, así un poco, ¿eh? Creo que es así, ¿eh? Creo que es así de ancho. Creo que es aquí. ¿Vale? Esta es la forma de la cabeza realmente. ¿No? Tono de piel 2. Sí, tono de piel 2. Tienes razón. Forma de la cabeza ancho, ¿no? Y el cuello más fino. El cuello está aquí. Cuello... Y papada a tope, papada a tope. Y el cuello más fino. Mira, 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 mira. Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. No es polispol. Callaos la puta boca ya, por favor. Está ahí ofendiendo a mucha gente, ¿eh? Vale. Cuello un poquito más fino. ¿No? También podemos cambiarle el cuello. Y buscar un cuello que sea como más delgado per se. Pero claro, no es que haya cuellos delgados, la verdad. Mira, este cuello me gusta, pero más estrecho. Vale, yo creo que así. Ok. Ok, ok, ok. Vale. ¿Qué más había que arreglar? Yo creo que los ojos, ¿eh? Los ojos no son. Estos ojos que están aquí no son los ojos de... De este hombre. Y si son estos ojos, hay que toquetearlos. Hay que toquetearlos. Y también son más oscuros, pero... Ah, color de ojos. Si está aquí, seré gilipollas. Me lo he saltado, tú. Pues nada, oscuros, ¿no? Así. Este color de ojos, ¿no? Yo creo. El color ya está cambiado. ¿Vale? Ok. Las cejas. Están muy altas las cejas. Están lo más bajo que se puede. No se puede bajar más la ceja. No se puede. Podemos probar con otras cejas, si queréis. Pero es que estas son muy poco frondosas. Sí, es que estas cejas son las buenas, ¿eh? Estas son las buenas, tío. Estas son... O subir los ojos, tenéis razón. Claro, pero es que también sube las cejas. Madre mía, qué puto horror, ¿no? Estrecho, ancho. No. Reducir, aumentar. No, los ojos, chicos. Atrás, adelante. Vale. Las cejas número tres. Por la puta cara, ¿no? Son las cuatro. Pómulos. ¿Dónde coño están los pómulos? Eh... Mejillas. Pero, ¿tú no ves a este tío y piensas que es torrente? No. Vale. Complexión. A lo mejor aquí, en ID biométrica, si yo le doy aquí, me acabo de cargar el personaje. Mejor que no, ¿no? Complexión yo creo que está bien, porque de peso está a tope. Sí, sí, la complexión está perfecta. A ver cómo anda torrente. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vale, esto está bien. Va al 85%. Sí, hay que hacer dos toques y ya damos con eso, ¿sabes? Esto es como en el NBA, que nos tiramos más y yo un ratazo también. Esto está bien encaminado, pero es verdad que le faltan tres tonterías que van a cambiar la cara por completo, ¿vale? Tono de piel. No lo cambiamos. Forma de la cabeza. La dejamos tal cual. La nariz, vale. Forma de la cabeza. Esto es un puto pepino. Esto es un puto horror. Esto es increíble la frente. Esto es muy delgado. Es ancha. Lo digo para ir bajando, señores, e ir como marcando. Forma de la cabeza. Está bien, ¿no? Pelo. Obviamente ninguna puta discusión. Este es el pelo, 100%. Color de pelo. No hay discusión. Vello facial. Tampoco hay discusión. Yo creo. No tan ancha. Yo creo que no. Es full ancha. Yo creo que no. Vello facial, nada. Ok. Color del vello facial. Está bien. Ojos. Aquí hay un problema. Con los ojos tenemos un problema. Creo. O mantendríais estos ojos. Es que hay algo... Es que tienen que ser más pequeños, tío. Más negro. No se puede. Más negro no se puede. Más negro no se puede. Lo siento mucho. Es lo que hay. O sea, el juego no te deja hacerlo más negro. Mezcla formas ya. Pero es que no se... Si mezclo formas... Esto es mucha pestaña. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ojos más chicos y las cejas más rectas. Es que más chicos no puedo, coño. ¿Cómo os lo digo? ¿En chino? Ojo, ¿eh? ¿Qué os parece? Lo que pasa es que esto es como muy... Es como más rasgo asiático que otra cosa, ¿no? Tolente, claro. Claro, a ver. Están muy rasgados, sí. Demasiado rasgado, tío. A ver. Siete. No, esto es de ojos de fucker. No quiero. Puede que lo tengamos, ¿eh? Puede que lo tengamos, ¿eh? Esto se parece un poquillo más, ¿no? Estos ojos que son un poquillo más chicos. Yo creo que están bien, ¿eh? Yo creo que estos ojos están mejor, ¿eh? Y ahora vamos a tocar las cejas, ¿vale? Porque el nueve, ¿cuál es? No, el nueve no, ni de coña. Creo que es una mezcla entre el ocho y el cuatro, por ahí. Pero mira, así son más chicos los ojos. Así son más chicos, ¿eh? Vale. Color de ojo. Cejas. ¿Qué cejas queréis? ¿Qué cejas queréis? La tres. Cejas tres. Pero si me habéis dicho canteras más finas, cabrones. Cambiáis de opinión por la puta cara. Rectas. Que no las puedo poner rectas. Las ocho y por las finas. Y yo, pero ¿os enteráis que yo no puedo cambiar la frondosidad de la ceja? ¿O enteráis de que yo no puedo? O sea, yo no puedo coger las cejas y decir, quiero menos pelo. No puedo. No se puede, no hay opción. Pueden moverlas, pero no puedes cambiarle el pelo a las cejas. Entonces yo creo que es claramente estas son. Es que no hay otras. Pero ponla fina. Mira, me cago en tu puta madre. Tú, atrás, adelante. Estrecho, ancho. Esto es para pegar las cejas. Y esto es para separarlas. Con la E. Señores, la E es para irte aquí. Anda, que me liaba hostia tú. La E, nada. Vale. Yo creo que así está bien, ¿eh? Yo creo que así está bien. La verdad. Vamos a seguir mirando y luego hacemos otro repaso, ¿vale? ¿Qué otra cosa decís que hay que cambiar? La nariz, ¿no? La nariz, yo creo que de base es esta, ¿no? Y habría que... Yo creo que está perfecta así la nariz, ¿eh? Le puede hacer esto un poquito más ancho. ¿Vale? El puente lo puede hacer más ancho o más estrecho. ¿Vale? Puedes hacerla un poquito más estrecha la nariz. Así. Yo creo que ya está la nariz, ¿eh? Así. Un poquito más estrecha. Esta es la nariz. Y esta es la boca. La boca creo que tampoco convence mucho, ¿eh? La boca creo que no convence mucho, ¿eh? ¿Quién es este señor? Dios, qué desesperación. Nariz 10. Nariz 10, pero porque a ti te salió de la punta el cipote, ¿verdad? ¿O cómo funciona? Sí, es Polipol. Sí, es Torbe. Sí, es Ibai. Sí, es Ico Rivera. Sí, es toda esa gente. Callarse ya la puta boca. Es torrente, hermano. Pero me estáis desesperando, tío. Es verdad que la 10 puede ser, ¿eh? Es verdad que la 10 puede ser. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, ¿eh? Es verdad, pero habría que bajarla un poco. La fosa más ancha. O sea, más fuera. Y... Vale. Y ahora, los ojos hay que separarlos. Ahí tenéis razón. No. Ahí. Ahí un poquillo. Me ha separado. Me ha separado. Se viene, se viene. Estoy viendo ya algo, ¿eh? Huele, 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 ¿eh? Va oliendo. No vi cómo huele a smegma este personaje. Qué barbaridad, ¿eh? Huele, huele un poco, ¿eh? Huele un poco, tío. Cejas. No se puede bajar, tal, no sé qué. Estrecho, ancho. Vale. Y estas cejas me decís que no, que son las... Vale. ¿Le pongo esta ceja de verdad? ¿Queréis esta ceja? ¿Os parece mejor esta ceja de verdad? Sí. Vale. ¿Y más ancha o más estrecha? Más ancha. Le falta pómulo. Y ese es el gran problema. Mira, ese no es el gran problema. Hay muchos otros problemas en la vida. Ya te digo yo a ti que a este tío le falten pómulos no es el gran problema. De verdad, problema tengo yo ahora mismo, ¿vale? Más finas. Chúpame la polla. Os lo digo de verdad sin ningún tipo de arrepentimiento por mi parte. Chúpame la puta polla. Seguimos. Frente, nariz. La nariz. Es que la nariz... Es que esta nariz a mí me gusta, ¿eh? Esta nariz a mí me gusta, tío. A ver la boca. Boca. Submor sobremor. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Esto está bien. No. La boca es así, yo creo. La boca está bien. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha, ¿qué? Ah, que te pueden mover la boca para los lados. Por la puta cara, tú. Abajo, arriba. ¿La boca de altura está bien? ¿O la bajaríais más? Un poco abajo. ¿Vale? ¿Ok? Y yo. Fuera coña. ¿Tú le pones una gafa de sol? Es que eso es lo que pasa. Es que mira, os falta esto, tío. Es que os falta esto, tío. Esto es lo que os falta, ¿eh? Si yo ahora mismo hago así... Es que esta puede ser la clave, ¿eh, señores? Os estáis rayando mucho. Porque si yo cojo, hago así, hago así y hago así... ¿Es torrente o no es torrente? Espera, espera. ¿Es torrente o no es torrente, hermano? Este tío es torrente. Cien por cien. ¿A que es torrente? Es Antonio Resines. Te juro que es Rafa Benítez, el entrenador del Celta de Vigo. ¿Cómo? Rafa Benítez, Celta de Vigo. ¿Esto no ha entrenado en Valencia? De verdad, es... Dios, qué tocada de polla, tío. Es que siempre es mucho más fácil hacer acá necro, ¿eh? Siempre es muy... María Isabel. Ven un segundo. No, no puedo. Vale, no, no puedes. ¿Desde aquí ves? ¿Desde ahí ves? Asómate a la puerta, no sale nada. ¿Tú dirías que este tío es torrente? No. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué te ha echado el pelo? ¿La has hecho tú? ¿Que sí lo he hecho yo? Sí. Sí, es torrente. Mira, María Isabel, no lo he hecho yo. Ay, que me ha dado mucha gracia. ¿No lo has hecho tú? No. No, diría que se pareciera... Creo que se parezca mucho a Santiago Segura. Ok, María Isabel, ya te puede ir. Muchas gracias. ¿Has acabado de cagarla? No, no, para nada, para nada. Ay, Juanito, perdón. ¿No debería haber respondido eso? No te preocupes. ¿Te sientes triste? Nada, nada. Juan. No te preocupes. Juanito. Es que no puedo ir ahora a dar tomecido a la frente. No, no, María Isabel, ya está, vete. ¿Qué he hecho? Oye. María Isabel, pero bueno, pasa nada. Estoy todo rayado haciendo esto, llevo aquí una hora y no se parece a torrente. O sea, estoy completamente desolado, tío. Este juego me está jodiendo la vida, tío. ¿Eso es Starfield? Sí. Qué guapo, ¿no? Yo quiero. ¿Tú quieres qué? Yo quiero crearte ahí a ti. Voy a llorar, te lo juro. Cariño, ahora vengo a ayudar a tu segundo, ¿vale? Que no te preocupes, está bien. No te preocupes. Se parece un poquillo. Vale, perfecto. Un airecillo sí le da. Sigo trabajando, sigo trabajando. No te preocupes. Señores, mueve un poco más el sobremor y muévele la boca a la izquierda como en la foto. Muévele el sobremor y mi ratón. El sobremor. ¿Qué coño es el sobremor, tío? Y la boca un poco a la izquierda. ¿Pero por qué la boca a la izquierda, señores? ¿Que va puesto de M o qué? Tiene menos barba. ¿Me sube la polla? Vamos a poner banda sonora, tío, mientras hacemos esto. Ok. ¿De verdad os parece que es más Rafa Benítez que Torrente? Vale. La mejilla es un problema. Vamos a hacerle la mejilla desde cero. ¿Qué mejillas pueden ser? La cuatro. Vale. Y yo cada vez se parece menos, soy yo, tío. Tío, tío. Esto lo ha hecho, ¿vale? Es esta, la acabo de ver. Aquí está. Aquí está, ¿no? Parece un pervertido. Ya sé que puede competir hasta. A ver el perfil. Es que está mal hecho porque es que el problema es del juego, tío. A ver, decidme que os parezco, ¿vale? Estoy así de espalda y de repente me doy la vuelta y os miro. No, 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 no. No, no. No, no. Hostia, el mentón más estrecho, vale Señores, hasta ¿Os creéis que yo tengo huevos del primer capítulo de Starfield Es solo el personaje? No, no tengo huevos Marbilla, marbilla, más estrecha Así, ¿eh? Así Formas faciales ¿Así mejor? ¿Os gusta más así? Ahora sí, ¿de verdad? Vale, ahora sí, vale, ¿qué falta ahora? La cara está metida para adentro, pero eso es del juego Eso no es mío, eso es del juego A ver, un momento Es que a lo mejor es que esta foto de Torrenta a mí me está rayando, ¿eh? Vale, vale, vale Es que esta foto también me cago en la pu... Mira, mira, esta foto es muy buena, ¿eh? Esta foto es top Esta foto es top Esta, esta foto es la buena, ¿eh? Espérate Esta foto es la buena, señores Aquí podemos conseguirlo, ¿eh? Mira, esta foto es la buena, ¿vale? Esta foto es la buena Vale La cara es un poco más alarga Es verdad, ¿no? Las cejas, ¿veis que no son las que ustedes decís? La boca es más chica Eso es verdad Señores, ¿de verdad? Llevo una hora haciendo Torrente Cuando luego en el juego me voy a poner en primera persona Voy a llevar un casco Y no le voy a ver a cara a este tío en todo el puto juego ¿Qué hace? No Así ¿Vale? Así, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Veis que poco a poco nos vamos acercando? Vale La nariz Un momento Que puede que sea esta nariz, ¿eh? Hostia, hostia Cuidado, ¿eh? El puente, por favor ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Esto lo estará viendo alguien de Beceda? Espero que no Eh, fosa adentro o fuera No, no Las fosas están bien Las fosas están perfectas, tío Pero vamos a probar ahora A ponerle solo bigota A ver cómo queda, ¿eh? Vamos a probar La putísima madre Soy el superintendente Vicente De la película De la gran aventura De Mortadero y Filemón ¡Qué barbaridad! No, 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 no Está bien Está bien, está bien, ¿eh? Está bien No, no, no Está bien Este es Este es Este es Este es, ¿vale? Este es Este es, ¿vale? No rayéis que estamos bien Vale, los ojos ¿Qué tal? Los ojos yo creo que están de puta madre, ¿eh? Yo creo que los ojos son buenos Falta Y yo la oreja Los ojos más juntos Están ya lo más juntos que se puede Bájalos un poco Están lo más abajo que se puede Y lo más juntos que se puede Ah, no, mira Ahora están más juntos Coño, pero ahora Parece que está medio disquillo, ¿no? ¿Os gusta más así Que así? ¿Así? ¿Más juntos? ¿Así os parece bien? Mucho mejor juntos A la mitad Así un poquillo, ¿no? Ahí un poquillo Ni muy juntos Ahí un poquillo separado Así está bien Justo en este punto, ¿vale? Ok Ojos terminados 100%, ¿vale? Los ojos también, yo creo Lees lo que pone abajo a la izquierda Número de empleado ¿Y qué pasa? Ah, que soy un empleado Juntos mejor Vale Juntos Ahí está Juntos Ya Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco Poquito a poco Vale Poquito a poco Yo creo que una hora y media Eh, color de ojo Está bien Cejas Las cejas Número dos Un segundillo Un segundillo Un segundillo Un segundillo Un segundillo Os estáis poniendo de acuerdo Absolutamente Todas las personas que estéis aquí En este directo Lo cual yo agradezco Que estéis aquí todo el mundo Os estáis poniendo de acuerdo Entre todos Rollamente Colmena Para tocarme la polla hoy ¿De verdad es la ceja número dos? Pero si tiene muy poco pelo Yo diría que la tres O la cuatro Lo que pasa es que son demasiado arqueadas Yo diría que la tres Yo diría que la tres Y más juntas ¿No? En vez de más separadas Más juntas así ¡Ojo! Poquito a poco, eh Son las dos Es esto, eh Cien por cien Es esto cien por cien ¿Vale? Y ahora Color de las cejas Vale ¡Frente! Esto es muy importante Y parece que no ¿Qué frente le ponemos, tío? La frente es que te cambia La puta cara entera, eh ¿Qué frente es, tío? La dos Vale La dos Con más pelo Vale Más pelo descartado Cállate ¿Ancha o estrecha? Ancha Ancha a tope No, ancha a tope no ¿Más sí? Bueno, cuando puedas Cuando puedas viene Vaya mierdón de directo Que estoy haciendo Qué locura, tío ¿Qué tal ahora? ¿Estás muy bien, Juan? ¿Estás? Tío, pero Es que la forma de la cabeza es diferente, ¿no? ¿No? La cabeza es lo que a ti no te convence A mí me parece como que Santiago seguro en esta peli Tiene la forma de la cabeza como un poco más ovalada Y tú la tienes como más redonda, ¿puede ser? Vale Es como la idea que... No sé, ¿eh? ¿Cómo la quieres? Vale, no, no, qué pasa No, no ¿Qué haces, qué haces? No, tú la tenías en ancho total A ver A ver, dale ¡Oli! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? A ver, dame Juan Alberto, ¿qué estás haciendo? Tú la tenías como así, ¿no? Dios ¿No es? Todos los padres de España mezclados en este hombre En plan Coge a todos los padres de España Es la representación absoluta Del cuñado definitivo Oye, pues los padres de España No tienen que ser los cuñados definitivos Tampoco El mío lo es No es broma No, pero Marisa A ver Es que no te da como la sensación A ver Mira un poco Pero si tú la tenías así Creo que no No ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Somos el canal con más viewers del mundo con este juego? ¿Haciendo esto? Mentira, ¿no? Bueno, no me lo digáis Que me da igual O sea, que me da igual Muchas gracias Pero que me da susto ¿Cómo la forma? ¿Cómo la forma? La Elia O un poquito mejor ¿Tú crees que en vez de así Es así? Yo creo que sí Que no tiene la cara tan tan ancha No creo que tenga la cara tan redonda ¿Os parece más así, señores? Creo que hay que tirar un poquito por ahí Por ese camino A ver Algo más en el centro ¿Tú crees? A ver, Juanito ¿Qué es lo que nos estamos viendo? Bueno, es que en realidad Everybody's dancing Somebody's dancing Everybody's dancing ¿No le puedes quitar un poquito también de...? Espera, espera A ver, quita la música de mi rayo ¿Qué quiere? También achatarle un poco la cabeza ¿Achatarle la cabeza? Un poquito ¿Así? A ver Es justo lo que estaba antes Perfecto Entonces ya está ¿Pero cómo coño quiere que le atache Le achate Le atache Ah, mira, mira Calla, que hay más formas Claro Claro, voy a jugar a ver todo eso A ver, calla, calla Un momento Mira, la pongo en el centro ¿Vale? Y tú dime qué forma de cabeza Forma 1 No No Forma 2 No Forma 3 No Forma 4 No, pero puede tirar más por ahí Quizás de lejos No, en verdad no Forma 5 No, igual Forma 6 No Forma 7 No Forma 8 Bueno A ver, tira Forma 9 A ver Pon otra vez la 8 8 Es que lo mismo, hermano Dice la gente que la 5 La 5 Sí, puede ser Esta y Yo no sé Yo creo que el problema va a ser otro entonces ¿Puede ser? Es que, tío Sí, pon la 5 La 8 La 8 o la 5 Yo no estoy entendiendo nada Espérate que voy a traer el móvil Marisabeth, trae el móvil Y ponme una foto de Torrente aquí en el móvil Porque Yo al verla en el OBS Me rayo Pero si tengo la foto de Torrente aquí delante Y puedo mirar el móvil Y mirar a Torrente Me aclaro más Que teniendo a Torrente en la pantalla 5 y redondez 5 y redondez A ver Pero esto es muy pepino, cabrón Eso no es Esto no es, señores No tenéis ni puta idea Torrente 5 y ancho Es que claro Un momento Quiero preguntaros una cosa ¿Puede ser Que nos estemos rayando en exceso? Que estemos como muy saturados De tanto verle la cara ¿Estamos buscando la absoluta perfección? ¿Y se nos esté yendo un poco la olla? Esto puede ser también, ¿eh? A ver, mira Toma Mira Aquí tengo una foto de Torrente Creo que esa foto es más acertada Para buscarlo Sí, aquí tiene la cabeza más Se parece un poco más al tuyo Ahí Para nada Está fatal Tu puta madre Es que la puta madre Es el que me ha puesto eso, tío Quítale mandíbula Me cago en la mandíbula de los cojones Quítale mandíbula Tenéis razón No tiene tanta mandíbula, tío Mandíbula Mira Marisa Esto puede ser increíble Mira la mandíbula, ¿eh? Ahí estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Es verdad Era menos mandíbula ¿Estamos llegando? Estamos llegando más Ahora ponle papada ¿Dónde se puede poner papada? No, me gustaba La tres Sí, porque tú tenías esa Y esa no era ni de coña ¿Así? Más así Pero ahora ponle papada Ponle papada La papada donde se ponía Que no me acuerdo En la barbilla, ¿no? ¿Dónde coño se ponía la papada? Aquí, en cuello Papada Más A ver Es que ahora parezco Vicente del Bosque Uf Dios santo Estábamos cambiando el mundo De repente ya no sé qué decirte Eh A ver Esto que es estrecho, ancho Uf Vaya coyote, ¿no? Pero el cuello lo tiene grande, ¿eh? Qué difícil es buscar la perfección, ¿eh? Tío, qué difícil es ser Tan perfeccionista, tío No, no Tu mierda, ¿eh? No toquetea por toquetea Espérate Me va a joder esto Que además me lo va a joder Y está perfecto Eh Cuello, papada más Es que la barba me confunde La acabamos Creo que es que acabamos de cambiarlo Por completo, ¿eh? ¿Se puede dar a controlar A control cena? ¿No acabamos de cambiar? ¿No acaba de ir a peor el personaje? ¿Este juego de qué va? Esto es rayado, tío Está mejor ¿Que esto está mejor? Está perfecto Qué difícil hace a Torrente, ¿no? Es muy difícil Captar los rasgos de una persona, tío Vale, hay que Sí Mira, Marisabeth Una persona y la capta En su esencia Mira Me parece Eso que es yo, hermano ¿Qué estás haciendo? Juan Alberto Soy Vicente del Bosque Completamente Vicente del Bosque Es Vicente del Bosque, tío A lo mejor tienes que hacer Vicente del Bosque En lugar de Torrente, Juan Piénsalo A lo mejor es la vida Es que dice la gente Que le quite la barba Para ver mejor la forma de la cara Claro, hombre Claro que sí ¿Vale? Entonces hay que hacerle la cara Como más redonda, ¿no? A ver, mira No está tan mal A ver Quita un momento Que ahora parece franco Eh... ¿Qué dice? Mira la mejilla Uy, uy, uy Uy, Dios mío De mi putísima vida Uy, Dios mío De mi putísima vida Esto está bien Esto está bien Porque es gordo ¿No? Boca ¿La boca tú dirías que está bien? Sí, la boca está bien Dientes ¿Te gusta? Bueno, sí, sí, está bien Los dientes no sé cómo son Los de Torrente Pues sucios, ¿no? Así Llenos de mierda Mandíbula Tiene que tener más pómulo, tío Mira el plomo Illo, Illo ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa en la forma de la cara, tú? El chef de Ratatouille Hostia, tío A lo mejor es mucha papada, ¿eh? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Un momento Ponle el puto pelo bien Dios mío Es que Es que puede que este se hace metí igual Que cuando yo ya ¿Qué os parece? Lo tenemos Ya está Dice la gente que ya está Como que ya está Dale para atrás Dale para atrás Que lo veamos como en general Para atrás Mira Así es Bueno Oye Y así anda O quieres que ande así No le puedes poner otro andar, ¿eh? No Así no anda torrente Así no anda torrente ¿Y tú qué sabes? No, porque torrente Anda como Más así, ¿no? Así ¿Soy torrente o no soy torrente? Eres más alto que torrente, ¿eh? ¿Lo puedes poner más bajito? No, eso no se puede cambiar la altura ¿Soy torrente o no? Está muy mal Se parece a mi jefe, ¿eh? Dice la gente Que se parece a Polispol Pero esto no es como muy perro Con Polispol Polispol no es este, hermano Este tío tiene una pinta de guarro Que no vea, cabrones No me parece en nada Y yo no sé Le puede poner Es que es muy alto Mira Lo que le he dicho a la gente, Marisabeth Tú haces así Haces así Mira lo de ese ¿A que es torrente? Sí Aunque los ojos están conseguidillos, ¿eh? Me da coraje que los tape Ya, pero con las gafas ¿Hemos terminado? Increíble Starfield 10 de 10 Hemos terminado, ¿no? Yo te diría que Que yo quiero jugar a esto otro día Y hacerte a ti Pero sin jugar al Starfield Yo solo esto Modo Sims Tú solo los Sims, ¿no? Sí A ver, delineador Es que hay muchas cosas, tío Hay un montón Lapid de labios Mejillas Tatuajes Formas faciales Cicatrices ¿Y compresión? Compresión es para temperatura de la piel Ah Para ponerlo más rojo, menos rojo Él está siempre rojo ¿Más rojo que esto? Tú no ves que está encendido ahí ¿Así? Me parece más torrente así de rojo No tan rojo, yo que parece que se va Que le va a dar algo Así Más rojito No le ve que está naranja Vale Ya está, ¿no? Juega, por favor Este lleva aquí dos horas Está viendo cómo hago esto, tío Eh, color de joyería Joyería, cuello, barbilla Vale, pues ya está El cuello Es que, tío, cambio mucho No sé Creo que ahora más, ¿eh? Creo que ahora sí que es torrente Creo que ahora sí que es torrente Señores, como yo le dé a iniciar partida Y me salgan los créditos Me cago en la puta madre ¿Cómo que te salgan los créditos? Imagínate que el juego es esto, ¿no? Sí, hombre Ya está Yo creo que ya está, ¿eh? Yo diría que es torrente O sea, que no puedo más, de verdad Llevo dos horas aquí Ya estás hasta los huevos, ¿no? Te entiendo No, no estoy hasta los huevos Porque me divierte Pero Creo Es que, tío Me falla algo Que no sé qué es Pero es algo como muy grande Que falla Es que Es que me parece Que es la forma de la cabeza Sigo con la forma de la cabeza Pero ya lo hemos visto todo Ya está Es torrente Sí, es torrente Es torrente, es torrente Es torrente, es torrente 100% es torrente Es torrente, es torrente 100% 100% es torrente 100% Para informarte Has abierto mientras estaba trabajando He ido al mercadón He comprado He ido a casa Y sigues con esto ¿Y qué quieres? He ido a un piru ¿Vale? Pues ya está Lo hemos conseguido, señores Un aplauso Lo tenemos Lo tenemos Va a ser épico esto, ¿eh? Va a ser una aventura épica con este tío, ¿eh? Hacedme caso Va a ser épico Pero es que la mandíbula No, ya, ya Pero es que Ya está, ya está Es torrente Es torrente desde tu ojo Está bien Exacto Y desde mi ojo Ciego Podemos llamarle De otra manera Puede ser torrent Porque no llega a ser torrente Le falta una E Sí, puede ser torrent O El torro Es verdad Vaya puto juegazo Torrezno Yo me siento orgullosa de ti ¿Borramos y hacemos a negro? Es que no voy a hacerlo todo el principio, ¿no? Te va a dar algo, ¿no? No, no, no Eso sería ya Yo creo que Si yo ahora mismo Borro a este tío Y me pongo a hacer a negro Y me tiro aquí a otra hora Creo Que puede ser el fin De mi carrera En plan Yo creo que Todo el mundo se puede ir Y no verme jamás Madre mía Yo creo que sí Yo creo que puede ocurrir Está bien, ¿eh? Yo creo que está bien Seguro que luego en el juego Hay algún personaje Que te ayude a cambiarte la cara Como en, ¿sabes? Me la acabé inventada Pero bueno A lo mejor hay A lo mejor hay Se parece al iraní Que me vende aceite de mofeta Fermentada a las dos de la madrugada Con pasapontañas Y una furgoneta negra ¿Qué, tío? Vale, está bien Yo le he bajado un poquillo Creo que lo acabo de mejorar, ¿eh? Creo que lo acabo de mejorar Ya está, ya está Es torrente 100% ¿Se parece? Esto es lo más Si alguien, por favor Ya vamos a continuar Si alguien es capaz Cuando tenga el Starfield De hacer un torrente Más parecido Que me lo pase, ¿vale? Pasádmelo por Por algún lado ¿Vale? Pasádmelo por Twitter Es que por Twitter No lo voy a leer Pasádmelo en algún lado O se lo pasáis al club O lo que sea Si alguien es capaz De hacer un torrente Más parecido con este creador Por favor Porque es que a lo mejor Es que hemos llegado A lo mejor lo hemos hecho tan bien Que estamos en el límite ¿Sabes? Vale Ok, aquí está Personaje hecho Ahora, trasfondo Sí que se parece, ¿eh? Madre de Dios Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Se parece 100% Señores, mira esto Mira esto Es como Me parece un hombre Como más capaz ¿No? Que torrente Sí, sí Pero es por su expresión Sí, pero porque También tiene sentido Es por Lore Hazme caso Ya, claro A ver, tenemos Artista Cazabestias Cazarrecompensas Chef Ciberagente Cibernético Colonizador Diplomático Docente Explorador Granuja espacial Gánster Industrial Mercenario Médico de combate Peregrino Puertas Soldado Transportista Chenobiólogo Y no he encontrado Granuja espacial Granuja espacial ¿Qué es esto? Bien, mal ¿Quién puede distinguirlo? Si algo has aprendido Mientras deambulado por la galaxia Es esto Puede que el espacio Parezca negro Pero todo depende De cómo se mire Tengo habilidades iniciales Que son Certificación de pistola Debido a la popularidad De las armas de mano En los sistemas colonizados Se suele considerar esencial Estar familiarizado Con el tipo de arma Pilotaje Vale Y persuasión Esto está bien Esto está bien Me mola Porque tienes persuasión Para convencer a la gente Y engañar Que esto me molaría hacerlo Pilotaje Guay Y que te llevas bien Con las armas No está mal este La verdad No está mal ¿Qué es gángster? Certificación con la escopeta Boxeo Y robo Uff ¿Pero yo esto lo puedo cambiar? O sea ¿Yo puedo ponerme granuja espacial Y cambiarme por ejemplo Pilotaje por robo? Chenobiólogo Láseres Sondeo Y aptitud física No, ni de coña Colonizador Es verdad que es lore Levantamiento de peso Sondeo Y geología No, esto es delicto No, 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 no Esto es delicto Esto es delicto Yo creo que ¿Gángster? A ver, ¿Gángster? Gángster es lo mismo Pero tiene robo Boxeo Y eres bueno con la escopeta Tiene granuja espacial Torrente no puede ser otra cosa Sí, yo creo que es lo que pega Granuja espacial Sí, el típico que Voy a ser un hijo de puta Pero también voy a ir Con la típica esta De persuadir a la gente De engañar De mentir De escaparme hablando Muchas veces De robar también Porque también quiero robar Mercenario Duelista Que esto es que eres bueno Con ataques cuerpo a cuerpo Sigilo Y búsqueda de suministro También está bien Pero granuja espacial Yo creo Ahí está Granuja espacial Y no he encontrado ¿Qué es? Hostia, qué guay Bienestar Estilo de vida activo Y buenos hábitos alimentarios No O sea, no tiene sentido Pero está guay eso De que no hay información tuya Del pasado Mola Sí, puedes elegir un montón A ver, esto al final es el rol Granuja, tú has elegido a tu mente Granuja, granuja Rasgos ADN extraterrestre Te ofreciste como conejillo de indias Para un polémico experimento Para combinar ADN humano y alienígena Gracias a él Empiezas con más salud Y con oxígeno Pero no te curas tanto Vale Abrazo de la serpiente Apego filial Capataz Colono Del espacio Empatía En busca Extroversión Iluminado de toda la vida Introversión Rata callejera Tierra firme Universal Vivienda de ensueño Ídolo venerado A ver Un momento, porque aquí hay un montón de cosas Qué guapo está esto Hostia, te pone cositas en realidad Abrazo de la serpiente Te criaste adorando a la gran serpiente Los saltos gravitacionales te proporcionan un aumento temporal de salud y oxígeno Pero ambos bajan si no haces saltos con regularidad No me interesa Apego filial Tus padres siguen vivos Y puedes ir a visitarlos Sin embargo, les enviarás automáticamente el 2% de tus créditos todas las semanas O sea, todo lo que gane ¿Quién elige esto, tío? Claro, ¿quién coño elige esta mierda? Esto es como elegir Hacienda O sea, de todo lo que gane El 2% Va a mis padres O sea, si yo consigo dinero en este juego Tengo que darle el 2% a mis padres Claro, la abuela Es Lore La abuela de Torrente Esto es Lore Muy la rata callejera Que me ha parecido chulo Esto es Lore Total, y es muy español Pero si habla de los padres Es un Lore que no se va a... Sí, pero que esto es un juego de rol Tú te creas tu propia historia ¿Sabes lo que te digo? Ah, vale Vale Capataz De vez en cuando Si cuentas con tripulación Se reparará del todo automáticamente Cuando tu integridad Me da igual Tiene acceso a opciones de diálogo especiales Del colectivo Freestar Y a mejores recompensas En algunas misiones de esa facción Sin embargo La recompensa por delitos Aumenta en gran medida en otras facciones ¿Vale? Del espacio Tu cuerpo se ha aclimatado al espacio Tu salud y oxígeno Aumentan cuando estás en el espacio Pero disminuyen si estás en un planeta No Empatía Conexión profunda con los sentimientos de otros Si realizas acciones que le gustan a tu compañero Aumenta tu efectividad en combate Por otro lado Realizar acciones que no le gusten Tendrá el resultado opuesto No, no En busca Alguien le ha puesto precio a tu cabeza Y es algo de dominio público De vez en cuando te toparás con mercenarios armados Que intentan matarte Pero cuando te acorralan Das lo mejor de ti Así que haces más daño Si tienes la salud baja Mierdonazo un poco, ¿no? Tienes tres ragos Sí, sí, me puedo poner tres Estoy leyendo simplemente por saber Ah, qué culo Eso mola Extroversión Tienes don de gentes Cuando realizas esfuerzos Consumen menos oxígeno Al hacerlo en compañía humana Pero más si lo realizas en solitario Bonito, me voy, ¿vale? Vale ¿Me llevo las llaves? Sí, llévatela Que yo ya estoy aquí jugando Hasta las tres de la mañana Iluminado Nos vemos a la vuelta Vale Pasároslo muy bien Adiós, Marisabel Pásatelo bien Y disfruta de la vida Gracias Y tú disfruta de Starfi Que para ti es la vida Ya lo estoy haciendo, Marisabel Esto es impresionante Impresionante Que te cuida con tu red Vale Tienes las llaves, ¿no? Sí, me las llevo Vale Adiós Adiós No sé qué coño es esto God Introversión De tanto en tanto Tienes que estar a solas Consumen menos No Yo haría Un momento Perteneciente a la CEU Acceso a opciones de diálogo especiales En las colonias unidas Y a mejores recompensas En algunas misiones de la facción Me la pela Rata callejera Te criaste en las peligrosas calles Tienes acceso a opciones De diálogo especiales Y a mejores recompensas En misiones de neón La recompensa por delitos Aumenta en gran medida Vale Tierra firme Nunca te has Aclimatado al espacio Tu salud y oxígeno Aumentan cuando estás En un planeta Pero disminuyen en el espacio Esto me mola, ¿eh? Esto me mola Te criaste formando parte El Santum Universum Tienes acceso a un cofre Vale Dispones de un casoplón De lujo personalizable En un planeta pacífico Por desgracia Viene con una hipoteca De 125.000 créditos Que hay que ir pagando Cada semana Hostias Dios Esto sí que es lore Esto sí que es lore Esto sí que es lore Tengo una casa Que es la puta polla Pero tengo una peda... O sea, esto en verdad Voy a empezar el juego Con dificultad extra Porque tengo que pagar Una hipoteca Pero... Y yo Me hago lore España Me pongo la vivienda De ensueño Y tener que pagarle A mis padres Un 2% A ver, yo creo Que en este juego El dinero Será como en los demás RPG Que al final Tienes mucho dinero Y te la pela el dinero Pero si le podemos Dar este uso Estaría guay Darle este uso A la runde Tengo que pagar La hipoteca Y le tengo que pagar A mis padres Ídolo venerado Has llamado la atención De un molesto admirador Que aparecerá de vez en cuando Y te dará la tabarra Sin parar Tiene un lado positivo Se unirá a la tripulación De tu nave Y te hará regalos Esto hay que pillarlo Este es el ídolo Del oblivion, tío Este es el tío Del oblivion Que venía Cuando hacían lo de la arena Que era como el enano Ese raro Que estaba todo el día Detrás de ti En plan Soy tu fan No sé qué ¿Os acordáis? El cuco Ahí está El cuco de torrente Lo tenemos, tío Señores Probablemente El mejor walkthrough Del Starfield Que vais a ver nunca Torrente Apego filial Vivienda de ensueño Tengo una casa Con una hipoteca Le tengo que pagar dinero A mis padres Y me sigue el cuco Todo el rato Terminar Nombre Nombre José Luis Claro No, no José Luis José Luis Torrente ¿No? José Luis Torrente El nombre original Yo creo, ¿no? Dicen tu nombre ¿Cómo van a decir tu nombre, tío? Claro, si soy pirata espacial Sería U-Torrent U-Torrente José Luis José Luis U-Torrent José Luis U-Torrent Vaya nombrazo, tú Qué locura Perfecto José Luis U-Torrent O José Luis Torrent José Luis U-Torrent ¿Vale? Nombre Pronombre Confirmar Confirmar Cancelar Pronombre Ella 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 Él Ella Él José Luis U-Torrent Confirmar Cancelar Señores Un aplauso Un aplauso por favor Gracias a todo el mundo Por estar aquí Hemos conseguido salir Del puto creador de personajes Después de Son las 8 Llevo dos horas No, no Llevo dos horas En el creador de personajes Casi me había olvidado De tu solicitud Puse una nota en tu archivo Persona problemática Anda, mira Bueno, tienes la muestra El cliente está de camino Luego nos pagarán a todos Vale ¿Te acuerdas de algo? De lo que pasó Sí Había como luz y música Era increíble Como un sueño O una visión Entré en un túnel Y todo se desvaneció ¿Qué es esa cosa? Le debería preguntar ¿Qué es eso que tiene en la mano? Que eso a lo mejor Tiene que vale dinero Es nuestra paga Ni más ni menos Cuanto antes Nos lo saquemos de encima Antes dejará de preocuparnos Vale Había como luz Y música Entré en un túnel Y todo se desvaneció Bueno Eso facilitará el papeleo Y tenemos Lo que vinimos a buscar Toda esta movida Por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido Esta mina en un mes Estaremos Uy Te llaman por teléfono Mira como que Quien viene De que Mira Tercera persona Eh Hostia puta Oye Oye Soy yo O me va a tomar el juego Tío Lo veis bien de rendimiento Señores A que no está tan mal A que no está tan mal Tío Que se van ya hablando Dame un puto respiro Hermano Que acabo de aparecer Cojones Se ve a unos 40 FPS Si es que me va mal Yo hablé con Rubius anoche Y él me decía Que a él le va perfecto En su ordenador Pues a mí me va mal O sea A mí no me debería ir así Esto debería ir Por lo menos a 60 Con el PC que tengo Me refiero Pero no, no Yo no sé si es que es cosa De optimización O es cosa de mi PC La verdad no tengo ni idea Jeringuilla A ver Esto como veis Es un juego de De Becedda Vale O sea Todo es Perfectamente interactuable Tú puedes pillar Esta puta jeringuilla Levantarla Y tirarla por ahí ¿Sabéis? O sea Tiene el motor gráfico O sea Esto es una de las maravillas Que tiene este motor gráfico Que es como Todo es muy tangible ¿Sabes? Todo es muy De pillarlo De moverlo De tal Eso está guay Como que todo existe ¿No? Yo creo Bájale Quita el escalado Bueno Ahora lo miramos Pero es incómodo De ver en el directo Señores Va muy mal Hola ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo buena cara? ¿Tú? Sobre la minería espacial Mantenimiento del traje de minería Por si los peligros del espacio No fueran pocos Es pasmosamente fácil Pasar por alto La acumulación de CO2 Con el respirador Un error garrafal Ya que la cantidad de CO2 Va en un aumento Poco a poco A lo largo del día Socavando las capacidades Del minero Cuando más falta le hacen Correr cuesta más Manejar el cortador Requiere más fuerza Y necesitas llegar Lo más lejos Y a la mayor velocidad Posible cuando una galería Se derrumba Mi consejo es que inviertas En un buen casco ¿Vale? Pues claro Llévate mis cosas Son tuyas Hostia, perdón Perdón, 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 perdón Pero bueno, no pasa nada Ha reaccionado Eso está guay, eh Que reaccione está guay, eh Yo creo Mira, botiquín Perfecto Nos llevamos un botiquín Tío, de verdad ¿Por qué va así el juego? No me jodas, loco Me toques la polla, tú El puto juego con el motor gráfico De hace 30 años Y va así Madre mía Lo mal que va esto Qué locura, tío Quítale el FSR Pero que el FSR Ayuda a que vaya mejor, ¿no? Según me habéis dicho Le digo a que no quiero escalado Se ve bastante peor Y va exactamente igual de mal O sea ¿No? ¿Lo veis mejor? Pero ha perdido nitidez Que te cagan, la verdad En comparación con los otros A Rubius le va 100 FPS Pero porque Rubius es masón Botella del deporte Por la cara, tú Vale, a ver Voy a seguir a esta gente Y luego exploraré Es que en este juego Te puedes perder en cada habitación Una hora y media Y tampoco es plan De perdernos tanto, ¿no? Vamos, vamos para allá Mira cómo corre Ha sido una buena jornada Has tenido suerte De que te hayan pillado Para esta Bethesda no cambiéis nunca, tío Bethesda no cambiéis nunca, tío De verdad No cambiéis nunca Vale, esto me va horriblemente mal, ¿eh? Me está tocando la polla, la verdad Porque jugarlo en consola Con manda 30 Bueno, ok Pero con el ratón Esto es horrible, tío Le voy a bajar los gráficos Y eso, ¿no? En plan, mira Podemos hacer ajustes Pantalla El FSR Se lo voy a poner ¿Vale? Y podríamos bajarlo de ultra A alto O a medio incluso A ver Habrá mucha diferencia Eh, ta, ta, ta El escalado Nitidez La nitidez, ¿cómo se la pongo? ¿O le quito nitidez? He anulado nada ¿La nitidez se la dejo o se la quito? Al 100 la nitidez ¿Vale? ¿Qué acaba de pasar? A ver Va Va mejor ahora, ¿no? ¿Pero qué ha pasado en la iluminación? Es como que se ve más claro todo, ¿no? ¡Hola! Con este ya he hablado, ¿no? Esto es el cortador Que no lo quiero para nada Aquí no sé qué coño hay ¡Hola! Vale ¡Ah! Es por la nitidez Vale, vale Y si le quito nitidez ¿Qué ocurre? ¿Se ve igual? ¿O soy yo gilipollas, tío? Llave, taza de café No sé qué Vale Vamos a continuar Y luego vamos cambiando cosas ¿Vale? No os preocupéis Luego lo miramos Vámonos Tenemos el trozo de mierda esa ¿No? Es que me paro a hablar con la gente ya ¿O sigo a esta gente Y hago como la misión principal directamente? Es que no lo sé, ¿eh? Qué guapo que esté doblado todo, ¿eh? Qué guapo que esté todo doblado ¡Vámonos! Vale, topo Exclusa Ponte el casco Vale Tab para abrir el menú de datos ¿Ok? Quita el V-signo No, nunca lo quito Eh... Selecciona la zona inferior izquierda Para acceder a tu inventario Zona inferior izquierda ¿Qué hablas, tío? Zona inferior izquierda ¿Son dislésicos o qué? El inventario está en la derecha ¿Quién ha escrito esto? Zona inferior izquierda ¿Es la derecha? ¿Es dislésico o qué El que ha escrito esto? Si está aquí, tú ¿Esto qué coño es? Por la cara, tú Vale Eh... Selecciona la categoría cascos Vale Y ahí está Mira qué buena gente soy, tío Y el casco espacial de minería Para equiparlo Ok A la izquierda del personaje ¿En serio, tío? ¿Pero que era puesto esto así, cojones? Selecciona la parte que sale En la parte derecha Del pie izquierdo De tu personaje Para poder abrir el inventario Vale, estoy Sigue a Lin Dios Vale ¿Qué ha pasado? Alguien se ha matado allí ¿Por qué? ¿En serio? En una clase Es como Estoy trabajando Así es la que esta ¿Por qué mira para atrás Mi personaje todo el rato? ¿Qué le pasa? Está distraído, ¿no? Mira para adelante, hermano ¿Por qué miro para... ¿A quién está mirando? Una polla No te acostumbres A lo fácil Que ha sido esto En la próxima excavación Habla peligros ¿En serio? ¿Que no para de mirarla tú? ¿Pero esto qué es? Es lore esto Puedes parar de... Hermano Te va a partir el cuello Puedes mirar para adelante ¿Por qué mira para la derecha, tío? Vale, hasta si me equipo el arma Y si me la quito ¿Pero por qué mira para la derecha? Vale, estamos Vámonos Viene el cliente Que nos va a comprar la mierda esta, ¿no? Ah, este es el de la demo Esta que enseñaron, ¿no? La música siempre va a ser brutal No es Jeremy Soul el compositor, ¿no? O sí lo es Barret ¡Hola! Sí Lo encontré yo ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal Y no Barret No fue bien Se desmayó tras extraerlo No se acuerda de lo que pasó ¿Es eso verdad, vaquero? Tuviste un viaje, ¿eh? Me quedé en paranoia En paranoia En paranoia Dísimo, hermano Podríamos llamarlo así Estoy bien Nada que destacar ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Bueno, puede decirse que entre las infinitas posibilidades del universo Hay de todo menos coincidencias Ajá Podríamos llamarlo así, sí Fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio Pero oye Yo también lo sufrí ¿No es muy Oblivion esto? Estos planos tan cercanos del personaje me recuerdan, tío Al Oblivion Cuando hablaba con un NPC ¡Bum! Pegaba un zoom Los negocios primero Barret Los escáneres de la frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita Vaya Pensaba que les había perdido ¿Qué? Hay pelea, ¿eh? Vámonos Coge un arma Vamos Pistola Y munición Y botiquín Vale, a ver qué tal de FPS y tal, ¿vale? Oye, ¿qué tal de audio? ¿Bien? Es que aquí a lo mejor se va un poco de... Recarga, ¿no? Vale, esto es mejor flanquear, yo creo, ¿no? Poquito, ¿o qué? ¿Puedes deslizarte o algo? No, ¿no? ¿Veis cómo son muy esponjas en normal? Si lo pongo en difícil, imagínate, ¿eh, no? Pero dale la cabeza Buenísima Vale Otro muerto Esta gente no hace nada, ¿no? No falla una bala ¿Os dais cuenta de la puta locura? ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas Ven, ven, ven Chaval, collejones, ¿eh? Bien, bien Ahora a lootear Esto es lo que a mí me gusta, lootear Mira 6,5 MMCT Esto es munición Traje pirata de asalto Maestrón No sé qué coño es eso Crédito Que esto es dinero Bien, que esto es para mis padres Tengo que pagarle el 2% Y tenemos una hipoteca que pagar Creo que a lo mejor Me he puesto el juego demasiado difícil, ¿eh? Literalmente tengo una puta hipoteca Hacha de rescate Uy, este arma la quiero yo Uuuuh Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Esto, hacerme caso Este juego va a estar guapo, ¿eh? Eh, hacerme caso, tío Dejando de lado Que es un puto juego de 2005 En tema de animaciones a veces Y de IA de los personajes Porque el motor es muy antiguo Cuando te metes a jugar Esto es como en el caer Y todo el mundo nos quejamos Al principio Cuando vimos que era más o menos Como, ¿sabes? Y después te lo pasa bien, yo creo Vale, bien ¿Qué más? Crédito Maestrón ¿Qué coño es, tío? Maestrón es el arma esta? ¿En tercera persona Se jugará cómodo? Es que ¿Quién de aquí juega Estos juegos en tercera persona? Yo siempre En primera persona Casi siempre, tío O sea, casi todo el rato En primera Porque en tercera Está guay a veces Para, tú sabes Para ponerte a caminar ¿No? Para mirar el escenario Pero en realidad Para lootear Disparar Primera persona Es mucho mejor, tío Vale ¿Puedes pillar cadáveres Como en el Skyrim? Sí Puedes levantar a la peña Ok, bien Vale, me gusta Corazón plus Traje pirata de asalto Y Maestrón Vale Bastante munición Hemos pillado, eh Gente muerta aquí Estos son de los míos Botiquín Yo luteo todo, ¿no? Aquí habrá Obviamente El tema del peso Que será una putada A ver las explosiones Está bien Está guapo Esto de coño, eh Cortador y ripshank Paquete de comida Es que me lo voy a llevar todo Porque en este juego Tienes que ser un puto loco ¿Has visto, Aline? Se fue directa Por esos piratas Como si nada Esta es la que yo estaba mirando Todo el rato, ¿no? A ver ¿Cómo es la animación? Esto es esprintar Y agacharte Vale Esto es el sigilo El sigilo estará igual de roto En este juego Que en los Que en los Que en los otros De Becedda, tío Que siempre te meten Los multiplicadores Estos de por siete Cuando haces un de estos En sigilo Es que el sigilo Está muy roto, eh En el Fallout Tiene el Y en los Elder Scrolls El sigilo es la puta polla, tío Pues claro Que estaban siguiendo A Barrett Siempre igual Claro, son piratas Porque tú tienes dinero Y eso, ¿no? No está mal Teniendo en cuenta La presión Tú extrajiste El artefacto, ¿no? Así que las viste Las visiones, digo Vendrás conmigo A constelación Ahora formas parte De esto Si puedes decirme ¿Qué es este artefacto? Cuenta conmigo Si me sacas De la maldita luna Cuenta conmigo Echa el freno Yo no he pedido Nada de esto ¿Qué es constelación? Por cierto Esta es la típica opción Para Lore ¿Has mirado alguna vez Las estrellas de noche Y te has preguntado ¿Qué hay ahí? Pues eso hacemos Ahí es donde vamos Vale ¿Qué le diría, tío? Si puedes decirme ¿Qué es el artefacto? Cuenta conmigo Yo creo Para que me diga ¿Qué es para enterarme De la historia, ¿no? Maravilloso No, Barrett Ni hablar ¿Crees que te vas a largar Sin más Después de todo Este desaguisado? Ah, ya Es verdad Yo se he puesto En la lista negra De la flota carmesí Piensa como torrente Ya me estaría Pellendo aquí en medio O sea, que no Y aquí tu topo Va en mi lugar Eh, eh, eh Ya sé Ya sé Pero que ahora La mina Ya no es su vida Lin En cuanto tocó La roca Algo cambió Y ni se te ocurra Decirme Que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí Topo Te esperan Grandes cosas Vale Ni hablar No es mi trabajo ¿Y qué pasa con la mina? No me necesitas Hostia, es que Hasta qué punto Afectará este tipo de mierdas Tío Molaría poder Rolear a tope Y ser como muy borde Y que de verdad Afecte Y poder perderte Quizá misiones Por ser un puto borde Eso estaría guay A lo mejor sí Es que no Es que no lo sé Le voy a decir Ni hablar No es mi trabajo Es que no te enteras Que aquí ya no tienes trabajo Pues mejor Ahora estás con esos exploradores Te guste o no Ah, pues ya está Vete de aquí, ¿vale? Descubre lo que te ha pasado Al tocar esa roca Bueno Ahora que hemos zanjado eso Vasco Llévale a la logia No os desviéis Si no es absolutamente necesario ¿Vale? Ibai Ah, se llama Vasco el robot Te será de utilidad ahí fuera Y también da la hora Ah, este lo tengo yo Está ahí guardado Yo este reloj lo tengo Joder, pues bastantes La verdad Primero ¿Por qué de rendimiento Me va tan mal? Si me lo puedes responder Segundo ¿Me estás dando tu nave? Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Vasco mantendrá el rumbo Además Estoy haciendo una excepción Porque vas a contar a Constelación La visión que tuviste ¿Vale? ¿Quién eres? ¿Qué es Constelación? Ese es el problema De los sistemas colonizados Es demasiado fácil Dar todo por sentado Mientras todo el mundo Juega a la política Nosotros Nos adentramos en lo desconocido Cartografiamos la inmensidad Del espacio Sin nosotros La galaxia no es más Que una gran sala Con las luces apagadas No veas si va a tener diálogo Este juego A ver como todo lo que hace esta gente Pero Uff Porque mira Hay un montón de opciones Y tal ¿Qué es lo que encontramos? Esa es sin duda La pregunta del millón de créditos Y Constelación puede encontrar la respuesta Con tu ayuda Señores El que me vuelva a decir Que las cejas son más finas Yo te juro de verdad Que te buscaré Y te encontraré Te lo juro ¿Por qué te persigue la flota Carmesí? Solo van detrás del botín Como todo pirata Que se precie Y yo tengo reputación De Coleccionista de botín Ajá ¿Y por qué me envías a mí? Venga ya ¿No sientes curiosidad Por el espectáculo De luces y música Que viviste? ¿Saber por qué Solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta Nadie más ha visto Ni oído Ah vale Soy el elegido Vale Perfecto O sea Estábamos trabajando en la mina Hemos descubierto un mineral Que no sabemos realmente lo que es Cuando lo he tocado He empezado a ver visiones Nadie sabe que son esas visiones Soy el único que las ha visto Por lo tanto Tenemos que ir a un dexto de constelación Que es una organización A decir ¿Estás pensando? Vale Hemos ido Me he encontrado esto Y no sé qué ¿Qué me pasa? Esto es como el plot No de la historia principal Vale pues vámonos Es un robot vasco tío Qué fuerte ¿Así corren los vascos? Así es ¿no? Vale 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 No había jugado ya Hasta aquí jugué yo Hasta aquí Y saltándome todos los putos diálogos Yo no leí nada Obviamente Para no spoilearme ¿sabes? Vale vamos a hacer una cosa Para ver si mejora un pelín el rendimiento Quitar el v-sync ¿Dónde está el v-sync? V-sync no Y vamos a ponerlo en alto ¿Vale? ¿Vale? Con toda mi puta picha En alto Y desenfoque de movimiento Nope Nitidez Tal Y esto lo vamos a poner Al 80 ¿Vale? A ver ahora Ok Uy ahora va bien Lo noto fluidito ahora Y le he quitado el v-sync Y no veo tearing A ver si mejora ahora A ver si mejora tío Va mal de rendimiento A mí me va mal A mí me va mal tío Por lo visto A las demás personas no A la gente que tiene un buen PC No le va mal Pero yo tengo un muy buen PC también A mí me va No me va como debería Yo creo Ah coño La resolución dinámica Es verdad Eh No Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que solo puedes ponerlo En pantalla completa Sin bordes Y ya está Pero no hay ventana Pantalla completa ¿Sabes? Vámonos o qué Parece que ahora Comanda la frontiera Señores Tenemos nave Míralo Que pronto nos dan la nave Tú que guapo Oye me queda un poquito De un trocito de salud Tú Let's go A ver Botiquín y antibióticos Vale Mira aquí también Sinapsis alfa Cojones Vale Guay Ok Frontier Embarcar Vale Pantalla de carga Vale Pequeño paso ¿Qué pasa? Supongo que sabe pilotar Una nave estelar De clase A Como dice Barrett Es tan fácil Como aprender A montar en bici Intentaré potenciar Los escudos Por si hubiera algún tipo de problema Ok Esta es la nave Que tú luego puedes personalizar Contratar gente Para que ocurre aquí Ampliarla ¿No? Esta es la primera Que es una mierda Puesto de investigación El laboratorio de investigación El laboratorio de investigación Te permite descubrir Nuevas fórmulas de fabricación Para ello Completa proyectos de investigación Cada uno de estos proyectos Requiere materiales Necesitas minerales En bruto Extraídos de planetas Sustancias orgánicas Extraídas de criaturas Y plantas alienígenas O componentes fabricados En una mesa de trabajo Industrial Farmacología Mejora de rendimiento Tratamiento médico Puedo hacer comida Puedo hacerme Cosas para O sea Puedo hacerme Cosas de decoración Para extraer minerales Para producir energía Robots Para defender los puestos Esto es una puta locura Esto es como En el Fallout 4 ¿No? ¿Os acordáis? Lo de poder crearte Tu asentamiento En el Fallout 4 Eso lo habrán pillado de ahí Lo han puesto aquí Pero distinto ¿No? Para más ambientado En estas cosas y tal Aquí necesito por ejemplo Cable de ingravidez Batería de positrones Aluminio Titanio Cobre y flúor Vale Me puedo hacer Modificaciones del casco Del traje espacial Y de la mochila Puedo modificarme Armas también Mira Meterme ópticas Y láser Buuuh Esto es una locura ¿Eh? Esto es una puta locura ¿Eh? La verdad Esto va a ser Denso De cojones ¿Eh? Pero denso Las cejas más finas Me cago en Tu puta madre Tú ¿Vale? Abrazadera hidráulica Esto tiene que ser para algo Que yo sé Esto es para La junta de la trócolas ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale ¿Puedo dormir? Ah sí Se puede dormir en la cama ¿Cuánto tiempo quieres dormir? ¿Una hora local? ¿Dos horas locales? ¿Tres horas? ¿Puedes dormir cuánto? Solo puedes dormir 24 horas Como máximo Pocho ¿No? Para descansar bien 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 ¿Sabes? Después de un día largo y tal 24 horas No te da para Para mucho ¿No? Yo creo Vale Dormir cancelar Ok Guay Gorra de Chunks ¿A mí me la puedo poner? Sí Te puedes poner la gorrita Mira aquí hay pegatina No hay reflejo de ti mismo ¿No? Por lo que veo O esto está Ah coño Que no es un espejo Seré gilipollas ¿Vale? Bola de béisbol de la vieja tierra Valor 655 euros Señores Empiezo a pillar cosas Y las empiezo a vender Tened en cuenta Una cosa Vamos a hacer probablemente La run Más lamentable de Starfield ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo ahora mismo Ya tengo una deuda De 125.000 euros O sea Tengo ya que ir buscando Qué robar Qué pillar Y cómo ganar dinero Porque tengo que pagarme la deuda Y aparte de pagarle a mis padres Cinta de vacío Barret Tabula personal Ahora mismo mataría por unos chunks Lo primero que haré al volver a casa Será comprar Pero tengo que planear mejor Lo de llevar algo de picar En estos viajes largos Un poco de boom pop De Rui Barbo Quizás cereales Erwin hacía una mezcla brutal Para el viaje Ponía malvaviscos pequeñitos Con estrellas Lo he hecho de menos Vale Tienes audios y tal Vale, ok Tendrás audio Tendrás también texto por ahí Aquí habrá un lore Súper extenso ¿Verdad? O sea El lore del Starfield Mira, bolsa de café Se puede emplear como material de fabricación Esto me está dando agobio Paquete de aperitivos Bichos de gominola Caramelos masticables Estándar de Advanced Nutrition Restablecen 3 de salud Dámelo Y 5 de salud Esto es pollo ¿Puedes abrir esto? No Esto es pan blanco Esto es una jarra de agua 200 horas Plus, 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 plus Escúchame, esto es una locura Taladro de impacto Mira, me puedo sentar aquí Si me sale la polla Ahí está Esperar Vale, puedes esperar también Clásico y típico Mira, aquí estoy sentadito Con toda la cara buena gente Pero en verdad soy un hijo de puta Si te quitas el casco Te mueres Buena pregunta Buena pregunta, tío Quizá te quedas sin oxígeno, ¿no? Me lo acabo de quitar No, aquí dentro no Aquí dentro no Las cejas Las cejas están bien A ver, voy a salir de la nave Con el casco quitado A ver si me ahogo Me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Eh, tengo Hostia, este es de los malos Pero quiero que se me vea Quiero el de minería Quiero ir con el lore Vale, bien Me ahogo, me ahogo Si, si, si Pierde Integridad del traje Por ahí a la izquierda Mejorando, supongo Mola Y yo Una cosa que se han sacado la polla De verdad Es la interfaz, eh La interfaz me flipa, tío Súper limpia Como que Tiene toda una cohesión visual Muy guapa Y muy bien pensada Mola mucho eso Del O2 Del CO2 Por el planeta en el que estás Que es Vectera Eso entiendo que será el oxígeno, ¿no? Toda esa barra La salud a la derecha Es muy limpio Está guapo, tío Vale Mira, Barret Tabula personal 1 ¿Cómo va esto, Vasco? El protocolo índigo dice Que nada de desvíos Distracciones Ni de maneos En resumen Nada de divertirse Vale O que dichos desvíos Distracciones Y de maneos Siguiendo estrictamente La terminología de Sara Sean imprescindibles Para que esta nave espacial Clase Discovery La Frontier Llegue a casa Sana y salva Hostia, como en el torrente, tú ¿Me puedo pasear? Esto todavía es Cogerse la prestada A constelación Aunque realmente No piense devolverla Eh, ¿no me puedo levantar? Sí Vale Muy buenas ratas piratas Parece que por fin Lo habéis logrado Habéis abordado mi nave Desguazado mi robot Arrancado mis preciosos ojos Vaya putada Que no salga para play esto ¿No, tío? En plan Estaría guapo Para que lo jugara todo el mundo Y para Switch Va la PSP Vale Eh Taquilla del capitán El astrónomo erudito Aquí va a pasar Como en el Elder Scroll Y en el Fallout Que va a haber libros De estos extensos No sé qué he pillado Vamos a ver qué he pillado El astrónomo erudito Objetos nuevos Esto qué coño es Cuando escuché El astrónomo erudito Con las pruebas y cifras Dispuestas en columnas Ante mí Cuando me mostró Los gráficos y diagramas Con los que sumar Dividir y medir Cuando sentado Escuché al astrónomo Dar su lección Con gran pompa En la sala de conferencia Con qué rapidez Quedé inexplicablemente harto Hasta que me levanté Y deambulé a solas En el húmedo y místico Aire nocturno Y de cuando en cuando Elevaba la vista En perfecto silencio Hace las estrellas Aunque de una única estrofa El astrónomo erudito De Walt Whitman Engloba a la perfección El desdén del autor Por el extensivo análisis Científico De la belleza De la naturaleza Me la pela Vale Chungs de manzana Envasados Esto es comida Vale Me voy a volver Muy loco Looteando Pararme los putos pies Pararme los putos pies Vámonos Primer viaje ¿Es referencia A Breaking Bad Eso? Escudos listos El resto Depende de usted Ojalá esté guapísimo Lo de volar Sabe por el espacio Y para los planetas Despegar Ah, no lo controlas tú Ah, qué pena Tío Ah, vale Es como un TP Al espacio Vale Estamos en el espacio Ok Eh, puedo ponerlo en Dios mío de mi vida Ahora que estamos en órbita Sería conveniente probar Todos los controles Y los sistemas Vale Por asegurarnos De que no estamos Al borde De un fallo Catastrofoso Esto está perfecto Si no nos paramos Ahí un momentillo En la Renault Vale Mantén pulsado Alt izquierdo Y usa WSD Para seleccionar un sistema De la nave Y asignar energía Puedes omitir El tutorial de la nave Encendiendo todos los sistemas Incluido el motor gravitacional No voy a omitir Porque no tengo ni puta idea ¿Vale? Mantén pulsado Alt izquierdo Vale Motor Mantén pulsado Vale Es escudos Esto es Ok Vale ¿Y esto en qué afecta? Los motores Ok O sea Cuantos más puntos Le asigno Cuanto más puntos Le asigno al motor Más rápido iré Cuanto más puntos Le asigno al escudo Menos vida me quitarán Me estoy rayando A ver Yo estoy acelerando Ahora mismo Centrar la barra Para que se alinee Con el centro De las barras verticales Que hay a su derecha Los potenciadores Aumentan la velocidad Temporalmente ¿Qué? ¿Soy el único Que no se ha enterado De esto último? Eh Vale Potenciador Centrémonos ahora En los oscuros De la nave Esto es el sprint Básicamente La potencia De los escudos Con más potencia Aumenta su fuerza Ah En lo blanco ¿No? Evitan que se dañe El casco De la nave Entiendo Si Acabaríamos Vaporizados Efectivamente Razón tiene El casco ¿No? El daño Del casco Debajo Si Lo veo Vale Activa todos los sistemas No, pero yo no he activado nada Y un momento ¿Y qué hago con el motor gravitacional? O sea Puedo quitarle por ejemplo Poder al escudo Y metérselo Como piloto Pero si no he hecho nada ¿No? ¡Ojo! Pulsa E Para apuntar a la nave Vamos a tener que desactivar Sus escudos El armamento láser Es especialmente Enemical Pero si le doy a la E ¿Cómo le apunto? Vale El enemigo Se ha quedado Sin escudos Voy El armamento De proyectiles Es ideal Para dañar El casco En este caso Loquín, loquín, loquín Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Quiero girar más rápido Lo que pasa es que ahora mismo Tendré la nave pocha ¿No? Muerto ¡Bum! Estos guapos En Saturno ¿Y puedo lootearlo? A ver ¡Hostia, que le he dado! Aquí, aquí está el loot Vuela cerca de restos Y pulsa la E Y pulsa la E Para saquearlos ¿Vale? A ver Más lento Que si no la lío ¿No? Vale Es que tiene su Intrínculi esto Pero lootea Hijo de la gran puta ¿En serio Había liado todo esto Para Monopropulsor Piezas de nave Ok He looteado Bien ¿Estos son saltos gravitacionales de eso? Me matan, ¿eh? Hostia, pero es complicadillo En verdad, ¿eh? Me tengo que poner escudo ¿Verdad? Ahí está Me he puesto escudo En primera persona es mejor ¿Ah, sí? ¿Cómo sigue en marcha Esa vieja tartana tuya? Hostia, escúchame Y tú quieres que lo ponga en difícil Tú estás chalao, hermano Que lo ponga en difícil Para en vez de pegarle 40 tiros Le meta 100 Es que es mejor en tercera Que veo más, ¿sabes? Me matan, ¿eh? A la O para reparar ¡Oh! No entiendo muy bien todavía el combate O sea, tengo que aprenderlo bien Que no me estoy enterando bien, ¿eh? Ven aquí, hijo de puta Está medio muerto este, ¿eh? ¿Vale? Quiero lootearlo, ¿eh? Lo quiero lootear Lo quiero lootear ¿Me mata el otro gilipollas? ¿O qué coño, tío? Mierda, mierda Que me mata Y no lo podía lootear Pero un momento Que me está dando un porculo este Madre de mi vida, tú Pero, loco ¿Por qué me echo yo para atrás? Pareco gilipollas, ¿no? Vale Perdón Que me he bajado Parece que me estoy cagando Voy al baño corriendo ¿Te imaginas? Perdón Que me he bajado sin querer, tú He mantenido la E Creyendo que así le apunto mejor lo que sea Y no Me he bajado Loquín, 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 loquín ¿Corre? Muerto A ver ¿Qué es lo que no he entendido yo, tío? ¿Pero por qué no puedo lootear? Todo, ya, ya, pero Es que me están hablando mucho Un momento, tío Vale, ahora voy Que quiero lootear, por favor, tío Pero sois unos hijos de puta, ¿no? ¿Por qué no puedo lootear? ¿Puedo bajarme de la nave? No, no Ni de coña Puedo salir de la nave, ¿no? A ver ¿Puedes acercarte aquí Y lootear esto? ¿O es tan complicado? ¿Hola? ¿Pero por qué no puedo lootear? Le estoy dando la E Pulsa Tab Para abrir el menú de datos Desde ahí Abre el mapa estelar A ver Habrá que hacer esto primero Entiendo que antes que lootear, ¿no? O algo así Vale Mapa estelar Aquí Viaja entre los astros Aleja la vista Para ver todo el sistema estelar Aleja la vista nuevamente Para ver todas las estrellas De los sistemas colonizados Selecciona el sistema estelar Al que quieras dirigirte Para trazar una ruta Tu nave no puede abarcar Más de una cierta cantidad De años luz De un salto Por lo que tendrás que saltar A astros cercanos Para viajar a un sistema estelar Distante Vale Tienes que ir como yendo Poco a poco Para llegar lejos, ¿no? Ok Vale Esto sí que va bien de FPS, ¿eh? Esto va de puta madre Y si le doy al Tab Vale Esto es el sistema solar Y si le doy otra vez Esto es la galaxia O sea, esto es el mundo abierto Por así decirlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, me puedo ir Porque esto está en rojo Ah, por el nivel Esto es el nivel 40 Esto es el nivel 15 Esto es el nivel 25 Esto es el nivel Altair ¿Lo veis? Altair, tú Se llama un sistema solar Chayanne Chayanne Majeo A ver Hostia, vaya movida, ¿no? Todos estos son sistemas solares, ¿no? Y yo puedo verlo Puedo acercarme y verlo No, no quiero viajar rápido Quiero ver este sistema solar ¿Puedo verlo de alguna forma? Mostrarme No, mostrarme esto es a mí mismo, ¿no? A ver Salgo No, porque no lo has descubierto Vale Este es el mapa entero, por así decirlo Con cada galaxia O sea, esta es la galaxia Cada sistema Y cada sistema tiene, pues 10 planetas ¿No? Vale Y yo estoy aquí en Narion Que es de nivel 5 Que es el primero Mira, estrella de Banar Por ejemplo, esto es nivel 1 Esto es nivel 15 Altair Besen Esta es como la zona inicial ¿No? Alpha Centauri El Sol Vale Me estoy rayando Porque yo quiero Quiero acercarme a ver algo ¿Sabes lo que te digo? Quiero acercarme Eso es Vale Ok Que estoy intentando entender un poco Cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, yo estoy aquí Y yo puedo irme, por ejemplo A Yo que sé, tío A este A este planeta A Magrez Es estéril El planeta 0,98 g de gravedad Temperatura gélida Atmósfera no tiene Fauna ninguna Flora ninguna Agua ninguna O sea, aquí no hay una puta mierda Pero hay helio O sea, es que aquí hay materiales ¿Y cómo puedo aterrizar? Es que, no Un momento Estoy intentando ¿Cómo puedo pillar? O sea, ¿yo puedo ahora con mi nave Irme aquí y aterrizar aquí? ¿Sabes lo que te quiero decir? A la X Establecer rumbo El viaje rápido a este lugar Vale Creo Que estoy ahora mismo capado Porque estamos en el tutorial ¿No? Yo creo que estamos Ahora mismo Que no podemos pillar la nave Y aterrizar aquí Porque esto es el tutorial Y hasta que no terminemos el tutorial Y no estemos como más libres Pues no podré hacer lo que me dé la gana Así que vamos a continuar haciendo lo que el juego quiere que haga ¿Vale? Que es viajar a crit ¿No? Pero primero Quiero por favor Lootear la nave que acabo de matar Ahí está Urano y Tungsteno Y ahora He matado a otra Que la veo allí Aquí está el loot Vale Ahí está Ya hemos looteado Vale Y ahora hay que viajar Ahí Allí tengo que ir ¿No? Vale El potenciador Lo que pasa es que no me dura mucho ¿No? Lo tengo como Habrá que mejorarlo Supongo Digo yo ¿Puedes viajar normal sin TP? Eso estoy intentando Pero no avanzo No me muevo ¿O qué? Hace el salto gravitacional Sí Pero ¿y eso con qué? ¿Cómo se hace un salto gravitacional? Es todo desde el menú Entiendo O sea Vale Yo tengo que ir aquí A Crit Entonces yo le doy Elijo El sitio Establezco rumbo Y le doy a viajar ¿No? Vale Aquí estoy Y esto es Crit Estamos en órbita Vale Esto es la luna Vale Entonces Ahora yo me acerco Ah no Pulsa Tab Para abrir el menú de datos Y desde ahí abre el mapa estelar Otra vez A ver un momento La vista planetaria Del mapa estelar Procura información del entorno Permite escanear el planeta En busca de recursos Y facilita el descubrimiento De zonas de aterrizaje clave Gira el planeta Hasta que veas el icono del mapa Laboratorio de investigación en Crit Y a continuación Selecciona el icono Para aterrizar ahí Pero no es libre entonces Aquí está el sondeo Vale Gravedad Temperatura Atmósfera Recursos Hay agua Helio Hierro Plomo Argon Alcanos Plata Neón Scanner A la R Oh Vale 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 Y puedo ver Donde hay Ciertos recursos ¿No? Donde hay hierro Donde hay agua Vale Y entonces Para ir Vale Es todo O sea Esto es todo Vale O sea Yo creía que era rollo En el No Man's Sky Es así ¿Verdad? O sea En el No Man's Sky Tú no vas Físicamente a los sitios Creo Tú no pillas la nave Y aterrizas Tú en el planeta ¿Me entiendes lo que te digo? Es un poco más libre ¿No? Vas físicamente Claro Aquí no ¿No? Vale Y como Quiero ir aquí Fijar objetivo de aterrizaje Y aterrizar Vale No vas tú Vale 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 Es verdad que eso es pocho ¿Eh? Eso es pochillo ¿Eh? O sea Habría estado muy guapo Es que entonces Es que yo entonces Hago una pregunta Porque claro Entiendo que también Tendrá como un aspecto realista De que tú con la nave Dentro de un sistema solar No te vas a mover De un planeta a otro Me refiero Son años, luz Y todo eso Lo que tardaría Por eso haces saltos gravitacionales ¿Verdad? Ahí está la explicación No tiene sentido Que tú con una nave Tú no puedes O sea A lo mejor la gente se pensaba Que tú con la nave Sales a la galaxia Y te pones a moverte Por el espacio Pero claro Lo que tardarías ¿No? O sea Morirías Tú no puedes pillar No es como moverte Por un mundo abierto No es como pillar Y ponerte a andar Por el bosque del Skyrim Tú no puedes pillar Y irte Venga Me voy a salir De este sistema solar Y me voy a ir ya Es que a lo mejor La distancia que hay De donde estás tú Allí son 200 años luz ¿No? Entonces lo que haces Es que te vas moviendo Con saltos gravitacionales Todo el rato Porque es que si no Claro Te morirías ¿No? Lo que sí Que habría estado guapo Es poder entrar tú Al planeta ¿No? Y decir Venga Quiero aterrizar Allí Mira Donde están Esas antenas ¿Me entiendes lo que te digo? De tú aterrizar manualmente Y daría lugar A momentos guapos De intentar aterrizar Pero bien Manejar el aterrizaje No joderte la nave Estaría guay Entiendo que esto será Por limitaciones del motor O lo que sea Levantarse Vale Inténtalo ¿Se puede entonces? Tío Un momento También te digo una cosa Estamos en el tutorial O sea Espérate Vale Tengo el arma aquí Perfecto Ok Ya hemos llegado al planeta Muy bien ¿Y ahora qué? Salimos de aquí Vámonos Vamos a descubrir el planeta Guardado automático ¿Vale? Esto ya lo he pillado El botiquín de aquí Y todo Vale A explorar Esto es lo de la demo Esta que enseñaron Esto es del gameplay Que enseñaron ¿No? ¿Qué tal de rendimiento? A mí regulada Tío ¿Esto qué coño es? Raíz de polvo Cosechar Fibra raíz añadido Vale Esto es como las raíces de Nirm ¿O qué? Voy a hablar con el vasco Comandante El protocolo índigo Dicta que debo regresar A la logia Sin desvíos Estamos aquí Para detener La persecución De la flota carmesí Nada más Es muy raro Que me vaya Mal de rendimiento Porque a todo el mundo Le va bien O sea ¿Quién más está streameando esto? Me lo podéis decir Y les va mucho mejor que a mí ¿No? Rollo A Rubius Le va de puta madre El negro Que lo está streameando También creo Le va de puta madre A todo el mundo Le va de puta madre Porque tienen la 4090 Tú no deberías estar En la 4090 Para que este juego Te vaya bien Pero ni este juego Ni ninguno La 4090 es Una cosa exageradísima ¿Sabes? O sea No deberías Yo que sé Eh ¿Por qué el capitán De la flota Va por Barret? Yo también Le he hecho Esa pregunta A Barret En diferentes momentos Y sobre diferentes individuos Que querían Hacernos daño Lo más probable Es que Barret Le haya agraviado Personalmente Normalmente Al seguir con vida A veces Tras escapar De una muerte segura Y a menudo Por tener un objeto Coliciado Por diferentes personas Vale ¿Quiénes sois Barret Y tú? Constelación Es una sociedad De exploradores Se fundó Hace más de 50 años Con la misión De buscar Lo desconocido Los miembros Suelen emprender Misiones En pequeños grupos Normalmente De una O dos personas O Como Barret Y yo De una persona Y un robot El número De miembros Es limitado Y pequeño A propósito Si se une A constelación Sumaremos Un total De 10 Miembros Activos No vea el vasco ¿No? Escúchame Zantelado de todo el cabrón ¿Por qué Barret Me da su nave? Barret Diría que Hace miles De millones De años Todos éramos Uno con el cosmos Así que Tecnicamente Se conocen Desde siempre Pero En realidad Probablemente Necesite su ayuda Déjate de pastelada Me la ha dado Porque no tiene que Mover los huevos Vaya Vale Vamos a negociar Hostia Este tío Lo puedes usar De mula de carga ¿No? Un momento ¿Cuál es mi inventario Y cuál es el tuyo? Este es mi inventario ¿No? A ver un momento Espera, espera Negociemos 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 Cartucho láser ¿Me lo das o qué? Me lo has dado Y eso lo tienes tú Un momento Te lo acabo de pagar Hijo de la gran puta ¿Me lo acabas de vender? Trabajas para mí cabrón ¿Qué coño haces vendiéndome cosas? Cabrón Que ya tengo poco dinero ¿Ya me he gastado dinero? Vale ¿Y yo le puedo Le puedo vender algo a él? Verilio Fibra Vale A ver Tened en cuenta Que esto hay que jugarlo lentito Y hay que mirar bien Todo como funciona Porque hay mucha mierda Por todos lados Y tienes que entenderlo bien Porque si no es una movida Esta mierda Vale, bien Vámonos de aquí Ok Pues gracias ¿Qué hacemos, tío? Es que ya Ya es lo típico Que ya me apetece Desviarme Vamos donde Las instalaciones de investigación Abandonadas Están en esta dirección ¿En cuál? O sea, en esa Sí, sí, sí Sale ahí ¿Nos perdemos ya por ahí? ¿Buscamos algo? ¿O hacemos todo el tutorial? Mira, es que ahí hay otro sitio ¿Vale? Vale Escanea criaturas Minerales y plantas Cada objeto único escaneado Aumenta los datos de sondeo Vende todos los datos A cambio de créditos Ajá Vale O sea, puedo escanear planetas Y luego irme a sitios Y venderle a la gente La información de los planetas Rollo decirle un nota Escúchame En la luna de no sé qué Hay berilio Hay agua Hay hierro Y no sé qué Y te pagan por esa información ¿No? El modo de escáner También desbloquea Otras funcionalidades Como la construcción de puestos Y habilidades sociales Como la diplomacia Y la intimidación Vale, con esto escaneo ¿No? Modo foto Mapa de la superficie Hostia puta Vale Esto es el planeta ¿No? Todo esto es este planeta solo Y aquí hay como varios puntos Que no he descubierto ¿No? Aquí es donde tengo que ir Pero también tenemos esto Esto, esto Y esto Buf Por cada planeta ¿Cuántos puntos de estos hay? Es que te puedes tirar aquí La vid y media Te puedes tirar aquí La vid y media Tú Vale Y yo le doy aquí Pero no veo como minerales ¿Dónde están los minerales, tío? Mira aquí Esto es argón Pero esto quema, ¿no? Esto me va a matar Coño, coño Hace mucho calor Calor extremo ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es hierro ¿Esto es hierro? Ajá He pillado hierro ¿Qué hago? ¿Será importante? ¿Será muy, muy importante farmear? Yo creo que sí, ¿no? Para construir mierda Vale Dame la raíz Eso es agua ¿Qué pasa en el chat, señores? ¿Qué pasa? No sé qué pasa Agua Pero el agua no la pillo con esto Lógicamente, ¿no? Obviamente con esto No se pilla el agua Manantial Cosechar Agua añadido ¿Vale? No hay tantos pesados Son un par ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, entiendo que habrá gente A ver, esto es un juego Que genera mucha expectación Y que mucha gente Tiene mucha esperanza Y yo entiendo que haya peña Pues que esté mirándolo con lupa Como yo lo voy a mirar con lupa También, lógicamente Y habrá cosas Que a la gente le decepcionen Pero como, vamos a ver Como todos los juegos al final, ¿no? Pero es verdad Que eso de O sea, que el espacio Sea más como una pantalla De carga, ¿no? En plan que Que tengas que ir a los sitios Rollo con los TP Todo el rato Es verdad que habría estado guay Manejar la nave Y aterrizar tú Pero bueno Que al final es la típica cosa Ay, mira Aquí como la gravedad es menor Dependerá del planeta En algunos sitios Saltarán más o menos ¿Habrá daño por caída? Obviamente sí, ¿no? Entiendo que habrá daño por caída Ah, bueno Y otra cosa Que yo esto Ahí sí que creo Que no tiene ningún sentido Que haya gente Que diga que haya Muchos planetas vacíos Obviamente entiendo Que muchos planetas Estarán vacíos, ¿no? Obviamente Habrá muchos planetas vacíos Muchos planetas Donde no haya nada Y muchos otros planetas Donde sí haya cosas Pero tú no te puedes esperar Que todos los planetas Estén llenos de cosas Porque no tendría sentido, ¿no? Habrá mucha mierda vacía Que tú vas Y no hay nada que hacer Pero, o sea, quiero decir Eso es el espacio al final, ¿no? Yo he estado allí ¿Sabes? La pregunta es la siguiente Yo no tengo una casa allá Yo tengo una mansión, ¿verdad? ¿Dónde está esa mansión? Mira, ahí hay algo Que podemos descubrir Vamos Desconocido Ahí hay otra cosa Allí hay algo A ver Aquí hay algo Que no sé qué es lo que es Me dan ganas de ir, tío Vamos rápidamente Solo a ese punto, ¿vale? Y luego vamos al tutorial Ese punto de allí A 900 metros Que pone que no se sabe Lo que es Vamos Vamos que me apetece Explorar también, ¿eh? Rápidamente ¡Bum! Y luego le puedes meter Al traje jetpack Y mierdas así, ¿no? Que eso lo enseñaron En los gameplays y tal Y yo, ¿por qué miro para la izquierda O para la derecha todo el rato? Es que a veces mi personaje Como que se le va Se distrae, ¿no? Vámonos Sí, me canso Me canso, sí Me acabo de cansar Mira, estoy pillando Dióxido de carbón a tope Y entiendo que cuando Acumule dióxido Claro, empieza a ver borroso Espérate Para, descansa Recupera oxígeno Vale, ok Te va un poco raro Pero lo veis mal Vosotros de rendimiento En el directo, tío No lo podéis ver tan mal De rendimiento, ¿eh? Pero es verdad que a mí Bien, bien No me va Ya lo solucionaré Para mañana Si queréis Porque Que alguien me explique bien Que cuáles son los ajustes Le preguntaré al menos 13 A lo mejor Qué ajustes ha tocado él Qué coño ha puesto Qué coño ha quitado A lo mejor Tengo que bajarle La mierda esta de La escala de resolución La tengo al 80% Se la voy a bajar al 70 Le voy a bajar Las sombras a medio Y ya está Ha mejorado el rendimiento ahora, ¿eh? La verdad El 13 lo tiene al 90 Pero un momento Es que todo el mundo Juega a 1080, ¿verdad? Toda esta gente Juega a 1080p, ¿no? Es que claro Yo juego a 1440 Porque para eso Tengo el puto monitor No me jodas Y claro Eso también chupa rendimiento Esa mejora de resolución También te lo jode, ¿sabes? 13 juega a 4K Pero es que 13 tiene dos PCs 13 el PC Yo tengo un PC, ¿sabes? 13 tiene dos ordenadores Uno para jugar solo Y otro para streamear solo Entonces Así obviamente Hay un PC Que no consume prácticamente nada Solo el juego Me refiero Yo juego Y streameo a la vez ¿Sabes? Cómprate otro Una polla Me compro yo dos PCs, tío El follón Que tiene que ser Eso de configuración De audio ¿Por qué mi personaje Mira a la izquierda, tío? Una polla Me pongo ya a configurar Esa mierda, tío Me da una pereza brutal, tú Configura bien el audio Si te falla un PC El otro empieza a dar problemas Deja, 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 deja Hermano Ya tengo yo demasiados problemas Con un PC Como para tener dos, ¿sabes? Los cojones, tú Mira, aquí está 300 metros ¿Esto qué será, tío? No hay animales aquí, ¿verdad? No hay fauna aquí La música, eso sí que La música es increíble La música sin discusiones Es la puta polla, ¿eh? Eh Hay bichos allá abajo, ¿eh? Pero, ¿cómo sé si son agresivos? Acercándome, ¿no? A ver Sí, sí Parece que en este planeta Había agua Y que de repente Se ha quedado seco Porque todo esto Parecen corales, ¿sí? Esto es hierro, ¿no? Y esto es plata A ver Ok Un poquito de hierro Un poquito de plata ¿Esto qué es? ¿Se puede pillar? Vale De recur... Mira, plata Ah, ¿todo esto es plata? Plata No entiendo Fauna, flora, recursos Me pone ahí Escanealos ¿Pero cómo lo escaneo? Ah, mira Puedo colocar aquí un puesto Y hacerme aquí una casa Si quisiera, ¿no? Vale Esto es plata Con la E No, con la E Como que muestran los recursos A ver Un momento Es que estoy entendiendo Vale, un poco Vale, ¿dónde es el sitio ese? Allí Acechador de crit ¿Esta gente me pegará? Vasco Vasco ¿Te puede ir a tomar por culo, tío? Los está rayando, ¿eh? Van a por Vasco, ¿eh? Vale, vale Creo que me están haciendo El típico aviso De que me vaya a tomar por culo ¿Verdad? ¿Lo puedo escanear De alguna forma? Sí Están haciendo lo típico De fuera de aquí Vale, vale, vale Me piro, me piro Me piro, me piro, me piro Ya sabéis, señores Estoy buscando un terrenito Para hacer un piso Vale, raíz de polvo por aquí ¿Cuál es el sitio ese, tío? Que tengo que descubrir Aquí está A 100 metros Vamos Let's go ¿Me puedo dedicar A exterminar planetas enteros? Rasgos geológicos Sin descubrir Nos persigue Dios, este arma es la polla, ¿no? Dale, Vasco Este es gordo, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Ay! Se ha metido debajo de la tierra, ¿no? ¿A que me lo cargo? Madre mía Vaya puto genio, tío Material genético alienígena Analgésico y fibra Vale Qué cosa más fea, tú Fibra, tejido Vasco, ¿tú estás bien? Estas son las pisadas de Vasco con sangre Tú guapos, ¿no? ¿O no? Aunque esté programado para el combate Este está bien, está bien Vale Lo malo que me he quedado sin munición Porque tengo más armas y tal, ¿no? A ver ¿Cómo se puede? Ah, mira Aquí puedes asignarte armas ¿Vale? Para espacios rápidos Y una pregunta ¿El sitio? ¿El rasgo geológico sin descubrir? ¿Dónde coño está? ¿Es todo esto? ¿Es esto, no? ¿Y cómo lo puedo escanear? Es que me gustaría escanearlo Pero no sé cómo, tío Vas descubriendo el planeta entero Ya, pero claro Si quiero escanear este rasgo ¿A qué botón le doy? Es que no me sale nada Para poner más escanear ¿Me entiendes lo que te digo? Con la E Que no, coño Que con la E es para mostrar los recursos Pero no para escanearlo Vale, vamos al tutorial mejor Va a ser lo mejor, yo creo, ¿eh? Vamos al tutorial Vamos al tutorial Porque yo estoy ya Intentando jugar al juego normal ¿Sabes lo que te digo? Y no puedo Hasta que no entienda el puto juego ¿Sabes? Entonces para entender el juego Tengo que hacer el puto tutorial Vale, me voy a cambiar el arma Porque lo que quiero es Llevar una pistola Que por lo menos tenga bala Mira, tengo El cortador La Eon El hacha Vale, me puedo asignar esto A un espacio rápido En favorito, ¿no? Como en el Skyrim y tal Vale, la pistola en el 1 El hacha en el 2 Y esta en el 3 Para cuando lo use Y el cuchillo ese Que le den por culo Vale, y ahora yo salgo de aquí Vale Y ahora Había un NPC No creo, ¿no? Pistola Ok Hacha Vale Guay Vámonos Había un NPC de verdad Me está estimando Hay una persona aquí ¿Y qué hace una persona aquí, tío? ¿Estos están dormidos o muertos? Ah, están muertos ¿Dónde está el NPC? ¿Dónde, cabrones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No hay nadie ¿Qué pasa? No sé qué está ocurriendo Lo juro, ¿eh? Entre los corales Yo no veo a nadie, tío Yo veo los cangrejos estos feos ahí al fondo Pero yo no veo a ninguna persona Me estáis tocando la polla Vámonos de aquí ¿Daño por caída habrá? Uf No, no parece, ¿eh? ¡Let's go! Solo el El Hotwar dijo Que Un 10% De los planetas que hay En este juego Tienen Vida Creo, ¿eh? El resto ninguno tiene vida O tiene algo de fauna O de flora Pero que solo un 10% De los planetas tienen Tienen a lo mejor ciudades O gente viviendo Y cosas así Pero claro Es que en realidad Si lo piensa En parte tiene sentido, ¿no? Obviamente Porque no va a haber vida En todos los putos planetas El resto será para farmear Y cosas así Pero yo que El que se esperara Que aquí todos los planetas Estuvieran llenos Escúchame Parece que no conoce La inclusión del videojuego, vaya O sea, quiero decir No Man's Sky Entiendo que tampoco tendrá vida En todos los planetas, ¿no? Y habrá planetas Que están completamente vacíos, ¿no? Digo yo, vaya Pero a ver Esperarse todavía Para juzgarlo Que no he salido del puto tutorial O sea, un momento Cuando salgamos del tutorial Entonces lo vemos Si tiene Pero todos los planetas Ahí entran los modders Hombre, no Los modders van a mejorar Este juego Como mejoran todos Obviamente, ¿sabes? La gente que hacemos Al final se dedica A mejorar los juegos Pero este y cualquiera O sea, exactamente igual Todos los añadidos Que puedan meter En un juego Que haga la comunidad Siempre Casi siempre Son la puta polla O sea, que Vámonos El laboratorio está ahí, ¿no? ¿Vale? Detrás de esa montaña Pues sí que me vio lejos, ¿no? No parece que corrió tanto, tú No me ha dado la sensación De que me vio tan lejos Eh... Bichos A ver, a ver Combátamele Ven aquí, ven Ah, estos son otros Estos no son los mismos, ¿eh? No tengo mu... Espérate que no veo Ven, coño, ven Vale He pillado algo Que no sé qué es Adiós, tú Que se lo follan, ¿eh? ¡Nivel 2! Hermano vasco No ves si eres malo, ¿eh? Macho, eres un paquete, tío Te tengo que salvar el culo Yo siempre Creo que son inofensivos Y me los he cargado Por la puta cara, ¿eh? Antimicrobiano Son fluidos vitales Vale Beceda, por favor Por el amor de Dios Por el selector de fog No toquéis la polla, ¿eh? Vale Vámonos ¿Para dónde? Para allá Ok ¿Cómo subo de nivel, tío? A la P Ok Cada vez que subes de nivel Recibes un punto de habilidad A su vez Cada habilidad desbloquea un desafío Para mejorar una habilidad Supera su desafío E invierte un punto de habilidad En la fila superior Se encuentran las habilidades básicas Las siguientes filas Estarán bloqueadas Hasta que hayas invertido Un mínimo de puntos de categoría Madre mía Pues espérate Escúchame Física Física Social Combate Ciencia Tecnología Pilotaje Seguridad Control de puntería Formación mochilera Armas balísticas Vale, un momento ¿Qué deberíamos subirnos primero? En social está lo de ladrón Mira, aquí está el robo No importa Aunque no sea lo más honorable Y desde luego sea ilegal En ocasiones es necesario sustraer discretamente Los bienes de otra persona Vale Desbloquea la habilidad De robar objetivos Dale Desbloquea la habilidad De robar El rango 2 Otorga un 10% De probabilidad De robar con éxito El 3 un 30 Y el 4 un 50 Vale, están guapos Los parchecitos de esto Vale, esto Desbloquear Vale, ahora puedo robar No A mí, no, mira Os voy a contar lo que está pasando ¿Vale? A mí hay una cosa Que me da muchísimo asco De los exclusivos De cualquier De cualquier Compañía De cualquier plataforma Da igual Hay mucha gente Que Se pone como súper tóxica Y tal Por el simple hecho De que este juego es exclusivo Como pasa con otros muchos juegos Como pasará con el Spiderman Como pasa con Con todos los juegos La gente que no Sobre todo es la gente que Que, que, que En su mayoría Que no va a jugarlo Que simplemente lo critica Porque es como No está para la consola Que yo tal Pues lo mismo, ¿no? Si este juego Estuviese disponible Para Play, Xbox PC Y la Switch Pues que la Switch Va por otro lado, ¿vale? Pero imaginaoslo No Habría gente que No sería tan pesada ¿Sabes? Las criaturas alienígenas Son Impredecibles ¿Vale? Igual que la gente Será pesada con el Spiderman 2 Cuando el Spiderman salga La gente será muy pesada ¿Sabes? Y también la gente Lo va a mirar con un ojo más crítico Igual que la gente mira Con un ojo más crítico este juego Yo miro con un ojo crítico Absolutamente todos los juegos Que juegue Me suba la puta Para qué compañía esté Me da exactamente igual Me la pela De verdad Bethesda Hace muchas cosas bien Y muchas cosas mal Pero muchas, muchas cosas mal Bethesda es una compañía Que Tiene cosas en su juego O sea Tú este juego Lo juegas Y Jugándolo ya No No estáis viendo Ahora pulso la F Coño, esperarse No estáis viendo ya No notáis ya Que es un motor Full Rambo Full Rambo Tío Lo podríamos hacer Full sigilo Esto es para cubrirte Vale Pistolita Le pueden meter silenciador Y mierda así Mira Ubicación descubierta 20 de experiencia Por descubrir una ubicación Vale Y aquí dentro Y aquí dentro está el tío ¿No? La flota carmesí Es una confederación De pequeñas Triculaciones Piratas Independientes Que vuelan Bajo una misma bandera Suelen carecer De escrúpulos Y les sobra Violencia A mí me sobran huevos Vasco Te ha enterado ¿No? ¿Puedo entrar por arriba? A lo mejor Estaría guapo ¿Eh? Pero bueno Vamos a entrar por dentro Que es por donde creo que Hermano No se ve un cipote ¿No? Vale Y así puedes ver Un poquito más Guay Hay algo aquí interesante Que pillar No parece ¿No? Un cuenco Un destornillador Una cinta métrica ¿Pillo todas estas mierdas Para venderlas? ¿O no tío? Es que en realidad A partir de aquí Ya debería robarle ¿Sabes? Si esto está lleno de piratas Le voy a robar a todo ¿Sabes? Le robo todo lo que haya Mira un microscopio Esto vale 200 euros ¿Eh? Si vale 200 euros Me lo llevo Contenedor cerrado Vale Vamos para adentro ¿No? Mira aquí hay botiquín Para adentro Laboratorio de investigación ¿Ve? ¿Veis el motor gráfico? ¿Cómo no paraba a ver Pantallas de carga Y cosas así? Pues es lo mismo Que pasa con los fallout Y tal O sea tenéis que saber De quién es el juego Al final Joder aquí va mucho mejor La madre que me parió ¿Qué curioso? Qué curioso Esto es de las colonias unidas Pero estamos en espacio Del colectivo Freestar Tiene sentido pensar Que esta Fue una base secreta De las CU Vale Guay Joder aquí va fluidísimo ¿Eh? Que puto placer Chava Destornillador Ok Vamos para adentro Tío sigilo Probamos el sigilo A ver cómo funciona Vamos a probarlo A ver cómo funciona Joder Ojalá me fuera así Fuera también La madre que me trajo Al mundo Esto me coño ¡Ay! Pero cómo no le estoy dando Sanguijuela Tú Qué puto asco Qué cojones Qué asco Tú Toxina Vale Me lo llevo ¿Por qué no? Astromóvil rojo Ven que te cojo Un momento Esto es una novela erótica Ahora la leemos Un segundillo Que aquí hay cosas eróticas Cuidado Cuidado que se puede liar Cuidado que se puede liar Si aquí hay novelas eróticas Y mierda así Es que en el Skyrim había Había novelas eróticas Esto que coño Recordatorio Corre Mira esto lo entendéis Si tú pillas esto y esto Tú sabes Jardín de arena de mesa Cuaderno Gente mala Chistes malos Dos ¿Por qué la gallina Cruzó la carretera? ¿Cómo? ¿Qué es una gallina? Tok Tok ¿Quién es? Aquila ¿Cómo? Que estoy buscando piso Me ha gustado este Y a ver si me lo Aquila Un mercenario de Ecliptic Le dice a una mujer Me han contratado Para matarte Y siempre cumplo Con mi parte del trato La mujer contesta Vale hijo Pero antes vas a la basura ¿Cómo haces para tener A un idiota en vilo? Ah entiendo Vale Sí ¿Cómo bajas de un árbol A un paleto Del colectivo Freestar? Le saludas La segunda entrega De gente mala Chistes malos De Luis Luper Sigue la estela De la obra original Y al igual que su predecesor Se ha convertido En título de culto No me extraña No me extraña La verdad Juego de mesa Juego fronteras solares Hostia puta Tú Qué putas Vibras de fallout Tiene esto A veces Taladro de impacto Mira munición Vale Botella Botella Puedo analizar Con esto también Y ver qué coño hay Eh Ah vale las flechas Que te dicen por dónde ir Vámonos Escultura Es que tío Os estáis dando cuenta De lo que me estoy distrayendo Y estoy solo en el tutorial Vaya puta barbaridad Esto es inmenso No me jodas tú Vale Vale a ver Esto que coño es Otro botiquín por aquí Taza de café Ganzúa Eh mira Esto lo tengo yo El credital este Ah vale Que es dinero De puta madre 200 euros Ganzúa digital La ganzúa del Skyrim ¿No? Perfecto Quita coño Taza de café Vale La escultura Vale 300 ¿Qué escultura? Botella de muestra genética Esto es importante Pañuelo Vale Vale En la puerta de atrás Vale Un momento Pero os vaya a poner así Tío O sea en verdad No voy a decir que deberíamos Mira todo el objeto Que valgan más de 200 300 pavos Y me los llevo Y los vendo Claro Me pongo a robar Mierda cara Me voy a la ciudad Y vendo toda la mierda cara Es que tengo que pagar la hipoteca O sea Mi run del Starfield Va a consistir en pagar una hipoteca Y cuando pague la hipoteca Dejo de jugar ¿No hay nadie aquí? Vale Mi final en el Starfield Va a ser pagar la hipoteca ¿Vale? En cuanto pague la hipoteca Van a saltar los créditos Hostia Se ha muerto aquí uno Agua con gas Normal que te Agua con gas Va bebé Me cago en tus muertos Ramen Cuaderno Y un científico aquí Ternera de sintamit Vale Cuaderno Cuaderno Historia de la xenobiología Ahora me lo leo Un segundillo A ver Lo que quiero saber Es donde está mi casa Tío Ya por lo menos Quiero saber Lo que estoy pagando Ok Nada por aquí Nada por allí Por aquí hay que ir Señores necros Están en late game ya Uy hay gente Hay gente Hay piratas aquí Se lía Botiquín Nada Yo estoy pillando cosas Para curarme Vasco Estorbas un poquillo Tío ¿Te puedes quedar aquí? Se corta No siga hablando ¿Te puedes quedar aquí Quieto tío? Vale 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 A ver el sigilo Bueno Sigilo Voy a pegar un tiro Yo Yo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Es que la mirilla Se está ahogando Tú Remátalo Vasco Dale por el culo Dale por el culo Vasco No Más cerca Dale tú la última Más cerca Vasco Intenta usted matarme Pero técnicamente No estoy vivo Que puto giga Chal Ahora remátalo Vale Uy munición de la maelstrom Esta 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 es buenísima Este arma es buena Otro hacha de rescate Vale Todos muertos Que tal lo hemos hecho A nivel de sigilo Que os parece bien Vale Ganzúa digital Tal Hostia Setenta y cinco euros Una bebida No te compres nada Que tienes una hipoteca Tío Zarzaparrilla De boom Me cago en la puta Me he gastado setenta y cinco euros Y tengo que pagar mi casa Tío Soy gilipollas Tú vas a pagar una bebida Que me darás diez bebidas ¿Sabes? Vale Esto es un váter Puedes Uh Bien hecho Se mueve la tapa Detallitos Ok Vámonos Cody Me estoy haciendo pipí ¿Esto cuánto vale? Doscientos euros Dámelo Dos Oroborfo anda suelto Repito El oroborfo anda suelto Evitadlo Si podéis llegar A verlo No, no, no Madre mía Fue lo mejor Típico de las colonias unidas Poner algo en una jaula Hasta que te mate Hostia Doscientos euros El marco este Otra vez Otra vez ¿Qué? Ah, vale Estaban escuchando Una ¡Eh! Epa, epa, epa Dame munición Dame esto Y la Aquí hay un estante De armas Vale, vale, vale Vendas Bien Está bien De puta madre Vale, vamos Quiero salir Y cargarme los de fuera Pero con sigilo ¿Vale? ¿Habrá algo Rollo con silenciador? Entiendo que sí, ¿no? Me han chupado la polla Qué locura Ok Había algo de 300 euros Espérate, espérate, espérate Había algo de 300 euros Esto vale 140 Me lo voy a llevar El peón de lo de Newton A ver si le pego un tiro Se mueven las bolas Hostia Brutal Muy bien, ¿eh? Se mueven las bolas, ¿eh? Me gusta a mí eso, ¿eh? Rancho de batalla De la CU Multienvase Raciones estándar De las colonias unidas Vale, estos son curaciones Pero valen 350 pavos Así que eso lo vamos a vender Mira, dados de manzana Dame esto Madre mía Es que son demasiados objetos Que pillar, ¿no? Espérate que me dejo aquí una sala, ¿eh? Vale No hay como demasiado Que lootear Me pasaba lo mismo En el Fallout Y en el Skyrim y tal Que me agobiaba De pillar cosas Mira, cartuchos de escopeta ¿Gusanos? ¿Un ordenador? A ver Nuevo especímenes Un nuevo comienzo Primer candidato Traslado Especimen de hasta Prueba fallida Otra decepción No me lo puedo creer Me trasladan La división de Xenoguerra La de las Colonias Unidas Ya es una realidad No me quiero ni imaginar La de papeleo Que habrían tenido que tramitar En el TAMC Pero ya iba siendo hora Y yo voy a estar ahí En los comienzos Mi título oficial Va a ser el de técnico De Xenobiología Junto y salgo dentro De tres días A Amanda no le hace Ninguna gracia Pero le he prometido Que me darán días libres A expuertas Y que volveré a Nueva Atlántida Cada nada y menos Todavía no sé Donde me van a destinar Pero dudo que sea Fuera del espacio De las Colonias Unidas Ya me enteraré cuando llegue ¿Vale? Vale, esto es como todo El lore de este sitio Buah, es mucho texto Ahora mismo, la verdad Sinceramente no me apetece leer Quiero seguir jugando Y viendo cosas, por favor No me apetece leer, tío Dos cuarenta Leeré después Que ya sabéis Que yo me leo Todas las mierdas que veo Cuando me interesan ¿Vale? Es que quiero llegar Al final del tutorial ¿Sabes? ¿Te puedes deslizar? No, ¿no? Yo me luto a esta gente ¿Eh? Hacha ¿Sí o qué? Espérate que voy para allá Hostia, no tengo munición ¿Pistolita? ¿Te gustan las pistolitas? De momento No estoy siendo muy torrente ¿Verdad? ¡Coyejón! ¿Vale? Vasco Hermano Hermano El vasco Es gilipollas No me ayudan Hijo de puta Necesito meterle una Mira a esta pistola Ya Pero Dios mío de mi vida Que ha explotado Facts Este tío nada más que suelta Factores por la boca ¿Eh? Uh Uh ¿Qué es esto? Uh ¿Qué es esto, pichita? Uh Un arma láser Now we're talking Vale, me curo Hay un yogu aquí Un botiquín Vale, esto vale 200 pavos Así que me lo llevo también Vamos a probar el arma láser esta Tiene de nubo Este juego ni puta idea La verdad No tengo ni puta idea Si corres con sobrecarga Es que se quita las cosas muy rápidas El O2 se consume al realizar esfuerzo Vale, sí Entendido Obviamente Consumo oxígeno Eso es una verdad como un templo Tú Vale, tengo que ir para allá Por aquí ¿No? Uh Este arma es tocha Esto revienta Si veo al tío Mejor Espérate que está ahí arriba Voy para allá Le rusheo ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Qué hace aquí, jondío? Vale, dame mierda Yo me looteo todo Fácilmente ¿A la cabeza quitan más? Obviamente sí, ¿no? Oye, ¿por qué tengo tan poco oxígeno? ¿Por qué voy con mucha carga? ¿O qué? ¿Veis que cada vez que ando Es que yo no estoy corriendo con sobrecarga Cada vez que ando Como que me quita oxígeno todo el rato Llevo mucha mierda en el inventario Ah, sí, mira 135 kilos puedo llevar Llevo 152 ¿Y qué suelto, tío? Es que he pillado de todo, hermano Agua con gas Libro Pasta Es que tengo una de mierda, ¿tú? ¿Suelto algún atuendo o algo? Llevan muchas armas, sí ¿Y cuánto pesan estas armas? Cuatro Ni un kilo Tres kilos Dos kilos No, no pesan tanto las armas Esta pesa cuatro kilos No es tanto, ¿eh? No es tanto, no es tanto Esto pesa Siete kilos Pero vale Seis mil pavos Vale Es el momento de usar a la mula, ¿eh? Vasco Va a empezar a llevar mierda Ya te lo digo yo Mira De trajes espaciales Llévame esto Eso es Y de cascos Este y este Un momento Pero ¿Se lo estoy vendiendo? ¿O qué estoy...? ¿Se lo estoy vendiendo? No, no se lo estoy vendiendo Se lo estoy dando, ¿no? Y si yo ahora negocio con él ¿Tiene alguna cosa? Vale, lo tiene él dentro Vale, 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 vale Me he cagado, chaval Me he cagado Vale, vale Guay, guay, guay O sea, lo usas como mula de carga Como usabas de mula de carga A Lidia en el Skyrim ¿Sabes? Que le empezaba a llevar a meter mierda Y la chavala era Un media mar Vale, bien, bien, bien ¿Lo tiene él? Perfecto, perfecto Que sí que venderlo luego, ¿eh? Tío, ¿por qué me pongo a jugar a estas cosas, tío? O sea, no entiendo ¿Por qué me pongo a jugar a estas cosas Y me pongo la mierda esa de la hipoteca? Porque te juro que estoy jugando agobiado ¿Ya voy con sobrecarga? ¿Otra vez voy con sobrecarga, coño? Me cago en la puta ¿Qué coño he pillado? Dios mío de mi vida Vasco No se te ocurren cosas Espérate que me voy a guardar mierda Mira, tú me vas a guardar No quiero coger nada Ay, Dios mío de mi vida Inventario Traje de espaciales Quédate con esto Eh... Armas Quédate, por ejemplo, con la Kraken Y quédate con el Ripshank Y con el Grendel también Tengo tres Grendel de estos Vale, por eso llevaba tanto peso Que parezco gilipollas, ¿no? Vale, vámonos Seguimos Tengo cuatro cortadores ¿Cómo que cuatro cortadores? O sea, estoy pillando muchas armas 400 euros tenía este tío, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo ya para la hipoteca casi, ¿no? Vale Detecto una caja fuerte en las cercanías Podríamos usar su contenido Siempre que tenga ganzúas digitales Tengo, creo Y un total desprecio por los derechos de propiedad Vale Me cago en... Tú, puto muerto Hostia, cuidado que se explota Vasco, échate para atrás Vasco, quítate Bueno, te da igual, ¿no? Ok Caja fuerte A ver Minijuego de... Típico de ganzúa, ¿no? Para abrir la cerradura Debes romper todas las capas de seguridad Selecciona una llave Y gírala Hasta que se alinee Con los espacios de la capa de seguridad Para abrir la cerradura Tienes que romper Todas las capas de seguridad Selecciona una llave Y gírala Hasta que se alinee Con los espacios de la capa de seguridad Inserta la llave Para llenar los huecos Rompe las capas de seguridad Que entiendo que son Estos hoyuelitos raros, ¿no? Selecciona la llave Y las giras Hasta que se alinee Con los espacios de la capa No me he enterado Vale Aquí, ¿no? Esto se alinea con esto ¿Verdad o no? Vale Es simplemente alinear Alinear los huecos Con las líneas, ¿no? Claro, aquí el problema Es que Esto Ah, vale Hay que seleccionar Entiendo, entiendo No, no entiendo No, no entiendo, ¿eh? Así esto con esto Mira, este iría en el siguiente ¿Y en este cuál va, tío? Porque son tres Pero muy cercanos, ¿no? ¿Lo de dentro no se puede mover? Creo que no Deshacer Vale Esta es la ganzúa digital Esta es la ganzúa digital Este se... Vale, este es para el siguiente, ¿eh? O sea Esta es la ganzúa digital La meto La meto Exacto Ahora con esto No, es que mira No da No da Da con estos dos, pero No es esa A ver Deshacer Ah, perdonadme Para la primera Escúchame, estos principiantes Tócate la polla No, vale Para la primera es esta Ok Para la segunda es esta Entiendo Y ahora Aquí, ¿ves? Hueco, hueco y hueco Y el último ¡Hostia! Escúchame ¿Esto es principiante? Es complicadillo esta mierda, ¿eh? A ver Este no Pero como sea No me quiero imaginar El nivel difícil para la ganzúa Cuidado, ¿eh? Esto no es como en el Skyrim Que hace así Gira un poquillo Escucha el sonidito y ya está, ¿eh? Vale, caja fuerte Tengo munición Reóstato de grado Tau Componente fabricado poco común Se puede emplear para fabricar, ¿bien? Tiempos difíciles Que es un libro Pistola con silenciador Bien, 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 bien Bien, bien, bien Dame la pistola con silenciador ahora mismo Por favor Me la quiero equipar ya La pistola con silenciador ya Esta Bien, 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 bien Vámonos Acceso al tejado En el tejado está el nota ese, ¿no? Toxina Joder, ya voy con sobrecarga Me cago en la puta Vamos a morir Vamos a morir todos El repetidor de comunicaciones está destrozado Toda la habitación No podemos pedir ayuda Oigo a los romorfos rugir en alguna parte Y a más gente gritando En los romorfos fue un experimento que hizo esta gente, ¿no? Vale, voy para arriba Está muy bien doblado Muy, 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 muy bien doblado Muy bien doblado Estoy pesado con el Skyrim Ya, tío, pero a ver ¿Yo con qué juego comparo este? Me refiero Cuando tú juegas un juego de una compañía Que durante 25 años ha hecho Elder Scrolls y Fallout Este juego recuerda mucho A los Fallout y a los Elder Scrolls O sea, es que no Es imposible O sea, las comparaciones están ahí siempre Y no es nada malo Porque el Skyrim para mí es un puto juegazo, ¿sabes? O sea, si empiezo a comparar este juego con el de Quarry Entonces preocúpate Pero si lo comparo con el Skyrim Pues está bien, ¿sabes? La iniquidad de su columna está en peligro Por transportar tantos artículos Ah, es verdad Llévame tu mierda, coño Dios mío, ¿cómo voy a esclavizar gente en este juego? No soy consciente Voy a ser el mayor hijo de puta que existe Tú, inventario Mira, me vas a llevar El mono este Me lo vas a llevar tú ¿Vale? ¿Qué más? Me vas a llevar Mira, de mochila Tengo un montón de mochilas Llévame esta mochila Llévame esta mochila Llévame también Mira, tengo cuatro cortadores Dos pistolas de estas Seis hachas de rescate Me va a llevar cinco, ¿vale? Venga, monstruo Siete más el Strong Me va a llevar seis Venga, monstruo Ahora sí que sí ¿Cuánto peso? 78 Es que llevaba cinco rifles de asalto Tío, soy gilipollas Vale ¿Y esto qué es? Caja de artículo científico Traje de minería Con dos estrellas Objeto épico ¿Te permite fundirte? Y yo, pero una pregunta ¿No se quita muy rápido La descripción? Me refiero Acabo de pillar un objeto importante Y me salía lo típico De te permite No se quita muy rápido No te da tiempo a leer ¡3.000 euros! ¡2.000 euros! Ganzúa de hita Uranio Y sellador Vale, ¿qué acabo de pillar? ¿Qué acabo de pillar? A ver Traje de minería Antiséptico ¿Qué diferencia hay? Ah, es el mismo Pero con una bonificación Que es Te permite fundirte Con el entorno Mientras vas a hurtadillas Y te da 25 A la transmisión aérea Me lo pongo, ¿no? Porque es mejor Que el que yo tengo Ahí está Me protege del daño ambiental Vale Y si me agacho Eh... ¿Hola? Tu reloj pita Con mayor frecuencia A medida que tu traje Se queda sin protección Pero un momento ¿No está muy cheto esto? Ah, vale Si me quedo quieto Completamente Soy invisible Vale Joder Pero ya me he encontrado Esto ¡Qué locura, ¿no? Pero si... Coño Buenas tardes Uy, ¿se está haciendo de noche O soy yo? Será, coña ¿La Frontier Tiene a otra persona Al mando? ¿Trabajas con Barrett O le has quitado Las llaves De la nave A sus frías Y cadavéricas manos? Estoy con constelación Deja de atacar Nuestra nave Mentir Eso es He matado a Barrett Dile a tus amigos piratas Que paren Atacar Basta de charlas Me esperan en otra parte ¿Qué problema tienes con Barrett? A nosotros Barrett Ni nos va Ni nos viene Queremos la nave La Frontier Y si ahora eres tú Quien está al mando Tenemos que librarnos De ti Mmm... Vale ¿Le miento, tío? Yo creo que no Teniendo en cuenta Que ahora tengo Cero de persuasión Porque realmente Soy nivel 2 Y... Yo creo que mentir Va a ser una tontería Porque me va a pillar 100% Y atacar es ponerme A matarlos ya Vamos a hablar con ellos Estoy con constelación Deja de atacar a nuestra nave No Mira Puede que tu colega Barrett No te lo haya dicho Pero es que cuentan Ciertas leyendas Sobre esa nave Sobre los tesoros Que constelación Guarda en sus hangares De carga El botín De un centenar De planetas Y va a ser nuestro Lo cojón Una afirmación Parcialmente correcta Hostia Vaya puto Pedante La Frontier Ha visitado muchos planetas Y lunas Pero Lo único que albergan Sus hangares de carga Son piezas de repuesto Polvo Partículas de comida Deshidratada Y un tipo de hormigas Una afirmación Parcialmente Me da igual que Barrett Haya programado A este robot Para decir tonterías Esta nave Será nuestra Persuasión En mi nave No hay ningún tesoro Atacar Acordamos Que no estamos De acuerdo Sin resentimiento Vale, vale Yo le daba esto A ver si la persuasión Sirve No nos va a dejar Sin nuestro botín Para persuadir a una persona Debes realizar elecciones Satisfactorias Estas pueden variar Desde palabras amables Hasta distracciones Y amenazas Cada elección Tiene una dificultad Cuanto mayor sea la dificultad Mayor será la posibilidad De que la elección falle Pero más puntos ganas Cuando tienes éxito Tienes un número limitado De elecciones Pero nunca fallarás Si tu última elección Ha tenido éxito Vale Ok Vale Tengo aquí tres elecciones Decirle Te equivocas Decirle Si quieres cambiar de nave Por mi genial Y nada me alegra más el día Que emprenderla a tortazos Esto es dificultad 5 Dificultad 3 Y dificultad 1 Tiramos por lo seguro Vamos a por la de 1 Le digo Constelación es un grupo De exploradores No de cazatesoros ¿Se lo está creyendo Este tío gilipollas? Hostia Se está rayando No hay nada especial En la nave No son más que patraña Hostia Si sigo así Le rayo la cabeza No Eso tiene que ser Mentira Mira Mira Está todo rayado Ni a ti ni a mí Nos interesa Que la cosa se tuerza Mira Sube a bordo de la frontier Y compruébalo Con tus propios ojos No hay nada Hostia Me queda un turno ya Le voy a decir Que suba a bordo De la frontier Y que mire Que no hay nada Nada, nada No he encontrado nada Señores Que da igual Lo de los turnos No lo había entendido Cuando tú tienes éxito Ese turno No te lo gastas ¿Me entendéis? Yo voy a tener Voy a conseguir Persuadir a este tío Porque cada vez Que he avanzado Tengo cuatro turnos ¿Vale? Pero siempre me queda uno Porque cuando el anterior Tiene éxito No te lo quitan Entonces yo ahora mismo Le doy Que ni a ti Ni a mí Nos interesa esto Lo siento Me cago en la puta Menudo cagado Vasco ya te han muerto Pero vasco Si eres malísimo ¿Tú pa' qué viene Tío? Muerto No No me jodas Tiene escudo El cabrón Ven que te Lo siento Sé que no es épico Pero Una polla Una polla Hay que lutearlo Una polla ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Me muero Me mato ¿Dónde ha caído el cadáver? Lo tengo que lutear No me lo creo Pero mira ¿Dónde me ha caído? ¿Dónde va? Yo a lutearlo ¿Dónde voy a ir? Mira Berserker Claro, claro, claro Que tiene un arma tocha Subo, subo de nuevo Que como le ha explotado El destino Y con la poca gravedad Que hay aquí en el planeta Pues ha salido volando El hijoputa tú Usa el viaje rápido Cuidado Estaba acumulando CO2 Vale, perdón Por favor Me estoy agobiando Hostia ¿Cómo vuelvo a subir yo Ahí arriba tú? Hostia Menudo cagadón No puedo subir ¿No? ¿Está el vasco arriba Luchando solo? Pobrecillo En verdad Habrá forma de subir seguro Si subo por aquí Y luego pego un salto Lo que sea Confía Hacedme caso Que se viene Por la montaña Por la montaña Esto es típico de Becerda Tú puedes ir por muchos sitios Y puedes hacer Y de aquí a ir salto Lo que sea Hacedme caso Ya verás Tengo que volver a mi nave Me dicen ¿No? Mira De aquí a allí no llego Ni de puta coña llego La verdad Ni de putísima coña Llego yo ahí arriba tú ¿Esos son malos? Vasco ven Se tira Vasco ¿Qué coño hace Vasco? Vasco ¿Qué coño hace? ¿Pero cómo nos doy una bala? Quédate coño ¿Se viene? ¿Cómo fuman? Que son muy esponjas De verdad Quien se ponga esto en difícil Va a sufrir tío Va a sufrir por lo coñazo que va a ser No por otra cosa Vaya Pero que en el En el Fallout pasaba lo mismo En el Skyrim pasaba lo mismo Subirle la dificultad No valía para nada tío Cúrate por favor Ahí está Yo quiero matar para lootear No para otra cosa ¿No? Vamos a ponernos el nuevo arma Es verdad La... ¿Cómo se llama? La Berserker esta A ver Está bien No crédito Casco de francotirador pirata Vale Dame la munición y la mierda Mete mucho No, no Mete una locura La... La... El arma esta Láser Mete una barbaridad Está de puta madre Sobre todo para para el principio Yo creo Es una locura Revienta, revienta También te digo La pistolita esta Es que es la pistola del principio Esto no hace nada ¿Sabes? Es un poco una mierda Pero bueno Vale, me ha dicho Que le dé a la F Vuelve a la nave Coloca el cursor Sobre el icono de la nave Y pulsa E ¿Hola? Ah, que tenía el Vasco delante Al gilipollas Vale, viajar rápidamente A la ubicación elegida Vale, o sea Desde el escáner Puedo tepearme a sitios ¿Ok? Comandante Para llegar a la logia Tenemos que saltar Al planeta Gemison En el sistema De Alpha Centauri Y luego aterrizar En la ciudad De Nueva Atlántida No se preocupe Se habituará A todo esto En breve Pero Una pregunta ¿Por qué tengo que ir allí? ¿Me lo han explicado? Es que creo Que como he matado al boss Ha salido volando Se ha ido a tomar por culo He ido a por él Y debería haber saltado Quizá un diálogo Del Vasco Pero no ha saltado Porque yo estaba Tomado por culo Pillando el cadáver ¿No? Vale Entiendo que en la logia Es donde están Los de la constelación Que son a los que les voy a explicar Toda la mierda que ha pasado Con el mineral ese Y que me cuento Vale Vamos a seguir viendo Como es el juego Entonces yo salto al espacio ¿Vale? Aquí estoy en el espacio ¿No? Veo disparos ¿Eh? ¿Qué está pasando Ahí al fondo? Vale Yo estoy en el espacio Y ahora Yo puedo Moverme por aquí Es que estoy viendo Disparos Ahí al fondo Creo que no son disparos Y es como el viento Que soy gilipollas ¿No? Vale Yo estoy aquí Y ahora Para viajar El viento Qué viento Las partículas estas que salen Callarse un momento Estoy rayado Y ahora Le di al tab Selecciona misiones En la sección inferior Vale Estos son las misiones Alterna Qué misión se sigue En tu interfaz Solo se puede seguir Una misión a la vez Selecciona el nombre de la misión Para ampliar la lista De objetivos abiertos Selecciona cualquier objetivo De la misión Para ver el seguimiento De la misión completa Puede pulsar el botón Establecer rumbo Para pasar al objetivo De la misión que esté activa Vale Un pequeño paso Barrett quiere que les lleves El artefacto A sus compañeros de constelación Durante la travesía Me acompañarán Esta nave La Frontier Y su robot vasco Vale Yo le doy aquí Haz un salto gravitacional A Jemison Vale Que esto es en Alpha Centauri Salto Vale Y salto Y salto de este sistema A este sistema ¿No? Pero tengo que alimentar El motor gravitacional Entonces Le quito por ejemplo De balística Y le meto El gravitacional Ahí está Vale Y se puede Mantenga el rumbo Y prepárese Para un escane Ah, vale, escáneame, sí No hay contrabando Vale, puedo aterrizar ¿Todas estas patrullas son malas? ¿Todas las naves que están sobrevolando por aquí son hijos de puta? Vale, y ahora yo para aterrizar ahí tengo que volver a ir al menú Claro Y ya elegir dónde aterrizar Puedo aterrizar en el puesto industrial o en Nueva Atlántida Que es básicamente donde tengo que ir Y esta es la galaxia O sea, perdón, la galaxia, otra vez, este es el sistema solar Y aquí hay cosas, ¿no? ¿Esto qué coño es? Nave, nave, Grison, Bondar Vale Ok Y yo para aterrizar en Jemison Pues nada, desde aquí tiene que ser, ¿no? Por favor, Alpha Centauri, ¿eres capaz de ir? Vale Prueba manual No puedes Aparte Me da miedo acercarme allí Y que estas naves me follen Porque no sé pelear todavía con esto, ¿eh? Voy a acercarme Pero puede que me revienten, ¿no? Vale No se puede, tío Realmente Este planeta que estás viendo aquí delante Es como si fuese O sea, no está ahí, ¿me entiende? O sea, tú no puedes Avanzar Nunca llegas ¿Me entiendo lo que te digo? Te tienes que TPA Entiendo que por el motor gráfico No pueden hacer que tú vayas Y entres en órbita En el planeta Si llegas Hermano Que no, que no, que no llegas De verdad Ponle todo al motor Tío, no ves si sois cabezón En verdad, ¿eh? A ver, le quito escudo Y le meto motor Mira, ahora lo veo más rápido Es que no sé si estoy avanzando, ¿eh? Mira, mira Algo ha pasado ahí, ¿eh? Ah, no No, no Que no, que no Que así no es, señores Ya casi Vale, otro empujón No Esto es Darle aquí Darle a mapa estelar Y decir Quiero aterrizar en Nueva Atlántida Bueno, escanearlo lo primero Mira, agua Tal, no sé qué Hay agua Clorosilano Argon Plomo Vale Y dices tú Nueva Atlántida Aterrizar ¿Veis? Hay una pantalla de carga Funciona así El distrito del TAMC De Nueva Atlántida Recibe su nombre Bueno, no tengo tiempo a leerlo Ahí está Esto sigue siendo tutorial Vale Levantarse Sigue siendo, ¿no? A lo mejor Lo digo porque todavía tiene como Un poco de Tiene pinta de que sigue siendo tutorial ¿No? Vale, me cubro Y vámonos A Nueva Atlántida Ubicación descubierta Hostia Esta es la primera ciudad, ¿no? Vasco, ¿qué? Hola Los activadores parecen decentes Para lo vieja que es la nave Ya ¿Y te puedo robar? Sí ¿Qué tienes? Tienen munición Y crédito Uy, tienes 77 euros Me voy a pagar la hipoteca robando Tú 75% de probabilidad De conseguirlo ¿Podemos o qué? ¿Me doy? Me la van a liar Me va a pillar Y va a venir la puta guardia Me cago Perdóname, tío Ya, lo siento Que disculpa Que me he liado Me he liado De verdad Que yo no quería Hostia Pagar 500 créditos Pagaré la multa Descuida Me iré sin montar bronca No me cogerás con vida Vale Esto es literalmente Como en el Oblivion No te voy a pagar 500 euros ¿De acuerdo? Te lo voy a decir Claro Y tampoco quiero yo aquí Montar un follón Yo a ti no te voy a pagar 500 euros Eso va a empezar Entonces yo creo que quiero Prefiero cumplir condena, ¿no? Prefiero cumplir Iré Iré a dónde, tío ¿Voy a ir a la cárcel? ¿Puedo escapar luego de la cárcel? Señores, se viene Esto es roleo La seguridad de las CEU Siempre te pilla Recuérdalo Me llevan a la cárcel, ¿eh? ¿Dónde coño estoy? Se han enviado 114 créditos Al domicilio de tus padres Y yo, no me da tiempo a leer No quitéis los... ¿Esto es la cárcel? ¿Esto qué? ¿La comisaría? ¿Dónde coño estoy? Ah, pero que ya me han sacado Pero no tengo que escapar O sea, me refiero Pero me han sacado O sea, ¿cuál es la parte negativa de esto? Quiero decir Ponía que llevaba 5 días ahí Vale, pero... Habla con la camarera Ah, que me ha soltado la misión A ver Continúa Me ha saltado una... Un momento, me estoy agobiando Me ha saltado una misión, ¿eh? Con esta tía Dice que la camarera de no sé qué Eh... Que pasa el tiempo Sí, pero ¿por qué es malo para mí Que pasa el tiempo? Mire, mire, mire Claro, molaría poder escaparse de aquí, ¿no? Te mazo, tú Te han quitado todo ¿Puedo abrir la celda y ayudarte? No tengo... No deseo compañía Márchate Qué guapo Señores, voy a empezar a ser secundaria Me la pela Eh... ¿Cómo acabaste aquí? La gran serpiente Me encomendó luchar contra los infieles de las Zeu Pero me tendieron una emboscada E inutilizaron mi nave Por eso estoy aquí Ah, ¿sí? ¿Y quién eres? Una prisionera Capturada por débiles Que no matan a sus enemigos A pesar de que deberían Ah, ¿ya está? Vale Pues nada, encantado Un placer ¿Te puedo robar? No, no Vale Bueno, pues nada Un placer, ¿eh? Muy bueno Todo el café La cama cómoda Ha estado todo muy bien Nos vemos Vámonos de aquí Espérate que le puedo estar robada Tú, esto es la puta polla Espérate que me puedo llevar Zapato fácil de poner izquierdo Vale Vámonos O sea, acabo de perder dinero ¿No molaría cargar? Fuera coña No molaría No molaría cargar ¿O qué? O apechugo con mi decisión Y ya está Coño ¿Es Claudio Serrano? Hay una oferta de empleo Cuéntame más Me interesa Esos labios Necesitamos a alguien Que supla esas ausencias ¿Te interesa? No, no es Claudio Serrano ¿Aceptamos el trabajo, tío? Es que te de en cuenta que O sea, lo del mineral está guapo Yo no te digo que no Esto de tocar un mineral Que me dé la paranoia Y que haya una organización Que se llama La Constelación Que me quieran conocer Para ver por qué Eso está muy bien Pero yo tengo una hipoteca Que paga O sea, hay que trabajar Es lo que hay Dime lo que tengo que hacer Pues lo primero Es lo primero Tengo que preguntar ¿Tienes alguna experiencia En seguridad? Sí, sí, sí Fui responsable de seguridad En el Astral Launch De Neon Ocho años Sí, sí Totalmente, tío Totalmente ¿Me creerá? Esto puede ser una cagada Puedo perder trabajo Literalmente O sea, si yo vengo A pedir trabajo Y lo primero que hago En mentir ¿Me pillan? Me la pela Voy a mentir Ya, claro Yo soy el CEO De Calbank Mira A mí los listillos No me disgustan Pero como te pille Engañándome La vamos a tener Bueno Creo que he oído suficiente No, no estoy La primera tarea No puede ser más sencilla Ve al tank Y habla con el agente Platón en Égida Han dejado un paquete En la terminal Y el cuerpo de seguridad De las CEU Debe encargarse de él Platón te pondrá Al corriente Vale ¿Qué es el tank? Pues eso El tank Ah, coño Vale, gracias, tío Perfecto Dímelo, por favor Pues eso El tank El triunvirato administrativo Militar y científico Ajá Un pedazo de edificio Que hay en el centro La sede principal De las colonias unidas Te debería haber entrevistado Ya, es que no tengo Ni puta idea Que es Égida Égida Es la inteligencia De las CEU Identifica las amenazas A Nueva Atlántida Antes de que den problemas Aunque somos Departamentos Diferentes A veces Dependemos unos de otros Así que es importante Mantener una buena relación Vale Le hacemos este favor Al agente Platón Y quizá Él nos propone Una pregunta Este juego Está en la Obviamente disponible Para Steam Deck También y tal ¿No? ¿O qué? Y para Asus Rogue Para Rogue Alley ¿No? En plan Si tú tienes las consolas Estas portátiles O sea Los ordenadores Estos portátiles O sea Portátiles por la cara Sí, bueno La Steam Deck Y tal ¿Te lo puedes pillar Para eso? Funcionará ¿Por qué traigo el paquete Aquí y no lo llevo Directamente a Égida? El hecho de que lo traigas aquí No significa Que sea donde va a terminar En cuanto a la razón Pregúntale a Égida En lo que a mí respecta No es asunto mío Ya me dirás Si tienes más preguntas Vale Eh ¿Hacemos esta secundaria ya? Señores ¿Nos desviamos ahora mismo De la principal Y nos ponemos un poquito A currar? Vamos a currar, tío Es que quiero descubrir más El juego a fondo No quiero ir tanto A piñón de historia Historia Quiero Quiero descubrir el mundo Los personajes ¿Cómo va la investigación? Misiones A ver cómo era esto Misiones Manteniendo el ritmo El sargento Yumi Me ha pedido que trabaje A tiempo parcial Como agente de seguridad Tengo que hablar con el platón Venga Márcalo ¿Lo has marcado? Sí, está marcado Y ahora Nos vamos Venga Voy a hacer trabajo y tal ¿Vale? Hasta luego Ok ¿Cuánto dinero tengo? Hostia puta Cuánta gente ¿No? Eh, qué guapo Esto ¿No? Tío, has visto la nave Esa que se va Dios El puto cielo Esto bonito Está guapo Vale, ¿dónde tengo que ir? Para allá 91 metros Voy a hablar con la gente Hola Me iré pronto Venga, chao Hasta luego, tío ¿Tú dónde vas? Me iré pronto Llego tarde A una reunión A una reunión A las 4 de la mañana ¿Tú qué te crees? ¿Sí, lipolla? Hola Te daré un consejo Disculpa, Kiñomu Perdona, ¿nos podemos hacer una foto? Hola ¿Nos podemos hacer una foto, Kiñomu? Muy buenas Muy buenas Hola Ahora no puedo hablar, perdona Nada, no te preocupes Porque nadie quiere hablar conmigo, coño Me iré pronto Llego tarde A una reunión Tío, todo el mundo va a una reunión ¿Qué pasa, tío? Hola 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 Nueva Atlántida es brillante Está guapo, está guapo Tengo lío en este Hermano El, el, el Paquirir, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el Coño, el falete Hola Se parece, ¿no? Esto es un guardia Sales mucho por ahí, ¿no? Por el espacio No mucho Vale De la galaxia Roban y matan Ni la flota carmesí Se fía de ellos Vale Molaría que esperara Para verlo Para ver esto de día, ¿no? Me gustaría verlo de día, tío A ver, también ¿Me puedo quitar el casco aquí? Aquí no llevan casco, tío ¿Nos lo quitamos? ¿Vamos con ropa normal? Rollo Roleamos En plan Me quito Ah, pero no tengo Claro, es esto O ir en pelotas, ¿no? ¿O qué? Quitate el casco Atuendo de minero, mira O en pelotas Vale Ahora sí, ahora sí Ahora voy cómodo ¿Qué quiero decir? Todo el día en el espacio Con el traje ese Que me hace rozadura En los sobacos En la ingle, ¿sabes? Aquí hay cómodo, tío Ahora soy Y me vais a decir Que no me parezco a torrente A ver Cámbiale las cejas Y yo ¿Hay peluquerías? Fuera coña ¿Hay peluquería? Lo mismo hay peluquería Y cosas así, ¿eh? Y puede Cambiarte El estilo De pelo Y tal Estaría guay, ¿eh? En realidad estaría guay Vamos a ir con ropa, señores ¿Vale? No vamos a dejar hacer el ridículo Eh... Espérate, el inventario Perdón Es que no estoy Habituado Ahora sí Perdón, es que no estoy habituado al juego Me tengo que adaptar todavía Vale Ah, mira Hay que pillar el metro ¿Tú guapo? Quiero hablar con la gente Hola Vicente del pozo ¿Y tú? No... Sí, claro Hola 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 ¿Cómo va la cosa? Bien Ah, que te puedo robar Para, para Tiene un inyector dentro La chavala, ¿eh? ¿Puede hacer ejercicio Para ponerte fuerte? No, coño No te flipes No, no Para, para Qué seguridad Qué seguridad Que es un francés Ya está, ya está Ah, y le pegan al Vasco En vez de a mí Pero si he sido yo, ¿no? Pero por qué le pegan a él Vale, cargo, cargo Esto ha estado mal Esto no, esto no No quiero que pase esto Carga, carga Sí, sí Que no quiero Esto ha sido simplemente por hacer la coña Esto cargamos justo al salir de la comisaría Ahí está, perfecto Vale, vámonos Hay que ir para allá Let's go Manteniendo el ritmo Vámonos Me quito todo esto Para ponérmelo En la ropa buena y tal Ahí está La todo de minero Y me quito el casco Y me quito la minería esta Y me quito el traje Ahí va Vámonos Let's go Parece que vio en pijama, ¿no? No me gustaría vivir en otro lugar Pues no, viva, ¿no? A lo que tú quieras Venga Primer día de trabajo, ¿eh? Este es el transporte de Nueva Atlántida O TNA Ofrece transporte gratuito A través de toda la ciudad Ah, es gratis Podemos subirnos para ir al distrito del Tank Del Tank Pues tú guapo Un tren gratis Vámonos ¿Dónde quieres ir? Pues distrito del Tank Vale Comandante Constelación Estará esperándonos en la logia No, pero yo a la logia no voy a ir No veo cuánta gente Tú, yo quiero ir a la otra Que tenemos el primer día de trabajo Como agente de seguridad, ¿eh? Cuidado Aquí me va muy mal el juego también No sé por qué Eso tengo que solucionar Lo del rendimiento Porque eso sí no va a ser una cagada, ¿eh? Vale Están arriba, ¿no? Ok Mira qué guapo tú Tienen aquí PC y todo Ah, no Es para allá 46 metros ¡Eh, está lloviendo! Bueno, la lluvia Más pocha No puede ser, la verdad La lluvia Regulera, ¿eh? Se ve el agua Sí, sí, se ve cada gota Hola Muy buenas Muy buenas No te pega la voz con la cara, ¿no? En plan Eres muy mayor Para tener esa voz, coño Parece que tiene 17 años, tío Vámonos Mi trabajo Estoy abajo Vasco, tío Vete a tomar por culo De verdad Qué cosa No veo como estorba, tío De la armada De las colonias unidas Locura Os doy la bienvenida Con orgullo Y este pasando Por delante Cada uno Tiene sus Salid ahí Y enseñarles a todos Con toda su puta polla, tú Con toda su cipote, ¿eh? Vale Ahí abajo, ¿eh? Aquí en la ciudad Habrá cosas que hacer Roya A lo mejor Hay un casino Y todo eso Totalmente, tío Estoy de acuerdo ¿Se te está saliendo El puto brazo? No me lo puedo yo creer, ¿no? ¿Se te sale el brazo Por las mangas? Hostia Empezamos, ¿eh? Empezamos con el lore Empezamos con el lore, tú Vale Es ahí abajo Pero ¿cómo bajo yo, tío? A ver Tiene que ser por alguna parte Que yo pueda tirar Porque es que parece Que está debajo del agua Pero no creo, ¿no? Buenas ¿Cómo bajo, tío? ¿Esto qué? ¿Un centro comercial? Ah, mira Esto es un banco ¿Puedo robar el banco? Postúlate para trabajar En el kiosco ¿En un kiosco puedo trabajar? Uy, Dios mío Nos vamos a hinchacurrar, ¿eh? En el próximo salto tecnológico Ryujin Industries te ayuda A tomar impulso Presenta tu candidatura Hoy para entrar A formar parte De la corporación Más puntera De los sistemas Colonizados Vale Solicitud de empleo Ay, Dios mío Mi peor pesadilla Este juego, ¿eh? Sobre nosotros Nuestras filiales Nuestra misión Es proporcionar Una tecnología De la mejor calidad Capaz de mejorar La vida Antes de que la necesite Mañana Lleva siendo líder En tecnología Desde su creación Buscamos avanzar Continuamente Y creemos que siempre Hay margen de mejora Nuestro objetivo principal Es satisfacer Los deseos del cliente Aquí está cuando se fundó Vale, pero yo estoy trabajando De lo otro todavía Vamos a salir un momento Que esto me da un poquillo Me está empezando a picar el cuerpo Hay que ir para allá Vámonos Para allá quiero ir yo Pero que no está debajo Del Del agua, ¿no? ¿Por qué gotea esto Si aquí hay techo, no? Es raro Y ya no llueve Tiene como Como errores gráficos raros, tío Vale Pone que es ahí abajo Entiendo que será Dentro de este edificio Y bajar, ¿no? ¿Digo yo? Hostia, tío Es que Es que de verdad, tío Mira, es por aquí Por el ascensor Yo voy a tirar por el ascensor Hola, buenas tardes ¿De dónde habéis salido? Si tienes una cita Puedes entrar Tengo una cita ¿Con quién hablo contigo? Espérate Hablo contigo Solo aquellos con asuntos oficiales De las colonias unidas Pueden acceder Vale Pues yo tengo un asunto oficial La mayoría de los empleados Del TAMC Están muy especializados En sus respectivos campos Pero si te interesa Unirte a las CEU El comandante Tu ala de la vanguardia Está al otro lado De la sala Aceptan a cualquiera Que sepa volar Vale Habla con tu ala Sobre unirte a la vanguardia Pero que no, que no, que no Vamos a ver Yo esta misión no la quiero hacer Yo estoy haciendo la otra Porque en verdad le he dicho Que estoy buscando trabajo Por la puta cara Cuando en realidad No estoy buscando trabajo Porque ya tengo trabajo ¿Vale? ¿Qué es este lugar? Esto Es el TAMC Ah, es el TAMC El corazón palpitante De las colonias unidas Aquí se toman todas las decisiones De la galaxia civilizada Vale ¿Qué es lo que hace aquí? Soy agente de recursos del TAMC Mi trabajo es asegurarme De que quienes están aquí En misión oficial Lleguen pronto a su destino Y de que cualquier infracción Se resuelva rápidamente Vale Salgo Cuídate Gracias ¿Y tú qué? Voy entonces Y yo Este se parece a A uno de los WWE ¿No? ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro fichaje para la vanguardia De las CU? ¿Quieres ayudar a la gente De las colonias unidas Mientras te ganas la ciudadanía Además de unos créditos? Parece el churumbe ¿O no? ¿Habéis visto el vídeo Este del churumbe Que está hablando con una tía Y llega el novio Y le dice ¿Tú cómo dejas que tu mujer Hable conmigo? ¿Eh? ¿Tú cómo dejas eso? Y el otro le dice ¿Qué pasa? Que como no puede tener amigos No sé qué Y le dice Pero si tú no te liga ninguna Que tiene la cara muy cuadrada Y el otro ha picado ¿Tú qué estás metiendo conmigo? Cara redonda Y se empiezan a picar ahí Uf Brutal el puto vídeo Tío Brutal Eh Me tengo que ir Que tengo que trabajar Coño Venga Hablamos luego tú El ascensor Venga Escoger planta Investigación No ves si hay plantas ¿No? Investigación de defensa Servicio humano Y de salud Vale Y yo ¿Tú al vasco este Le puedes decir Que se vaya a tomar por culo? Lo digo porque Ya sabéis Que a mí en los juegos Cuando juego solo Me gusta Muchas veces Ir solo Y si me está siguiendo Todo el rato Es como yo Vete a la nave un rato ¿Sabes? Seguramente se lo puedas decir ¿No? ¿Sí? ¿Sí qué? Relayam Medical Necesita esas muestras Nunca debí confiar En esa compañía de transporte Es preocupante Lo que se parece al negro ¿Eh? Hola Descubrí por las bravas Que a los de Égida No les van los chistes de espías Ya Total Taza de terra Vale Una pregunta Toda la mierda Que yo llevo dentro Y la que lleva vasco dentro Que hemos robado un montón ¿Dónde la puedo vender? Buscamos una tienda Luego intentamos vender Vale Hola Vengo a trabajar Espero que no hayas venido A informar de algo Si es así Es que has visto demasiado Vengo a trabajar Cuanta menos gente Tenga en mente A Égida En el día a día Más fácil será Mi trabajo Eh He venido a recoger Un paquete Ah ¿Te envía el sargento Yumi? Sí No esperaba a alguien tan alto Vale No esperaba a alguien tan alto Este tío gilipollas No debería tú hacer conjeturas No debería Pero siempre lo hago Es parte del trabajo Siempre intentamos rellenar los huecos Ole tu polla Bueno Te pongo al corriente Hay una zona de entrega Que se ha visto comprometida Por eso quiero que la seguridad De las CU Haga la recogida Ajá Lleva el paquete Al sargento Yumi Él lo revisará Antes de enviarlo Como prueba a Égida Vale Solo necesito saber Dónde es la recogida Ya volveré ¿Cómo que la ubicación Se ha visto comprometida? Creemos que grupos No afines a las CU La vigilan Para identificar Agentes de campo Normalmente Abandonaríamos el lugar Pero no lo descubrimos Hasta después de la entrega Por eso Necesitamos que lo recoja Alguien ajeno a Égida Para no delatarnos Vale ¿Y dónde la recogía? Coge el TNA Al espacopuerto Debería haber un cajero De Galbank Junto a la estación El paquete Está debajo De uno de los bancos Solo tienes que cogerlo Y entregárselo Al sargento Yumi ¿No os pasa que aquí Ahora al principio del juego Estáis un poco perdidos Con el lenguaje Y la jerga ¿No? Porque obviamente Los NPCs te hablan Como si tú Vieras formaras parte De este mundo ¿Sabes? Y cuando te dicen Pilla el TNA Para ir al Eurobank Del no sé qué Es como que te quedas Un poco pillado Al principio Porque dices tú Que el TNA Entiendo que es el tren De antes Que me lo han dicho Es como que tiene A veces lenguaje Pero esto es lo típico Que te vas adaptando Luego ¿No? ¿Te llamas Platón? No Mis padres Nunca se habrían atrevido A tanto ¿Y por qué pone Platón En los subtítulos? Cuando un agente Se une a Égida Puede escoger Un seudónimo Que tiene que ser aprobado Claro Elegí este para mí Cuando entré Que motivado ¿No? Desde entonces Claro Me he dado cuenta De que no soy tan listo Como creía Cuando era joven Se llama Sergio García No Este tiene cara Este es muy robable A este le vamos a intentar robar luego ¿Qué contiene el paquete? Ya debería saber Que no puedes preguntar Sobre información clasificada ¿Es tu primer día o qué? Sí No te preocupes Solo te tomaba el pelo Pero sigo sin poder Porque como te lo tome yo A ti estamos chungos Que mucho no hay Bueno Vámonos de aquí Buena suerte con la misión Gracias Voy a poner el paquete entonces ¿No? Muy bien Y está debajo de Ay ¿Yo por qué he hablado con él A través de un cristal? Tío Somos gilipos Yo creía que era obligatorio Claro Tendría que haber entrado Yo estaba hablando aquí Creyendo que no había nada ahí ¿Sabes? Yo estaba en una recepción o algo Claro Yo tendría que haber entrado Disculpa Disculpa ¿Qué? Hola Se ha rayado Tengo dos estudios del sistema Y un análisis computacional Esperándome ¿Lo dejamos para otro momento? Vale, vale Disculpa Vámonos Aquí va increíble De rendimiento En los interiores Y tal Madre mía Que puta suavidad Fuera ni de coña Me va así Ojalá A ver si soy capaz De arreglarlo Vámonos A por el paquete Estación Vamos a ir haciendo secundaria Al principio ¿Vale? Moviéndonos un poquito Adaptándonos al juego Porque Tengo que saber Cosa O sea Tengo que ver si ¿Sabes? Si cala Si me cala ¿Sabes? Si tú sabes Que Hay que probarlo bien ¿Qué ha pasado? Hola Hola Parecía el de ¡Manda por culo! ¡Dios mío! Hola Como que le ha dado Un cambio de humor Ahí raro ¿No, tío? Es que esto es Becedda Esto es Becedda Señoras y señores Esto es Becedda Señoras y señores O sea Esto es lo que os digo yo De la comedia No intencionada De Becedda ¿Sabes? No Ellos no quieren Que sus juegos Hagan gracia Pero es que Hacen gracia Los juegos Porque Porque sí, tío Por como están hechos Hacen gracia Es inevitable, tío Vale Está aquí el paquete Por lo que veo Parece una puta bomba ¿No? Lo tengo Vale Y ahora se lo damos Al sargento Yumi Perfecto ¿Y esto qué coño es? ¡Un cajero! ¡Robar! Vale, vale Estos son cajeros Y yo puedo robarlo Pero pone avanzado ¿No? Me puedo hinchar Señores A que pago la hipoteca hoy Esta cerradura Es demasiado difícil No puedo Vale, es igual Que en el Que en el Skyrim ¡Hola! Vale No sé qué coño es el pozo Pero yo me alejo Venga, vamos a darle el paquete Tiene que estar guapo Robar el banco Si se puede Claro, si te dan la posibilidad Tiene Tiene que estar guapo Totalmente ¿Qué ha dicho? No tengo linterna ¿Quieres pasar a linterna? Ya, sí Y se pira ¿Qué pasa de ti? No le hable No merece la pena Que no Que no le importa Tres cojones Lo que le estás diciendo Que se está yendo Qué barbaridad ¿Por qué está ahí o tío? Vale ¿Dónde coño era? Aquí dentro Vámonos Vámonos Es increíble tío Es que de verdad Becedda es una maravilla Ojalá no cierres nunca No, ya tengo el paquete Tengo el paquete Ya, pero yo he trabajado bien Lo que tú digas Dame los créditos Y ya Este soy yo En este juego Antes vamos a tener Que hacer el papeleo Para meterte en el sistema No me jodas Que papeleo Ah, vale Estoy de broma Deberías haber visto La cara que has puesto Sí, total Bueno Toma tu pago Te avisaré Si me llega más trabajo Para ti Dame, dame ¿2.000 pavitos frescos? Pago la hipoteca hoy, eh ¿2.000 pavos Me han dado Por andar Y coger un paquete Y dárselo a este tío? Ah, el as De nuestros agentes De seguridad A tiempo parcial ¿No tendrás más curros Para mí? La delincuencia Ha bajado Desde que empezaste a ayudar Eso es bueno Para la moral Sí Eh, busco curros, eh Ahora no tengo nada Pero vuelve más tarde Y puede que me haya llegado algo Vale ¿Cuánto dinero tengo? Eh, con cuidado ¿Cuánto dinero tengo? La hipoteca son 125.000 Sí ¿Cuánto dinero tengo? Tío, esto se puede ver En el inventario Tengo 8.000 créditos Casi, eh Pago la hipoteca hoy Con toda mi polla Yo te lo juro a ti, eh He subido de nivel No Hay que subir el robo, eh Nos tenemos que subir el robo, tío Pero para subir el robo Hay que hacer habilidades De la propia esto, ¿no? Vale Vamos a ir haciendo misiones Pero, ¿hacemos principal O vamos full secundarias Ahora un ratito, tío? Guarda el arma Que está en la comisaría Puto nota Nueva Atlantis Hacen falta oficiales Únete Vamos a ir hablando con la gente A ver si veo Es que quiero trabajar, tío Quiero trabajar un rato largo A ver si puedo pillar dinero ¿Sabes lo que te digo? Algo de lo que informar No Pero claro Es que es de noche Entiendo que no habrá mucha cosa Que hacer ahora aquí, ¿no? Está guapo el diseño de la ciudad, eh La verdad que A nivel artístico Está guapo, eh Está guapo Señores, trabajar Me refiero En plan aquí ¿Por qué no me va la linterna? No lo entiendo No enciende Que vedo, ¿qué hace? Ya ves ¿Vale? Vamos a ver las misiones ¿Cómo se va rápidamente a las misiones? ¿A la B? No ¿A la V? No ¿A la N? No ¿A la L? Este chaval, ¿qué pasa? ¿Que está fumado o qué? Sigue spameando, loco ¿Te quiere callar la puta boca? A la L Es verdad, a la L Vale De vuelta al curro Rondando por la ciudad He oído que Ryujin Industries Busca empleados Tengo que buscar un kiosco Por la zona Vale, esto es trabajo Luego Ah, que la linterna está en el traje Es verdad Esto es la principal Actividades Investiga las caídas De tensión del pozo Habla con tu ala Sobre unirte a la vanguardia Habla con la camarera De viewport ¿Hablamos con la camarera? Vamos a hablar con la camarera ¿No? Esto es muy de torrente, ¿no? La camarera está allí Vámonos Vamos a hablar con la camarera A ver si la camarera esa me da trabajo Ha saltado una misión De hablar con una camarera ¿Estoy presentable? ¿Va a hablar con la camarera? Yo creo que sí Vámonos ¿Puedes tener casa? Sí De hecho yo ya tengo una Pero si no Te puede hacer casa Cuando tú Mira las dos aquí a polla Me iré pronto Llego tarde a una reunión Te veo con prisa Sí Te veo nerviosa Vaya ¿Cómo va la cosa? Joder, chaval La gente aquí es bilingüe ¿Eh? Ah, mira Esto es viewport Oh, una cafetería ¿Puedes tomarte algo Y ponerte borracho Y... Vale Hola Hola Hola, cara Hola Has elegido un buen día Para pasarte El camarero está preparando Bebidas fuertecitas ¿Has venido por trabajo? ¿Pero tú quién eres? Puntería Certificación de francotirador Y tiro al blanco ¿Quién es este tío? He venido por un asunto oficial De constelación ¿Estás con constelación? Ala Como mola Siempre os he admirado Explorar las estrellas A tiempo completo Parece un sueño Hecho realidad Joder, el lipsync Se va a la mierda En mi caso Busco trabajo Acabo de dejar el mío Como probador de armas En el tank Vale ¡Hostia! ¡Lo puedo contratar! Vale, vale Cuando tú hablas Con algunos NPC Y te sale a la derecha Como habilidades que tienen Este tío por lo visto Es muy buen tirador O sea, me lo podría Lo podría contratar Para mi tripulación Y que venga conmigo En las misiones En vez del vasco ¿No? ¿Tienes intención De hacerte camarero? ¿Qué va? Quiero incorporarme A alguna tripulación Muchos pilotos Se pasan por el viewport De camino a la ciudad Vale Creo que si me quedaba Por aquí Encontraría a alguien Que me contratase Ya, puede ser ¿Qué habilidades tienes? Me vendo como experto En armas Técnico francotirador Vale Vale, estadounidense A los viajeros Les suele gustar Ir con alguien Que sepa de armas Los sistemas colonizados No son fáciles Ya Eh Señores Lo contrato ¿Pero este tío Hay que pagarle? ¿O no? Claro, si yo contrato A este tío Que quiere un sueldo Es que no tengo yo Pasta para pagarle A nadie ahora mismo, eh A ver Vamos a intentar no pagarle Venta a mi nave No, no Venta a mi nave ¿Qué te ofrezco? Pues mira Media jornada Que son 12 horas 20 pavos al mes, tío 20 pavos Eso sí Te dejo vivir en la nave Puedes comerte Los trozos de manzala Que me sobran Y De vez en cuando Incluso Pues yo que sé A lo mejor Puedes llamar a tus padres ¿Qué te parece, tío? ¿Te importaría trabajar Por menos de la tarifa estándar? Me encanta este juego Soy una persona razonable Pero es demasiado poco ¿12.000 créditos? Trabaja por menos Trabaja por menos, hermano Soy una persona razonable Pero es demasiado poco Pero estos 12.000 créditos Se pagan una vez O esto hay que pagarlo De forma regular ¿Sabéis lo que os digo? Son 12.000 créditos ahora Y dentro de un mes Otros 12.000 Y tal ¿O es una vez nada? No tengo dinero, tío Qué pena Pensé que teníamos química Química es la que tú quieras Pero dinero no hay Hermano, no tengo dinero Para contratarte Vente conmigo gratis O lo que sea Dejame amenazarte de muerte O algo, ¿no? Es que este NPC A lo mejor se pone a andar Y lo pierdo, ¿no? O siempre está por aquí Pero si eres un borracho Y un putero, hermano Tú me estás trabajando Hasta aquí bebiendo wiki Todos los días ¿Tú quieres trabajar gratis? No estoy acostumbrado A que la gente se acerque a mí El traje suele asustarles Aunque creo que es culpa mía ¿No? ¿Quién es este? Es un traje impresionante ¿Asustar? No ¿De dónde ha sacado el traje? La verdad es que siempre lo he tenido Si has estado en todas partes Como yo Al final acabas con uno igual Uy, este tío Es el típico roleplayer De despistado, motivado, tío Vamos a ver ¿Asustar? No Vaya Solo llevamos dos minutos hablando Y ya me has calado Estás motivado, tío Bueno, a los valientes Como tú, no Pero a los demás El traje les echa para atrás Me resulta útil Cuando lo necesito ¿Quién es el flipado este? Serás mercenario O militar Eres un matón Ojalá se quita Más cari Sea Más rondo Hormiguero Que Dios te ayude Si te topas con algo Que alguien anda buscando Se podría pensar Que la civilización Las facciones Y demás Son lo que hace Que queramos matarnos A tiros Pues no Aún sin eso La vida es un Sálvese a quien pueda Vale Eso es desolador Fuera hay mucha gente Ayudando a los demás Mientras yo salga ganando Me parece divino Eso es Este y yo no entendemos Espera un momento Creo que corro el riesgo De conversar en serio Con alguien Para variar Será mejor que pare Sigue Ya nos está roleando Seguro que volveremos a vernos Este personaje está guay ¿Este quién coño? ¿Qué me voy a hacer? ¿Amigo suyo o algo, tío? Sin ánimo de lucro Coño Cubata Hecho Y yo vale 450 pavos Y te da capacidad de carga Probabilidad de persuasión Y te quita recuperación Pero esto es robar Si esto es robar Suena una nave, ¿no? Acaban de llegar los Los perros salvajes Vamos con la camarera Que esto es una misión Me siento aquí Me alegro de verte de nuevo Te pongo Joder, vaya cara tengo, tío Chatita, chatita Me pone covata Vamos a ver Hola Lizabar, caro Buenas Buenas, mírame la cara Ahí está Ahí está Eh, sí Efectivamente Ehm... Creía que no se me notaba tanto Madre mía No quería que te lo tomaras Por lo personal Es solo algo que Les digo a los clientes Para romper el hielo ¿Entiendes? Soy ventrilo con todos, ¿no? Relájate Tómatelo con calma Puedes quedarte todo el tiempo Que quieras Vale ¿Te parece bien, chico nuevo? ¿Por qué? Avísame si te apetece alguna cosa Espera, espera, espera Un momento No estoy entendiendo ¿Por qué de repente Me ha empezado a hablar Como rollo Ha sido como raro, ¿no? Veo que tu negocio Va como la seda ¿Has oído algún rumor Bueno últimamente? ¿Sabes que tuve un tío Aquí la semana pasada Que no paraba de decir Que el general Xiao Debería mandar a los marines Al pozo? ¿Qué dice? Normalmente dejo que la gente Diga lo que tenga que decir Muchas veces es irremediable Después de unas copas Uf Pero aquello era demasiado Es una colada El gente que tiene que vivir En el pozo No lo hace por voluntad propia El pozo, ¿qué coño es? Y las cosas allá abajo No están tan mal O sea, el pozo Es un barrio chungo de aquí, ¿no? ¿Me pones un trago? Claro ¿Qué te pongo? Eh, pues no sé ¿Qué tenéis? A ver Agua con gas Te la puedes meter por el culo Si quieres Tienes Chandra Cabernet Sauvignon Chandra Oporto Pinot Noir Rielin Chugs de vino Mira esto ¿Lo veis? Cubos de vino ¿Ves? Con sabor a vino tinto Mira, tienen cerveza Tienen café Tienen cóctel Cubatas Pero esto es carísimo Hermano, te vale un puto cóctel 500 euros Pero esto, ¿qué coño es? ¿Las Maldivas Plas Plas o qué? Vino espumoso Pero esto es carísimo todo Es carísimo todo, ¿eh? No quiero nada No, no, no quiero nada Esto es muy caro No quiero, no quiero nada Muchas gracias ¿Tu negocio va bien? Sí Con el ajetreo del espacio puerto Estoy bastante ocupada Pero entre tú y yo ¿Qué ha pasado? Estoy preparando una cosa Que lo va a cambiar todo Se viene Una nueva bebida Que hará que este local Se conozca en toda la galaxia Se viene, se viene ¿Qué es? Dependerá de lo que lleve Oye, la tendré que probar, ¿no? Te va a encantar Te lo garantizo Pero no puedo prepararte una ahora No tengo los ingredientes Yo te los pillo Estas misiones me encantan Con un transportista Para que me trajera Unas pequeñas muestras Del ingrediente Que creo que marcará La diferencia Dame, dame, dame Yo voy a... Yo, yo te... Resulta que el tipo Al que contraté También trabajaba Para otra gente El tipo de gente Que transporta carga No tan legal Seguridad se enteró Y confiscaron todo el lote Ahora lo tienen A buen recaudo Tomándose su tiempo Como siempre hacen Me pone de los nervios Vale Eh... Deberías hablar con seguridad Un trámite como ese Empujaría a cualquiera A darse la bebida No puedes encargar Otra remesa Bueno, habla con seguridad Claro He entregado todo el papeleo Créeme No valdrá de nada Pero lo he hecho Pues voy yo Voy yo Y la verdad es que Ni siquiera tengo claro Si es lo que necesito Para terminar la receta Yo sí que tengo que terminar la receta Eso es lo que creo Tengo que echarle el guante A ese cargamento Estoy delante de ti Subnormal Yo te echo un cable Ya te digo No voy a dormir tranquila Si no lo intento Antes de que sigamos hablando No pienso pedirte Que hagas nada Que pueda violar Las miles y miles De leyes De Nueva Atlántida O de las colonias unidas ¿Por? Solo estamos hablando Para hablar Es solo alguien Pidiendo a otra persona Si podría encontrar Una forma de sacar Un cargamento importante De donde está retenido Claro, esto es totalmente casual Y si hipotéticamente Eso se hiciera De una forma No completamente legal Claro Bueno, tampoco sería La peor cosa del mundo No pasa nada ¿Estás conmigo en esto? No pasa nada ¿A quién mato? ¿Qué? ¿Pero de qué vas? No Ya estoy bastante incómoda Con el asunto Como para que hagas bromas De ese tipo Perdón, coño Estaba amarga, cojones ¿Me puedes ayudar con esto o no? Escúchame, no veía la gente ¿No? En plan, tampoco No sé, estamos aquí de coña Estamos aquí en la cafetería Esta tranquilamente No sé qué Tampoco Yo qué sé Tampoco era broma Sí, sí, yo te ayudo Vale No, mataré y ya está Vale Rehenes no Adiós a mi idea Vamos a hacer otra broma No se ha reído Misión de sigilo ¿Vale? Esta tía Quiere hacer un cubata Es que tú fíjate En lo que son estos juegos Esta tía quiere hacer Un puto cubata Para el bar El tío que le iba a dar Los ingredientes Se ha perdido por no sé dónde Y está todo en un almacén Me tengo que infiltrar En el almacén Pillarle los ingredientes Para el cubata Y luego me meto El cubata entre pecho y espalda Esto es Esto es una buena misión Coño, no la de la constelación De no sé qué ¿Cómo consigo lo que necesitas? Obviamente No espero que ni tú Ni nadie Entre con las armas En ristre Y tome re Ah, bueno Esto ya me lo ha dicho ¿No? ¿Tienes algo de info? Tengo algo Pero no demasiado Tienen la mercancía En el espacio puerto No en la oficina De seguridad Aún así Las tarjetas de acceso Son las mismas Si tuvieras una Te valdría ¿Cómo o por qué Puedas tener la tarjeta De acceso De un guardia De la CEU No es asunto mío Claro Por robando Prefiero no enterarme Si no Tal vez los técnicos Nadales Que hay allí También puedan acceder Yo no les conozco Si no Hablaría con ellos En vez de contigo Hostia, que mal va El lip sync ¿Eh? Venga, me la apaño No me preocupo Me molesto Espera ¿Insinúas que debería Preocuparme? Por supuesto que no Todo irá bien Bien no Genial Confío en ti Vale Ok Pues venga Vamos para allá, ¿no? Luego te veo Venga, hasta luego ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Acaba de pasar ¿Qué coño está pasando? Hola ¿Por qué estás tan cerca? Total, total Está asustado Normal ¿Pero qué ha pasado? Has elegido un buen día Para pasarte El camarero está preparando No, es que no te puedo contratar No puedo hablar No, pues venga Tira, coño Que estoy trabajando Vámonos Vámonos, vámonos Hay que infiltrarse Ah, pero no es aquí ¿Es en otro planeta o algo? ¿Hay que pillar la nave E irnos a otro planeta? Eso estaría guapo, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Creo que hay que pillar la nave, ¿eh? Señores, ya sé que es porque Lo tengo en español Ya lo sé Pero es exagerado ¿Me entendéis? O sea, no tiene ningún sentido Que lo excuséis Rollos, no Es que como el juego es en inglés Pues el lip sync en español No, no, no Una puta polla El 99% de los juegos Están en inglés Y el lip sync No se rompe cada dos frases No es tan exagerado El doblaje es buenísimo Pero el lip sync Se va a la mierda Y lo tienen que parchear O tocar Hace algo, ¿sabes? ¿Por qué te oigo tan bajito? Es de gran memoria Grande, Chuzo Ir a otro puto planeta Porque me he quedado sin mezcla Y feel that Voy a, o sea La misión esta, Chuzo Va literalmente De pillar hielo Para el botellón Vámonos Es ahí dentro, ¿no? Vale, tengo que entrar En este almacén Sin que me pillen Con una tarjeta Que no tengo Vasco ¿Te puede ir a tomar por culo, tío? Es que no veo El por culo Que me está dando, tú A ver Eh, hola Sabes el científico Que hay delante del campo Observa los árboles Parece disgustado No creo que le pase nada malo Otra misión, eh Cada vez que hablas Con un Con un de estos Eh, te salta una misión Es exagerado, tío El principio de estos juegos Siempre es súper abrumador Porque de repente Te ves Como agobiado De tantísimas cosas que haces También te digo Este juego Yo Como Como todos los que juego De este estilo Nunca pienso En que voy a hacerlo todo Ni de coña Hay muchísimo contenido Que jamás voy a ver Lo asumo Y ya está Yo no le he hecho A ningún juego 300 horas No, es que no No lo hago Porque no soy de jugar Tanto a un juego solo ¿No? Pero... Este no es lugar Para que los civiles Anden paseando ¿Puedo ayudarte con algo? Sí Quiero entrar Tienes cierta mercancía Incautada Tengo que acceder a ella ¿Persuadimos? Vamos a intentarlo Ya Es que no te puedo Dejar entrar Ya ¿Te va a pasar algo Por echarme una mano? Quizás Tengo que pensármelo Cuidado, eh Te encantaría ayudarme Si te dejaran No sabes de lo que estás hablando Mierda Me queda un turno, eh ¿Qué le digo, tío? No entiendo muy bien Cómo funciona esto Porque mira Esto me da un más 2 Y entonces llenaríamos La persuasión Y ya estaría el tío persuadido O le puedo dar al más 3 Pero claro Es más probable Que esto falle ¿Más 3 qué es? Pues mira Vamos a ver Esta La explicación es muy sencilla Esto es la persuasión Para persuadir a una persona Tienes que rellenar Estos 4 huecos ¿Vale? Que son puntos Si yo le digo esto Y cuela Gano 3 puntos Si yo le digo esto Y cuela Gano 2 Y en el anterior igual Hay frases que te dan Más 1, más 2, más 3 La cosa es Conseguir los 4 puntos Entonces si gano esto Con el más 3 Pues ya me he pasado O sea que guay Cualquier cosa Si tengo éxito Ya le voy a persuadir Le voy a dar más 2 Mira, me gustaría ayudarte Pero ¿Pero? Vale, mira No le digas a nadie Que he hecho esto por ti Podrían despedirme Que buena gente este tío Si alguien pregunta No he tenido nada que ver con esto Me va a abrir la puerta Tú, vámonos Un segundo Abre, abre Vale Que sea rápido Vale, que sea rápido Ok, buenas tardes Este es el paquete Coño, que fácil, ¿no? Pillo el paquete rápido Paquete y créditos Ya lo tengo, tú Misión fácil A ver, momento Que voy a coger más cosillas No cierre, ¿eh? Viene un puto guardia Hostia, ese puto guardia Cuidado, que no me vea, ¿eh? ¿No hay nada más aquí? ¿No hay nada? Salgo Pues ya estaría, ¿no? Y yo misión fácil de cojones Vámonos Hola, misión completa Tenemos los ingredientes del cubata Vamos a darlo El traje ¿Pero el traje para qué? Ay, diría gracia, es verdad Espérate ¿Le puedo decir gracia? Escúchame No, ahí no Más para atrás Bueno, como tú veas No le puedo decir gracia ni nada Vámonos de aquí La nave como despega Con tremenda barriga Tú puedes respetar Las cosas básicas De los seres humanos Gilipollas Despegar no sé Despegar no sé Pero aterrizar Me puedo aterrizar la calva A ver, que tengo ahí una claridad Chava, tengo la plaza toro de las ventas Vámonos Hostia, un niño Ahora no Ahora no, ¿qué? Yo no voy a hacer... ¿Puedo ayudarte? Gracias Hola La galaxia es un lugar duro Chava Tiene que ser el niño valente Conocido Pero me imagino Como sería perder a mis padres Lo siento, colega Serpiente Que sabrón, niño pequeño Sobre el escenario Lo sé todo de Ecliptik Tampoco es que sea Ningún secreto Son mercenarios Así que trabajan por dinero Y si les das bastante Harán cualquier cosa Bueno, cualquier cosa Tío, ¿por qué en todos los juegos Debes dar a los niños dan asco, tío? Vale La galaxia es un lugar duro, chava ¿Ves apropiado decirle eso a un niño? Ahora ya estoy bien Espero que mis padres No tarden mucho en venir Tus padres están muertos Tus padres están muertos Y tienes al doctor Canegro aquí al lado Por algo Supongo que se te ha pegado ¿No? La galaxia está en paz Y aún así parece más peligrosa Que nunca Los espacistas La casa Barum Y la flota Carmesí Todas quieren su parte ¿Qué ha pasado con los viejos tiempos? Todas quieren su parte Calentado Eh... Ya Totalmente Totalmente Hasta que esos chalados De los Barum Entraron a montones Voceando sus rollos sagrados O lo que fuera Aquello Ni los marines Pudieron contenerles La verdad es que Tenemos suerte De haber salido de allí De una pieza Total Bueno Adiós Hola Pero... Este niño está aquí rodeado de adultos Porque los padres No van a volver Están muertos Y están ahí con él Porque si no se queda solo ¿No? Básicamente Vale Hemos conseguido el ingrediente Se viene cubatazo Eh Se viene cacharrito Se viene pelotazo Entre pecho y espalda Eh Hola Hola ¿Tienes hueco para alguien más En tu tripulación? Pues es probable ¿Cuánto me va a costar? Estarás de acuerdo En que mi tarifa es justa ¿Cuánto cobras? Una puta polla No pago tanto O a lo mejor No tengo que pagarte tanto ¿Y eso? ¿Y eso? Pues mírate Te comento Mejor cobrar algo Que no cobrar No si me arruino A ver No Es que no te estás enterando No te estás enterando bien Tío Eh Estás de coña Pero si tu trabajo Lo podría hacer cualquiera Oh tía Puedes ser un hijo de puta Eh Eh No me malinterprete Es que Si me permite Puedo explicártelo con claridad Se lo digo Con dos cojones ¿Te imaginas que esto entra? Si esto entra Si esto entra Le he persuado de una ¿Eh? Así malamente Vas a conseguir Que esté de tu parte Pero si Me parece bien Trato Esta tía es gilipollas Esta tía es gilipollas Ha colado Le he dicho Tu trabajo Lo puede hacer cualquiera Y le ha gustado Pero no ha coincidido Lo que me ha Es ingeniera Dale, dale Tres mil Venga, sí Excelente ¿A dónde vamos? Tú has trabajado Yo he tocado Me los cojones Gestiona tu tripulación Revisa y cambia Asignaciones entre tus naves Y puestos Cada tripulación Tiene diferentes habilidades Que mejoran tu nave Vale Frontier Jameson Vale Esta es la Frontier Que es mi nave Confirmar Confirmar Vale Pues he metido A la tía esta Ya está Ya está trabajando Está ya trabajando Esta chavada Sí, ¿no? Estoy de camino Venga Tira para la nave Una pregunta ¿Por qué esta tía Me ha dejado decirle eso Y me deja pagarle menos Y al tío no? Yo no quiero decir nada, eh Pero esta empresa Yo no me fiaría De esta empresa, eh La verdad Yo no me fiaría Porque con estas cosas Son con las que poco a poco Van metiendo ideas A la gente Y esto no es así, eh No me parece bien Vale ¿Cara nueva? Me alegra de verte de nuevo ¿Te pongo algo? Eh, pues escúchame Tengo un regalo para ti Venga ya ¿Lo has conseguido? Y sin ningún tipo de problema Seguramente no quieras saber Lo que has hecho Para lograrlo, ¿no? No te lo puedo decir Quiero saberlo Pero es mejor que no Tendría que matarte Si te lo digo Te tendría que matar Aquí ahora mismo Eh... Me debían un favor Me voy a hacer chulo Me voy a morir, ¿verdad? Además, tendrás bebida gratis ¿Para siempre? No todas las bebidas Que quieras Pero si necesitas Un digestivo De vez en cuando Será por cuenta de la casa Ojo, eh Necesito algo de tiempo Para ver qué hacer ahora Pero esto Esto era la parte difícil Creo De verdad Muchísimas gracias Olé Dos mil pavos Supernova Y paquete paranísa eliminado Vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Misión actualizada Un pequeño paso Un momento Supernova ¿Qué coño es? A ver Pero si todo va de dinero Hija de puta ¿Cómo que gratis? Tiene que pasar tiempo Pásate por aquí Cuando quieras ponerte al día Vale, muchas gracias Os ha gustado Esto está guapo, eh Siempre me pasa lo mismo Con estos juegos En cuanto me desvío Del camino principal Empiezo a disfrutar del juego ¿Sabes? En cuanto empiezas De gilipolleces De estas De De hablar con uno Con otro Es cuando me empieza A molar ¿Sabes? A ver Mira la bebida Voy Objetos nuevos Supernova Granizado de licor Un granizado de licor Flotaba sobre un ponche agrio De exóticas frutas alienígenas Probabilidad de persuasión Me da oxígeno Y me quita recuperación Una puta mierda La verdad Una puta mierda Ahora, eso sí Vale 500 pavos, eh Lo puedo vender De hecho ¿Dónde puedo vender cosas? Buena Hola Parece que te gusta ir De un planeta a otro ¿Hay sitio en tu nave Para alguien más? ¿Qué haces tú? Un montón de cosas Me siento cómoda En las naves Sobre todo como artillera También soy experta En escopetas Tengo un certificado Que lo demuestra Se llama marica, eh ¿De qué os reís? ¿Vos hace gracia el nombre? Tenéis que madurar, eh Está feo eso, tío Tú no puedes ser que veas Un nombre que sea marica Y automáticamente Ya te estás riendo Yo creo que aquí Hace falta una labor gorda De educación Y de Y de madurez Te imagino que se llama Marica Playa Eh, si quieres trabajar Te digo bienvenida Eso es genial No te cobraré demasiado Te agradezco la oferta Llevo sin trabajo Desde que me fui De los comandos ¿Cuánto es no demasiado? 12.000 créditos Trabaja por menos ¿Andas mal de créditos? Ando muy mal de pasta Muy mal de pasta Ni de broma creerá Que voy a malgastar Tal cantidad de dinero Vete a saber Cuando recibirás Otra oferta Madre de mi putísima vida Menú Y yo soy un explotador Y un puto Manipulador emocional Y un hijo de puta Va a colar Pobrecilla tío Madre de mi vida chaval Me va a estar saliendo Gente bastante cara Bastante barata Por lo visto Pero no sé si tengo Tengo 6.000 créditos Venga Contratada Gracias Creo que haremos Un gran equipo ¿Verdad? Esto es ser un empresario De mierda Vale, venga Marica Para nave Ahí está Tenemos a Marica Y a Y esta se llama Especialista Y ingeniera de puestos Pero esto no pone en el DNI ¿No? No, no Esa hipoteca no Esta gente me va Esto es una inversión Esta gente va a trabajar Para mí Y me va a ayudar A conseguir más dinero Entonces no os preocupéis Esto para la hipoteca Está bien No, tú lo sé Tira ¿Tú qué estás haciendo? Si buscas a alguien Me vendría bien el trabajo ¿Ah, sí? Eres especialista En armas de misiles ¿Cuánto me va O sea Cuéntame qué haces Mientras haya un lanzamisiles Decente a bordo Yo me encargo De que los misiles Lleguen a su objetivo ¿Repite? Mientras haya un lanzamisiles Decente a bordo Yo me encargo De que los misiles Lleguen a su objetivo Mierdón, ¿no? ¿Yo para qué quiero Un tío especialista En bazoca Por la cara? Es como raro, ¿no? Hola ¿De qué deuda Estamos hablando? De esas que hay que saldar Cuanto antes A no ser que quiera problemas Y si no te importa Me gustaría guardarme Los detalles para mí A no ser que Vayas a contratar Mis servicios Claro, está Si es verdad Que ya está marica En la nave Sí Vale, vale Aquí en el bar ¿Qué pasa? Que nada más que hay gente ¿Pero esto qué? ¿El bar o el INEM? O sea Yo entro aquí Fuera nadie quiere curro En cuanto entro al puto bar Está todo el mundo aquí borracho Buscando trabajo ¿Sí? ¿Qué? Especialista en partículas ¿Quedan vacantes en tu tripulación? ¿Tú qué haces? Mi especialidad son las armas de rayos de partículas Si tienes una en tu nave Puedo usarla para reducir a los enemigos a átomos No me interesa The Weeknd Muchas gracias, tío No me interesa a mí eso ahora mismo Tú no me interesas Tú tampoco Y tú eres un motivado Vale, pues nada ¿Quién más quiere currar? Vamos a ver ¿Esto qué coño es? Demison mercantil ¿Y aquí habrá gente que busca trabajo? Vale, disfruta de este establecimiento Compra chocolate aquí con frecuencia Aunque le he informado en repetidas ocasiones de ello Es probable que sea un factor decisivo Para explicar su sobrepeso Vale, ¿podemos vender aquí? ¿Pero necesitaría la transferencia de créditos Para pagar los envíos del mes pasado? ¿Qué? ¿En serio? ¿No se incluía en la transferencia de la semana pasada? No Era para el tema de los envíos No de las entregas Vale, procuraré acordarme Madre mía las pintas que tengo, eh Te juro que probablemente me paso más tiempo en Galbank que aquí Espero que encuentres todo lo que necesitas Vale, a ver un momento ¡Hola! ¿Cómo comerciar con arte es? Más emocionante de lo que se piensa Eh... Muy bien lo que... Muy gracioso De verdad debería ser cómico He recordado su nombre Es Curtis No tengo la menor idea de que estamos hablando ¿No es como raro esto? Al que le reventó la nave la flota, Carmes No... Es como raro el POF, ¿no? La animación es rara Vale, hola Buenas Buenas Gracias por pasarte Echa un vistazo si quieres Vale, te puedo vender cosas Pero tú, ¿qué pasa? ¿Qué bien montado tienes esto? Gracias Es mucho trabajo Pero acaba dando sus frutos Vale Y no puedo llevarme todo el mérito Jerhad, mi socio Hace gran parte del trabajo entre bambalinas De no ser por él No sé qué habría sido de mí Vale Querría ver lo que tienes a la venta Claro Echa un vistazo Esta es la típica tienda general Donde yo puedo vender cualquier mierda también Mira, vender Uh... Uh... Se viene Abrazadera hidráulica Te la vendo Agua Agua con gas AMP Vale, quiero vender ¿Puedo ordenar por... Por nombre? No Por valor Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver, a ver Mira, el traje de minería El que yo tenía Puesto que en realidad El antiséptico es mejor ¿Se lo puedo vender por 300 pavos? ¿Se lo vendo? Sí Equinox No Bueno, sí Porque hay un Equinox Berserker Así que el normal Lo vendo ¿No? Vasco tiene todo Sí, ahora sacamos el inventario de Vasco Y sigo vendiendo ¿Vale? Esto se lo vendo también Eh... Casco especial de francotirador pirata ¿Lo vendemos? Tengo dos maestros Modificadas Esta tiene un... A ver Voy a vender esta Vale Eh... Esto Material genético alienígena Buah, te da mucha resistencia y tal Pero es que yo necesito pagarme la hipoteca del piso, eh Pero una cosa Yo estoy... Pensad de una cosa Yo estoy buscando dinero para pagar la hipoteca Y todavía no he visto mi casa Lo mismo mi casa es un mierdonazo, eh ¿Lo habéis pensado? Que lo mismo mi casa es una puta mierda Vale Casco de minería Tengo dos hachas de esta Eh... ¿Qué más? Mira, microscopios Esto 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 La escultura ¿Qué más? Los juegos de mesa te los vendo Eh... Toma Toma El astromóvil rojo Ven que te cojo Te lo vendo Pero es verdad que no me pagan nada de dinero Me pagan 10 euros, tío No me compensa esto, ¿no? No hay nadie ¿No puedo timarla o algo? Vale ¿Y qué vendes? ¿Qué coño vendes? ¿Esta qué coño vende? Vamos a ver Armas Mira, 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 mira Tiene algo, eh Tiene hacha Ah, bueno, esto es lo que yo lo acabo de vender Cojones Munición Nada A ver, traje 3000 pavos ¿Dónde va el traje este? De Mickey Mouse, hermano Que me estás contando De camionero espacial De minería De navegante De personal en tierra Pero si es feísimo, ¿no? Cascos Bueno, algún casco guapillo hay por aquí Pero yo casco ahora mismo no quiero Yo quiero dinero Atuendo De granjero De ingeniería negro Camisón Chaqueta de franela Mira, mira Hostia puta Es que puedo ser torrente Necesito comprarme esto, eh Lo quiero Lo siento mucho Lo quiero y me lo voy a poner ahora mismo Chao Gracias por venir Chao, 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 chao Me lo quiero poner O sea, lo siento muchísimo Lo necesito Qué locura Menuda puta locura O sea, que yo sea así Dime, me gusta Esta era la ropa que faltaba Ya para ser torrente Al cien por cien Claro, mira ¿Ve? Ahora soy torrente De verdad A ver ¿Tú quién eres? George Saint George Tengo hogar aquí ¿Tú qué haces aquí? Lo normal, supongo Fama Fortuna Poder Nah, es broma He tenido la suerte De poder llamar hogar A Nueva Atlántida Durante muchos años Para un coleccionista Como yo Creo que no hay un lugar Mejor en todos Los sistemas Colonizados He tenido el placer De conocer A varios entusiastas De la vieja tierra Aquí En Nueva Atlántida Y por eso No me he marchado Vale ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿Yo? Sí A decir verdad No mucho Lo tenemos en común Y eso me viene de maravilla Sí Coleccionar artefactos De la tierra Es mi pasión Tienen su historia ¿Sabes? Esto a lo mejor Es una secundaria De pillarle cosas De la antigua tierra Para traérsela a él Y a lo mejor Te paga un buen dinero Por ellas, ¿no? Pero tú Piénsalo bien Las cucharas Cambiaron el curso De la historia Disculpa ¿Te imaginas cómo sería La vida sin ellas? A ver, es verdad O sea, que te traigo Cucharas o algo Se escuchan bajo los diálogos No puedo subirle más O sea, el juego Lo tengo a tope, eh, tío Mira O sea, el maestro No lo tengo a tope Pero la voz, sí Le puedo subir al maestro Al 75 Esto lo bajo un poco Esto lo bajo un poco Qué guapa la música La música me flipa, tío La voz está al tope Ahora quizá mejor, eh Mejor ahora Tanto el colectivo Freestar Como las CEU Por eso les dan mangancha Si de mí dependiera Reduciría a esos cabrones asesinos A polvo Ahora guay Está bien ahora, ¿no? Vale ¿Dónde estaba el otro aquí? Este, este Quiero hablar yo con este Si quieres comprar Seguro que daré con algo Acorde a tus necesidades ¿No se incluía En la transferencia De la semana pasada? ¿O podéis callar? No Era para el tema De los envíos No de las entregas Vale Procuraré acordarme Te juro que últimamente Me paso más tiempo En Galbank Que aquí ¿Eres marchante de arte? Correcto Me dedico Desde casi siempre A la compraventa de arte En todo el territorio De los sistemas colonizados Y por eso estoy hoy En Nueva Atlántida Para poder entregar Una pieza A un cliente Muy peculiar Sin embargo La obra en cuestión Aún no está en mi poder ¿Te la pillo yo? Por cierto ¿Tú podrías ir a por la pieza Y traérmela? Si Por supuesto Te recompensaré Por el esfuerzo Señores Hay trabajo Me encargo ¿En qué consiste exactamente? Simplemente Debes ir a recoger Una obra de arte Vale La transacción Ya está realizada Y no tendrás Que presentar créditos Tu tarea se limita A recibir la pieza Y traérmela No tienes por qué preocuparte El encargo es sencillo Esto es para la hipoteca Que hace falta Me encargo Excelente Zoe Kaminsky Te entregará la obra En la sede De la autoridad comercial Vale Dile que buscas La pieza de Samson Ella lo entenderá Molaría poder hacer Luego me la traes aquí Y recibirás tu recompensa Molaría poder ahora Intentar chantajearle El rollo Me pagan más O no te doy la obra Cualquier mierda así ¿Sabes? Eh No sabía que la autoridad comercial Trabajaba con obras de arte Claro Por supuesto ¿Cómo no? Creo que se pueden conseguir Artículos impresionantes En la sede De la autoridad comercial O sea Mucho mejor las voces ahora Me conformaré con esta Obra de arte Ah Vale 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 Tengo que continuar Haciendo las misiones principales Para que me desbloqueen La misión de conseguir mi casa ¿No? Y luego ya pago la hipoteca ¿No? Adiós Vale Vale Ok Vale Vamos Por allí Let's go Hay que hablar con no sé quién Y me va a dar la obra de arte Y esta silla aquí Por la puta cara Este que se ha quedado el mío Hola Espero que Nueva Atlántida Te esté tratando bien Vaya puto flow Que me lleva aquí mi colega Tío Hay que pillar el tren Véndelo de Vasco Ah coño es verdad Vasco ven Pero es Es que Me pagan muy poco En esta tienda Me pagan muy poco En esta tienda Merece la pena A lo mejor merece la pena Buscarme otra tienda después Lo digo porque Le voy a coger los objetos Al Vasco Lo voy a vender aquí Me va a pagar una mierda Esta tía La logia está aquí Estoy listo Para iniciar Un intercambio Es que Y son cosas caras Lo voy a pillar todo Tío Todo Lo he pillado todo No pretendo importunarte Pero necesitaría la transferencia De créditos Para pagar los envíos Del mes pasado ¿Qué? ¿En serio? No se incluía En la transferencia De la semana pasada ¿Por qué no paran de discutir tú? Te quiero vender Claro Echa un vistazo Vale Vender Ella tiene 4000 euros O sea que ni siquiera Hostia Menuda cagada Es que no puede Comprármelo todo A ver Te vendo Te vendo Te vendo Te vendo Te vendo Te vendo Cinco de estas No tiene tanto dinero Se va a quedar sin pasta A ella Te vendo Seis rifles Te vendo Esto también Lo vendo También Te vendo Esto y me quedo Con la silenciada Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ropa tenemos Para vender? No Cascos Sí Hostia puta O sea un momento Dentro del inventario Del vasco Me pone que este casco Valía 4000 o 3000 pavos Y esta tía me lo compra Por 200 No merece la pena ¿No? No merece Nada la pena ¿No? Claro Me está timando Yo me piro Vamos a intentar Vendérselo Oye Andábamos mal de comida Así que Me he adelantado Y he hecho un pedazo Vamos Vamos a venderlo En otra tienda Que me paguen más Es que si no Tío Es que si no Es una cagada Claro, claro Le he regalado mierda Sí, sí Es que Estoy un momento Estoy fascinado Por mi outfit Te lo juro Me parece increíble Tío Soy mi padre En el Starfield Tío Es que no tiene ningún sentido De verdad Vale Al distrito del Tamp Y aquí vamos Y hablamos con El tío que me va a vender La obra de arte ¿Vale? Vamos a intentar Timarle de alguna forma Y pillar la obra de arte Si me deja el juego Claro Porque a lo mejor Me estoy aquí flipando Y no ¿Vale? ¿Dónde es? Para allá ¿No? Vámonos Let's go ¿Dónde coño es? Ah, allí Lo de la lluvia Me parece Un poco criminal Lo de cómo Cómo está hecha La lluvia Y tal Que no tenga Efecto típico De gotas En el suelo Y que la lluvia Se vea tan rara Porque son como Muy pocas gotas Pero muy gordas Es rarísimo Tío En el agua Si se ven las gotas ¿Lo veis? Aquí sí que se ve guay Claro Adelante Tengo un poco de lío Ya Hostia Que susto de señora Tío Aunque estemos En una ciudad De las colonias unidas Constelación Siempre ha sido Una entidad neutral ¿Le ha preguntado Alguien de aquí O qué? No, no No te ha preguntado Nadie Vasco, tío ¿Qué ha pasado? Hola Tengo mucho lío Ahora mismo La verdad Ya, sí, perdón Está todo el mundo Con mucho lío Esto es Madrid Y tú Vale, hay que entrar ahí ¿Dónde estoy yendo? Por cierto Hemos llegado La logia La puerta principal Debería abrirse Si le muestra El reloj Que le dio Barrett Vale He enviado un mensaje A los demás miembros De constelación Nos esperan dentro No, esto no quiero hacerlo ¿No? Porque quiero hacer La misión Del marchante de arte Eso es Perdón Tenía marcada esta Perdón, perdón, perdón Vale, vale Perdón, perdón Tenía marcada la misión principal Sin querer Se me había marcado automáticamente Vale, vamos Vámonos, vámonos Vámonos Lo del marchante de arte Que es ahí abajo Es aquí abajo ¿No? A 60 metros Será en este edificio Supongo ¿No? ¿Es en este edificio otra vez? Tiene pinta ¿No? Termina el tutorial Y yo dejarme jugar A mi ritmo Coño Si me apetece hacer esto Lo hago Luego hacemos el tutorial Y lo terminamos Pero que A mí me gusta jugar A estos juegos así Tío Y ahora tenemos que ir por aquí Entiendo que al ascensor ¿O no? Sí ¿Qué necesitabas? Hola ¿Es al ascensor o no? Lore Lore, supongo ¿No? Ah, es por aquí No, un momento Vale Es en la estación ¿Qué cosa más rara? Es en la estación Pero por allí A ver Vale Tengo que bajar a la estación A ver, a ver A ver si me aclaro A ver si me aclaro ¿Cómo coño llego ahí abajo? Desde aquí ¿No? Desde aquí Esa caída Podría haber puesto en riesgo Su salud Literalmente No me he hecho nada mal Es verdad Que parezco el del almacén De juguetes de Alde Toy Story 2 Tío Es verdad Uy Esto El pozo Hostia Esto es de lo que me han hablado Antes de que es un sitio chungo Y no sé qué Vámonos para el pozo ¿No? Qué guapo Esto es como el suburbio ¿No? Qué bien va el juego aquí Coño Dios Aquí va 200 FPS ¿Qué cojones? Hola No puedo hablar Ya ¿No recuerda en algunos momentos A Cyberpunk? De verdad A mí me recuerda Tío Por el tema de los NPC Por el tema de las expresiones faciales Tiene cositas Siempre hay como un millón de cosas que hacer Y estoy sola Esto es abrumador Vale Luisa ¿Tú quién eres? Hola Ah Tú no eres Carl No Perdón por precipitarme A lo mejor te llamas Carl Pero el Carl que busco yo es otro Nos han enviado a investigar un problema con la energía Han llegado varias quejas por apagones Y el Tank por fin ha decidido tomar cartas en el asunto Yo no me puedo multiplicar Y Carl no está Así que intento no dar la nota Ahora mismo no te quiero ayudar Si notas que la luz viene y va cuando andes por ahí Ya sabes a qué ser Vale Ahora vamos a ser electricistas O sea muy bien Yo estoy siendo fontanero electricista Estamos haciendo chapú por todos lados Para conseguir dinero Voy a hacer de la obra de arte Y ahora vengo Espérate Es aquí dentro ¿No? ¿Qué hacéis aquí? No estoy de humor No me apetece charlar Mi insomnio ha empeorado mucho Y si pruebo el té duerme Aunque seguro que lleva cabrón Pero escúchame Porque nadie quiere Tengo recursos limitados Pero procuro no rechazar a nadie Solo porque no esté forrado de créditos Díselo coño Así tiene que ser Por aquí Por aquí No Un momento Me estoy rayando Cómo se entra Esto es propiedad privada ¿No? Ah pues no No parece que es por aquí Sí, sí es por aquí Vale Me vas a gastar de tanto mirarme ¿Qué quieres? ¿Qué quieres gilipollas? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy muy ocupado? No me gusta esta actitud ¿Eh? Ah pues tengo una noticia De última hora Yo a ti tampoco te trago Lo mato ¿no? ¿O qué? De hecho Me das tanto asco Que me están entrando ganas De cruzarte la cara ¿Qué? ¿Al mejor de piezas altos? ¿Aquí? ¿Y ahora? Sin camiseta además Venga Bueno Pues por suerte para ti El otro día me lié a palos Con otro anormal Y me fastidié en la mano Ah El médico dice Que tardaré varias semanas O meses en recuperarme A mí me ha pasado Tengo Otro día será Pero cuando tenga bien la mano Menuda te va a caer Vale Yo tengo tendinitis de Kervin Tío ¿A qué te dedicas aquí? ¿Por qué lo preguntas? ¿Eres de seguridad? Qué puto asco Me da este tío ¿no? ¿Tienes algo que esconder? Sí Pues igual lo que oculto Es mi puño en tu panza A ver si dejas de hacer Preguntas Es un hijo de puta A menos que seas De seguridad En cuyo caso Eso no ha sido Una amenaza Sino una broma Inofensiva Y yo no he cometido Ningún delito Pues soy un tipo Majísimo ¿Pasa algo interesante? ¿Estás de broma? Mira a tu alrededor Estás en el lugar Más aburrido De la galaxia Lo único bueno De por aquí Es Case House La mejor comida De los sistemas Colonizados Y sé lo que me digo Pero ya ni siquiera Puedo ir allí Porque Kay Me vetó Por mal comportamiento ¿A ti? A mí ¿Puedes creerlo? ¿Qué has? La gente es que es muy cristalita Tío Es muy gilipollas la gente Gracias a Dios Estaba harto de oír tu voz Mira No haces gracia Déjalo Estoy de acuerdo Total sin Gracias Me sabe mal decirlo Pero al mismo tiempo Ha de acabar Odio a la gente Que se ríe De sus propios chistes Mira No haces gracia Déjalo Perdón Chupame la polla Hijo de puta Otra victoria En combate ¿No muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué es inmortal este tío? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Es un personaje importante o algo? Joder Es verdad Al final con la tontería Que la gente es gilipollas Es difícil quitártela de encima Vale Confirmad Pues nada Vamos a cargar Quería A lo mejor es de una cuesta ese tío Y por eso no te dejan matarlo ¿No? Vale ya Vámonos A por el cuadro Me ha caído bien ese tío Ojalá poder llevarlo en verdad A la nave Hola Por cierto El sargento Yumi Te andaba buscando Parece que quiere ofrecerte trabajo Oh Tenemos más trabajo Ábreme esto Tranquilo Es mucho pedir Hola Eh Ah ¿Tú eres la del cuadro? Te doy la bienvenida A la autoridad comercial Si vienes a hacer negocios legítimos Te ayudaré encantada El cuadrito Pero si es una excusa Por ejemplo Si te ha enviado una tal Señora Seng Del centro de distribución De las CU En ese caso No encontrarás nada Ilegítimo De lo que informar Y te pido Que le transmitas Mi deseo De que termine Con este jueguercito Tonto Bueno ¿Entonces? Me has descubierto Ninguno de los que ha enviado Hasta ahora Tenía sentido del humor Así que Os está volviendo Más astuta O no trabajas para ella Avísame Si puedo ayudarte Con alguna otra cosa Si lo del cuadro Uy Que tienes a la venta Le podemos vender Le podemos vender cosas Hostia ¿Esto qué es? Una escopeta Hostia Está guapísima Esta escopeta Está guapa Pero es cara La verdad Y mira Mira Me vende también Escopetas modificadas Armas modificadas Vale Esta tía Venderá O sea Comprará más caro Si 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 Compra más caro Compra más caro A ver un momento Mochilas Creo que la buena es ¿Cuál es la mejor mochila? Esta La 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 Supervivencia pirata El casco No No tío Es que Vamos a ver Esto pasará Con Como Esto pasará como con el Skyrim El Falaw y todo el rollo ¿Vale? Que el valor del objeto No es el mismo que el valor de venta Entonces a lo mejor Me lo compra por lo mismo ¿No? Puede ser que nadie me lo compre por buen dinero Tengo que encontrarme al típico que vende Y compra cascos y armaduras Para que me lo compre por lo que realmente cuesta ¿Sabes? No creo que Cueste O sea Si pone que vale 2000 pavos No creo que me lo compre nadie por 2000 pavos Me lo comprarán a lo mejor como mucho por 1000 ¿No? Subiendo el carisma también puede ser Que subiendo carisma te lo compren por más Por más pasta Es que entonces no sé qué venderle Porque mira De recursos tengo mierda también Pero no vale nada En varios Tengo un marco digital que se lo voy a vender ahora mismo Y no tengo nada así que valga dinero Tenemos 6000 créditos otra vez Pero lo bueno es que tenemos trabajadores ya y todo O sea que está de puta madre Vengo por una pieza artística Ah sí Te he estado esperando Aquí está tu paquete No te preocupes Ya he corregido la prueba de propiedad Vale ¿Qué me quieres decir con eso? No Nada en absoluto Vale, vale Cuidado, se lía Quiero una devolución Lo siento No se admiten devoluciones Ahora Si me disculpas Tengo otros asuntos que atender Ya he arreglado la prueba de propiedad Ha sido un placer negociar contigo A ver ¿Puedo mirarlo? Un momento Inventario Arte de Samsung No puedes equiparte con el objeto Es esta maleta No puedo abrirla, ¿no? Algo pasa con esto raro Vamos a tener que decírselo al tío ¿Eh? Algo ha hecho esta tía en el cuadro Algo chungo seguramente O sea que seguramente podamos hacer algo Para sacar un pelín más de dinero quizás Vamos a devolverlo rápido Es una bomba, ¿te imaginas? A ver, señores Impresiones Vamos a ir hablando ya de impresiones del juego Ya que llevo unas 4 o 5 horas jugadas ¿Vale? Para lo bueno Y para lo malo De momento Es un juego de Becerda ¿Vale? Es lo que es Y es lo que... O sea, es lo que hay El que se esperaba Con este juego Una ultra revolución Y la quinta venida de Cristo Yo con lo que llevo Te diré que Candidato a GOTY Ni de puta coña Con lo que llevo ya, ¿eh? Lo digo porque también Tiene competidores muy duros Este juego este año Muy, 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 muy duros Esto es otro juego de Becerda Básicamente ¿Que te gusta Fallout? ¿Que te gusta The Ender Scroll? Este te va a gustar No guyo yo No guyo yo como dice esta tía Seguramente te va a gustar, ¿sabes? Pero no es una mega revolución Yo creo, ¿eh? Déjame en paz Pienso que no es una mega revolución También te digo Poner el estándar en una mega revolución Es muy alto Pero es lo que mucha gente Se creía que iba a ser este juego Y obviamente no lo va a ser, ¿sabes? Pero de momento Me parece que puede ser Muy, muy divertido La verdad Y que puede tener secundarias muy buenas Y principales muy buenas Y que puede estar Y que puede estar muy bien Y es verdad Que estamos jugando Pensando, ¿eh? En el acceso anticipado Antes de que salga incluso y tal Sin prácticamente No tiene el parche del día uno, creo Si lo tiene La verdad que no lo sé ¿Y cuántos bugs estamos viendo? Algunos, la verdad Pero no tantos, ¿no? No me puedo creer Las cosas que A mí me pasan Quiero llorar Me quiero poner a llorar lo mismo, tío Toma el cuadro Para vender arte Se necesita buen ojo Y ser espabilado Oye, ¿podemos hablar afuera Para que estos dos chupapollas Se callen? Necesitas una visita A Relayan Medical ¡Tos calléis! De verdad Debería ser cómico He recordado su nombre Es Curtis No paran de repetir El diálogo, coño Tengo tu obra Uy Se te ha ido la cabeza No des esas voces Ah, perdón Me has engañado Bueno, pues me he acordado Se llamaba Curtis Menos mal ¿Qué le decimos, tío? Me has engañado Llévatela Ha sido emocionante ¿Qué vas a hacer con la obra de arte? Le voy a preguntar lo último Como yo Especulado Vale ¿Pero qué es lo que... Me has engañado Oh, déjate de dramas Yo no te he engañado Tú has pecado de poco suspicaz Vale, lo voy a matar ¿A qué viene tanta queja? ¿Vas a cobrar? Todo ha ido como la seda Y nadie se ha hecho daño Es todo parte del juego Ensuciarse un poco las manos Sale rentable Pero que muy, muy rentable Pero estoy divagando Gracias por tu discreción Ahora que ha concluido la transacción Seguiré mi camino Cuídate Y ni una palabra más Sobre el tema ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mil pavos Solo Oye, una pregunta ¿Estoy ganando dinero? O sea, dinero no Perdón, estoy ganando experiencia Porque hace tiempo que no subimos de nivel, ¿eh? ¿Gano muy pocos... Muy pocos puntos de experiencia Con estas misiones, ¿o qué? Le puedo... Si yo ahora le intento robar En su inventario ¿Tiene la obra de arte? Sí, la tiene, ¿eh? Lo tiene Seguramente me pille, tío Hola Pese a que he intentado analizarla muchas veces No me es posible cuantificar la adicción humana a la cafeína Mucha, mucha ¿Intento robarle o qué, tío? ¿Guardamos antes? ¿Cómo se hace un guardado rápido, tío? Espérate, voy a guardar Ah, no puedo guardar ahora ¿Por qué? Ahora, guardar Vale Corre que va a pillar el tren, ¿eh? F5 Sí Me lo he llevado, ¿eh? ¿Cuánto vale eso? 600 pavos Pero ¿Servirá de algo? ¿O me lo quedo en la nave? Rollo de recuerdo A mí estas cosas me gustan hacerlo en estos juegos, tío De quedarme objetos así de misiones únicas Los guardo ahí en el de esto Y luego lo veo Digo, ¿te acuerdas de esa misión? Eso lo puedo vender para... Hola Tu porte Tu estatura Tu confianza Tú también eres coleccionista ¿Me recuerda a un actor? Ha dicho que algún banquero lo valoraría Vamos al banco a ver si hay algún banquero que me quiera comprar esto por casualidad Estaría guapo, ¿no? En verdad ¿Dónde está el banco? Oye, una pregunta ¿No se hace de día? Porque ¿cuánto tiempo lleva siendo de noche? Es una puta locura, ¿eh? Debería hacerse de día, ¿no? Digo yo Si tiene ciclo día-noche y tal Y es de noche Es de hace un montonazo de tiempo No avanza Entiendo que a lo mejor no avanza porque No he hecho la misión O sea, ¿tengo que hacer la principal todavía? O algo así ¿O qué? Mira el reloj ¿Pero cómo se mira el reloj? No tengo el reloj puesto Dependerá del planeta Claro, es verdad que dependerá del planeta y tal Algunas noches, algunos días serán más largos, ¿no? Vale, esto lo puedo abrir Esto es avanzado Y esto es avanzado Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacemos otra misióncita secundaria O vamos ya a la principal? Porque mira, teníamos esto también De que buscan trabajadores en Ryujin Industries Ah, y el sargento Yumi tiene otro trabajo para mí Que será otra cosa seguramente de llevar un paquete ¿Sabes? Podríamos seguir ganando dinerillo por ahí Vamos al banco, vale Vamos al banco rápido y hacemos la principal, ¿vale? ¿Pero dónde coño estaba el banco? Creo que estaba aquí con el tren El distrito Del TAMC Creo que era O no era el distrito del TAMC Porque yo antes solo he ido al distrito del TAMC Y ahí había un banco Creo A ver Creo que era por aquí, ¿eh? Aquello creo que es Si miras el reloj Hay un planeta Y gira Y es como te marca la hora ¿Cómo que el reloj? Ah, vale El reloj Es que lo he escrito mal Pero ¿cómo miro el reloj? Esa es mi pregunta Porque no sé dónde tengo yo mi reloj ¿Sabes? Sistema Ah, vale Perdón Estado Ah, mira Efectos de estado Personaje General Exploración Nave Misión Combate Fabricación Esto es como las estadísticas, ¿no? Abajo a la izquierda Ah, vale El reloj de abajo Tú No lo entiendo ¿Qué? ¿Pero qué número romano? Si no hay ningún número romano ahí Aquí está el banco Callarse Vamos a intentar A ver si a algún banquero le interesa esta mierda ¿Hay algún banquero? A ver Cuadernos Vale Voy a hablar con este tío A lo mejor le interesa, ¿no? Con Galvan Su dinero siempre está seguro Siempre A ver Como siempre Todas las transacciones de Galvan Son seguras Y están garantizadas Vale, este tío no me dice nada No No me puedo ir por aquí No me puedo ir por aquí No puedo hablar con el banquero Entonces, ¿no? Ah, coño Aquí hay otro tío Que no te he visto gachado Oye, ahora mismo tengo muchas cosas encima y... ¿Qué? No pareces alguien que trata de sobrevivir a su primer día ¿Quién eres exactamente? Joder, esa pregunta es de quién soy Alguien al mando de una nave que ve lo que ofrece Nueva Atlántida Soy miembro de la constelación Me han contratado desde recepcionista Las armas son la nueva norma Mandaron una circular ¿Qué? Ah, ya Tienes pinta de saber cómo utilizar esa cosa Tengo ojo para el talento Y un presentimiento contigo ¿Qué? Esto es perfecto Bueno El destino Tengo una oferta de negocio Que podría ser interesante para los dos Y muy lucrativa ¿Ojo? Me interesa Bien Genial ¿Pero esta misión por qué? Hora de confesarse Puede que esté algo desesperado Mira el mundo de Credit Analysis Ya sabes Tratar con deudores y depravados Es complicado Necesito a alguien que sea capaz de atrapar a algunos de nuestros mayores delincuentes Te necesito a ti Si trabajas conmigo Tendrás una tarifa enorme ¿Enorme de cuánto? ¿Qué tiene de difícil el cobro de deudas? Hombre, porque a lo mejor A más de uno le cuesta soltar la guita, ¿no? Digo yo Esto es como en el Red Dead 2 Cuando ibas por ahí pidiendo ¿Acordáis? Pidiendo dinero Hombre, no se puede comparar el Red Dead 2 a esto, ¿eh? Dios me libre a mí de hacer esa comparación Pero... Puede ser de ese palo también, ¿no? Por si no lo has notado Y supongo que lo habrás hecho Los sistemas colonizados son muy, muy grandes Hay gente que se endeuda hasta las cejas Y saltan de sistema No veas lo que cuesta encontrarles Lo triste es que no logramos dar con todos Por lo que a Credit Analysis le toca informar a los superiores Bueno, ¿de cuánto dinero hablamos? Te veo con ganas Genial Pero empecemos por algo pequeño Y ya iremos aumentando hacia delincuentes peores Vale Sí A ver Un estafador de clase galáctica Pidió un préstamo para abrir una franquicia Cerca de Interstellarín Vale Resulta que, sorpresa Era un tivo Y Dieter Maliki saltó de sistema Se esconde en una chabola en medio de ninguna parte ¿Te lo puedes creer? Para allá que voy del tirón, tú Es un trabajo sencillo Hacer que Dieter pague Para allá que voy del tirón No podemos matarle ni hacerle daño Solo que cierre su cuenta como un ciudadano honrado Vale, no hay que matarle ni hacerle daño O sea, no le puedo pegar un gancho si no quiere ¿Y si se muere? Si muere, sus bienes tendrán que evaluarse Y a nosotros nos pagan Así que, si te pone contra las cuerdas En una situación de él o tú Galbank aprobaría que le eligieras a él Pero, y no sé cómo dejarlo más claro No es el resultado ideal Si quisiéramos matarle Buscaríamos un caza recompensas Vale Eh... Es peligroso ¿Qué coño va a ser peligroso? Vamos Te enviaré todos los detalles Encuentra a Dieter Y haz que sal de su deuda Señores, no parece una I a la voz, coño Es un actor de doblaje, ¿no? No todas las personas son rectas Si llegas a un trato con Dieter Yo no tendré forma de saberlo Vale, tira, vamos, vamos Pero no esperes que te dé más encargos Buena suerte Confío en ti Será muy lucrativo, de verdad O sea, esta misión me dará mucho dinero ¿Qué hacemos primero? ¿Hacemos esto? Sí, ¿no? ¡Eh! ¡Se está haciendo de día! Y está amaneciendo Hostia, qué color más raro Qué guapo Me mola, tío Tiene como un ambiente así Hacemos esto y luego la principal, ¿vale? Pero ya que estamos aquí Vamos a ir rápidamente a cobrar la deuda Que en verdad cobrar una deuda Me mola Que seguro que hay que pegarle gancho en la boquita Para que pague el nota Vámonos El tío vive en una chabola por allí ¿No? Pues venga, vámonos Bueno, lo que estaba diciendo ¡Ostras! ¡Refa! Pero si pareces otra ¡Ja, ja! ¿Soy yo? Oye, estás guapísima Pero ¿no crees que él se confundirá? ¿No te va ni a reconocer? Me verá más misteriosa ¡Uh! Estaba diciendo De lo que estábamos hablando antes Del juego y tal De expectativas y eso Creo que es un juego de Bethesda ¿Vale? Y Ya te digo, o sea Tiene muchas connotaciones positivas Y muchas negativas Yo necesito más horas Obviamente como cualquier persona Que juega cualquier cosa, ¿no? Pero yo necesito echarle Mínimo 20-30 horas Para saber ¡Ojo! Nivel nuevo Vale Nos lo metemos en robo Otorga un 10% De probabilidad De robar con éxito Un 10% más O sea Ahora lo que es un 70 Sería un 80 Porque si vamos full robo Mucho cuidado Que parece una tontería Pero nuestro juego Está muy roto El ir robando El ir en sigilo Hacedme caso Que puede romper un poco el juego O bueno, un momento Es que hay un montón de habilidades Comercio Gastronomía Búsqueda de suministro Robo Persuasión La persuasión Es muy buena También Engaño Diplomacia Intimidación Aislamiento Negociación Gestión de puestos Liderazgo Instigación Manipulación Mando de naves Genosociología Luego en combate Hay mil millones de mierda En ciencia Hay mil millones de mierda Esto es una barbaridad Las posibilidades Y tal Son una locura Así que voy a tirar Exactamente por el robo Efectivamente Por favor ¿Puedo subir de rango? Vale No puedo subir de rango todavía Así que persuasión Yo creo ¿No? Un poquito de persuasión Tengo que robar más Y Tengo que seguir robando Para que me dejen ¿No? Vámonos Al espacopuerto Para cobrar la deuda ¿Crees que el hype Que tiene Está justificado? Sí O sea Al final Es Bethesda Y Bethesda Cualquier cosa que haga Va a tener hype Porque es un estudio Con bastante renombre Y que ha hecho juegos Muy míticos O sea Creo que poco se habla De la importancia De Skyrim Como videojuego De mundo abierto Y como sentó Unas bases Y como es un juego Que incluso Dentro de que es un género Ya creado Creó como su propia regla Y es como que Es un juego muy fácilmente Comparable con otro rollo Este juego se parece mucho Al Skyrim Es muy Skyrim En estos En los otros ¿Sabéis? Entonces Es gente que tiene un renombre Bastante gordo Cualquier cosa que vayan a hacer Va a tener La gente va a tener Muchas ganas de verlo ¿Sabes? Entonces yo creo que esto Que es como la primera franquicia Nueva que hacen Obviamente va a tener hype ¿Sabes? Obviamente Cosas malas que tiene El motor gráfico Es el mismo motor Que hace 20 años Y se nota que te caga Los personajes No tienen ningún tipo De emoción No muestran Ningún tipo de emoción Para nada Tiene cosas de la física Que son lamentables A día de hoy Animaciones Que son de risa O sea Todos los problemas Que causa el motor Hacen que de verdad A veces sea Comedia fina Este puto juego ¿Sabes? Son parte de las cosas malas Pero Creo que esta gente Hace muy bien El tema de crear Mundos inmersivos El tema de distraerte Con un montón de misiones O sea Es muy fácil Perderte Cuando le pillas El gusto Es muy fácil perderte ¿Sabes? Ponerte a hacer una cosa Otra Para acá Para allá Descubrir esto Lo otro Subir de nivel Por aquí Esto por aquí Esta misioncita Esta otra Y tirarte 7 horas Y no darte cuenta Pero es Y eso Es una cosa que Tiene mucho mérito Ahora No sé por qué Cada puto juego que sale Que tiene cierta magnitud Automáticamente se supone Que tiene que estar nominado A ser el juego del año Esto no va a estar nominado Ni de puta coña O sea Lo dudo mucho Estando el Zelda Estando el Valdur Gay Estando Muchos otros Juegos que van a salir Dudo que este juego Sea nominado a Goti ¿Nominado a algo A nivel artístico Por ejemplo? Sí Seguramente Seguramente En el apartado artístico Pueda llegar a ser nominado Porque tiene Momentos muy guapos Y mira que yo llevo Poco jugando Pero no creo que Al juego del año Lo dudo ¿No? Me parece una cosa Exagerada Y al final Mira están aquí trabajando Bueno trabajando Están tocándose El puto papo ¿Alguna novedad? No sé ¿Tú qué estás leyendo tío? ¿La guía Repsol? ¿Y tú qué estás haciendo? Líder en cubierta ¿Pero qué están haciendo? Pero también te digo De todo lo que estoy diciendo Realmente O sea Es una opinión que Ahora mismo Hay que cogerla mucho Con pinza Porque no O sea Para poder juzgar bien Un videojuego como este Tienes que jugar Unas pocas horas ¿Sabes? No puedes decirlo Jugando cinco horas Entonces yo voy soltando Un segundillo marica Voy soltando pensamientos Porque estamos aquí jugando Tranquilamente Y voy soltando Como las primeras impresiones Pero realmente Hacen falta horas tío Para saber De qué rollo va esto Y si merece la pena Si no Y yo el amanecer Me parece brutal Está de puta madre Está súper bien hecho Vale Para cobrar la deuda Tengo que pillar a la nave Vale ¿Y dónde tengo que ir? Vale Me fliparía hacer esto tío Eso sí que es una cosa Que me ha decepcionado Me fliparía A ver Que no sea un TP tío Me encantaría salir yo Manejarlo yo Tirar yo hacia arriba Y que luego A lo mejor Me hagas un salto Y me hagas ahí un TP Pero el salir Estaría guapo tío Vale ¿Dónde tengo que ir? A ver un momento Misiones Vencimiento de pago Mostrar en el mapa ¿Dónde vive este puto? Notas ¿Qué cojones? Vive en otra galá En otro sistema solar En Sirio El viaje rápido A este lugar No está disponible No puedo establecer rumbo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir? Es por el nivel No Ni de coña O sea Esto será el nivel recomendado No puede ser Si hacen esto Esto ya puede enfadarse Entiendo que es por cuestión El tutorial O sea Que tú a mí me limiten Las galaxias Que pesado Que tú a mí me limiten Los sistemas solares Por nivel Es decir Que hasta que no sea nivel 15 No puedo viajar aquí No Esto no lo hace Ni de coña Tiene que ser porque estoy En el tutorial o algo Y no me deja salir De Alpha Centauri Ahora mismo Porque debería terminarme La misión principal Supongo ¿No? No creo que sea por nivel Vale Entonces Pues nada ¿Y cómo vuelvo a Bueno, vuelvo a Alpha Centauri ¿No? La logia explorado Distrito comercial Tal, tal Vale, la logia Aterrizar Vamos a hacer la misión De la logia Vamos a hacer la principal Para explicarles Que vi lo del mineral Y la paranoia Que me dio Y luego cuando termine Ahí ya me dejarán Entiendo en el mundo abierto ¿No? Ah, mira Y te pegas aquí De puta madre Tú Vámonos Aquí es Vale Comandante Estarán todos En la biblioteca Justo al entrar Sí Vale 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 Necesito mejorar la nave Y tal Ok 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 Porque tiene el tutorial Vale ¿Puedo subir? ¿Esta gente quién son? El Felipe Segundo El Gagarin ¿No? ¿Ponía Sputnik aquí? Ah, no Ponía Apolo Bueno, ¿cómo va a poner Apolo? O sea, ¿cómo va a poner Sputnik? Que diga Abre puerta Requiere llave Requiere llave No puedo Con la llave de la logia ¿No? Vale Starfield Episodio 10 ¿Salió por el tutorial? Buenas tardes Ah, mira Esto es lo del trailer también Sí Esto es importante Esto es full lore Mi amigo es Barrett Me dijo que lo entregara yo ¿Por qué no empieza diciéndome Que es Constelación, vea? Vale Es un trabajo peligroso por naturaleza Así que si uno de los nuestros no aparece Tendemos a hacernos preguntas Hablando de lo cual ¿Dónde está Barrett? Me pidió que lo entregara Ya veo Vasco, corrobóralo Todas las afirmaciones se atienen a los hechos Ah, qué típico de él Barrett le da nuestra nave y nuestro robot A la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros Que ha empleado Walter Son todas las Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia Te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino ¿No son todos los actores y actrices de doblaje también clásicos de Becerda? Que se oyen muchas voces que ya oyes en el Phara o en el Elder Scrolls y tal ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? ¿Quién más ha tenido estas visiones? Creemos que le sucede a cualquiera que arranque uno de la roca por primera vez ¿Por qué? No estamos seguros aún Así que ¿Te importaría proporcionarnos más datos? Vale, hubo luces brillantes y música Interesante Una descripción de la experiencia similar a la de Barrett Con menos florituras O sea Miradme las pintas Yo formo parte de uno de los misterios más grandes del universo Yo Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido El artefacto Ponlo en esta mesa de aquí si eres tan amable Lo pongo aquí ¿Qué va a ocurrir? Me tenéis que asegurar que no me va a pasar nada, ¿eh? Ponlo en la mesa si eres tan amable Te estamos esperando todos ¡Joder, coño, la gente! ¡Qué bulla! Miradlo Es como los otros Claro Y mira que al principio pensábamos que solo habría dos de estos Madre mía ¡Eso es! Están reaccionando Mirad cómo se unen O sea, como X-C y tú Y mirad la energía que salta entre ellos Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso ¡Ninguno! Tranquila, chica Respira Te va a dar un infarto Y no será la única Si se unen Significa que forman parte de un conjunto ¡Hay que hacer una pelota! Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en dos mil créditos, Catherine? Y tanto que sí, Walter Bueno, si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante, ¿verdad? Pues no, hay que descubrirla La magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? No Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro Tú te va a dar eso en la cara, ¿no? ¿Hola? ¿Por qué pasa por delante? Me apunto, dime qué tengo que hacer ahora Todo esto es demasiado Necesito tiempo para aclararme las ideas ¿Cuánto sabéis sobre los artefactos? ¿Qué son? Individualmente, solo son pedazos de metal extraños Otra rareza de los confines inexplorados del espacio ¿Y que qué son? ¿Qué forman al juntarse? Bueno, ahora tú eres parte de la solución a ese rompecabezas Vale ¿Queréis que entre en constelación? ¿Qué se espera de mí? Todos estamos aquí porque nos entregamos a la exploración espacial La humanidad se habrá asentado en las estrellas Pero no por ello deberíamos dejar de sumergir A mí, la verdad Que, contra todo pronóstico La historia principal me interesa más que en otros juegos, ¿eh? La verdad Porque normalmente, mira, la historia del Fallout 4 me sudó la polla lo más gordo Me daba exactamente igual La trama principal de Skyrim te suda la puta polla Sinceramente, sangre de dragón y tú me la pelas Me voy a ir por ahí a darme una vuelta y a vivir yo mi propia aventura En Oblivion me pasaba lo mismo Con Oblivion, las puertas de Oblivion Me da igual, tío O sea, no Pero esta sí que tiene por lo menos algo de misterio Guay No sé Esto como que, bueno Puede estar bien Puede ser entretenido Esta trama principal, ¿sabes? Aparte de todo lo demás Me refiero, ¿no? Me apunto, hermano Vamos al tiro Deberías tomarte un tiempo para instalarte Presentarte a todo el mundo Algunos de los miembros no están aquí, pero los acabarás conociendo Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo Vamos a salir de viaje Para que te metas en harina Y toma Creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto Espero que sea dinero Además de créditos ¿Qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar Eso sí Ten cuidado con los chichones Y tú con los chichones A ver ¡8000 euros! Coño, llave, llave de la logia Dependencias disponibles sean de su agrado Habla con Noel sobre los alojamientos Hostia, qué alojamientos Mi casa La emisión de la casa, ¿eh? El viejo barrio Habla con Sara Vale, a ver, a ver Primero, nivel Primero nivel Persuasión No podemos la persuasión Robar Tampoco podemos Ahorramos el punto O lo gastamos en otra cosa, tío Quizá En sigilo Quizá Es que en combate Tenemos de pistola, de láseres, de cuchillos, de balística, de escopeta Astrodinámica Geología, medicina Sondeo Ahorra Sí, vamos a ahorrar, en verdad Bueno, mira Lo de pilotaje Aumenta la velocidad de giro Y la maniobrabilidad de la nave Esto es Esto es bueno, ¿eh? Realmente Formación mochilera ¿Puedes utilizar mochilas propulsoras? Ah, sí, quiero, quiero O sea, esto es importante, ¿no? Si la tía me acaba de dar ahora mismo un jetpack Y yo no tengo la habilidad de llevar el jetpack Esto habrá que desbloquearlo De puta madre Vale, pues ya está Vale Y ahora, un momento ¿La misión que me ha saltado? Habla con Noel sobre los alojamientos Esto, 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 esto ¿Quién es Noel? Ah, la tía esta Vale A ver qué me cuenta ¿Me dirá lo de la hipoteca? Desde que llegué aquí Me he sentido como en casa Esta gente es mi familia Espero que para ti también lo sea Ha sido intenso, ¿eh? Los artefactos Es decir Perdona Esto tiene que resultarte un poco abrumador ahora mismo La cena Ya, tengo hambre Las doce de la noche Me voy a tener que comer El doc de la suycha Lo tomé Y gracias por traernos el artefacto De nada ¿Mi casa? Sara me dijo algo sobre un lugar en el que podría quedarme ¿Piensas quedarte por aquí entonces? Genial Creo que podemos encontrarte un sitio Y por el camino Te puedo hacer el muy abreviado tour Has visto la biblioteca, obviamente Walter está bastante orgulloso de la colección Pero Mateo ha hecho más de una contribución Ah, me van a dar aquí una habitación para dormir Si necesitas un momento de tranquila con ti No, me van a dar un... Yo que sé, un estudio con un... Un portátil para ver mi novia culo No, 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 no Y poco más, ¿no? Fue todo un evento Pero la mayoría de los ciudadanos Han olvidado que estamos aquí Pero espérate que vas muy rápido Vasco, quédate aquí, por favor No quiero volver a verte en mi puta vida, hermano Eres muy pesado Puedo... Un momento, vas muy rápido Ahí está ¿Te imaginas que la habilidad que he pillado De tener una casa Con la hipoteca y tal Es una puta habitación Y me cobran la habitación A 125.000 euros, tío Oye, más barato que más lasañas, eh No, mira, han puesto estrella por aquí Y todo, qué monos A ver ¿Dónde duermo yo? Yo he sacado los puños Se ha tenido que cagar y todo Mira, tienen una cafetería aquí Todos los borrachos, tú Tienen un bar Mira, con vasos de whisky La madre que los paridos No suele haber camarero Así que sírvete a placer Con cabeza, claro ¡Ay, puede vivir infinito! Estás de suerte Prácticamente estamos ya a capacidad máxima Pero queda una habitación libre A ver Sienta bienestar hasta los topes Me encanta, me encanta Te ponen barra libre Sí, sí, una locura, eh Y yo tengo hambre, eh Me estoy rayando Tengo hambre, un momento Estoy pensando Si tengo hambre Vale, tengo, tengo comida Así que he ido a comprar hoy justo, tío Tengo comida Podría rápidamente levantarme Agenciarme ahí dos tonterías Que en verdad no tengo mucho Tengo hambre, pero no mucho Tengo, tengo cosas La sala común está a un lado Así que hay poco ruido Y Mateo está al otro lado Así que igual un poco más de ruido Seguro que Sara tiene algo planeado para todos Así que será mejor que vuelva al lío No conviene hacerla esperar demasiado Disfruta Vale Señoras y señores Mi habitación Esto es una locura, eh Cierra Vaya puta suite Con la tontería, eh Escúchame, está guapísima La puta habitación Mira qué pedazo de cama Está muy bien Grande Nautlex Esto que va a valer 125.000 Vamos, le cojo de los huevos al toho Y me los como Mira la caja del reloj Esto lo tengo yo, de verdad También Coño que me doy Ah, mira Almacenamiento Mira, aquí puedo guardar Mierda también si quiero Vale Planta Cubitera llamativa Tal Mira, aquí hay un vino de Uy, el vino llévatelo, hermano Que esto es caro Por si acaso Para venderlo, ¿sabes? Eh... ¿Dormimos por primera vez? Moby Dick Llamadme Ismael Hace unos años No importa cuánto exactamente Con poco o ningún dinero En el bolsillo Y nada en particular Que me interesara en tierra Pensé que me haría Llamar un tiempo Y vería la parte acuática Del mundo Y así comienza La historia clásica De venganza y obsesión De Melville Que se extiende Durante 341 páginas Por lo que sea No te las ponen todas, ¿sabes? Bolígrafo Hay una tabla aquí La tabla la cojo y la vendo La tabla la vamos de aquí Por si me hace falta Nicolás Nick Levy Buah, es que hay un montón De libros y tal, eh Esto es muy Muy de esta gente Vale, vamos a dormir Por primera vez Vamos a dormir Son las 8.46 Hora local ¿Cuánto deberíamos dormir? ¿Una siestita de 6 horas? Ok ¿Siestita chill? ¿Siestita tranquila De 6 horas? Que son Las normales, ¿no? Las típicas, vaya De cuando estás así Un poquillo cansadillo Por lo que sea Yo creo que 6 horas está bien Vale Me levanto a las 2 de la tarde A mesa puesta Con todos mis putos cojones Despiertas con sensación De haber descansado bien Vale Vale, bien A ver cómo estoy Pues putísimo, ¿no? Como siempre A ver que yo me mire la cara Estoy increíble, hermano Esto es un puto despropósito, tío Vale, vámonos A ver ¿Qué más hay por aquí? Hostia, esto vale dinero, ¿eh? La maqueta esta Ah, estas son las habitaciones De los compañeros, ¿no? Contenedor de armas Inaccesible Inaccesible No les puedo robar No les puedo robar Estaría bien En verdad, ¿no? ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! Esto es como en el San Andreas ¿Sabéis lo peor? Que la mayoría de los golpes Los estoy dando con la calva, ¿no? O sea, no estoy Con el puño No lo estoy tocando, ¿no? Nave espacial de juguete Ventilador elegante de mesa Y este ordenador, hermano Pero esto, ¿qué coño, eh? Paquete de bebidas De vino blanco Me lo llevo Marco digital No me lo había llevado Por respeto Por si tiene alguna foto De tu familia A ver, ¿aquí qué coño hay? Siguiente puerta Hostia, ¿esto qué coño, eh, tú? El set de decreto ¿Y aquí qué hay? Vale, hay que volver Hacemos la principal entonces, ¿no? O sea, ¿cuándo me van a dar Lo de mi casa? Lo quiero saber Venga, vamos a hablar con esta tía ¿Esto qué es? Guía de constelación número uno Reduce permanentemente El daño por caída Un 5% ¿Cómo? ¿Ya me lo han dado? Hostia, mira Me recuerda al Howard esto ¿Ya está? Te lo tienes que leer Es como las revistas del Fallout Mira aquí Guía de constelación Número uno No puedo No puedo leerlo No lo puedo leer ¿Inspeccionar quizás? No Eh, ordenar Soltar No puedo Esto me da una pasiva O sea, ya lo tengo, ¿no? No hace falta leerlo Ni consumirlo Ni nada, ¿no? Niña, vámonos, ¿no? Bueno ¿Nos ponemos manos a la obra? O a un... No, a ver Tengo preguntas La verdad Vamos a ver Mmm... ¿La gente conoce que existís? No sé qué habrás oído Pero me lo imagino Para empezar Puedes ir olvidándote De todas las historias Sobre nuestra desaparición ¿Hm? Ha empezado ya el septiembre Sin fab Es verdad Llevamos dos minutos Yo ya he perdido Lo único que importa Es explorar el universo Y descubrir lo desconocido Vale Además Un poco de misterio Nos da margen de maniobra Tener una reputación Podría limitarnos De muchas formas ¿Qué sabéis sobre los artefactos? No mucho Pero ya los has visto No hay que ser un genio Para darse cuenta De que nos enfrentamos A algo extraordinario Sea lo que sea Tendremos que averiguarlo Es nuestro trabajo Vale, o sea No sabéis una puta mierda Te acabo de marcar Una pastelada Que no vea, tío Pues vámonos Vamos a ponernos A investigar A la vieja usanza Los artefactos Son relativamente inertes Una vez extraídos De la roca Lo que significa Que la gente Puede pasar al lado Sin saber lo que son He avisado a mis contactos Por si encuentran Objetos extraños De metal Normalmente Hay mucho ruido Pero una ayudita De la vanguardia De las CU Suena prometedor Vale La vanguardia De la CU Una fuerza voluntaria Que ayuda a proteger Los límites De las colonias unidas Siempre andan Buscando reclutas Muchos veteranos Retirados O sea Yo ahora mismo Estoy un poco perdido Entre las colonias unidas La constelación Los Eglings Glungly Esto O sea Hay como un montón De facciones Y de cosas Ahora mismo Estoy un poco perdido Así que sabe A lo que se enfrentan Los voluntarios ¿Hay más gente Con artefactos? Debemos asumir Que no somos Los únicos Que nos hemos adentrado En este misterio Pero la mayoría No sale al espacio En busca de lo desconocido Buscan sitios En los que asentarse Recursos Que extraer Territorios Que defender Una roca Extraña O un pedazo De metal No les dice Prácticamente Nada Por eso existe Constelación En cierto sentido Para reunir Esta clase De cosas Deberías haberte leído El lore previo A Starfield Para entenderlo Está en el twitter De Starfield Y de Becés de España Pero 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 escúchame Escúchame una cosa Hermano ¿Tú te crees Que yo En mi tiempo libre Me pongo a leer? ¿Tú que me has visto Cara de De gafita ¿O qué? ¿Tú? ¿Tú? Lo que le he pasado De las cosas Pues No voy a leer ¿Entiendes lo que te digo? ¡Pan por enterado! Quiero aprovechar La ocasión Para ver Cómo te las apañas Y que descubras Más sobre nosotros No pienso que esté Mal explicado Ni que El comienzo Sea como un poco Inmedia red Ni nada Yo creo que está Bien A ver No es muy difícil De entender Hermano Sara Quedadra fijada Como tus seguidoras Y continúas Tú y yo Hasta conseguir Ese artefacto ¿Qué saco De todo esto? ¿Un sueldo De constelación? Además de la nave El robot Y un sitio En el que quedarte gratis Sí Tenemos algunos fondos De los que tirar De vez en cuando Por no mencionar Que podemos conseguirte Un traje adecuado Somos exploradores Tenemos mucho equipo A mano Para esas cosas A ver Sería guay Ya tener como un traje Un poco mejor que el mío Aunque ya lo tengo En el inventario Creo Aunque lo he vendido Vale Tú y yo juntos Habrá que ir al tank Veamos en la oficina De reclutamiento De la vanguardia Donde trabaja mi contacto Madre mía El lip sync Escucha Me da igual Lo que fueras En el pasado O lo que hagas Cuando estés fuera Siempre que no traigas A los guardias De las CU A nuestra puerta Cada miembro De constelación Actúa por cuenta propia ¿Entendido? Vale ¿Te da igual Que robe algo Siempre que no me pillen? Me refiero A que constelación Tiene varios miembros Que no siempre Han estado En el lado correcto De la sociedad Asumimos riesgos Varios de los nuestros Han estado en prisión Más de una vez Si te unes a nosotros Te comprometes Con nuestra misión A cambio Te damos la libertad De usar tus propios métodos Vale Entendido Bien Vamos a dar una vuelta Por Nueva Atlántida A ver si me enseña Alguna tienda Donde vendan armadura Y mierda de esas ¿Sabe? Joder Los mensajes Tienen que arreglarlo Espero que no hayas arrepentido De unirte a constelación Noel De verdad Lo de los mensajes De tutorial y tal Es que salen No te da tiempo A leerlo Y lo han quitado Eso tienen que arreglarlo Y mantenerlo más tiempo Porque Es que a veces no te entera Porque sale ahí Y de repente ya no estás Eso siempre es fácil Pero no dejo de recordarme A mí misma Que No, que nos tenemos que ir Y nos pongan ahí a hablar Cojones Siempre ha sido lo mismo Vámonos Espero que las dependencias Disponibles Sean de su agrado Te odio De verdad Lo odio Tío Lo odio por completo Tío Ve a ver a tus padres A la torre Payoneer ¿Cómo que a mis padres? ¿Cómo? 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 Habla sobre tu hipoteca Ya está Tenemos la misión Tenemos la misión Un momento Un momento Habla con el contacto de Sara Esto es para la misión principal Que ya hablaremos No hay ningún tipo de problema Mira Tenemos Eh Ve a ver a tus padres Y visita la vivienda de ensueño Tienes una hipoteca De 125.000 créditos Sobre tu vivienda de ensueño En el planeta Nesoy Tendrás que seguir realizando Un pago hipotecario Semanal A menos que pagues el préstamo O permitas que Galbank Ejecute la hipoteca De tu propiedad Para cualquiera de las dos opciones Debes hablar con Ladri Holyfield En la sucursal de Galbank De Nueva Atlántida Vale Aquí era el banco ¿Qué hacemos primero? Vamos a por Vamos a por los Vamos a ver a mis padres O primero a la casa Vamos a ver a mis padres Primero vamos a darle dos besos Coño Y de paso comemos Que comen en casa a tus padres Eso es lo mejor del mundo Vamos pillamos cuatro tapas Y nos vamos para la casa ¿Vale? Venga ¿Dónde están mis padres? Allí Vente que vamos a ver a mis padres Vamos a presentar Tenemos que hablar con John Tuala Sí También, también Pero primero vamos a ir a ver a mis padres Porque como esto ya tú sabes Va para adelante Yo creo que es el momento ¿Vale? ¿Te importa si te hago unas preguntas personales? También voy a conocerte un poquillo más Claro, dime Pues por ejemplo ¿Crees en algo? Mis padres se consideraban iluminados Pero estaban siempre tan ocupados Que apenas dedicaron tiempo a sus creencias Para cuando yo fui lo suficientemente mayor Como para preguntarme esas cosas La idea de seguir una religión organizada Estaba casi olvidada No es que no quiera creer en algo superior Es que mi mente científica No suele llevarse bien con mi centro espiritual He estado ahí fuera En el firmamento He visto todas esas maravillas con mis propios ojos Necesito respuestas No teoría religiosa Lo siento si eso es una decepción para ti Pero no te preocupes Me da pena, me da pena Mientras estemos en el mismo barco Respetaré totalmente tus creencias Yo solo creo en La única entidad Que para mi tiene valor Es Unión Deportiva Levante Fútbol Club ¿Cuáles diría que son tus especialidades? ¿Quieres decir aparte de llevar al frente de constelación Los últimos 5 años? Si Bueno, veamos Estoy orgullosa de mis aptitudes para la astrodinámica Lo de calcular trayectorias óptimas para los saltos Siempre me ha venido muy bien Y en lo que se refiere a exploración planetaria Soy experta en botánica Así que no te preocupes No permitiré que te comas nada que te haga enfermar Pero... Un momento ¿Esta chavala se viene conmigo? ¿Directamente a la nave? ¿Y se va a quedar conmigo en la nave? ¿Y todo? No vea que rápido ha dejado su casa Que rápido ha dejado a los compañeros de constelación Directamente Y claro, pues cada vez tiene sentido porque como que soy parte de... O sea, de un grupo muy selecto de gente Que ha visto visiones con esa mierda Entonces como soy importante, ¿no? Pero coño, que rápido tú ¿Tienes otra afición que no se ha explorado? La exploración es mi vida Para mí es tanto una profesión como un pasatiempo Dicho esto Voy a confesarte una cosa Pero prométeme que se va a quedar entre tú y yo Antes de terminar el colegio Estuve en una banda Y no, no era la banda del colegio Era una banda de rock Nos hacíamos llamar Cometa Irónico Un nombre ridículo, lo sé Pero no éramos más que unos adolescentes Que se juntaban y se divertían ¿Habéis visto cómo se ha reído? Y antes de que preguntes, no Yo no era la cantante De hecho, tocaba la batería La banda nunca llegó a ningún sitio Por supuesto Pero fueron buenos Tócamela un día Porfa, tócamela Que estaría guapo verlo A lo mejor se puede Mira que puedes pillar la batería Para la nave y que te la toque ¿Sabes? Y encima podría estar tocando la batería Y todo bueno, eso es todo Hasta la próxima entonces No, hasta la próxima no Porque me vas a seguir, ¿no? Vamos, vamos, vámonos Adiós No, adiós no Si tú me sigues, ¿no? Vamos a ver a mi padre, ¿no? ¿No me sigues? ¿Por qué no me sigues? Claro, somos un equipo Pues venga, sígueme Ah, te has seguido solo a la salida No me sigues, ¿no? Ahí viene Es increíble como Los NPCs de Bethesda desprenden Es que están vivos Prácticamente ¿Os habéis dado cuenta? Parece que son de verdad Parece que están ahí realmente Parece que puedes hablar con ellos No es una barbaridad, tío Yo estoy dudando Entre los NPCs del Red Dead Y estos, tío Estoy dudando Es una locura, tío Vamos, vamos ¿Mis padres dónde están? En la torre Mira, para allá Eh... Pues vamos por aquí, ¿no? Vamos a ver a mis padres ¿Qué cara tendrán? ¿Se parecerán a mí? O yo me parecería a ellos Mejor, ¿no? Mejor formular la pregunta así ¿Esto qué es? ¿Un karaoke? Ojalá haya karaoke Mira, Orion Tower Ojalá Mira, mira, Clothiers Esto es de ropa Vale, vale Por aquí hay tiendecita y cosas, ¿eh? Vamos por aquí Buenas noches Hey, hey Hey, hey Buenas noches Tengo lío Coño, el de los blanco Ah, no Pues yo lo sé Porque estoy allí ¿Lo quieres saber o qué? Hola Hola Abierto 49 horas Porque claro, aquí los días no duran 24 Duran 49 A ver A ver si es verdad CJ ¿Qué es esto? Venden papel higiénico y café ¿Esto qué coño es, tú? CJ siempre está abierto No importa lo que necesites Si lo pides, yo te lo traigo Claro, es CJ Se llama Curtis Julian Es referencia, tío Es una referencia En Nueva Atlántida se vive a toda mecha Y yo intento seguir el ritmo ¿Qué tal el negocio? Como la seda Justo como me gusta Tengo una buena ubicación Pasan un montón de viandantes Y cantidad de gente con prisa Que necesita comprar los productos más básicos Está hasta arriba la tienda, hermano Total, ¿eh? Si las cosas siguen así Empezaré a abrir franquicias Por todos los sistemas colonizados Menudo puto flipado Pero si no hay nadie en la tienda Soy el único Ya nos veremos ¿Pero qué estás hablando, tío? Bueno, soy el único Está entrado conmigo Pero porque lleva detrás de mí Diez minutos Porque tiene que seguirme Que si no Este negocio va bien No, no, no Perdona Que yo no he robado nada, tío O sea, lo he soltado en el suelo Vale Pero, ¿qué es? Tengo órdenes especiales Te vienes conmigo Prepárate para un transporte inmediato A nuestra nave No, no, que... Pero... Un momento, un momento, un momento Que yo no me he llevado nada He cogido un paquete de tabaco Y lo he tirado al suelo Porque soy un reverde sin causa Pero que yo no he robado nada ¿Qué pasa? Lo que está pasando aquí Me han autorizado a informarte De que se te va a transferir A la UC Vigilance Porque yo iba a ver a mis padres Tendrás más información Cuando llegues allí ¿Pero y eso dónde está? Aparte de eso No tengo autorización Para divulgar más información Hostia puta Voy a la cárcel de verdad ¿Y con mi nave qué pasa? Tenemos órdenes De transportaros a ti Y a tu nave A tu destino La UC Vigilance Cualquier divergencia De esas órdenes por tu parte Se considerará una acción hostil Y se responderá Con la contundencia necesaria Pero que yo no he hecho nada Buena decisión No te muevas Se te transferirá ¿A dónde vamos ahora? No lo sé Sol No hace caso El comandante Le tiene algo preparado Si no Para que tomarse Tantas molestias ¿Que me van a interrogar? ¿Pero qué coño es esto? Porque confía en delincuentes Lo veo demasiado arriesgado Pero que Deja de preocuparte Y no le quites ojo de encima Enseguida vuelvo ¿Que he cogido Un paquete de tabaco? ¡Hijos de puta! Que no he hecho nada No te muevas El comandante Quiere hablar contigo ¿Pero qué está ocurriendo? Ya está todo listo ¿Pero qué? He tirado un paquete De malbola al sol Y estoy aquí Que no me puedo ni mover ¿Eh? ¿Pero quién coño es este, tío? Hostia, Luis Rubial Me va a entrevistar, tío No entiendo nada Un poquito Tenemos mucho De lo que hablar ¿Pero qué tenemos De lo que hablar, tío? Déjame irme de aquí Pero que no hay nada De lo que hablar ¿Quién coño eres? Soy quien puede sacarte Del lío en el que estás Es lo único Que necesitas saber Por el momento Esto no es una cárcel corriente Muy buena observación Tomo nota De tu capacidad perceptiva Hablando de lo cual Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? No tenéis nada Parece que tienes Un pasado desenfrenado Siempre te has considerado Salvaje, ¿eh? Eso no nos viene mal También veo que has trabajado En la minería En Bectera Y ahora estás En Constelación Parece que no has parado ¡Qué curioso! Al final de la lista Está el incidente delictivo Por el que terminaste En mi punto de mira ¿Y cuál es? Seguro que no tienes Mi número de calzado Tienes toda la razón Le diré a mi gente Que se ponga a ello Inmediatamente Granuja, granuja Tu puto padre Ahora que nos hemos quitado Eso de encima Deja a que me presente Soy el comandante Kiwe y Kande Y estoy al mando De esta operación Del SIDEF De la CEU ¿Estás al tanto De nuestras actividades? ¿Qué es SIDEF De la CEU? Sistema de defensa De las colonias unidas Con eso te haces Una idea De lo que hacemos Exactamente ¿Qué está pasando? Estoy flipando, eh Dime qué coño hacéis El SIDEF De la CEU Es una división De la armada De la CEU Ellos se ocupan De cosas generales Y nosotros De un problema concreto La flota carmesí Justo ahí Es donde entras tú En escena Me van a hacer Trabajar Para salir De aquí O sea Yo estaba de camino Ahí había a mis padres Para pedirles Un tape de pollo Empanado con arroz Y para pedirles Dinero también Para pagar parte De la hipoteca Que tengo en el piso Que estoy ahogadísimo Tío Y por tirar Un paquete de tabaco Me ha pillado Un poli Me ha entré Una nave Y ahora no puedo Y ahora no puedo salir De aquí No me gusta Cómo pintar esto ¿Quieres que me juegue el cuello Infiltrándome por ti? ¿Por qué no envían A la armada Coño Y me deja A mi en paz? Si atacásemos frontalmente A la flota carmesí Nos las veríamos Como una guerra total Eso supondría Pérdidas enormes Que las colonias unidas No se pueden permitir Pero alguien sabe Por qué ha pasado Esto claro Nadie lo sabe Porque el juego No ha salido Pero ¿Por qué antes? Es que antes Yo he ido a la cárcel Ya Por intentar Robarle a un técnico ¿No? Yo me he puesto En el culo De un técnico Le he intentado Quitar 50 euros Del bolsillo Me ha pillado He ido a la cárcel Y ahora He tirado un paquete de tabaco Y no he ido a la cárcel Me han mandado aquí Da igual Lo que piense yo Solo hago Lo que es mejor Para la seguridad De las colonias unidas Mira En pocas palabras Acepta trabajar Para el SISDEF De las CEU Y juntos Acabaremos Con la flota carmesí Si no Les digo A estos muchachos Que te lleven A la celda más cercana Puede que hasta Te suba unos cientos De créditos la multa Qué hijos de puta Tío Y yo qué saco Si colaboro En primer lugar Nos olvidamos De la infracción Por la que terminaste En la Vigilance Haremos tabla rasa Pero qué infracción Mejor aún Según cómo hagas tu trabajo Puede que hasta te lleves Unos créditos extra Para compensar Cualquier coste Durante la operación Pero qué infracción Hijo de puta Que me estáis vendiendo Que soy un delincuente Y no he hecho nada Una buena multa Que pagar Tú no puedes hacer Serte con la tuya A infringir la ley Renunciaste a tus derechos Así que básicamente Puedo hacer Lo que me dé la gana Entonces ¿Qué me dices? ¿Trabajas conmigo? ¿O me busco A otra persona? Es que qué opciones tengo Tío O sea Realmente puedo rechazar Lo que me está diciendo Ir a la cárcel Y a tomar por culo Pero claro Voy a ir a la cárcel Me voy a tirar ahí No sé cuánto tiempo Me van a subir a multa Entonces Me va a joder Porque tengo poco dinero Y tengo que pagar la hipoteca Es que claro Tengo que decidirlo ahora mismo De aquí no te vas Sin darme una respuesta O sea que sí ¿Cómo sabes que puedo Con una operación así? Si piensas Sé que no tienes nada que hacer No te habría hecho venir Vas a tener que seguir Tu instinto Y fiarte de mí ¿Qué hacemos, tío? O sea Está guay Rechazar la oferta Ir a la cárcel Pero es verdad Que nos perdemos contenido Como quien dice del juego ¿No? ¿O qué? O sea Realmente Lo interesante Es decirle Vale Me apunto Y hacer la misión esta E ir a por La flota carmesía Infiltrarme donde sea Y ahí Pues no por nada Sino porque En realidad ir a la cárcel Si ir a la cárcel Va a ser como antes Que es literalmente Un puto TP Me van a sacar De la cárcel automáticamente Y simplemente me han cobrado dinero Pues para eso prefiero aceptar Porque los otros Muy aburridos ¿Me entiendes? Claro Es que me dan dinero Y podemos hacer una misioncilla Vamos a hacerla hermano Buena decisión Es que así no Uno de mis hombres Te va a escoltar Hasta el centro de operaciones Te recomiendo Encarecidamente Que no le des problemas ¿Cómo? Y no te molestes En intentar huir de la nave Creo que te encontrará Restringido Todo acceso A la zona de ataque Pero yo ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Ah, que estoy atado De pies y manos Pero ¿Qué está pasando? Pero que yo Que yo iba a ver a mi padre Tú ¿Vamos qué? Ah, coño Que me tengo que levantar Quería que estaba atado Y estaba aquí Topancho sentado A ver La silla está de mierda Tú Yo pensaba Que me tenían aquí Maniatado Rollo todo chungo Y estaba yo así Tú Así que has aceptado La misión En vez de la condena Eres el nuevo topo Del comandante Eso parece Menuda saga Y las horas A infiltrarte En una paz De piratas Me la pedo Buenas tardes ¿Qué tal? Es como para pensárselo Sobre todo con las cosas Que se cuentan Como eso de que la flota Castiga a los delatores Amarrándoles al casco De una nave De algo que hable solo Si está medio Gilipollas el tío Sí, ¿Qué? Sí, total Voy después Pero Pero no me preocuparía Si el comandante Te ha escogido personalmente Supongo que eres capaz De aguantar la respiración Mucho rato No mucho, ¿Eh? Escúchame Rubial está in mission ¿Esto qué coño es, tío? Mira, le duele la espalda Está como yo Hola Hola Durante la formación Era quien más bajas De la flota sumaba Sarah Morgan ¿Tú qué haces? ¿Pero esto qué sentido tiene? Pero Sarah Morgan ¿Tú por qué estás? Claro, tú te vas a sentar Esto es la puta polla Tú O sea, la Sarah Morgan Aquí que ya no ha hecho nada La han encerrado a ella También por la puta cara Tú, o sea, te he pegado ahora Alex Bond Ikande está en el nivel 2 Hasta que él te dé luz verde Intenta no tocar nada Pero qué coño es Ikande No os entiendo, coño Me habláis en chino Todo el mundo Ordenador del muelle Muelle 1 Uf, buen sitio en Málaga, eh Muelle 3 No disponible, no disponible No disponible ¿Y para qué quiero entrar Este percioso entonces, tío? Vale Pero, ¿dónde me llevas? ¿Qué? ¿Qué? Iremos allá Donde esté la flota carnesí ¿Tú quién eres? El comandante Ikande Te estará esperando Habla con el comandante Ikande En el centro de operaciones Pero de verdad ¿No me puedo ir? ¿De verdad? ¿No puedo coger y pirarme a los otros Y que no Hasta que no termine esta misión ¿No me dejan irme? Ah, que yo tengo que ir para acá Pero ¿y entonces para qué me trae? No, un momento Hay que pillar el ascensor Lógicamente, ¿no? Sara Morgan Esa puta carrera Que tú te acabas de pegar De los Looney Tunes ¿Es por algo en concreto? Escúchame, ¿tu jefe dónde está? Buena, yo me he perdido ya, ¿eh? Es que no, vea Me trae aquí No sé dónde coño estoy Lo que me la pera Ni te lo imaginas, tú A ver, abre la puerta esta Hostia, qué guapo esto, ¿no? Qué buen doblaje tiene Eso sí, ¿eh? Ah, mira, si está ahí Míralo, toda la pose de chulo El cabrón, ¿eh? Hola Ah, ahí estás Excelente ¿Qué hay que hacer? Ahora que hemos aclarado Cuál será tu nivel de cooperación Con nosotros Quiero enseñarte tu nuevo hogar ¿Cómo que mi nuevo hogar? Este es el centro de operaciones De la UC Vigilance El centro neurálgico del SISDEF Dedicado a la destrucción De la flota carmesí ¿Cómo que mi nuevo hogar? Y aquí me tiene saliendo A tiros de esta nave prisión Un momento ¿Puedo escapar de esta nave? ¿Qué es la flota carmesí? Qué raro Según tu ficha Ya te has topado con ellos Sí, dos veces En Vectera Concretamente Los piratas que atacaron El puesto de minería Donde estabas Me sorprende que no lo recordas Que sigues Sé quién sos Pero que Pero que me diga A lo que se dedica Bueno, ya lo sé, ¿no? ¿Dónde está la Vigilance Ahora mismo? Actualmente estamos En el sistema de Sol En órbita profunda En torno a Phobos Enseguida te digo por qué O sea Estoy a tomar por culo ¿Verdad? Cambian más de hogar Que yo de centro de menores O no, totalmente, tío Estoy a chupar La del otro sistema Solar O sea Imposible volver Me han mandado A otro sistema solar ¿Y qué hago aquí? Independientemente De lo que impresione Esta nave La pieza clave Que faltaba Eres tú Estoy a cuatro años luz Necesitamos ojos Y oídos Dentro de la flota carmesí Alguien que nos pase Información y pruebas E indique sus puntos débiles Lo malo es que No puedes llamar A la puerta Y pedir que te hagan Una entrevista de trabajo Para infiltrarte Hará falta sutileza Reúneme con ellos Para hablar Y les convenzo De cualquier cosa Me la pela Bien Tengo un sitio Perfecto Por donde empezar Nuestros agentes Han dado Con una posible Forma de acceder A la flota carmesí A través de Cersei Bowden Uno de sus contactos Ajá Vaya gallo ¿No? Es de la autopsia comercial De Cidonia Así que vas a usar Un contenedor de aurora Que hemos cargado En tu nave Para llamar su atención Mmm ¿Pero por qué ponía Persuasión Y no me ha saltado El minijuego De la persuasión? ¿Ha pasado algo? No lo entiendo Me ponía persuasión Y digo Venga Vamos a intentar Asaltarnos Parte de la misión Con la labia Pero no me ha saltado La El minijuego ¿No? O sea Como que ha dicho Un poco Lo que le ha salido De la polla ¿No? De aurora ¿Qué coño es? La aurora es una sustancia Regulada de clase A Y es ilegal Transportarla Fuera de neón Una ciudad De volai Si te pillan Con ese material A bordo De una nave Te puede caer Una multa importante Vale Me estoy llevando Marihuana entonces ¿No? Y de donde sale Eso es confidencial Ah tu puta madre Lo fumáis aquí ¿No cabrones? No sabéis nada Reconocerá los de narcóticos A un sector de distancia Así que tu tarea Será convencer a Cersei De que vas en serio Cuando consigas Que te dejen entrar En la flota carmesí La operación Consistirá en recabar pruebas Me acabo de meter En una quest De tres horas y media Joder de verdad Reunir pruebas ¿Para qué? Digamos que mis superiores Necesitan pruebas De que atacar A la flota carmesí Es más prioritario De lo que quieren admitir Si les damos En los morros Con suficientes pruebas Concretas No les quedará Más opción Que asignarme Los recursos Que he pedido Además Las pruebas Nos servirán Para detener A miembros De la flota carmesí Y debilitarla Antes de lanzar El ataque final Estas tíos Son las cosas Que a mí Me molan mucho De esta peña ¿Sabes? Estas Narrativas emergentes Raras Estas misiones Que salen por la puta cara Porque en realidad Pensadlo ¿Dónde coño Me he metido? Por el simple hecho De que me ha apetecido Pillar un paquete de tabaco Tirarlo Esto está guay Esto es lo que yo digo Que creo que Hacen muy bien A pesar de otras cosas Que sí que chirrían más ¿No? Pero este tipo de mierda De de repente Verte inmiscuido En una misión rarísima Tú ahí en plan Hostia Esto que mierda es Va a durar cuatro horas ¿Sabes? Y tienes que hacer Una misión Que te lleva a otra Y tardas un montón En volver Pero es una mini aventura Que has vivido Un poco por la puta cara Y eso está guay ¿Sabes? Si eres tan amable De continuar Perdón que estoy hablando Vámonos ¿Dónde hay que ir? ¿Tienes ganas de empezar? Bien Recuerda que toda la operación Depende de que logres Infiltrarte En la flota carmesí Y traernos las pruebas Necesarias Para acabar con ellos Ehm ¿Y si todo esto me supera? Entonces tú también Vas a tener que superarte Porque aquí vas a tener Que darlo todo He estudiado tu perfil Sé que puedes hacerlo No sacrificaría una vida Por un capricho O una esperanza vana ¿Este actor no es el que hace De los orcos En el Skyrim? Y ve con mucho cuidado Solo hago esto Por el dinero Vale El caso es cumplir la misión Te la pela ¿no? Concretamente Antes de empezar Quiero dejar muy clara Una cosa Como agente de incógnito Del SISDEF De las CEU Se espera que cumplas Nuestro código De conducta Y ética Esperáis mucho Si te descuidas Y te apartas Demasiado del camino Es muy probable Que termines estrellándote Hostia Las conversaciones Son largas Ehm Explícame el código De conducta Resumiendolo No puedes resolver A tiro limpio Cualquier situación O malvamos Piensa antes de actuar Piensa en lo que haces Y aprieta el gatillo Solo cuando sea Absolutamente necesario Al fin y al cabo Tu objetivo principal Es acabar Con la flota carmesí Es por el bien común Vale Y cuando dices Apartarme del camino Eso que coño Es el camino del señor La flota carmesí No sigue las reglas Solo respeta una cosa El dinero Toda su moralidad Y su urbanidad Se van al garete En cuanto les entra La codicia De primeras Puede resultar Algo muy atractivo Así que te lo advierto Para que no caigas En la trampa ¿Te ves capaz? ¿Qué le decimos tío? Seguiré el camino Como rollo super Resto No puedo prometer nada No se me da muy bien Seguir normativas Y reglamentos Yo le diría Yo le diría lo tercero La verdad Por lore un poco Pues más te vale Aprender rápido Me pongo a buscarte Sustituto a la Pero es que da un poco Igual lo que digan Ahora toca ponerte En manos de la teniente Tod Ella te dará Los detalles Sobre la parte De la operación Consistente En recabar datos Venga Largo de aquí Y Buena suerte ¿Y si me detienen? Por tu propia seguridad Solo la tripulación De la Vigilance Y yo sabremos Que trabajas Para las colonias unidas Básicamente Si acabas en la cárcel Tendrás que hacer Frente a las multas ¿Cómo hablo contigo? Si... Eso es fácil No lo mantendrás Ah, perfecto Seguiremos tus actividades Desde la Vigilance E intentaremos No alejarnos demasiado De ti Cuando creas Que tienes pruebas Suficientes Y hayas cumplido Tus encargos Vuelve aquí Para informarnos Vale Voy a intentar escaparme ¿Eh? Aparte de eso Vas totalmente a suerte Voy a intentar escaparme De aquí Me piro ¿Eh? Retírate Ya Me retiro Pero para... Uff Voy a intentar irme ¿Eh? Vamos a hacer Como que... Que sí que les voy a ayudar Y tal Pero claro Que me tiro Al espacio Es que no tiene sentido ¿No? ¿Dónde estamos? Dios mío De mi vida ¿Sí? Es que claro Es que claro Es que no tiene sentido O sea Yo puedo ¡Sara Morgan! ¡Échate para allá! ¡Coño! Yo puedo robarle En la nave Y pilotarla O algo Hola Mi familia Está en la armada De las CEU Y yo Que soy del SISTEF Puedo fardar No puedo ¿No? ¿Tengo alguna forma De escaparme De aquí Tío? Que locura He perdido Una apuesta Con uno De los agentes Ahora me toca Limpiar En mi cumple ¡Qué faena! ¿Tu cumpleaños? ¿O qué? A ver ¿No me puedo robar? Disculpa Sí Nada, nada Hola O sea que no me puedo Ir de aquí Me cago en la puta ¿Eso es Marte? Hostia tío Estoy obligado a hacer la misión Eh Sara Colega Mi contacto Trabaja como reclutador En la vanguardia Hasta luego ¿Qué contacto? Que estamos aquí encerrados ¡Gilipollas! ¡Estamos aquí encerrados! Con el contacto De los cojones Que nos hemos metido aquí Por la cara Y ya tiene aquí Tres puta horas y media Y este está mirando allí A ver si ve algo No sé A ver si ve una montaña O lo que sea Este tío es gilipollas Esto es muy fuerte tío Esto es muy fuerte tío De verdad ¿Está claro o qué? ¿Sube o baja? A ver te vas ¿no? Sí ¿Qué? Cazamos piratas Por toda la galaxia Disculpa Una vez me desperté En plena noche Y encontré Al alférez Bedi Trasteando Con unas máquinas ¿No duerme nunca O qué? Vale Pues nada señores Hay que hacer la misión 100% Hay que hacerla Ya no hay otra Nos hemos metido En un marronazo Por Ser terroristas Intergalácticos Y Hasta que no hagamos esto No nos van a soltar Y aparte es que Aunque queramos escapar Yo no puedo escapar de aquí Porque Es que voy a acabar En mitad del espacio Me voy a morir ¿sabes? O sea No tengo nada que hacer No tengo escapatoria Y por cierto ¿Dónde coño es la misión? Bueno Ve a ver a tus padres Es lo que tengo marcado Tócate la polla tío Es operación encubierta ¿no? El comandante Icande Me ha explicado los detalles De la misión Y me ha pedido que hable Con su lugar teniente La teniente Jillian Toft Vale Es para allá No tenía Tenía todavía Marcada la misión De llave a mi padre Tú Imagínate Tú imagínate Tú He mirado otros directos Y todo el mundo En acción Y tú eres el único Que está hablando Con un calvo Sí ¿Qué? Disculpa Ah, esta es la teniente ¿No? Buenas tardes Vale No tenemos mucho tiempo Así que escúchame bien Dime, por favor Mientras trabajes de incógnito Es importantísimo Que recabes tantas pruebas Como puedas Si encuentras registros Que parezcan sospechosos O incriminatorios Me los traes ¿Entendido? Vale Vale ¿Y si no hay nada? Yo peinaría Hasta el último centímetro De donde quiera Que te envíe la flota O nos harás perder el tiempo Y te la jugarás por nada O ve tú Mueve tú el chocho Que mueva el otro la polla Estaría bien, ¿no? Seguro que das con alguna Metedura de pata ¿Y para qué quieres prueba? Física Como los delincuentes No suelen dejarnos Confesiones por escrito Hay que demostrar La culpabilidad De los sospechosos Cuantas más pruebas Obtengamos Más argumentos tendremos Y conociendo A la flota carmesí Seguro que encontrarás Muchas por ahí Vale Lo entiendo Más te vale Toda la operación Del comandante Y Cande Depende de ti Pero de mí solo, ¿eh? Quiero tabulas de datos Descargas en ordenadores Notas a mano Me vale cualquier cosa Con tal de meter en el calabozo A esos indeseables Vale Esto es como donde duele, ¿no? Tú no La flota carmesí La escaramuza que tuviste Con ellos en Vectera No fue nada Comparada con la muerte Y destrucción Que dejan a su puesto A esta la flota carmesí La han matado los padres O algo está todo rayado Lo que he visto yo Entenderías Por qué insisto tanto Claro, claro Eh... ¿Quieres hablar de ellos? ¿Qué? No Por la cara Eso es algo personal Y no tiene que ver contigo Tú ciñetea la misión Tú entrometido Ay, no la conozco de nadie Me va a decir ahora Cómo mataron a los padres O lo que sea A ver, yo con toda cara Torrente, tú Eh... Yo hago esto Porque no tengo otra O sea Esperaba poder inspirarte Para verlo como algo más Que un castigo Al parecer me equivocaba Hombre, a mí inspirarme A mí me estáis tocando la polla Supongo que simplemente Habrá que motivarte De otro modo ¿Qué otro modo? Con dinero El comandante Icande Ha autorizado un desembolso De créditos Por cada prueba que nos traigas Como compensación Por tus esfuerzos Señores Con la tontería Me va a venir de puta madre Hace esto Para pagar la hipoteca Con la tontería Me va a venir bien Empezamos a entendernos La idea se le ocurrió Al comandante Icande Pensó que quizá No colaborase Simplemente Por hacer lo correcto Muy bien Hemos cargado Un contenedor de Aurora En la bodega de tu nave También te vamos a dar Una muestra Para que puedas mostrar El material Tu nave tiene permiso Para despegar Viaja a Cidonia Contacta con Cersei Bowden Y con suerte Ella te dirigirá A la flota carmesí Y ya está Puedes marcharte Vale O sea que me dan mi nave Es decir Yo puedo pillar mi nave Y en vez de ir Donde me están diciendo ellos Irme a casa de mis padres ¿Y si me pillan Con el contenedor? No te preocupes Los guardias de las CU Tienen registrado el contenedor Así que no deberías Tener problemas Aunque te escaneen Por supuesto Si descubrimos Que has intentado Vendérsela a alguien ajena Claro que voy con droga Ahí está Bueno Creo que puedes hacerte Una idea de las consecuencias De un error así Vale ¿Quieres hablar de tu experiencia Con la flota? No La verdad Prefiero no mezclar Mis vivencias Con el trabajo Si te estás comiendo la cabeza No te lo guardes Y háblalo con alguien Te sentirás mejor Todo pesado Tú Es injusto Que tú sepas tanto de mí Y yo tampoco de ti Menudo regate me has hecho Esto es muy Torrete Menudo regate Me has hecho chata Sí Puede ser Me suele pasar Es lo que tiene Que no haya nadie Con quien hablar En esta nave Es de esperar Supongo La Vigilance No es el mejor lugar Para charlar De cómo te va la vida Tenemos trabajo que hacer E importante Ciñémonos a la misión No podemos despistarnos Pero si eres tú Yo no te digo Pero A lo mejor Podemos hablarlo En otro momento ¿Vale? Ojo 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 Les tendremos encerrados Bien cerquita En el calabozo De la Vigilance Hasta que termine Esta operación Ojo Ojo Si te sientes Especialmente cruel Siempre puedes bajar No vamos a hacer coleguitas Seguro que estarán encantados De verte ¿Alguien sabe si tú En este juego puedes casarte? Es que en el Skyrim Por ejemplo Puedes Con el amuleto de Mara Ese era ¿no? Te podías casar Podías tener mujer E incluso hijos ¿Os acordáis? Yo en la serie del Skyrim Tenía Bueno los adopté Tenía dos niños Mi mujer Y el Skippy en la casa Aquí a lo mejor puede Estener también mujer ¿Sabes? Y estar en la casa Y tener la familia Sería la polla ¿Eh? Sería la polla ¿Eh? Aquí estaremos Si nos necesitas Me voy Venga Chúpame los huevos Vámonos No No tengo ninguno Bueno si en verdad Tengo alguna duda Un momento yo Si Eh ¿Qué se espera de mi Como agente? Cuando estés operando Dentro de la flota Carnesí Seguro que te enfrentarás A varias decisiones De moralidad ¿Será difícil Calibrar las consecuencias De recurrir a la violencia? Vale Haz lo que tengas Por supuesto Culpa mía Va a ser difícil Hacerme pasar por piratas Sin infringir la ley Por eso espero Que busques siempre Un modo alternativo De superar los obstáculos Antes de ponerte A pegarte Dile a Sara Que se quede ahí ¿No? Que venga conmigo ¿No? Veo que esto No es fácil para ti Así que te lo voy A simplificar Si hay alguna forma De lograr tu objetivo Sin que muera gente inocente Te ruego que sigas Ese camino Usa el instinto Seguro que harás Lo correcto En la que me he metido Hermano Vámonos de aquí Ya sabes que hacer Si Me voy para allá Let's go Nos vamos Hola Nos vamos Disculpa Que os calléis ya Que cada vez que pasa eso Cada vez que me salgo De un ascenso Y sales a la corriente A esa velocidad Me imagino La técnica de O sea El efecto del sonido Ese raro Embarcar La frontier Que es mi nave Cuando quieras despegar Vale un momento Tengo un montón de misiones Ve a Cidonia Carga de la prueba Busca pruebas Visita tu vivienda de ensueño Tal Hostia Todavía tengo que obtener La deuda del banco Tengo que hacer un montón Comprueba el inventario De tu nave A ver El inventario De mi nave Marica ¿Es buen sitio ese o qué? ¿Qué estás mirando? ¿Necesitabas mi ayuda con algo? ¿La junta de la trócola? ¿Qué hacéis su vía, tío? No lo entiendo El inventario Mira Piezas de nave Barra de control Conductor de paramañón Monopropulsor Lubricante Tungsteno Uranio Alcano Cobre Vale, vale, vale Bien Esto ya está Vale Hola de nuevo O sea El inventario de mi nave Está aquí Pero aquí Va directamente Por ejemplo Si yo voy con la cortadora Esa y pillo hierro En algún planeta Se me guarda aquí Automáticamente ¿No? Entiendo que es eso ¿No? Todo lo que sea de suministros Que yo pille Mira, por ejemplo El tungsteno El uranio El alcanos Berilio Todo eso lo he pillado yo En planetas Cuando hablamos siempre Es un buen día Marica Preguntas personales Claro Adelante ¿De dónde eres? Me crié en Hopetown En polvo Una ciudad corporativa Dirigida por Ron Hope CEO de la empresa Hope Tech Le gusta venderlo Como una utopía Un lugar en el que El trabajador Tiene todo lo que necesita Para ser feliz Pero es mentira Las condiciones Son horrorosas Para las personas De a pie En Hopetown Allí casi todos Viven precariamente ¿Por qué son mujeres En tu tripulación Y les pagan muy poco? Es que mi nave Se llama Real Federación Española de Fútbol Eh... ¿Cómo fue tu infancia? Me crié al borde De la pobreza Como casi todos Los obreros de Hopetown El salario que Hopetown Pagaba a mis padres Apenas daba para comer Durante mucho tiempo No podía ni imaginarme Una vida diferente A Ron Hope Se le da bien asegurarse De que sus trabajadores Se sientan atendidos Que movida Me gusta que no tuve edad Para empezar a trabajar En las fábricas No empecé a darme cuenta De lo mal Que estaban las cosas allí Ya ves Ya ves Eh... ¿Y por qué son tan malas condiciones? Habría que preguntárselo A Ron Hope Controla todo lo que sucede En Hopetown Toda nuestra economía Depende de él Pues yo te estoy pagando Pero que es Nada le impide Subirnos el sueldo Y mejorar la seguridad En sus fábricas Pero no le da la gana Hacerlo Que hijo de puta Vener empleados pobres Y venderles licor barato En las tiendas De la empresa Es una buena forma De que no se vaya Vaya tío rastrero Hijo de la gran puta Eso tú no te lo mereces Menos más que estás aquí Menos más Vaya ¿Y por qué no se va más gente? Creo que mucha gente Se iría si pudiese Pero Hope Tech Hace que sea prácticamente imposible Apenas ganan Para apagar la luz Así que imagínate Para empezar De cero Fuera de Hopetown Por eso me uní A los comandos De Freestar Sabía que me llevarían A la formación Señores con la tontería Está siendo la puta polla esto Porque como no paran De montarse Minihistorias Y minireacciones Contantes con los personajes Como que Es que son juegos Que dan mucho Tienen muchas chichas Sobre todo Para directos Y cosas así Como el Skyrim El Skyrim en directo Fue la puta polla Pero como que no paran De ocurrir cosas Constantemente ¿Sabes? Eh... Eh... El Everett difícil de impresionar ¿Por? Porque quiero lo mejor Para aquellos que me rodean Yo que sé Una frase hecha Coño No es culpa mía Que la mayoría De los sistemas colonizados No compartan Mi forma de pensar Hopetown No es el único lugar Con problemas En el colectivo Freestar Me di cuenta de ello Cuando me fui de polvo Vale Eh... No veía todo Lo que le puedo preguntar Eh... La verdad que ahora mismo Me la pela ¿Necesitas que haga algo más? Pues... Yo que sé Marica Pues te puede poner a... Es que esta que hacía ¿Estar experta en qué? Es que no me acuerdo ¿Y tú? Muy buenas Muy buenas Tú ni puta idea No de nada ¿Esta qué coño era? Que no me acuerdo Bueno Vámonos de aquí Me debería poner El uniforme ¿No? Estoy atracado Vale No debería ponerme El traje espacial Y tal Tío Que voy en camisa ¿Sabes? Pero bueno Eh... Desacoplar Uh... Qué guapo ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Dónde hay que ir entonces? Es que qué pena Que de todo el rato Meterte en el menú Para hacerte un puto TP Tío Vale Esto es Phobos Que es la luna de Marte Esto es Marte Vale Vamos a ver Eh... Vuelvo a sistema Y yo tengo que ir A Sidonia ¿Vale? Que Sidonia es No Esto es Mercurio Aquí Hay que ir a Marte Tío Sidonia es Una estación Que está en Marte Todo guapo Todo guapo Tú Mira Saturno Neptuno Júpiter Qué guapo Tío Venus Urano Fobos Plutón Mercurio La Tierra ¿Puedes ir a la Tierra? Es que claro Entiendo que según el lore Pues esto está O sea La gente ha ido a vivir fuera Porque la Tierra está hecha una puta mierda Pero molaría poder Mira qué guapo Tío Molaría poder Mira aquí estamos nosotros Aquí Es broma Estoy aquí Estoy aquí Molaría poder aterrizar aquí ¿No? Imagínate aterrizar en Chile De repente si te pone el juego es muy difícil ¿Sabes? Mira la luna Pero puedes venir aquí Es que me molaría ir Sería la polla tío Ir a la Tierra Pero bueno Vamos a hacer la misión primero ¿No? Vamos a Sidonia Que está en Marte Aquí Sidonia Rumbo a Marte Viajar No Pues llevo droga Escaneo completado Puedes aterrizar No lo habéis visto Vale gracias Y ahora yo cojo Y para aterrizar ¿No os parece esto un poco coñazo? ¿Ves? No entiendo esto tío O sea Yo me tepeo Me escanean Otra vez el menú Y otra vez a tepearme No lo entiendo Es como que corta mucho el ritmo ¿No? O sea No entiendo Por qué lo han hecho así Yo entiendo de nuevo Que son limitaciones Solo del motor gráfico Pero es que corta el ritmo Mucho tío Es como muy Pausa Menú Selecciona Aquí Juega No pausa otra vez Selecciona Menú ¿Sabes? Levantarse ¿Estoy tosiendo yo? ¿Quién ha tosido? ¿Echabas de menos El sonido de mi voz? ¿Estamos tonteando? Claro Pregunta ¿Por qué abandonaste Los comandos de Freestar? Más tiempo pasaba Con los comandos Más sentía Que estaban al servicio Del gobierno Del colectivo Freestar Y no de los ciudadanos No soportaba El hecho De que una organización Que afirmaba Defender La libertad Y la individualidad Dejase que existiese Un lugar Como Hopetown Al final La hipocresía Fue insoportable Lo que corta mucho el ritmo Es que tú estés Por el tutorial Y los demás por la mitad Meter aquí O sea A mí me da pena Tres cojones Pírate Pírate a ver A otra gente A mí que más me da Habrían tomado La misma decisión Es que quiero agotar Las conversaciones Con ellas Porque a lo mejor Luego desbloqueo más ¿Sabes? Eso era suficiente Para que me replantease Si abandonara El colectivo Freestyle Pero quería encontrar Un lugar mejor Para todos nosotros Llevo años Y tentando encontrar La forma de sacar A mis padres De Hopetown Qué barbaridad Me está contando La vida entera Tú Y viendo que las cosas Eran mejores allí Por fin estarían Dispuestos a planteárselo Hostia marica Me caes bien Pero madre de mi puta Vida la chapa Me cago en la puta Te querían murar Muda la CU Abrirle la escotilla Abrirle la escotilla Hablaban de una Hablaban de una sociedad De una sociedad No era más que propaganda Cuanto más miraba A mi alrededor Más grietas Veía en todo El asunto Creo que le estás dando Demasiada vuelta Sí Yo creo Pero es que es una puta locura Los diálogos Pero cuántas líneas Cuánto han grabado Esta gente Colega Hablando yo con este NPC por la cara Se llama marica Me la he encontrado En una cafetería Por la cara La he contratado A menos de la mitad De lo que suele cobrar Porque soy un puto Explotador Especulado Hijo de la gran puta Le pregunto Por su infancia Por la cara Y llevo 20 minutos Hablando con ella Casi todos los ciudadanos De las CU Estarían de acuerdo contigo Pero eso es Porque tienen al TAMP Controlando lo que O sea Ya no es solo Cuánto tiempo Se han tirado doblando Sino La cantidad de texto Escrito Y de diálogo Inventado Que han hecho Nueva Atlántida Perdió su encanto En ese momento Decidí Que lo de vivir En las grandes Que todo esto Se han inventado Notas En su casa ¿Sabes? Los problemas Están bien arraigados Hay corrupción Y división Por todas partes Y casi nadie Está dispuesto A verlo No creo Que eso vaya A cambiar Próximamente Me parece Que la única opción Es empezar de cero ¿Sabes? Fundar una colonia Sin la influencia De los grandes gobiernos Y corporaciones Sí Puede que En un lugar así La gente Sea más amable Con los demás Sí, puede ser Puede ser Puede ser Bueno A lo mejor Hay que probar suerte ¿Me has leído la mente? Sí Estás empezando A conocerme bien Estoy empezando Llevo tiempo Dándole vueltas A la idea De fundar Un asentamiento No me gusta Quedarme de brazos Cruzados Mientras empeoran Los problemas En los sistemas Colonizados Pero No quiero precipitar Las cosas Si de verdad Voy a hacerlo Necesito saber Cómo vive realmente La gente De todos Los sistemas Colonizados Eso implica Visitar las principales Ciudades Y fijarme bien En lo bueno Y en lo malo De ese modo Podré decidir Qué cosas Quiero conservar Y cuáles Voy a dejar atrás Menos mal Que trabajo Para alguien A quien le gusta Viajar Recorreremos Las principales Ciudades Enseguida Señores Esto es lo que se siente Cuando alguien Habla conmigo De verdad Esto es por lo que Mucha gente se ríe Cuando yo hablo mucho Esto es lo que se siente Pues no vea Qué locura Chaval Grande Bafón Ese Bafón Con la idea de regalo Como siempre Mil millones de gracias Tío Te puedo ayudar Te puedo ayudar ¿Qué? Yo te ayudo Si Otro día Otro día Ahora no Ya Tú no habla tanto Siempre es un placer Ya Pero tú Estás más callada Que otra cosa Eso está muy bien Oye Lo de la investigación Lo tenemos que ver Pero supongo que no lo explicarán En la misión principal Eh Sara Tira para afuera Estamos en Marte ¿Eh? Viví en Marte Un año entero Y estoy convencida De que jamás Me acostumbraré Al aire polvoriento ¡Coño! El traje Loco que voy vestido Como mi padre Un momentillo Para ya decir Un albar de abajo El traje El traje Inventario El de minería Y Casco Pues A ver Tenemos varios Nos ponemos El de minería También Y de mochila Nos podemos meter Oye ¿No han dicho Que me iban a dar Una mochila Propulsión? Mochila Propulsora Básica La de constelación ¿Eh? La de constelaciones De propulsión Ya está Ya no me ahogo ¿No? Estamos bien ya Sara Tenemos que hablar Con John Tuala En el tank Otro día El daño ambiental Reduce tu salud máxima Como indica la barra Elimina el daño ambiental En naves Puestos y lugares En los que puedes relajarte Y respirar sin peligro ¿Vale? Hablamos luego No Vámonos ¡Qué guapo! Lo que me mola mucho Es la iluminación ¿Eh? Y como cambia La iluminación Según el planeta En el que esté Según la hora del día Es que mola Porque ahora está Como más Mola este tonito Anaranjao Está guapo Está bien hecho Tío Está bien hecho Vaya Qué bonitas vistas Del cielo marciano Sinceramente Me sorprende Encontrar un sitio Tan encantador En esta ciudad Tan sosa Han montado aquí Una ciudad Tú Qué guapo ¿Y esto qué es? Consola de control El enlace de cargamento No está activo ¿Puedo manejar algo Con esto? Vale Hay que ir por allí No ve lo que tienen aquí Montado en Marte Tú Qué guapo Coño Mira que me mato Tú ¿Y esta nave ¿De quién es? ¿Se puede entrar En las naves De la gente? No creo ¿No? ¿Te imaginas Que yo puedo entrar En esta nave Y robar O lo que sea? Esto no se puede abrir Vale Vale Pues aquí estamos Varios en los motores Sanguihuelas en el casco Varias en el motor gravitacional Supongo que eso explica Las caídas de tensión ¿Cuánto me va a costar? Si no encontramos Más sorpresas Unas cinco cifras ¿Cinco cifras? ¿Cinco? Está bien Hazlo Prueba el jetpack Búscame cuando termines Vamos a ello Un poco mierda Entiendo que porque es el primero Puedes darle varias veces Mira ahí pone el potenciado Y tal Pero entiendo Que es porque es la primera mochila Que te dan ¿No? Pero mira Mira Si si Puedes llegar a sitios Bastante altos Está guay Está bien Está bien Por ejemplo Puedes saltar aquí Puedes llegar súper lejos Tío Con la mochila de esta propulsora Puedes llegar muy lejos Está guay ¿Por qué estás en Perú? Me han mandado aquí Hola Mola la iluminación de la cara Con el traje Eso está guapo Vale Cidonia Eje central Vale Bienvenido a Cidonia Mira Esta ya se ha quitado Tendré que arrastrar carga Por medio del universo Para poder pagar La limpieza Quería que era Sara Tío Digo Qué rápido se ha quitado el traje Tío Tendré que arrastrar carga Por medio del universo Para poder pagar la limpieza Ay Era Kurt Cobain Tú Me he rayado Vámonos Sara Esto está bien hecho Mira Me gusta Aunque el despacho del gobernador Este en la planta principal No significa que la zona No sea segura Vale Imaginaos Imaginaos que la vida real Fuese así ¿No os parece que en los juegos de Bethesda Todos los NPC te hablan por la puta cara? Porque tú no entablas conversación con nadie O sea Tú pasas a menos de dos metros de alguien Y ya te habla ¿Sabes? Entonces imagínate que la vida real Fuese así Menudo puto coñazo No te pases de la raya Y tendremos la fiesta en paz Pero yo que he hecho ahora Sargento Buzz a tu servicio Si tienes dudas en materia de seguridad Consultamelas ¿Hay muchos delitos aquí? No si yo puedo impedirlo Te he motivado Fuera bromas No sé si será porque la gente Solo está pendiente del trabajo O si son los militares que imponen Pero tenemos poca criminalidad Grande Mijay Gracias por el rey de hito Tío Enormes Pero la delincuencia escasea en Sidonia Esto no es neón ¿Te llamas Buzz? ¿Es un apodo o algo así? Mi apellido así No sé yo si cuenta como apodo Los amigos conocidos y paisanos Me llaman Buzz Tú puedes llamarme Sargento Buzz ¿Te puedo llamar mi cuchufretitito? No te entretengo No, si ya lo vendo Hola El otro día encontré un grupo de sanguijuelas térmicas Criando en la sección del servicio Me costará un tiempo Por vectera, por vectera, por vectera No me lo creo Yo sí que no me lo creo Que me sales y te tapa un hierro ¿De verdad que eres tú? Hola Comandante de la Frontier Azote de la Flota Estrella Rutilante de Constelación Soy yo, pero un momento ¿De verdad cuando me sale El puto Ador Infant del Oblivion aquí? ¿De verdad? Un puto hierro en mitad Que no le veo la cara, tío El fan adorador Tu búsqueda de suministros Discreción y levantamiento de peso No te me acerques, bicho raro Oh, deja a un lado esa modestia Pero si saliste en la NSC Doblegas a la flota Espérate Este tío me la mama Me sí Salvas a un miembro de Constelación Y les robas el corazón a millones No, a trillones de personas Y ahora Estás aquí Justo a mi lado Oh Oh Porque eres tú, ¿verdad? Qué fuerte, tío Le digo no te me acerques, bicho raro Le tratamos mal En esta run y tal Es verdad que el fan adorador Siempre ha sido como muy Ha sido siempre muy meme Porque todo el mundo le trataba siempre mal Porque este tío es muy pesado, ¿sabes? Pues me mola Voy a ese borde al principio con él Y luego me lío con él, ¿vale? Para que no se raye Oh, me has tenido que confundir con alguien Que no es tu fan número uno Son cosas que pasan Durante un segundo Ni siquiera yo llegué a reconocerte Pero qué vergüenza Que me haya reconocido con el traje y el casco Tiene mérito, ¿eh? Pero ahora, si eres tú Qué casualidad Y eso que he estado a punto de irme a por un café Pero he cambiado mi rutina por un día Y aquí estás Casi parece cosa del destino Pero tío ¿De verdad vamos a tener una conversación así? Con una puta barra de hierro en mitad Yo no puedo cancelar esto ¿Sabes? No puedo salirme de la conversación un momento Volver a activarla Rollo volver a hablar con él Vamos a tener una conversación de 25 minutos ¿Así? ¿Has cambiado tu rutina? Oh, desde luego Normalmente empiezo el día Bebiendo cuatro tazas de café Y atiborrándome a Chanks Pero después de inspirarme en tu historia Pensé ¿Qué haría la salvación de Vectera Con toda su grandiosidad? Así que he decidido salir a correr Muy bien hecho Corrí, corrí, corrí Imaginándote a lo lejos Como una estrella polar Imagina mi sorpresa al descubrir que eras real Por la luz de Polaris Debe de ser el destino Sí, un poco rarito este tío No sé Lo meto en la nave con las otras dos Es que claro, esto Es que no sé ¿Qué cojones estoy montando yo en la nave, tío? O sea Yo lo único que tengo en la nave ahora mismo Son dos tías que cobran el 20% de lo que deberían cobrar Y voy a meter al tío este chico Medio raro Creepy, tío Que dice cosas raras Y que no sabe interactuar con seres humanos ¿Eso es lo que voy a tener yo en mi nave? Yo estaba en mi mundo feliz cuando estaba acercado a mí Yo también Yo también estaba en mi mundo feliz Visualizándolo, soñándolo y cuidándolo como un jardín en flor Y llegó nuestra primera primavera En fin Que es un honor conocerte Gracias Te importa mucho Si te sigo un rato Necesitas un compañero Hermano, esto me pasó a mí en una gama de política ¿Pero qué digo? Claro que sí Todos los héroes lo necesitan Después de ti ¿Me va a seguir? Si asignas al fanador a la dona Tu tripulación se convertirá en esencial Hasta que deje de estar asignado Espera, espera Yo no he accedido a esto Déjame en paz Si vas a ser mi compañero Ya no hace falta ni que hablemos Hemos logrado Conectar Si vas a ser mi compañero ¿No deberías buscar un traje? Es cierto Empezaré a trabajar en él de inmediato En cuanto aprenda a coser Hasta entonces Puedo ser tu compañero de entrenamiento ¿Hay una academia para que los fans aprendan a estar a tus pies? ¿Pero cómo coño este tío es mi fan? Si yo No soy nadie No he hecho nada, ¿no? Venga, bienvenido A tomar por culo No te decepcionaré Dios mío Asigna tripulación de otros lugares a una nave aterrizada Por ahora no hay asignaciones disponibles para fanadorador Claro, no tengo sitio, ¿no? ¿En la nave? Porque en la nave está marica Y la ingeniera Está sin asignar Hay que echar a alguien Primer despido Primer despido de esta empresa Hay que echar a alguien La nave es muy pequeña Luego se puede ampliar y tal ¿Podemos dejar al fanadorador sin asignar de momento? Y cuando yo amplíe la nave Entonces ya meterlo ¿O qué? A lo mejor podemos dejarlo aquí como desem... Como sin asignar Y luego ya cuando pueda Mira, ve, me dejará salir Sí, me deja ¡Espera, no te vayas! Tiene que ser genial Que tú puedas cuando te apetezca Seguro que tienes la casa repleta de espejos Que tú puedas, ¿qué? Parece que aquí falta un verbo, ¿no? Que tú puedas verte cuando te apetezca Que era decir, ¿no? Y por eso que si tengo la casa llena de espejos Eh... Vamos a asignarte a algún lado ¡Fantástico! Y yo, ¿no parece Zac Efron? Tío, estoy por a esta chavala Desasignarla Y asignar al fanadorador A la frontier Vale, perfecto Y esta que se quede O sea, un momento, un momento, un momento ¿Yo estoy sacando de una nave A una ingeniera Para meter al enano Pelú o este? Es que no debería hacer eso Porque claro, yo por esta tía he pagado Y esta tía es ingeniera Pero claro, el enano es Búsqueda de suministro Discreción Y levantamiento de peso Pero a mí, ¿qué más me importa? Porque a mí, ¿qué coño me importa Que tú levantes peso, tío? No lo entiendo Vamos a... Espérate Vamos a deasignar al fan Y vamos a asignar a ti A la nave Vale, y a este tío Que se quede sin trabajo Venga, toma por culo Oye, pues no es tan bajito Yo creía que era más chico, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde coño va? Dicen que eres tan veloz Que puedes correr alrededor de un planeta Y firmarte en la nuca ¿Me puedes mirar? Solo necesitamos un bolígrafo ¿Me puedes mirar cuando...? ¿Se ha quedado pillado? Preguntas personales Por supuesto Diré la verdad Y nada más que la verdad Dios, se ha desbugueado Menos más Acércate un poquillo ¿No te parece que te comió pía? Cuéntame algo sobre ti Oh, tampoco soy tan interesante Me gusta el café Me gusta el té Y me gusta venerar el suelo que pisas Bueno, técnicamente no pisas el suelo Los ángeles no suelen volar Vaya puto fanboy Dios mío, qué asco, ¿eh? ¿Cómo sabes tanto de mí? Pues a ver Tu triunfo en Vectera Salió en las noticias de todos lados Pero eso es solo el principio El primer capítulo de una antología de 437 tomos Soy yo, escúchame Como a mí me pasa esto en persona Que alguien me empieza a decir estas paranoias Después de un tiempo que alguien se ponga a escribirla Y yo cuento los segundos hasta entonces ¿Eres miembro ya? ¿Ya? ¿Y ahora? No estás interesado en mí románticamente, ¿verdad? Oh, no te preocupes Mi amor por ti es totalmente platónico ¿Y rompible? Sí Firme Desde luego O sea, tened en cuenta que yo soy Torrente Y este tío es el cuco, ¿eh? Oh, Dios, no Jeje Yo no mancillaría algo tan puro Con algo tan ordinario Vale Tenemos que hablar de tu fanatismo Oh, no Eso suena muy mal Granuja espacial Creo que debería empezar a cobrar créditos Por el privilegio de estar cerca de mí Y Dios mío, me está encantando este juego La tontería, ¿eh? Dios mío, Dios mío, Dios mío Es hora de que te marches para siempre Lo puedes matar también si quieres Pierdete, hace el favor Esto es como la opción más tinky-winky Y rollo, esto no es sano No debería estar Puede subir un poco el nivel de fanatismo Te has acomodado Le damos aquí, ¿no? Le puedo cobrar por ser mi fan Como en Twitch ¡Es la polla! Como la tarifa de un club de fans ¡Qué gran idea! ¡Claro! Los fans de verdad Demuestran su lealtad con crédito ¿A la vez lo estoy escuchando? No hacerlo demuestra una falta de dedicación Y compromiso Por supuesto Yo creo que es mejor Escucha con la oreja Una suscripción de por vida Y por adelantado Eso es Toma Es todo lo que tengo ¿Cuánto? Ya pediré un préstamo en el Galbank Para pagar más Pero tampoco tengo mucha solvencia Hostia, pobrecillo, ¿eh? 50 ¿50 euros? Es lo único que tiene Y un tubo de papel Me ha dado también Pero esto que mierda, ¿eh, tío? ¿Qué está pasando en este juego, tú? Me voy a acostar Me voy a acostar ahorita A ver si se me quita la tontería Tú Hola A hora de ponerse en marcha Hola Déjame un pa' un momentillo Que mira, mira Me sonríe Qué buena gente ¡Vámonos! ¡Panel de misiones! ¡Oh, qué guapo! Es como el típico tablón de anuncios ¿No? Del The Witcher Que tú llegas Ves contratos de Mata a este monstruo Te pago no sé cuánto Mira Elimina a un bandido pirata En Mitra 3.000 pavos Cuidado esto para la hipoteca, ¿eh? Mata a este tío Sondea a tal planeta Transporta a trabajadores a Gagari Esto está muy bien, ¿eh? Y yo me está gustando, ¿eh? Conforme más lo juego Más me gusta, ¿eh? Al principio me estaba costando un poco Pero ahora me está... Me está molando, ¿eh? O sea Que... Siempre me pasa lo mismo Con estos juegos Pero cuidado, ¿eh? Tiene posibilidades Y está chulo Y como tú te puedes montar Tu propia historia Está guay, ¿eh? Está guay, está guay Autoeliminación de recompensas ¿Esto qué es? El kiosco de autoeliminación de recompensas De la alianza de rastreadores Si alguien en los sistemas colonizados Ofrece una recompensa por usted No se preocupe La eliminaremos a cambio de una pequeña tarifa Nuestros registros indican Que en este momento Ninguna de las facciones de los sistemas Ofrece una recompensa por usted Vale, vale, vale Esto es como en el red De lo de pagar la cartilla esta Para que no te persiga la poli, ¿no? ¿Quién? A ver ¿Quién es Rini? ¿Quién coño es? Habla con Trevor Tienen rumbas y todo, ¿eh? Qué cariñosa Se ve un montón de jaleo aquí en Marte, ¿eh? Una locura Hay tela de peña, ¿tú? Atención Detonación de partículas subterráneas inmedentes Si se envían cualquier artículo suelto Mira este lugar No me imagino estar aquí apretada Ahogándome con los vapores y el polvo Sin árboles, sin hierba Es deprimente 3, 2, 1 Ya se han recogido 100.000 firmas Para pedir Se ha peido el churumbe, ¿tú? Se acaba de pelear el churumbe En la planta abajo, ¿eh? Por aquí, ¿no? Parte residencial de Cidonia Está muy detallado, ¿eh? Está guapo, tío Tiene un montón de... Tiene un montón de detallitos por todos lados Los escenarios Es que también ahora lo estoy disfrutando más Porque también me va más fluido En los sitios así cerrados me va mejor ¿Esto qué coño es, tú? El Sinnergym, tú Es que me recuerda tanto al Ciberpunk ¿Qué haces, tú? A ver, venga ¿Esto cuánto es, tú? ¿Esto cuánto es? Yo prefiero el de regaliz negro ¿Esto qué son? ¿60 kilos? ¡Qué paliza de día! ¡Furbo, furbo! ¡Goooo! Mira, está está pinchado Balón de fútbol Pero este está pinchado, ¿no? El propietario te ha pillado robando No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Un momento, un momento Otra vez no, por favor Espera, espera, por favor Esto no es robar Beceda, tenéis que arreglar esto Tenéis que meterle un parche Pillar un objeto con la mano Y moverlo de sitio No es robar, ¿vale? Robarlo es quedármelo Pero que yo pille una pelota de fútbol Y la mueva, por favor No lo interpretéis como robar Porque voy a estar en la cárcel Todo el puto día A ver, yo he venido aquí A hablar con la niña Pero porque Ojalá hubiera más niños Como yo por aquí Los adultos siempre están de morros Hola, soy René Y estoy muy aburrida Mis padres me han dicho Que no hable con desconocidos Así que he pensado En hablar contigo Para conocerte Y no estar tan aburrida Dios mío De mi vida Soy José Luis U. Torrent No soy alguien Con quien quieras hablar Supongo que lo mejor Sería respetarlo De eso de tus padres ¿No crees? Esto es muy turbio Bueno, encantado Soy José Luis U. Torrent Los críos no tendrán mucho Que hacer por aquí Hay mucha gente de tu edad Con la que pueda jugar ¿Te gusta vivir en Sidonia? ¿Hay mucha gente de tu edad? ¿Qué va? Está Tayey Que es muy buen amigo Pero es que tampoco Tengo muchos más Mi madre dice Que en Marte Hay pocos niños Porque a este planeta Solo vienen adultos A trabajar a destajo Y hay poco tiempo Pero ojalá Hubiera más niños Porque me aburro un montón Cuando Tayey No puede quedar Y mis padres trabajan Se llama Tayey El niño, ¿eh? Como lo que comimos en Marruecos Los críos no tienen Mucho que hacer por aquí, ¿no? Me gusta jugar con Tayey A veces Se nos ocurren Cuando no está Me entretengo dibujos Un segundillo, un segundillo Aquí está Dios, como me gustan estos baneos Me encantan A veces hago dibujos Y los reparto por ahí Porque siempre veo Muchas caras largas Así la gente sonríe Oye, ¿me ayudas? He hecho unos dibujos estupendos De mi astrorana Y ahora mismo no puedo salir ¿Te encargas tú de colgarlos? ¿Dónde cuelgo los dibujos? ¿Qué es una astrorana? Se llama astrorana sideral Y es un personajillo Que he imaginado Nunca he visto una rana de verdad Pero en fotos sí Y eso Vive en el espacio Y va de planeta en planeta Ayudando a quienes están tristes O necesitan ayuda Es la caña A ti te han dado un guantazo Alguna vez ¿A tus padres les parece bien? Sí, me han dado permiso más veces Tus padres Seguramente sea turbio Y sus padres estén muertos Ni me dejan salir de los bloques sola Dicen que es por mi seguridad Pero a mi amigo Taye y su madre A veces le dejan salir No sé yo Vale ¿Y ayuda a alguien la rana? Mi madre dice que sí Que a sus amigos del trabajo Les gustan mis dibujos Porque sonríen al verlos Me ha explicado que Como aquí hay pocos niños Mucha gente les echa de menos Además se acuerdan de sus familias Sus padres son el Puede que su árbol genealógico Sea una circunferencia Eso es posible Eh... Bueno, dime dónde pongo los dibujos ¿Que sí? ¡Gracias, gracias! ¡Qué contentos se van a poner todos! ¿Dónde los pongo? Toma un montón de copias De mi dibujo de astrorana Ve poniéndolas donde te parezca Que las vaya a ver la gente Muchísimas gracias ¡Ah! Lo cuelgo donde yo quiera La ordenanza de eliminación de ruido Estará vigente todas las noches De 2200 a 2200 de la mañana siguiente Vale Me está volando esto Marte está guapo, eh Vale, escúchame Vamos a ver el dibujo A ver qué mierda ha hecho la niña, eh Objetos nuevos Es una rana en pompa Está durmiendo Lo puedo colgar donde quiera No donde me marca, ¿no? Vale Pues voy a colgarte los dibujos, niña ¡Qué bien que me estés ayudando! Cállate, por favor No hables conmigo más Mira, aquí Aquí hay un sitio Aquí ¡Ah, este está guapo! ¿Existe o no existe el más allá? Sí ¿No? Cuidado Prepárense para la última detonación de partículas subterráneas del día Fiquen bien cualquier artículo Tengo una amiga por correspondencia en Nueva Atlántida ¿Habéis visto el debate? ¿Existe o no existe el más allá? Sí Y va y se pira Ojalá todas las discusiones acabaran así, hermano Nunca nos hemos visto, pero es de mis mejores amistades Espera un momento Este calvo me ha mirado y me ha sonrido muy turbio ¿Hola? Aspira ese aire polvoriente ¡Adiós! Parece que es apellido, tío, cuando dice Aspira el aire polvoriente Si oye O sea Joder, está siendo increíble esto, eh Vale, cuelgo el dibujo Otro dibujo de la niña ¿Dónde cuelgo los dibujos de la niña? ¿Dónde los cuelgo? Por aquí arriba, ¿no? ¿Es un juego de comedia? Es que os lo estoy diciendo Que los juegos de PC da sin querer Son sitcoms ¿Dónde pongo el puto dibujo, hermano? Por aquí parece que hay uno aquí abajo, ¿no? Pero ¿Puedo seguir bajando? Parece que sí ¡Mira, está trabajando! ¡Hola! Acaban de contratarme Estoy al mando Harás lo que te diga Madre de mi vida Pero esto qué coño, eh, tío Hay opciones guapísimas, eh Yo puedo coger a esta tía Que está aquí trabajando Y si cuela la mentira Le digo Haz lo que yo te diga Y que me pague lo que sea Estoy al mando Soy el jefe ¿Qué pasa? Ya, claro Si realmente fueras quien dices ser Entonces sabrías que yo manejo mucha información por aquí Y ya me habría enterado de quién eres A mí no me engañas En fin Soy Laila ¿Qué tal? Cuando no estoy en las minas Trasteo con Noam Nuestra mascota no oficial Encantado Tiene su cerebro robótico Con toda clase de tonterías y anuncios Claro Si has venido a charlar Siempre es un placer hablar de negocios Sobre todo si te interesa saber más Sobre el corazón de Marte El corazón de... No, 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 no Ya, pues Adiós Ponte a trabajar Que yo estoy colgando los dibujos de una niña Y ahora mismo no puedo distraerme con tonterías Dios, la que tienen aquí montada, eh Vale Aquí va otro dibujo Ahí está Vale Me faltan cuatro dibujos por colgar A ver Vamos a pillar Vamos a ir al nivel principal Vamos a seguir colgando dibujos Un momento Porque me estoy liando Yo estoy colgando dibujos Pero yo que he venido a hacer a Marte La misión por la cual me ha pillado la policía Y me han dicho que tengo que colaborar con ellos Para que no me multen Vale, si es que estoy como aclarándome De cuáles son mis prioridades Porque se me olvidan, ¿sabes? Vale, siguiente dibujo Lo cuelgo aquí Si vas a usar los ascensores o las escaleras Para ir de una planta a otra Aquí Intenta no ensuciar Vale Me repatea redactar informes de desperdición Y me... Necesita ayuda Eh, buenas Buenas Si quieres te abro la puerta No puedo charlar Te abro la puerta Bueno Suerte Ya está Menos mal Que angustia me ha dado Coño verlo De verdad Habla conmigo Si crees que puedes hacer De caza recompensas Joder Más misiones La madre que me parió Un momento Dibujo por aquí Y faltan dos Uno por aquí Y otro por allí El de aquí ¿Cómo lo pongo, tío? ¿Cómo entro aquí arriba? Quizá por aquí Y luego bajando ¿O qué? Por aquí Mira, aquí va uno Ahí está Y me falta uno solo Qué barbaridad Tiene un montón de vida En realidad, eh O sea, me refiero Vida no que parezca humano Porque humano no parece Son todos robóticos Pero Que hay un montón de conversaciones Y un montón de cosas Estás ocurriendo a la vez Todo el rato, ¿no? Es como estresante, tío Vale Y el último dibujo Yo estaría Vuelve con René Vámonos A ver, la René vive por aquí Creo, ¿no? Está por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí Ya está todo puesto, niña Y lo guay que será ver a Astro Rana Por todas partes Bueno, no por todas partes Pero sí por toda Cidonia ¿Me pagará dinero? Seguro que la gente se enamora De los nuevos dibujos de Astro Rana ¿Te gusta vivir aquí? No está tan mal Fuera no podría vivir Porque en Marte Es imposible salir al exterior Es mejor que morirse Aunque mudarme a otro planeta Una temporadita Podría estar bien De hecho, cuando era muy pequeño Vivía en otro lado Y mis padres de vez en cuando Me llevaban a ver a mis abuelos En Nueva Atlántida Joder, imagínate que tu abuelo No es que tu abuelo Viva en Soria Que dice Tu nubia que pereza Tengo ese y hora Para ver a mi abuelo Que tiene que coger una nave Hacer un salto gravitacional Para ver a tu abuelo Si no, no lo ve A ver, no ve la movida Tú Ya he distribuido los dibujos Hola Gracias por el favor Me gustaría hacer estas cosas sola Pero que me ayude alguien mayor Está casi igual de bien Vale Eh, sé que solo eres una niña Pero la gente suele pagarme Quiero decir Cuanto antes te enteres De cómo funciona el mundo Porque sé que eres pequeña Pero realmente Tú tienes que empezar a espabilar ya O sea que yo Yo es que no distingo Lo siento mucho Págame Ah, bueno Yo te iba a dar algo igualmente Ven Aunque la próxima vez Deberías ayudar por gusto Sin esperar nada a cambio No creo Gracias Supongo ¿Qué me va a dar? 12 euros 12 euros Cuidado con los robots Es asombroso Los sigilosos que son Chungo 12 euros Habla con Saoirse Bowden En la autoridad comercial Porque busca pruebas Bueno, primero hay que hablar aquí En la autoridad comercial ¿No? Porque por ejemplo Eh, habla con Laila Habla con Trevor ¿Qué coño es Habla con Trevor? Es que esta misión me ha saltado Por la puta cara ¿No? Porque la de Habla con Trevor No sé ¿A qué viene? Ni siquiera recuerdo Haber escuchado ninguna conversación De alguien que me diga Oye, Trevor quiere no sé qué No sé de dónde Pegasio por la cara, ¿no? Vale, para arriba Los carteles de Astro Rana Por lo visto Ahora los he desbloqueado Y los puedo Eh, poner Donde quiera en la nave Por cierto Hay una opción Que no os he contado Que está bien, la verdad Y es cuando tú te pones un casco ¿Veis que pone abajo Ocultar casco En entornos respirables? Pues tú le das ¿Vale? Y ahora Como esto es un entorno respirable No se me ve el casco En vez de estar quitándotelo Y poniéndotelo Cuando entras a los sitios Por una cuestión estética Siempre lo llevas puesto Y cuando hay un entorno respirable No se te ve Y cuando hay un entorno Que es no respirable Pues entonces Se te ve puesto Entonces lo voy a poner Y así mejor ¿No? Yo creo Así que con este cambio Que estáis viendo aquí Yo creo que es un claro Aspirante al Al goti ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Quieres comprar algo A la autoridad comercial? Soy Manaki Pídeme lo que quieras Y yo intentaré ayudarte Hermano Sí que se parece Al Ibai En 2020 Cuando tenía el pelo así Más corto Lo que pasa es que no tiene Las pestañas tan largas Coño A ver ¿Tú qué vendes? Estupendo A eso nos dedicamos ¿Tú qué vendes? Vale Pero todos me venden Más o menos Las mismas armas No he desbloqueado Armas Mira, mira ¿Esta cuál es? Tío Esta es de sigilo Fusil láser De sigilo Cuidado ¿Eh? Casco de camionero Espacial Traje de camionero Espacial Traje de minería Traje espacial De exploración astral Traje espacial De profundidad Pero esto ¿Qué traje? Quiero decir ¿En qué me tengo que fijar? ¿En lo físico? ¿Que esto será Defensa física De energía Y de impulso O algo así? No entiendo muy bien Eso será todo De estos de defensa ¿No? Mira, esta es Con este hay que hablar Si vienes a comprar o vender Igual quieres hablar con Octai Yo estoy ocupada No, tú no estás ocupada Yo te buscaba a ti No es la primera vez Que oigo eso No me mires así Estoy de broma ¿Qué tienes para mí? Cosa importante Hablemos del precio Lo primero Nada de precios Hasta que sepa Qué leches estoy comprando Bueno, pues míramela O sea, mira esto Quiero vender un cargamento De Aurora Oh, eso es mucha tela Con ese material Luego siempre hay líos ¿Por qué no coges Tu cargamento Y pruebas en otro sitio? Esta tía gilipolla La autoridad comercial Rechazando contrabando Ya sé que lo he visto todo Vaya cambio de plano Si es demasiado para ti Dime quién puede moverlo Pensaba que la autoridad comercial Compraba de todo Supongo que quienes me dijeron Que eran la mejor Se equivocaban Uh, esto pincha Esto duele No, tienen razón Lo que no te han contado Es que para mí Lo primero es no jugarme el pellejo Se la pela todo Por supuesto Si ofrecieras una comisión de agente Podría Flexibilizar las normas Un poco Que yo te pague a ti Y si te vuelo a la tapa de los ESO Y busco otro contacto Tengo que pagarte Solo por averiguar Dónde vender mi cargamento Me niego a pagar por información Pagar mil créditos Es que yo creo Que esta amenaza No va a surtir efecto ¿Sabes? Yo creo que si yo le digo Ahora mismo te voy a volar La tapa de los ESO Se la va a sudar también Se la decimos Pero seguramente se ría Venga Dispárame Y antes de que te dé tiempo A volver al espacio puerto Tendrás encima Los cazarrecompensas De la AC Escucha cielo Ya me han dicho de todo Las amenazas me resbalan O sueltas la comisión de agente O intenta vender Ese cargamento Por tu cuenta Ve una puta cagada De lo que acabamos de hacer ¿Pagamos o qué? Pagamos Va a ser lo mejor yo creo Tiene gracia De repente Si que recuerdo A alguien Que puede quitarte De encima Ese material Vaya vaya Ahora de repente Lo recuerda todo O sea En algún momento Esto va a pasar Que me quieran vacilar Que trabaja Que trabaja con la flota carmesí Se hace llamar Adler Kemp Si no está inconsciente Le encontrarás Destruyéndose Las neuronas Que le quedan En el Broken Spear Ah Y Ha sido un placer Hacer negocios contigo Vale Habla con Adler Kemp En el Broken Spear Que entiendo Que eso será Un 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 puticlub ¿No? Por allí Vámonos ¿Cómo era el dicho? Sin piedad Ni media estímula ¿Qué? Por aquí ¿No? Cuanto me alegro De trabajar aquí En vez de estar Pulverizando rocas En el Quim No está desmayado Está bien ¿No? Si no has venido A servirme otra copa Puedes darte la vuelta Y marcharte Hostia vaya puto borracho ¿No? Me han dicho Que puedes ayudarme A mover un cargamento Dar muestra Cyrus Bowden Dijo que podías ayudarme A mover algo de esto ¿Por qué no lo dices Más alto? Creo que queda Algún guardia de las TU En Cidonia Que no te ha oído Vale Vale Sí Creo que podemos Ayudarte con esto Bien Si tienes un cargamento Entero de este material Tendrás que moverlo rápido Pero primero Vas a tener que hacer Algo por nosotros Eh O sea Un momento O sea Un momento Un momento Un momento A ver Un momento Que yo me aclare ¿Vale? Yo decido Entrar a una tienda Tiro un paquete De cheste al suelo Me secuestran Me piden un favor Ese favor incluye Que yo transporte Droga Para infiltrarme En un grupo Armado terrorista Del espacio Cuando yo quiero Incluirme en este grupo Armado terrorista Este propio grupo armado Me pide a su vez Otro puto favor Estoy entendiendo bien La situación ¿Verdad? Saoís no me dijo Nada de esto Ya Bueno Pues aquí mando yo No ella ¿Qué se que en coño Manda aquí? Esto es ridículo ¿En serio Tenemos que pasar Por tantos aros Para conseguir de ti Lo que queremos? Mira Si quieres que mueva Ese cargamento Para tu colega Vas a tener que hacer Lo que me dé a mí La gana ¿Comprendido? Escucha bien Porque no voy a repetirlo Tienes que ocuparte De un minero Que lleva acumulada Una deuda enorme Seguramente se gastaría El dinero en bares Cosa que no me parece mal Pero tiene que devolverlo Vale Te pago yo su deuda Ahora mismo Y nos ponemos Con mi negocio Le mataré Y cogeré el dinero De su cadáver ¿Cuánto ruido quieres que haga? O muy bien Eso está hecho Te pago yo su deuda Ahora mismo Depende de lo que deba ¿Sabes? Si debe 500 pavos No me importa Ahora si debe 3000 Pues no Voy a preguntar Me puedes pasar por las narices Todos los créditos que quieras Pero la cosa no va por ahí Tenemos que dar ejemplo Con ese tipo Ah Se llama Carl Fielding Y seguro que anda Por la zona residencial Para los mineros de Deimos No te preocupes No tiene pérdida Busca al tipo Con aspecto más lastimero Que haya en todo el lugar Vale Recupera la deuda De Carl Fielding Ya me rayo Porque seguro que aparece por ahí Y me cago vivo Tío Por ahí Poco a poco Me he ido acomodando Aparte ¿Cuántas veces me he metido En el cuarto baño este sin querer? Tío Que parezco gilipollas A ver Aquí Vale Hay que cobrar una deuda Si hay que cobrar una deuda Nos liamos a gancho ¿No? ¿O qué? ¿Puedes matarlo si quieres? Sí, claro que sí O sea En ese sentido Este juego es muy libre ¿Sabes? Se me antojó mudarme a Cidona No imaginaba Que fuera a quedarme Tantos años Ah Coño Pimpón Uy La física Que se puede Tal vez esté mayor Pero aún tengo energía de sobra Espérate que se puede Se está haciendo muy tarde ¿Qué hora es? Se me va Pero Hace un que no caiga con esto Es imposible tú Qué cosa más complicada Coño Lo que me gusta de Horus y Joy Es que predican Pero no demasiado Que la paz sea contigo Hostia Saludos joven ¿Qué puede ofrecerte El Sanctum Universum En tu auxilio? Estos son los Como los del Epsilon ¿No? Del GTA En los celotes Ehh Eres una historia ¿Es una historia religiosa? No gracias Tengo que irme Como desees En todo caso Que el Señor vele por ti Y te traiga paz En tus viajes Vale Muchas gracias Me voy Que la fe Sea contigo Dios Qué máquina tú Amén Hola ¿Puedo ayudarte con algo? Sí Por supuesto que puedes Ehh Vengo a cobrar un dinero Que tú debes ¿No? Adler Kemp ¿Y ese quién es? Uy Este ya se está haciendo el tonto Vamos a ver Paga rápido No tengo tiempo Para jueguecito ¿Debes dinero a alguien o no? Adler va en serio Con lo de la deuda Volveré Y le diré a Adler Que has dicho eso Pues ha sido un placer Conocerte Seguro que tu funeral Será estupendo Hostia puta A ver la camorra Ehh No lo voy a matar ¿No? O sea No creo que lo Es que yo que sé A lo mejor diciéndole esto Se caga Pero no hay que matarlo Venga Con calma Déjame que piense En la persona Esa de la que me hablas Un tal Adler Decías Ah Espera Dices Ese Adler Sí Lo siento Pensaba que me hablabas De otra persona Ahora te ha acordado Le dije que le pagaría La semana que viene Cuando me llegue El cheque de dividendos De Deimos Se lo llevaré En persona ¿Vale? No sé yo si la semana que viene Me parece a mí Que como no pagues ahora La cosa va a estar chunga ¿Eh? Venga ya Dame un respiro No, no, no Es lo que hay Ahora mismo No me sobra Ni un crédito De donde no hay No se puede sacar ¿Me entiendes? Pero yo eso no lo sé Tal vez ya haya sufrido suficiente ¿Tú te puedes callar? Prométeme que dejarás De pedir prestado a Adler Y te pago yo la deuda Me canso de jueguecitos Ya me he cansado de esto ¿Por qué estás tan mal de pasta, tío? Trabajo para Deimos Como minero No es la vida que esperaba Pero es lo que hay Esa porquería de empresa Me paga un salario Pero para dar de comer A mi familia Dependo de los bonus Por dividendos Vale Adler cree que te lo ha gastado Todo en beber Eh, espera un momento Que la cosa esté dura Y me pase las noches En el Spear No quiere decir Que no cuide de mi familia Adler no es quien Para juzgarme Es un pirata asqueroso Y se cree que puede Mangonear a todos Persuasión, ¿no? Persuasión está guapo, tío Porque yo no le voy a pagar La deuda Me la pela O sea, yo no voy a poner Tres mil pavos De mi bolsillo Para este tío Tampoco quiero liarme A puñetazo O matarlo ya Vamos a intentar persuasión A ver si lo podemos convencer ¿Qué jueguecitos? ¿Por qué me haces esto? No tengo el dinero Espérate que a lo mejor Si lo tiene, ¿eh? Piensa un poco Que seguro que tienes ahorro Tiene que haber alguna forma De que tanto tú como yo Salgamos ganando Paga Si no por tu bien Por el de tu familia Intentamos el más cuatro Es que con esta Si esta cuela Ya tenemos la persuasión Hecha a la primera O intentamos un más dos Y otro más dos El más cuatro, ¿no? Lo que pasa es que he arriesgado Pero bueno A ver si cuela ¿Cómo te atreves a amenazar A mi familia? Mierda Podría volver a intentarlo Pero uff Vamos con el más dos Que es lo más seguro Pero aunque esté en verde No significa que la efectividad Sea del cien por cien ¿Verdad? O sea Esto a lo mejor Es un ochenta por ciento De probabilidad De que cuele Esto es un cincuenta Y el rojo es un veinte ¿No? Pero yo le puedo dar a esto Y que no Que no cuele Y que no Yo no llegaba a convencerle Sobre todo cuando no tengo La persuasión muy subida todavía ¿No? Pero vamos a hacer más dos Supongo que podría pedir Turno de siete días No sé Vale Hostia Me queda un turno Buah No le puedo persuadir Tío Tengo que tirar con el más cuatro Cien por cien Porque mira Tengo más uno Y más uno Vale Más uno Me quedo a tres de cuatro Y me queda un turno O sea Cien por cien Tengo que darle al más cuatro Y jugármela con esto Paga Y luego te vengarás Ah bueno No es verdad Que si la persuasión entra El turno no me lo eliminan ¿No? Piensa un poco Que seguro que tienes ahorros escondidos Quizá pueda convertir en efectivo Algunas acciones De veimos Bien Tiene que haber alguna forma De que tanto tú Como yo Salgamos ganando Y me queda un punto O sea que lo hemos conseguido Eso me gustaría pensar Bien 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 Grande Caid Con el rey de hito también Tío Me está molando eh Caid Me está molando tío Pero lo sorprendente Es que la parte Que menos me está molando Es la de la nave ¿Sabe? Sorprendentemente Algo que quizá Parece casi Algo central En este juego O Coño Que al final Un juego del espacio La parte que menos Me está llamando la atención Es la nave Y el Viajar entre planetas O sea Me llama más la atención Todo lo que está Dentro del planeta Como ahora que estoy en Marte Que Pilla la nave Y porque También pienso La nave En este juego Solo sirve Para tirarte pez Entonces ¿Qué sentido tiene Personalizarla Hasta un punto Exagerado Cuando realmente Cuando tú manejas La nave Con el WASD Y tú decides La dirección Solo la usas Para pegarte Con otras naves Solo es para el combate ¿No? De momento Es lo que yo estoy viendo No tengo ni idea De cómo será más adelante Ni nada Vale Ya tenemos la deuda salda Vámonos Vamos a hablar con el otro Ahí te pegas A los que no llegas Si tienes suficiente Alcance de distancia Vale Para eso sí que merece la pena Mejorar mucho la nave ¿No? Para poder viajar A otros sistemas solares Que están más lejanos Y tal Y que quizás son de más niveles Eso sí está guapo La verdad Pero Un amigo me ha ofrecido Un empleo facilón En una oficina Pero en las minas De Cidonia Gano el doble A pastar Que la chupe Díselo fuerte Vámonos Vale Vamos a decirle A este tío Que el otro ha pagado Ya sabemos Dar saltos ¿Tienes algo para mí? Hombre Que si tengo algo Tío Aquí está el dinero ¿De qué hablas? No me vengas con esa mierda No estoy de humor No ha colado tío ¿Me has traído el dinero Que me debe Fielding? ¿O tengo que hacerle Una visita yo mismo? Aquí está el dinero Vaya, vaya Ya sabía que ese desgraciado Me estaba dando largas ¿Va a seguir dando guerra? ¿O ha captado el mensaje? Captó el mensaje Bien Tienes un talento innato Para esto No te cuesta apretar Las tuercas A un desgraciado Me gusta Mira Si te gusta esta clase De trabajo Te puedo buscar Más encargos Muchos más ¿Te ves capaz De colaborar Con mis Socios? ¿Quiénes son tus socios? Si a estas alturas No lo tienes claro A lo mejor Esta clase de trabajo No es para ti ¿Quizá? No, 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 no Nada de equita Si quieres jugar Con nosotros Tienes que apostar Todas las fichas Que tengas Aquí vamos con todo O sea, esto forma parte De infiltrarme Dentro de la organización De estos hijos de puta ¿Verdad? Venga, me interesa ¿Me interesa? Venga ya No son bienes inmobiliarios Te ofrezco la oportunidad De ganar dinero De verdad ¿Te ves capaz o qué? Y yo que sí ¡Coño! Así se habla Me gusta tu estilo Vale Llamaré antes Y hablaré con Neiva Mora Ella trabaja directamente Para el jefe Sal para Europa Allí la encontrarás Te recomiendo que escuches Lo que tenga que decirte Ah, y ya te he resuelto Lo del cargamento de Aurora No te gastes todo el dinero En un solo sitio 4.800 créditos Nivel 5, ¿eh? Vale Reúnete con las tareas En Europa Grumete conoce al jefe Vale, vale, vale Ahora se viene lo bueno, ¿no? Ahora es cuando vamos a ir A recabar pruebas ¿No? Vale, vamos a ver Tengo otro nivel Tengo un punto de habilidad ¿Cuántas veces He persuadido a alguien? No puedo desbloquear El rango 3 Porque todavía no he persuadido Lo suficiente, ¿no? Y con el robo Tampoco puedo Porque no he robado Lo suficiente tampoco Vale ¿Qué hacemos? Pilla el cuchillo Los botiguines Te curan más Se reducen Los recursos necesarios Para hacer objetos Armas balísticas Las armas de energía De la nave Hacen más daño Y el coste Del modo de apuntado Se reduce Eso está bien Puedes intentar Hackear cerraduras avanzadas Y acumular Dos intentos automáticos Esto también va Muy relacionado Con robar, ¿eh? Cuidado En lo de seguridad Eso está de puta madre, ¿eh? Porque realmente ¿Os acordáis que el banco De la otra ciudad Yo no podía piratear La caja de... O sea, el cajero automático No lo podía piratear Porque no tenía estabilidad, ¿no? Y esto al final Va relacionado con robar También O sea, que yo esto Lo pillaría, ¿eh? Puedes caquear Cerraduras avanzadas El rango 2 Son cerraduras De nivel experto Y tres intentos automáticos Sí, sí, dame esto Dame esto Vale, ya podemos abrir Cerraduras Eso está bien, ¿eh? Bien, bien, bien Eso está guapo Vámonos ¿Dónde está el enano? ¿Dónde está el enano, tío? Porque me ha seguido Al principio Tal, no sé qué Y de repente Como que se ha pirado Y no lo he vuelto a ver Aquí Y os cogéis de la polla En plan La tenéis enana Como yo Mira, es de noche En Marte Está guapísimo Marte La verdad que De mis planetas preferidos Dentro En los que he estado hoy Que han sido ¿Necesitas algo? No Aproximadamente dos Este es mi preferido Vámonos Molaría que sonara Un poquito más potente Esto, ¿no? Eh, mira Este es el fan Me parece increíble Estar a tu lado Respirando el mismo aire Quiero hasta la última molécula ¿Por qué no te metes en la nave, tío? Porque no hay sitio para ti, ¿no? Eres Lo mejor No No, no Eres aún más que eso Sé que parece imposible Pero es que no hay una palabra Que explique lo tuyo O sea Seguro que este tío Tendría en el Twitter Una foto de Perfi Con mi cara Con corazón ¿Sabes? Se pondría a defenderme Con gente Tal Me haría como vergüencilla, ¿no? Hasta la próxima Porque habrá una próxima ¿Verdad? Hombre, yo voy a pillar a la nave Y me piro Si tú quieres venir Si no, te quedas aquí, ¿eh? Qué bonito, tío El cielo Qué guapo, ¿eh? La verdad que mola, ¿eh? Me mola, me mola, tío La sensación de amplitud Y tal Eso está guapo, tío Y aparte que el espacio Es como una cosa muy mística, ¿no? Está guapo Vamos para arriba Embarcar Está para el despegue Cuando tú lo estés Vale Lista para el despegue Cuando tú lo estés ¿Y yo, podemos cocinar? Eh, cocina a usar Hostia, esto parece sacado del Fallout, ¿eh? Me puedo hacer un sándwich Porque necesito nutriente y pan Vale, puedo cocinar Sándwich de jamón y queso De queso Té alienígena Revuelto alienígena ¿Me hago un sándwich o qué? Vale Y te da experiencia cocinar también Eso está muy bien De puta madre Puedes cocinar también, ¿eh? Vale Salir Bien, tú en tu nave Todo perfecto por aquí Y eso que tenemos la nave Sin mejorar ni nada, ¿eh? Hola Me alegro de verte ¿Esta por qué no me habla, tío? Marica ¿Necesitabas algo? No, tú está bien Ya nos veremos Venga, nos vemos Tenemos que hablar con yo En el tank Eso es la principal Eso más adelante Vamos a, por favor Quitarme la puta deuda Que tengo con la policía ¿Vale? Eso es lo primero Eh, despegá Vámonos Let's go ¿Ha terminado el tutorial? Creo que todavía no, ¿no? O sea Yo pondría la mano en el fuego Porque todavía el tutorial No lo he terminado Las misiones básicas del tutorial Todavía no las he hecho todas Grande Miguel Serrano También con el rey de hito De 84 personas Bienvenido a todo el mundo ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Hoy es el día de los rey deos, ¿eh? Y muchas gracias a todo el mundo Hoy por las suscripciones De verdad, ¿eh? A José Y José Ulises Criex Rocco también Muchas gracias Yayo Achard Icon Leonin Marijo99 Hits Link Estrada También por los 20 meses Espérate, ¿dónde había que ir? Hay que ir a Reúnete con la Astraea En Europa Vale ¡Ay! Me cago en tu puta madre, Marisa A ver No me puedo hacer estas cosas, tío Es que yo ya no sé qué hacer Para saludarte Yo directamente En plan Y te digo hola Y ya está Lo siento Lo siento Y no sé qué Cha-cha, Juanito Soy yo Pero como te has asustado tanto, Juan Alberto Y yo llama al timbre o algo, tío No entre así Es que me va a dar algo algún día Pero si yo toco no me escucha Pero llama al timbre Al timbre Y yo ya por lo menos Digo vale Vale, vale Pero claro, tú abres la puerta Cierra Yo no escucho nada Entras en plena oscuridad Y yo me cago encima Ay, tengo que tocar el timbre Es que me hace tanta gracia Este momento Y yo pues algún día Me va a dar algo Te lo juro A ti te hace mucha gracia Pero a mí algún día Me da algo, tío ¿Y qué tal? Oye, ¿cómo va, Torrente? ¿Qué tal estás? Bien, bien, más bien Espérate un momento Tanto miedo Tanto miedo Tanto susto te ha dado Hoy Las traea Oye, qué chulo No va bien ¿Por qué decís que no va bien? Vaya Mira quién ha tenido agalles De aparecer al fin Espera que me... Adler ha hecho algo bien Por una vez ¿Aceptar o ignorar? ¿Esto qué coño es? ¿Aceptar? A ver, figura Creo que Adler Piensa que vales Para unirte a nuestro grupo ¿Esto qué coño es? No lo entiendo Estamos teniendo una conversación O sea, entre su nave y la mía ¿No? Por eso es esto, ¿no? Eh, no, no he cenado ¿Quieres cenar algo? ¿Te hago algo? No, no, no Yo ahora me hago... ¿Tienes hambre o no tienes hambre? Un poco Que yo congo algo, ¿verdad? Que no, coño Que te hago algo yo Que no, que no, que no Te lo juro Juan Alberto Es que no quiero que me lo hagas Porque como me... Que no, porque si tú me traes algo de cenar Y yo ceno Me quedo aquí hasta las 5 de la mañana Entonces prefiero tener hambre Cortar antes Y cenar... ¿Sabes lo que te digo? Yo no quiero que tú cenes A las 4 de la mañana No, es que yo no voy a cenar A las 4 de la mañana Pero me refiero Prefiero no comer Ahora mismo ¿Qué quieres? Marisabeth, de verdad que no quiero nada En serio, no quiero nada, ¿eh? No le digáis que he contratado A dos tías para nave No quiero nada, de verdad Te lo digo ¿Has contratado a dos tías para nave? Sí ¿Dos tías de qué? Dos tías ¿De qué? Una ingeniera y una de balística O sea... ¿Y por qué has contratado a dos tías para nave? Pues porque me la he encontrado en una cafetería ¿Y por qué no podías decirme la gente eso? Porque... Era una sorpresa ¿Te ha gustado? Pues qué guay Me van a caer bien Son majas Sí, son muy buena gente Ya se me ha olvidado lo que me estás diciendo Pa' eso he venido Esperemos Si nadas o te hundes Cuando la cosa se ponga fea Antes de ponerte a trabajar Vamos a dejarlo todo bien claro No sé si Adler te diría algo Y por su bien espero que no Pero no vas a unirte a un grupo de piratas corriente Vale Vas a unirte a la flota Carmesí Si logras cumplir una pequeña tarea Que te tengo preparada ¡Dios mío! ¡Otra misión! ¡Hijos de puta! Una nave de suministros médicos llamada Ragán No, de verdad Que va a saltar a la órbita de Encélado A bordo de esa nave encontrarás a un cabrón llamado Austin Marisabeth, de verdad que no Por favor, que yo ceno ahora, de verdad Por favor, te lo pido, de verdad Que yo ceno un sabichito de los tuyos, sí Vale, mando una misión Tengo que pillar unos suministros médicos De no sé dónde, ¿no? Eso está hecho Deja que me lo piense ¿Qué opciones tengo para completar la tarea? ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué una nave de suministros médicos? ¿Por qué no una con algo valioso? Pero recuerda Lo único que importa Es que Rake muera Vale, que Rake muera Hay que matar a un tío ¿Qué opciones tengo? Matar a Rake No hay más opciones Vale, gracias Si quieres un consejo La única forma de asegurarte de que esté muerto Es convertir la Ragana en basura Vale, esto va a ser la típica misión de pelea intergalástica, ¿no? ¿Y por qué no vas tú? Es para que aprendas Quiero que sepas lo que te pasará Si decides darle la espalda a la flota Considéralo Un natismo de un posible futuro desgraciado Así que Ya puedes prestar atención Vale Pues ya está, eso está hecho Lo estará cuando Rake deje de respirar ¿Por qué son todos tan mordes? ¿Ya has visitado a tus padres? No, todavía no hay No me tengas mucho tiempo esperando Vale Busca la Ragana cerca del encelado Ok Salgo de aquí, ¿no? Vale Es por ahí Aquí también me tengo que tepear O para esta misión en concreto Sí que puedo volar y buscar la nave Es verdad que no tengo escudos, ¿eh? Tenéis razón Hay que meter escudos en algún lado aquí Un poquito de escudo Vamos a bajar motor Le vamos a meter tres de escudos Y uno de balística, ¿no? Saludar a las traeas Sí, pero las traeas es con lo que yo acabo de hablar ¿No? Vale, perfecto Ok Entonces yo ahora le doy aquí Le doy a Busca la Ragana Cerca del encelado Lo muestro en el mapa Y eso está Aquí Pero, mira Esto es una pregunta que yo tengo Aquí no puedo ir yo manualmente, ¿no? O sea, mi nave está aquí, ¿vale? Yo estoy en Europa ahora mismo Que acabo de hablar con esta tía Yo no puedo pillar en la nave y Ir aquí ¿Por qué? Porque tardaría años luz Esto está muy lejos Sí puedes A ver, es que lo quiero intentar, tío Es para allá Es que me parece Es que no avanzas O sea, todo lo que ves Es un decorado Pero claro Tiene sentido Porque tardarías años O sea, esto en realidad Sería tal que así Parece que no avanzas Pero es que son Años viajando Pon la nave en modo sport No estoy avanzando Porque no me sale Ni la distancia Ah, bueno, sí Mira, mira En Astraea Mira, mira, mira ¿Lo veis? Astraea ya está A 10 kilómetros 11 kilómetros Sí, sí, sí Me estoy alejando, ¿eh? 14 kilómetros Nada, es que no, no, no Te tienes que tepear No tiene sentido Tienes que tepearte O sea, es que si no No llegas a los sitios O sea, no No tiene más misterio Esto qué coño, ¿eh? Ah, mira Puedo aterrizar donde quiera Entonces sí que se puede Sí que puedes aterrizar Donde quiera, señores Dándole clic derecho ¿No? Rollo, quiero aterrizar Aquí Y ahí aterrizas O sea, eso está bien Eso está guapo Eso está guapo Yo creía que eso no se podía Vale, aquí Vale, esto es Saturno Y hay que ir Aquí ¿No? Cerca de Encélado Así que hay que intentar Establecer un rumbo Ahí está Vámonos Vale Encélado Aquí Dimitri Moldavski Piloto de la Regana Somos una simple nave de transporte Con rumbo a Nueva Hacienda No queremos problemas No queremos Saluda a la Regana O atácala Muchísimas gracias Alex Wiss Por la 5 de regalo, tío Vale Son buena gente Les pegamos tiros directamente O hablamos primero Y luego disparamos Vamos a hablar Y luego disparar Aquí Dimitri Moldavski Piloto de la Regana Vamos desarmados Y de camino Vamos a hablar primero Y luego si eso Pegamos tiros ¿Vale? Convence a la Regana Para que liquiden a Rake O busca el modo De perdonarle la vida Llevas a bordo A un tripulante Al que estoy buscando Bien ¿Y qué intenciones tienes Con respecto a ese tripulante? No muy buenas La verdad La flota quiere No Entonces no hagan nada ¿Pero te lo puede hacer con salmón? No hagan nada Por favor, de verdad Te lo juro No quiero salmón De verdad No hagan nada entonces Marisabe De verdad Yo ahora termino Y me hago de cena De verdad ¿Vale? Que no, que no De verdad Que de verdad No, no Eso no Que yo de verdad Termino y me hice no ¿Vale? Muchas gracias De verdad Pero no te preocupes La flota quiere a Austin Rake muerto Me gustaría abordar vuestra nave Y discutir cómo evitarlo Vamos a hacer lo siguiente Vosotros me abrís la escotilla Y yo abordo la nave Hostia, estaría guapo ¿La abordamos? Solo tengo una exigencia Solo tengo una exigencia Mata a Austin Rake Si lo haces Os dejo en paz A ver Ojalá lo mate él Y así yo no me tengo que mover No No sé de quién me hablas O Austin Rake O todos vosotros Tú eliges Eso no es elegir Sí, sí Es elegir Eh, ¿se van? Hostia, se están rayando Rake no es nadie para ti Mátale y serás libre Rake es un pirata No merece que te apiades de él Haz números O palma un miembro de tu tripulación O palman cinco ¿Qué prefieres? Buah, es que ahora para persuadirle Veis que no son cuatro puntos Son seis Le tiramos al cinco Vamos a tirarle al cinco Ambas opciones son malas Pero tienes razón Vamos No hagas tontería Jugar con la flota carmesí Es jugar con fuego Rake no es nadie para ti Mátale y eres libre No hagas tontería Le voy a decir Ni siquiera sé si estás con ellos No me jodas Normalmente no hay quien hable con ellos No me toques el cipote, tío ¿Qué le digo? El más dos Rey no es nadie Mátale y serás libre No tengo que conocerte ¿Pero esto qué sentido tiene? Es miembro de mi tripulación Con eso me basta para no matarle ¿Pero esto qué sentido tiene? No voy a asesinar a un hombre a sangre fría Antes tendrás que matarlos Pero Si ya le he dicho Que o matan a uno O mato a todos Y el tío tiene razón Y de repente No, no lo voy a hacer Hijo de puta, ¿no? Claro, es que le puedo decir La flota quiere a Rey muerto Me gustaría abordar Y discutir Cómo evitarlo Rollo, te voy a ayudar O yo abordo la nave Y yo mato al tío La 1 me llama más la atención Porque lo mismo puedo Abordar la nave Hablar con ellos Engañarles tal Y a lo mejor Matar yo a la Austin Rey Que en sigilo En una sala Y no tener mucho problema Y pirarme, ¿sabes? Madre mía No sé yo Ojo Que no te estamos amenazando Con abordarte Te lo estamos pidiendo El matiz es importante Normalmente diría que no Pero sinceramente Para nosotros será más seguro Vale Puedes atracar Ojo Ojo Vale Sube a bordo de la ragana Qué guapo Y cómo subo Atraque Que me choco Hostia Casi me choco Tú Vale Embarcar Casi me lo como Habla con Dimitri Qué guapo Tío Y esto lo podrás hacer Más veces En un modo así Un poco más libre Quizás Hostia Están con los cuchillos Por si acaso Son solo cinco Son estos cinco Y ya está No tengo muy claro A qué has venido Si quisieras matarnos Podrías haberlo hecho Desde tu nave Si querías nuestra carga La podríamos haber lanzado Supongo que me callo Y te dejo decir Lo que sea Esto es lo que va a pasar Vais a morir Y yo lo voy a disfrutar No sé quién puede oír Las comunicaciones Así es más seguro Quería asegurarme De que no hubiese Un botín de verdad Solo dime Quién de vosotros Es Austin Rake No pienso hacer eso Hasta que no aclares Cuáles son Tus intenciones Vale Para ti Austin Rake Soy yo Si le quieres a él Vas a tener que matarme a mí ¿Te importa decirnos Qué está pasando aquí? Es él, ¿no? Austin Rake Es un pirata De la flota carmesí Mátale Y os dejaré marchar Pensándolo bien Os mataré sin más Y a ver qué hago O jugáis la vida Para proteger a Rake La flota Quiere a Rake muerto Pero a mí me gustaría Resolver esto Sin violencia Claro, puedo jugar De parte de la policía ¿No? O puedo jugar De parte de De los otros Tío Persuasión Diría yo ¿Me pides que traicione A mi propia tripulación? Hacemos esta Voy a contar Voy a contar hasta 10 Después Mato a todo el mundo Ya está Yo lo he intentado Por las buenas ya Tres veces He intentado el diálogo He intentado que me hagáis caso No me hacéis ni puto caso Voy a contar hasta 10 Pues cuenta No asesinaré A ninguno de los míos Contaré, contaré Contaré Haz números Nosotros somos más Nada te garantiza Que puedas matarnos A todos Vale, señores Ahí viene la sangre Si acepto Y no digo Que lo vaya a hacer No va a ser así No sufrirá Vale Vale, lo haré No tengo ninguna simpatía Por la paz Se ha cagado, eh Y si Rake era uno de ellos Se acabó mi lealtad Hacia él Se ha cagado tú, eh Lo hemos hecho en la última Prométeme que dejarás en paz Al resto de la tripulación Y Los suministros para nueva hacienda Si, si A mí solo me interesa ¿Para traicionarme, Dimitri? Es increíble Eso Tú O todos nosotros, Austin Lo siento O sea Es este de aquí Déjate de historias Y admítelo Eres un cobarde Un momentillo Que bien Voy a ir equipándome la pistolita Simplemente por Precaución Me voy a equipar Por ejemplo ¿Perdón? ¿Sabes? Casi me trago esa mierda De ayudar a la gente Y cambiar las cosas Pero al final No eres diferente A la gente De la flota Que no se quede Con la nave Ya está Es que si no sufría ¿Sabéis lo que os digo? Es que había un problema Porque luego Cuando esta gente Empieza a hablar Empiezan las movidas Vosotros empezáis a empatizar Lo mejor es cortar de raíz Entonces nada Voy a coger esto Que no quiero que estén las cosas En el suelo Mira si tiene armas O munición Que guapo ¿De verdad? ¿Austin era de la flota? Pero si parecía muy Normal No, no Era un hijo Un hijo de puto Un hijo de puta eres Era Está guapo Que los compañeros Como que intervengan ¿No? Y opinen y tal ¿No? Mira tiene munición Y ropa Cómoda de colono Me la llevo Por nada Dimitri Un placer Está muerto No sé No sé si he hecho Lo correcto Era un pirata Y un traído También formaba Parte de mi tripulación Así que no No sé si es cierto Nada de lo que has dicho Es cierto Dame caso Puede serte Creo que me entenderás Y te digo Que espero que No volvamos a vernos Obviamente Y tampoco me interesa Pero te has sentado No sé si echar la culpa A Rake Después de lo que ha dicho El capitán ¿Te has sentado Al lado del cadáver? Mira Os lo voy a recoger Porque es que esto Es muy fuerte Vamos No tenéis respeto Por nada Mira que lo he matado yo Pero me cago en la puta madre Que parió Tú Un poco de puto respeto Por lo menos Apartarlo de ahí Y luego me lo tiráis Por la escotilla Pero Dejarlo aquí apartado ¿Sabes? Por lo menos Madre de mi vida Tío Un momento Qué pena Me gustaría haberlo intentado Yo llego a Me llego a quedar en su nave Mato a toda la tripulación ¿Y les puedo robar la nave? Podría haberle robado Eso haría sido la polla En verdad Qué pena Porque ya me he ido ¿Veis? Ya no me deja Así que me deja Buenas Tienen cajas aquí Con armas y todo Tienen cajas aquí con armas y todo Mira, mira, mira Tienen ahí una escopeta Un rifle Eso me viene bien a mí Eso me viene bien a mí Pero claro Le puedo robar No No tiene ningún tipo de tarjeta No sé si echar la culpa Rake Después de lo que ha dicho el capital O sea, no puedo pasar ¿No? Porque esto es inaccesible Lo veis Por mucho que los mate O algo No tienen No puedo entrar ¿Sabéis? Cartucho Tal Nada Es que nadie tiene La tarjeta O algo que pueda Guarda y prueba A ver Guardo Tenemos que defender La nave Son muertos Coño, pues te he visto Meter dos tiros en la cabeza Con todo el chochazo Aplastado y todo igual Digo No puedo Inaccesible ¿Veis? Aunque los mate No puedo acceder A este PC Y Esto Quizás Esto es una habilidad A ver Esto a lo mejor Está en tecnología También Algo de hackeo En ciencia No creo Física Tampoco Tiene que ser algo De tecnología Tío Tiene que estar por aquí Yo creo que esos ordenadores Se pueden hackear De alguna forma ¿No? En el loot Que no Que no tienen nada No tienen nada No tienen nada Ninguno Ya lo he dicho antes Traje espacial Mark 1 Está guapo Uniforme de capitán De nave No tienen nada Nadie tiene la llave Ni nada Nada, nada Vale Con el F5 Se guardaba rápido ¿Y cómo se cargaba rápido, tío? Si el F5 Era para guardar rápido ¿Cuál era? ¿Qué F era para cargar? Que no me acuerdo F9 Es verdad Sí, F9 Vale F5 y F9 Eso está bien Vale Pues vámonos de aquí Porque si no podemos hacer O sea Yo no habría cargado Si puedo entrar ahí Y robar No cargo Pero si no puedo Pues vámonos de aquí Let's go La tenías ahí La habilidad ¿Cuál? ¿Cuál? La de seguridad ¿No? Pero es que estos son Cerraduras No ordenadores ¿Sabes? Tiene que haber algo Relacionado con los ordenadores ¿No? Robótica ¿Cómo que es robótica? Ah, vale Quería que podía Desarrollar algo La última De la barra morada Control de puntería ¿Qué dice, tío? Sistema de armas Electromagnéticas Ingeniería de nave estelar No está por ningún lado Me alegra ser parte del equipo Vámonos Vale Desacopla Si quisiera Podría Destruirles la nave ¿No? Ingeniería de la nave Es Invierte Hay que tener buenas manos No solo para hacer que los sistemas De la nave Sean más resistentes al daño Sino para repararlos De forma eficaz Cuando se producen daños Y yo que no, coño Que soy muy cabezones Que lo del ordenador Tiene que estar en otro lado Yo creo ¿Vale? Esta misión está hecha Vuelve con Naeva En la órbita de Europa Vale Le damos aquí Le damos al mapa Y viajamos Guapísimo Voy, 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 voy Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Que me revientan, hermano Estoy buscándola Pero es que Vale Vale Hermano, te revientan, eh Hostia, hostia, hostia Que me revientan, eh Eso no llega ni a rasguño Me muero, me muero O sea, no puedo Eso no llega ni a rasguño No perdáis el objetivo ¿Cuántas naves son? Es que lo tengo detrás Son nivel 12 Ya, pero ¿y qué hago? Si no puedo hacer otra cosa, ¿no? No me lo creo Ha muerto uno, eh Voy a lootearlo si puedo Venga, lootea, por Dios Pero ¿cómo se lootea esto rápido, tío? Con la flota carmesí no se juega ¿Cómo se lootea esto? Tú no sabes con quién te has metido Repara, no puedo reparar Vale Tú no sabes con quién te has metido Mierda Escudos agotados Me revientan Voy a huir Que va, que va Pero ¿qué pasa? Que esta misión es de muy alto nivel Pero ¿y qué hago? Es que tengo que hacerla Porque si no tengo una puta deuda Con la policía Además es un objetivo Ahuyenta a los cazas Hay que matarlos Uye, coño Vete un poco Pero esquiva Dice uno A ver, como si esto fuese ágil O algo, ¿sabes? Esquiva Como si la nave Se moviese rápido Tú Que me maten otra vez Porque No entiendo, tío Es que no lo entiendo La verdad Vamos a Quitar Es que no puedo Nada más entrar Nada, nada Es que es entrar aquí Y ya me están follando el culo O sea, no No lo entiendo, tío Es entrar Y voy directo a ellos Y ellos vienen directo a mí Y son tres Y yo soy uno Vale 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 Uno menos Vale 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 No No Bien Vale, vale Poquito a poco Tienen vida Los cabrones Como recupero escudo Con el tiempo ¿Verdad? El tuyo Destroza el casco No Que están recuperando Tío Vale Vale ¿Otro muerto? Y queda la última ¿Eh? Nuestros escudos Concentrada Ataques La música es Bien Coño Vale Vale Saluda a la astrarea Vale ¿Puedo irme a lootear Antes de saludar? ¿Puedo rápidamente Pillar lo que haya por aquí? Que tiene que haber Cosita buena Yo creo, ¿no? ¿Quién ha tosido? Créditos Dunsteno Y piezas de nave Vale Y tiene que haber más loot Por cojones Vale Mira Ahí está el otro loot 750 euros Una nave No sé que coño he pillado La verdad Y faltaría El otro loot Que está ahí La nave Si hay que darle Movilidad a tope Hay que darle Cositas a la nave Porque es verdad Que la tengo de nivel 1 O sea No he hecho nada En la nave No hay nada mejorado Nada, nada, nada Está default La puta nave Está tal y como empieza El juego Vale Voy a pillar el loot De aquí también Y ya hablamos con el otro Cada vez Cada vez me mola más Más guapo está Vale Vamos a hablar con esta tía Me había chocado Perdón Vale Saludar Obviamente Obviamente Ha salido perfecto Porque solo ha muerto Él Ha muerto Pero la ragana Sigue intacta En serio A Delgado Le encantará Sabiendo que tenemos Las manos limpias Obviamente Preferiría Que no hubieras dejado testigos Pero Al menos Has cumplido la tarea En fin Querías entrar En la flota Carmesí Hemos entrado Ya estás dentro Así de fácil Espero que hayas aprendido Algo Con todo este asunto De rake Porque voy a jugármela Y a responder De puta madre Si la cagas Y al final Quedo como una idiota Mandaré a alguien A por ti ¿Lo entiendes? Vale Enviar a alguien ¿Para qué? Preferiría que vinieras Tú a por mí Hermano Es literalmente El mejor La mejor El mejor El mejor trasfondo De este juego Es el de granuja espacial Pero si tiene Respuestas guapísimas Tío Preferiría que vinieras Tú a por mí Ten cuidado Con lo que deseas Si la cagas mucho Puede que lo hagas Full torrente Es que esto dolore Ahora que sabes lo que hay Es el momento De que veas Dónde te has metido Voy a cargar Las coordenadas Del cuartel general Del sistema de Krix Los espacistas Lo llaman la llave Para la flota Es nuestro hogar Vale Sal para allá En cuanto puedas No me hagas esperar mucho Espero que sepas Lo que haces Informa a la Vigilance Ahora tengo que informar A la policía De lo que acabo de hacer Y de que me voy A la casa No Al sitio central De De la flota Carmesí Que son los malos Para informarles De que voy para allá Y yo Os estáis dando cuenta De la pedazo de misión En la que me he metido Por el puto paquete de cigarros Tío Vale Le doy aquí Debo informar Al comandante Aquí Weikande Que está en la Vigilance Vale ¿Y cómo coño Le informo yo? A ver ¿Ah sí? Ok Para allá que voy Saludar Vale Atracamos Ah Quiere que se lo diga Personalmente Yo creía que era Que se lo dijera A lo mejor De nave a nave Hablando Pero no Te tienes que meter Y hablar con él ¿No? Lo de visitar a tus padres Pues en cuanto me dejen irme Tío Ahora mismo soy Un prisionero del gobierno Básicamente Soy un prisionero del gobierno Hasta que no termine De hacer estas mierdas No me dejan ir a ver a mis padres Yo iba a cenar con mis padres He pillado un tape Y dinero para la hipoteca Así que muestra una conducta Ejemplar Vale Seguimos al cadete En la regana Iba un amigo mío Espero poder volver a verle La próxima vez Que tengamos un permiso Hostia Pues menos mal Que no he matado a todo el mundo Por aquí ¿no? Pues menos mal Que no he matado a todo el mundo Let's go ¿Sí? Aquí estoy ¿Has vuelto? ¿Algo de lo que informar? Sí Nos enteramos de que abordaste la ragana Me da igual que Rake fuera de la flota El piloto y la tripulación no Lo que hiciste era innecesario ¿El qué? ¿Pero yo qué he hecho? ¿Cómo que lo que hice fue innecesario Si solo ha muerto uno, no? Pensé que me iba a aplaudir Por salvar la mayoría de la tripulación Me da igual a cuántos albases Lo que me importa es que hubo una baja Por aquí no resolvemos los problemas A base de asesinatos Chúpame la polla, caro Tu trabajo es actuar como miembro de la flota Pero no puedes dejarte llamar por el papel Tenemos que seguir respetando las técnicas ¿Entendido? Que te calles la boca, tío Si ya te oí la primera vez Oír y entender son dos cosas distintas Esperemos por el bien de los dos Que comprendas bien la situación Está hablando, hermano Ahora bien, que quede clara una cosa Intenta seguir en la flota por todos los medios Pero hay límites éticos que debemos respetar Tío, cuando es necesario es necesario Si vuelves a hacer algo así Te quedas fuera Para siempre Aunque por ahora Seguiremos con el informe Al menos te has podido unir a la flota Sí Y no sospechan nada Es un plan peligroso Y te faltó muy poco para matar a otros aparte de Rey Pero ¿y cómo lo sabes? Afortunadamente pudiste salvar la vida al resto de la tripulación ¿Cómo sabe que así? Ahora llega la siguiente fase de la misión Nuestra información sobre Cersei era correcta Tras recibir informes sobre tu interacción con Adler Kemp Nos enteramos de la cita con Neiva Mora Según nuestros archivos, es la segunda al mando Así que, si quedas bien con ella Podrás entrar en la flota carmesí Vale Todo avanza conforme... Págame va a poder irme de aquí, ¿no? Te pagaremos cuando considere completo tu informe Claro, es que dan igual las opciones de abajo de diálogo La que avanza la conversación es siempre la primera, ¿no? En lo referente a la flota carmesí Todos los detalles importan ¿Qué te tiene preparado Neiva ahora? Neiva quiere reunirse otra vez cerca de Europa Tengo que reunirme en la llave, que esa es la verdad Tengo las coordenadas de la base, que también es la verdad ¿Por qué iba a mentirle? Quiere reunirse otra vez cerca de Europa ¿Por qué iba a mentirles, tío? Para volverte de la flota Para traicionar a esta gente Pero claro, y si me pilla ¿Sabes lo que te digo? Si yo le digo que se quiere reunir A lo mejor simplemente al decir esta frase Ya sabe que no es verdad Pero dirá este tío porque me sale aquí vacilando, ¿no? Voy a mentir Hostia, ha colado, ¿eh? Pero antes o después terminarán invitándote a la llave Probablemente allí conocerás a Delgado Delgado es el cabecilla de la flota carmesí Tengo aquí un perfil con información sobre sus antecedentes Querrás conocer los detalles individuales de cada miembro de la flota Pero sobre todo de Delgado Se lo han creído Lo segundo No nos servirá de nada infiltrarnos en la flota Si luego nos dan la patada para subestimar a uno de sus miembros No digo que no Pero conocer a tu enemigo es importante Y la mejor forma de derrotarle Sea como fuere Ahora que estás con la flota vas a operar de forma independiente Te apoyaremos más adelante Pero ahora será mejor guardar las distancias Más aún cuando estés a bordo de la llave Además, así tendremos tiempo de preparar nuestras defensas Para una posible batalla contra la flota Hostia, se va a liar, ¿eh? Con respecto a eso, señor ¿Comenzamos a implementar la mejora de los escudos? De inmediato, teniente Informa a los ingenieros y pon al corriente a la tripulación Espero que, al entrar en la flota Se haya disipado cualquier duda que tuviese sobre tu misión Desde luego, mis previsiones de éxito al mejorado Sigue así Esperamos tus próximos informes Puedes retirarte Todo esto es secundario Secundario no Todo esto es terciario prácticamente Porque ha surgido a raíz de un delito que yo he cometido Porque a mí me ha apetecido O sea, es que esto no es secundario Esto es Terciario O incluso más al fondo, ¿sabes? Hola O sea Es que no lo calificaría ni de misión secundaria Porque es que yo no sé cuánta gente hará esta misión con la tontería Porque te requiere hacer un delito Que te dejes ir O sea, es que no sé Es rarísimo, tío A lo mejor es una trama principal Y esto al final lo hace todo el mundo Es que no lo sé, ¿eh? Es que no lo sé Vale Tenemos que irnos ya a la llave Que es donde están los malos Y básicamente Donde podemos ya meternos Recabar pruebas para la policía Y acabar esta misión, ¿vale? Pero por hoy lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Llevo nueve horas y pico En directo Voy a cenar algo tranquilamente Y me voy a ir a descansar Que además hoy he dormido poquísimo Estoy muy, muy, muy reventado, tío Me he levantado hoy súper temprano Y he dormido una mierda hoy, tío La verdad que Ni me he echado esta tarde Ni nada No sé ni cómo coño he aguantado tanto tiempo, la verdad He disfrutado mucho, la verdad Al principio Es verdad que ha sido algo No sé, como que Ha dado un poco el bajón La verdad Pero estoy disfrutándolo, ¿eh? Me está molando mucho, tío También jugarlo muy a mi ritmo Me gusta mucho Este rollito que yo me llevo siempre De Liarme, tío En cualquier momento Y pasar de la historia Y luego dentro de un rato volveré Y centrarme en los personajes Más secundarios A lo mejor De repente meterme aquí Tío, te he robado esto, mierda Tengo que hacer esta misión El vivir tu propia aventura ¿Sabes? Que creo que esta es la gracia De los juegos de Bethesda El... Tú te montas tu puta película Tú te la montas, ¿sabes? Tú juegas Y fluye Déjate llevar Que esto te lleva aquí Y esto aquí Y esta misión aquí Y esto aquí Así es como se disfrutaba A mi gusto, ¿sabes? Me voy a dormir Señores Bueno, voy a cenar Y a dormir Muchas gracias por estar Como siempre Espero que lo hayas pasado guay Y poquito más Y gracias también Por las suscripciones Y por todo Que somos casi 33.000 personas suscritas Muchísimas gracias De verdad Espero que ya hayan disfrutado ¡Grandes! Espérate Voy a Dejarlo aquí Bueno, voy a guardar Aquí ¿Cuántos guardados hay, coño? Aquí voy a guardar Aquí, aquí está perfecto Buenas noches ¡Ahhh! ¡Ahhh!